El antropólogo social Sí, íbamos a invitar a Jaime Ferraro porque nos cuente de racismo, ¿no? Pero no pudo. No, no pudo porque justo atacó un tema de racismo a la inversa, que es la falacia que se está diciendo porque acá podía aplicar. A mí me encanta cuando invitan a alguien que no corresponde y más bien ataca ese grupo. Es como cuando Cristian Domínguez se pone a hablar en América Hoy sobre fidelidad. ¿Alguna vez te han raseado grillo en un distrito pitucuo? Bueno, no puedo contar las infinidades de veces que ha pasado. Calculando, hace 10 minutos comentándole a Guilherme que ha pasado un acto de racismo indirecto, así azolapado, como le dirían las personas, ¿no? ¿Acá abajo? Acá, efectivamente. Encuentro, estoy comprándome mi bebida gaseosa, ¿no? Claro. Como gaseosa. Gaseosa. Ya. Y ya voy a salir y yo detesto absolutamente este acto racista que los peruanos lo han normalizado. Y lo digo de frente. ¿Cómo me van a pedir revisar mi mochila si estoy comprando una gaseosa? Cláxon, fin. Una gaseosa. ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres ver? ¿Qué más? Y para que tú, si no sabes, no hay nadie que debe revisar tus cosas. Se supone. Y si tú tienes este acto, puedes sacar tu celular y puedes denunciar a esta empresa. Que empieza con M y termina en Etro. Ok. Pero efectivamente, Grillo nos ha contado experiencias como la del desfile, en la que un militar le rastrilló un arma. La santa güera dijo, no, tú vienes a decir de una asesina, ¿no? Todo lo que pasa en este país. ¿Algún día cambiará? No creo. Como el de Principito. Si JB sigue haciendo de Cuto Guadalupe, yo creo que no tenemos mucha esperanza, la verdad. Yo creo que al siguiente capítulo agarramos un poco de betún. Uy, no. Te lo ponemos en la cara y dices algún día. Algún día. Y así reventamos en humor. Creo que sí. La matriz del humor. La matriz del humor. Humor peruano. No lo encuentre en otro lado, carajo. Yo extraño a Gordos Casareto. Yo como extraño a Gordos Casareto, que era el mismo personaje, pero con diferente ropa. Era lo mismo, la misma voz. Sí, sí, la misma huevada. Era de Angie Kibaja, puta. Angie Kibaja y Cipriani lo hacían como, ches. Nada más. Todo era la voz, la misma voz. Sí, ches. Saludos para Angie Kibaja, que siempre nos ve en el puente que se encuentre. Hoy, Chiquito Flores, recuerda a Maribel Velarde y dice, pensando y cabilando, me tenía más loco que tú, esa desgraciada. Maribel Velarde sí se acuerdan, ¿no? Lo único que me acuerdo es Chiquito Flores suspendido en un mecanismo gritando, ayúdenme, sáquenme de aquí, por favor. O amarrado en calzoncillos también. Esa es, esa es. Puta, qué bonito. Solamente esos recuerdos vienen de mi juventud y la patada en el cuello a un jugador de fútbol. Nada más. Es nuestro Mike Tyson del fútbol peruano. Y lo que me encanta es que le paté al cuello y todavía es pelota, pelota. ¿Qué ha pasado? O sea, así es el fútbol. Así es el taekwondo. Es fútbol, señor. Ah, chucha, perdón. Soy Chiquito Flores y le digo a Tula cómo te extraño. Pero noventero al mango, pues su segmento de calatas en televisión sin miedo. Su segmento de calatas. No hay filtro. Claro, teatro desde teatro. Todo era sexualizado, ¿no? Al principio las obras hacían Hamlet, ¿no? Y de pronto en Hamlet entraban ahí en la Zanetti con las tetas al aire. Ya no se entendía. ¿En qué parte Chespierre puso esta calata? No sé. En un multiverso, ¿será? Sí, más o menos. Que tú te preguntabas, ¿por qué en medio de Hamlet está Mónica Daro en tanga? ¿Dónde está el cráneo que hablaba Hamlet? ¿Por qué el cráneo está al lado de dos culos? Están las tetas, ¿sero no ser prostibedeto o no? Es ahí la pregunta. Presuntamente. Barbie se convierte en el mejor estreno desde la reapertura de los cines en Perú. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Barbie está más bacán que a su Mario y los amigos? Efectivamente. No, te... ¿O la ha producido tondero Barbie acaso? No, 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 no. Tondero de corazón. Reflexiona porque Barbie tiene su metapsicología. Ah, chucha. O sea, está por abajo, como Streck. ¿Tiene capas como la cebolla? Tienen capas. Ah, chucha. Tienes que estar investigando ahí. Hay de todo ahí. Ah, sí. Porque me han contado más o menos. Ya se puede spoilear. Barbie no. Spoilea, spoilea. Dice que Barbie, no sé por qué, tiene que viajar al mundo real. Y ahí el Ken se da cuenta que lo trae como una mierda. Y se da cuenta que en el mundo real, puta, el Ken es de los máximos. Y regresa a instalar el patriarcado en Barbilán. Pero ahí hay varios tipos de Barbie que se pueden rescatar siempre para poder lograr la máxima inclusión. Una inclusión. Claro, porque yo quiero mi Barbie Susan León. Choclona. Que en la caja me venga Barbie Choclona. La Barbie Milf, dices. Claro, con su lip. ¿Qué Barbie te llamaría la atención para poder decir, ya hay un cambio acá? Su Barbie drogadicta. Esa que te venga cochina, así. Con su cartoncito, peón. Con sus artes de fumón. En vez de Kelly, viene con sus fumones. Bueno, que va a parar. Que no venga una casa, que venga un puente, sigo. Ah, me gusta. Y que Dillard y Puente vienen por separado. Qué chévere. Mattel ya está apuntando. Sí, sí está apuntando. Sería increíble. Y de imagen Angie Gibaja, peón. Bien, ¿ah? Claro. Y su Ken Pietro Civiles. ¡Jos, su madre! No. Esa casa ya viene dura, ¿no? La abre y sale. ¿Por qué no mueve los brazos? Este Ken no se le mueve ni las articulaciones. Es que tú aprietas a Ken. Ajá. Y que suene. Yo soy la máquina que te da de comer. Pero, bueno. No. ¿Cuál es la frase que siempre dice? Aprietas a Ken y te mira y te dice. ¿Causa? ¿Causa? Me gusta. Que venga el Ken caradura. Chévere, chévere. Se muere. Le meten un balazo. ¿A solito? Claro. Solo viene un botón. Y en el piso. ¡No, no! ¡Persi, persi! Claro. Pero con un pie. Y el otro Ken llora. ¡Cucha a su madre! ¡Qué deuda! Buena escena. Hay que revivir misterios. Ese sabe los diálogos. Perdón. Son parte, parte. Pero, pero, pero. Podríamos añadir también a el Ken Freeman. Ah, me encanta. El que empieza bien, pero tiene transformaciones. Claro, se va yendo a la mierda. Ken Freeman, toda esa parte. Me gusta. Yo soy más de la línea de la gran sangre. Tengo tres Barbies, la Barbie Medusa, las tres. Uy, no. La Diable. Y su Ken Johan, pues. Ah, ya. Ahí con su computadora. Y su polo de idad. Su polo de idad. Porque decía que, ¿cómo auspició idad a la gran sangre? Hay que reconocerlo. No me acuerdo en ningún diálogo, pero me acuerdo claramente en la escena de Tony diciéndole. Y chubón, ¿lo estás yendo a estudiar o no? Claro que sí, Tony. Todo lo aprendí en idad. Y así con su polo. Malzó ese diálogo. Y hackeaba, güey. Así con su huevada de idad, se hacía así como un monstruo de la computación. Y hackeaba toda la base de datos del Perú. Y cuando la cámara enfocaba, ahí era un Excel. Bueno, un PowerPoint, fondo negro, letra verde. Porque ya, se ha metido a la Matrix, hermano, se ha metido a la Matrix. Era un Excel y en la casilla decía, este, como que se llamara el numeral error. No sé que era bien, porque no estaba bien el código. No me sale, no me sale mi suma. La cagó en su función. No me sale mi suma. Esos productores no sabían ni abrir el dedo ese, fíjate el culo, güey. Así es el cine. Y tú, ¿qué Barbie meterías? Barbie artista, pues. Barbie artista. Es pintora, escultora. De hecho, que no va a tener trabajo, pero... Pero va a estar ahí. Va a poder expresar su sentimiento mediante una pintura. El puente de los suspiros y el boulevard de Barranco vienen por separado. Ah, me gusta. Ahí ponen sus pinturas en el piso. Los padres decepcionados. También son padres. Mientras vende pintura, va armando Shakira. Los padres decepcionados porque querían una ingeniera. Vienen por separado. Vienen por separado. Porque son divorciados, pues. Justamente el divorcio ocasiona ese tipo de anomalías. Ah, Dios mío. Lo que hizo era mi Barbie piraña, pues. Así ya viene en bola, ya. Siempre está en bola. Pantalones así de retonera. Que se le vea un poco la nalga. Subirlo dental y ya está muy bien. Que huele a punto G cuando lo ve. Huele a punto G. En vez de que huele a fresita. Rico. Y viene su versión old school, pues, de Barbie. No, su versión. La mi coqueta 2010. Su versión sería la Barbie Marisa Barrioleca. Su versión. Sutil. Sutil. Pues a Barbie solo la compras en Argentina, pues. Digan, no hay en Perú, ya. Después dice, ¿por qué no tengo amigos? El Transformers tendrá una versión extendida especial para Perú por tiempo limitado. ¿Cómo quieren sacarle el jugo a la imagen de Perú? No, es que va a ser el nuevo Transformers, que va a ser justamente el bus ese de la cantante Yaritza, que adentro traía manifestantes. Entonces va a ser un nuevo Transformers. Ah, ya. Va a ser un Transformers. Ah, ya. Está contextualizado, ya. Claro, se convierte y sale. Dina, asesina. Es una nueva versión. Sí, y luego van a sacar la precuela, que es el bus de Néctar, pero esa va a acabar rápido, dice. Cuando está viniendo, el óptimo le dice, ven de Argentina. Y el bus va a venir, ya no llega. ¿Dónde quedó el bus? Ese es el misterio, pero. ¿Tú crees? Sería su combisita, pues. Su combisita. Su combisita. Pero sale la precuela de Transformers. Claro, sale una combi. ¿Sale una combi Wolfgang? No, pero una combi, combi matadora, pues. Pero yo sí tengo mis reclamos para la gente que ha creado Transformers, que no me van a escuchar, pero yo quiero igual hacer mis reclamos. ¿Por qué no ha salido un Tico Transformers? Claro, señor Peck. No, el Tico Transformers faltó. Yo he visto un Transformers que manejaba un Tico, pero no sé si es lo mismo. Un Tico Transformers. Un Tico Transformers yo creo que lo hago. ¿Dónde está? Yo lo veo en el centro de Lima todos los días a mi amigo Bombo Lvín, que te pide cinco soles para una foto. Es verdad, el Depredador también está con San Isidro, Iron Man. Centro de Lima. Que el Depredador da más miedo el de ahí. Porque ya se ha metido en el personaje. Claro, tiene. ¿Ves, mamá huevo? Esta versión es más fuerte. En vez de Garrita tiene una tijera ahí. Es una fusión de Depredador con el hombre mano de tijera. Contextualizado ahí, pero no hay. Es el Depredador Bolivariano. Tampoco hemos visto en los Transformers el chino, el carro. ¿Cómo sería un decéptico en ese concha de su madre? De una. Mataría gente, pero como mierda. De una. Sí, güey, güey. De una. Sí, su Transformers carrito sacuchero tampoco he visto. Preocupado ahí, Optimus ahí. ¿Dónde está el chino? Y el chino es maldado. Pasa chucha a tu madre, huevón. Está que va a venir. ¿Dónde está el concha de su... Y el cabrón. Y en exclusiva, y en exclusiva, ya como post-crédito, ya destruyeron al chino. ¿Quién crees que va a aparecer? Orión. Orión. Chiquitito todavía. Viene así en tamaño pequeño. Que está... Que el chino... Que recién está aprendiendo todo. Toda la maña. Toda la maña. Todavía tiene papeletas el huevón. Así. Es que tú dices Orión. Ese es el verdadero villano. Que el chino va a ir... Te fallé, jefe. Y sale Orión. Sale Orión así. Con sus chantitas. Canta la mierda. Me gusta, me gusta. Ese hombre le roba las llantas a los decéticos. No, bueno. Esos son los verdaderos... Los verdaderos... Villanos transformes... Sería increíble. Me echándose con bombo y vida. Y de la nada... Caen dos monedas a un gatero. Así que está costado. Tres, tres, dos. Adelante, sopa. El chino con su corredor. Transformes. Llega la mano. Se ha salido de la ruta. Un huevón de la nata me echando y un huevón gritando atrás. Ceres, Ceres, Ceres. Es el culo de... Ceres, Ceres, toda la pacana. Yo subo. Subo. ¿Qué tal causa? Bien. Yo lo pondría en esa batalla por Caquetá. Por Caquetá. De todo el tráfico. Toda la gente... Se transforma y el otro... Me vas a arañar mi carro. Se bajan, se bajan. Se baja el conductor también. Los conductores bajan de los transformers con su fierro. Un huevón va y le mete un manazo a Optimus. Avanza, avanza. ¡Unape gringo, avanza! No se puede, ya no se puede. El chivolo de orinando. En la llantita, en la llantita. En la llanta. Su día está meada de todos los transformers. O que estacionaron en un lugar del picho de todos los meos. No se puede, ya. No se puede, no se puede. No, no, no se puede. Oye, pero debió ser más real, transformers. Es que es así, es lo que te puede dar el cine. Yo me imagino que los transformers, Optimus, por ahí está me echando, pues. Y le gritan, Optimus, atrás de ti. No puedo verme, robaron los espejos. Con su freno vaciado, yendo donde dice freno. Maestro. Por favor. Claro, maestro, una jugada. Una parcha de llanta. Optimus, en un grifo. Recargándose. No, vas a tener que cambiar toda la llanta, joven. Machado, maestro. Sale, sale el tío ahí remojando su llanta. No, está grave, está grave, está burbujeando, mira, está burbujeando, mira. Paltea, óptimo. Puta, fui para que me pongan aceite y me cambiaron el carburador. Me han robado la compu, o sea, yo no puedo avanzar. Yo no. Para, óptimo. Óptimo, ¿qué tiene? Puta, me han robado la computadora, huevo. ¿Te acuerdas que unos patrulleros donados por Corea no podían funcionar? Porque le habían robado la compu. Sí, sí, me acuerdo. No, digo, ya no puedo. Cuando el patrullero te dice, puta, me robaron. Ya no hay nada. Ya retrosé, ya. Hace tiempo salió una noticia que un patrullero salió así a poner a los huevones y a los huevones le pusieron su tono. Yo he visto en redes como un mototaxi se mete en una bocacalla y el patrullero va a sacar su pistola y se le sale la pistola. Y el de arriba dice, ah. Alguien deja nada, sale en la ventana. Un comentarito. Elite confirma octava temporada y se convertirá en la serie original con más temporadas de Netflix. La mierda. Esa serie Elite. Desplazó a Narcos, desplazó a Walter White. Pero yo quiero decir de Elite que me causa mucha indignación porque dicen, esto es como una secundaria real. Todos cachan entre sí, todos tienen carros. ¡Huevón, yo estaba jugando taps! Yo estaba jugando taps y corriéndome la paja. Yo no sé qué es sexo. Yo he estado tranquilo. Jugando lucha libre. Claro que sí. Que te dicen, no lo imites en casa. Y con mi título de cartón ahí, llegando. Tu profe te dice, ¿qué estás haciendo? Me hables, tengo mi título, por favor. Te sientas ahí con tu título. Verdad que la gente jugaba en MacDumpe. Me había llegado, güey. Me había recreo. ¿Por qué se ha roto la mesa de la sala? La silla, se ha plegable. Me ha caído en la espalda, güey. Puta madre. Estás en el hospital. Joven, ¿qué ha pasado? ¿Por qué su pie está doblado en tres? Por el título. Claro. Con tu cartón. Que lo vas a hacer de leche. Aferrado. Aferrado. No lo vas a soltar. No lo vas a soltar. Que lo más asqueroso es cuando te sacabas la mierda todo bien. Pero había tu amigo que se creía triple H, agarraba su agua y escupía todo. Ah, sí. Que no era triple H, era más para un chamán tu amigo. Claro. Para así él. Me acuerdo que hubo un cojón en mi salón. El que se subió a unas gradas que habían. El codazo del pueblo. Y todo el mundo se abre y el boom así. Toda la huevada estaba gritando como una pendeja. Su brazo así. Codazo del pueblo. Está todo hecho leña. Ya no puedo. Mamá. Mora. Todo doblado. No se rompió nada. Así estaba. En clase. Joven, ¿qué quieres? ¿Ir al baño? El título. Lo quiero. Mi profe. Me he roto mi brazo. A la salida, joven. A la salida. No, porque tengo que terminar mi clase. Lo que quiero es la revancha. Pero me acuerdo que en mi causa también se reventó el checo. Lo bueno es que era pasto, pues que no murió. Porque él se le ocurrió. Creo que voy a imitar el cabezazo destructor. Se zumbió una vaina tipo monumento del parque. Saltó. Mi otro causa arrugó, pues. Claro. Porque él dijo, yo te voy a... Yo voy a... Yo recibo... Yo recibo, joven. Yo soy macho, joven. Y mi causa arrugó, se quito. Y me puso la cabeza de pasta, joven. Y se queda en el piso. O Carlitos no se levanta. Pero se quedó con el título. Están en la clase. Está ahí un hueco ahí en la carpeta. Carlitos. ¿Dónde está Carlos? Carlos está... Que vuelve tres semanas después. ¡Soy el campeón! Huevón. Un campeón normal. Un campeón normal. Cuando cocían a los huevones en el cole, era un cole de risa porque llegaban pelados. ¿Te acuerdas? Sí. Un sucho. Ya por la pura acera. Acá estaba el corte. Estaba todo pelado por acá. ¿Qué pasa? El corte era acá. Se cortaba la quijada. Lo pelado. Para desinfectar la sala de operaciones. Por si acaso. Qué buena mierda, güey. Que tenía un seguimiento y parecía que había ingresado a la universidad. No se puede. Pero la gente igual. Ah, no. Sí, sí. La aplicaba ahí a la lucha libre. La lanza todo el tiempo. La lanza y él les recabó. Eran las más comunidades. Ahora que es la... La nueva generación, ¿no? Que hay personas que se están graduando y la mamá que es el hijo. Recabo para la abuela. La abuela con su garganta para arriba. Ay, ¿quién me manda, Benina? No, pero sí. Hay gente imbécil. Te doy con la silla. Es la silla de la abuela. Está tirando el piso. Maldita sea. Huevo, pero en nuestra época había algo peor todavía. ¿Qué cosa es? Había un luchador llamado Rikishi. ¡Ah! Ese. Había un gordito. Y su especial era ponerte el culo en la cara. Había un gordito en mi colegio. No me acuerdo su apellido. Rehuguiar. Huevo, un apellido de mierda tenía. Pero el gordo así intentó esa mierda. Le empujó a un huevón al piso y le puso... Estaba emocionado. Que ese niño descubrió cosas que no debía. Yo creo que hay un punto donde, como fanáticos, me vas a decir, sí, güey. Un punto desde donde se puso de moda Jeff Harry. ¡Ay! Y todos se tiraban desde un segundo nivel a la cama, a la mesa. Era el Swanton Bomb, que era el que se tiraba y se daba un mortal así. Piscinas. En la piscina había hecho un pato así. ¿Qué ha pasado? No, ha querido hacer la Jeff Harry, pero se ha dado con el filo de... Así, con toda la piscina de sangre, güey. Flotando con sangre y con el campeonato en el cuello. ¿A qué le ha dejado en pata para que no se sienta mal? Lo merece, dice. Cusco se quedaría sin agua potable en tres meses por falta de lluvias. La puta madre, ya primero, este gobierno de mierda ya le he quitado hasta la lluvia, sacó. Es de lo que hace, la represión policial, pecado. Seguro han perdigoneado el cielo. Puta, el cielo ha dicho, ya no, 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 voy a cortar acá, mi güey. Y todo por culpa de no reciclar tu botella de plástico. ¿Habéis visto ese documental ahí? Es culpa de los ricos, no de los pobres, güey. ¿Por qué? Porque los pobres reciclamos con tu lata de milo ahí para tu lapicero. Pero para venderlo. Claro, para tu lapicero. Pero ya... Tu botella, le cortas la parte de arriba, macetero. Yo creo que la culpa le tiene Messi, güey, porque una vez lo entrevistaron y le dijeron, oh, ¿tú cuándo te compras calzoncillo? Dice, yo me compro calzoncillo todos los días que uso calzoncillo. El güey se compra calzoncillo, no lavas el calzoncillo, güey. De verdad, huevón, ese, por la sala. Por ahorrar el agua, dice. Dice, en vez de lavar su calzoncillo, lo bota, mamá, lo bota. Ahí está, pero calentamiento. Ah, mano, pero yo estoy de acuerdo. Hay gente que debería botar su ropa interior cada vez que la usan. Hay gente que apesta, güey. El calzoncillo se usa hasta que el elástico ya no ajustó. Cuando el elástico lo hace, si sale polvo, ahí se bota. Y todavía no se bota, se vuelve trapo, causa. Pero los millonarios de mierda usan una vez y ya. Ese que está estirado. Lo ves a tu perro, lo ves a tu perro ahí con su pamina ahí. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, no? Mi calzoncillo. Leyendo a Bukowski con su pamina así. Boston, dice. Ay, pero. Ay, pero los calzoncillos. Ya, ¿ustedes hasta qué punto usan el calzoncillo? No, el calzoncillo se usa máximo, pues un mes podría ser, ¿no? No, yo sí le doy sus tres meses, ¿ah? Un mes. Que un mes nomás, pero con lavadas y tal. Claro, claro. Es que el calzoncillo se desgasta. Claro, pero más fresco, pues. No, pero. ¿Qué vas a hacer con un calzoncillo con el elástico ya flojo ya? No sé, para la fantasía, pues sexual. Ya te bajas el pantalón solito. Ya no tiene funcionalidad ese calzoncillo. Cuéntenos en los comentarios. ¿Hasta qué tiempo usan su calzoncillo? Hay gente que ya abusa, Pedro. Sí o no, que todavía lo descubres cuando vas a jugar partido con tu amigo. ¿Qué tal, Andy? Oye, la entrepierna está. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué hay pelito debajo de tu calzoncillo? Con su hueco en la entrepierna. Su boxe con un huevo afuera, sí. ¿O con huecos? Sí, sí, sí. O huecos. ¿A qué batalla se ha sido? Es un boxer, no son los crops. No puede ser, Pedro. Es para la ventila, pecado, o sea. Oye. Me está decepcionando. Pero, pero, pero. ¿Qué? Yo sí, yo sí confieso ahí. Tenemos ahí nuestro encargado del partido. Que cuando ve calzoncillos así, agarra con hueco así, agarra. ¡Joder, puta, güey! ¡Ay, calzoncillos que uno le agarra camote! Pero, puta. Que el truco siempre es que compre calzoncillo oscuro. Porque después se ve esa paleta de colores en marrón, claro. Que ese marrón ya es un valor, ya. Tú estás buscando. Es un pantone, ¿eh? Es un valor de, ¿cómo se llama? De la huesa. Claro, con eso vas. Me da este tono de marrón, a Sodimac. Claro. Quiero mi pared así. Respeten su cuerpo, por favor. Yo sí, un saludo a mi calzoncillo que usé cuatro años. No. Tuve uno que como seis, güey. Que solo usaba para shows. Ya. Ah, era tu. Ah, era tu. ¿Usted no tiene su calzoncillo de shows? No. ¿Se puede cualquier, güey, va? ¿Cuál es el show? ¿Cuál es el show? Sí. No, yo sí. Calzoncillo de show, media de show. Tengo media que no son. Por ejemplo, mira mi media. Ella no tiene lático ya. Ay, mira. Pero cómoda es, güey, güey. Que, güey, trabaja su pantorrilla solo para apretar la media. No es al revés. Se puede entrenar pantorrilla para no comprar media. En invierno, puta, no me ajusta, güey, güey. Ya. No me puedo dormir con media. No pasa nada a casa. Está justificando. Claro, güey. Está justificando usar ropa hasta cuatro o cinco años. No, yo uso mi polo hasta que ya el de Sogrante se pega. Era Tai Dai. Ya, ¿tú has visto eso de que usa mucho de Sogrante y se vuelve duro, güey? Que ahí lo convierte en DVD, güey, mire. Oh, bacán. No pierde, güey. Claro. Y su manga está enterita, así, tiesa. En alguna parte con eso seco, güey, cuando se moja algo en la cocina. No pierde, güey. Claro, güey. Esa manga ya es portavasos, güey. Ya te cae. Ya te cae. Suelta. Deja. Vamos a darle un libro. Aprende a soltar. Te voy a comprar el curso de maricondo, mierda. Aprende a soltar. Yo tengo mi cajón donde están todas mis manguitas. ¿Qué cortamos? Y eso lo uso, güey, de cuando en cuando para limpiar. Lo vemos. Cuando vamos, vamos a ver a su perro con su manga. Pero ya, para el frío, tiene su Jorge Chávez así. Jorge Chávez, güey. Hace con su esto de... Haciendo poesía, ¿no? O déjalo. Uy, mi perrito es chévere. Jorge Chávez. Tengo un caga y lo guarda. Estoy seguro. ¿Qué cosa? No deja ir nada. Para hacerlo fertilizante. Oh, no, no, no. Personas como tú necesitan el Perú. Ya ve, mierda, conmigo en la economía. Haría ley que los calzoncillos se voten a los cuatro años. Duraría más que un presidente en Perú. Tú, calzoncillos, han visto cinco presidentes. De verdad. De verdad. Pero no puede ser, güey. Porque sí, güey, güey, sí vio cinco presidentes. Y duele eso. No, sí, cinco presidentes vio, güey. Cuando yo dije ya lo voto, porque ya se me salió un huevo. Y aparte, porque ya lo ponía así. Ya no aguanta. Y era como transparencia, ya. Te lo juro. Güey, güey, era como lencería fina, güey. Tus calzoncillos han visto más presidentes que cualquier caraqueño, güey. Te lo juro. Ya no aguanta. Ya ni su calzoncillo. Mis calzoncillos han visto, puta, un culo del programa Isela, güey. Así, el show de los sueños, el show de los sueños, el show de los sueños. Vale la pena soñar. Tu calzoncillo vio el matrimonio de Gisela con Roberto Martínez, güey. El de Mijares con Lucero lo vio, güey. Oh, mío. El de Polo Campos con Susi, güey. Tanto así, güey. No, pe, déjeme. Cuando tu calzoncillo fue comprado, todavía no había escrito mi niña bonita, güey. O sea, me han comprado antes que naca, güey. Este huevo frito. Lacey Suárez sobre Iverson Farfán dice, me parece una persona sumamente atractiva. Como quisiera verlo calatito con Chasumare, yo le hago el beso negro, güey. Porque también a los hombres hay que hacerles el beso negro. Comentó Lacey Suárez. Demasiado. Pero me parece que sí. Me parece que es un beso afrodescendiente. Me parece muy resistente. Ah, perdón. Pero la pose se llama el beso negro. O sea, ¿qué es? Ponerlo en cuatro y besarle el ano. No, he estado viendo las últimas... De verdad, güey. En las últimas porno, mira, se ha capitalizado. O sea, todo ya ha mejorado, güey. Y ya todos hacen todo, güey. Y antes, si uno la porno empezaba, chupa de pinga. Perrito, de ahí vaquera. Y terminaban leche en la cara, pues, ¿no? Pero ahora hay pornos que empiezan chupa de pinga. Y ahí beso en el ano al pata. Se ponen cuatro y le besan el ano. La actriz porno le besa el ano al pata, güey. Es popular boquita de abuela. Claro, pues, su chocosoda. Y ya se van en flora ya también ya. Oye, oye, oye. Pero es como para que... No, no me refiero a eso. O sea, pero ya cuando ves a Bob Esponja... Un tipo de vestido Bob Esponja cachándose a perlita, tú dices, esto ya se sobrepasó, pues. Que yo admiro a los que hicieron la versión porno de los pitufos. Puta, güey. Porque qué compromiso para pintarse la chula y el culo. Todo el mundo vio esa mierda, ¿no? Que estaban todos pintados y terminan de cachar y ya está todo despintado ya. Pitufina toda sudada, pobrecita. ¿Sabes cuántos días demoraban en salir ese tinte de sus bolas? Parecía pescado después que se vació el Repsol. Puta madre. Todo de color, güey. Ese pescado que hizo Blackface. Pues está bien, pues. Si Lazy Suárez le quiere hacer un beso negro a la foquita, no tiene nada de malo. O tú qué dices, grillo. Sube un poco, quiero el de TikTok. Next. San Martín. Hay un nido de ratas en el local que abastecía papas para pollerías del distrito. Novedad. Hay una mafia ahí. Hace tiempo salió una huevada y un huevón que tenía una jato y se raptaba a los mocosos de provincia. Y los tenía todos metidos en camarotes. Y los chibolos solo los tenían ahí para pelar papas. Alucina. Y los dejaba salir. ¿De verdad? Sí, te lo juro. Eso fue un caso sonadazo, huevón. Era uno de los principales cojudos que vendía ya la papa pelada y cortada para las pollerías. No sé si habrá cambiado las ratas, los niños por ratas, ¿no? Entonces ahora los pericotes. Pero sí. Todos los ratatuites, huevón. Oye, huevón, pero fue verdad, huevón. Pero qué decepcionante para ese niño que se iba raptado para pelar papas, ¿no? Pero es que también lo trajo. Oye, ¿me vas a vender a Europa? ¿Me vas a poner a trabajar en algo? ¿Vas a pelar papas? ¿Para eso me robas? Es que también si te secuestran, ¿qué vas a hacer? Acá en Perú la situación está tan fea que no secuestran, huevón. Así nomás no secuestran. Y si es secuestro, es secuestro al paso. Pero secuestro de que, oye, dame un millón de soles. ¿A quién chucha vas a secuestrar, huevón? Tu mamá, su mamá va a decir. Ya pegué, cabrón. No pago en mi saga. ¿Voy a pagar esa mierda? Ahí dice, jo, pe. Repitió tercero. ¿Tú crees que vale mi inversión? Para jugando Fortnite y viendo porno, huevón. Nex. No, yo no puedo ya. Tú no puedes ya. Tú no puedes. No, ya pegué. Yo he sido profesor. Y hay momentos que uno corrige exámenes y dice. Ay, el país va a dar mal en peor. Sí, ya no se puede. Ya no jala. Ya no jala. Que tú ves y dices. Puta, mi esperanza de un futuro se acabó en este examen. Yo siempre, cuando tenía examen de historia. Chicos, estudien, por favor. Y no sabía quién era. Yo le ponía Absalón Vázquez. ¿Quién descubrió América? Absalón Vázquez. ¿Quién es Absalón Vázquez? ¿Y quién es Absalón Vázquez? Un profesor me ponía. ¿Quién es Absalón Vázquez en un examen? Y yo dije, puta, ya cambié de nombre. Pichulita Cáceres le ponía. ¿Y ya? ¿Qué pasamos? Nada. Se lo está viendo a la hora. Voy a controlar. O déjame fe, chucha tu madre. ¿Para eso interrumpen mi aneuda? No, déjame fe. Él me preguntó. No, esta es la mierda. Si yo te lo que te dice nada. Ni San Marco. No, pá, háblame. La guerra fría, pé, háblame. Te escucho, pé, te escucho. Me quito el inir, te escucho así, peón. Si fuese un enano de mierda y sí me pasaré. Eres un enano de mierda. Chat GPT llega a Android. La IA se masificará con su app para Android. Ya, y con eso se va al carajo, porque toda la gente que tiene Android, pute, por la hueva. Una vez que tú entras a un escatel, ya te vas a la mierda. A ese chat GPT le va a preguntar, oye, ¿qué paradero tomo para irme en el chino? La concha de mierda. Oye, de verdad, ¿dónde retiro mi ONP? A IA, IA. Claro, pero. ¿Y cómo mi abuela puede cobrar su Fonavi? ¿Cómo dejar mi vela prendida en mi invasión sin que se muera mi hermanito quemado? Eso va a preguntar al chat GPT. No, esas preguntas que van a hacer, de verdad, ya no sabemos ya. ¿Con qué sacar la sangre del pollo de mi terno? ¿Cómo se llamaba el actor que interpretaba a Mágico Sandoval en Vírgenes de la Cumbia? Absalom Vázquez, pues hermano. Siempre. Siempre. Absalom Vázquez, todo bien. Chuana González construye albergue para animales con dinero de OnlyFans. Se llamará Polvos Mágicos, pero asegura que no habrá su filia. Pero lo que me parece increíble es construir un albergue poniéndote perrito. Eso es devolverle a la vida. Es devolverle a la Pachamama. La Pachamama. Claro, pide. La Pachamama. Oye, y ella nunca se ha empachado, ¿no? No, no. Locaso. Oye, pero... Dime. Bien trabajado ese OnlyFans. Bien trabajado. Sí, yo creo que sí. Bien trabajado. ¿Lo has visto? Bueno, no hay nada que no sorprenda. Yo creo que todavía falta que le meta su beso negro a ese esposo. Yo creo que ya... Es que de verdad es beso negro y chupá de bolas. Tienes que verlo, Grillo. ¿Por qué? Porque sí, huevón, es la moda. Su esposo murió y ella decide clonarlo en su vientre. Así es la cinta perturbadora que perturba a miles. Amor u obsesión enfermiza. La película WOM explora el lado más perturbador de una pareja con las actuaciones de... No, esa es una noticia en el Perú, no en Estados Unidos. ¡Oh, huevón! Espérate, o sea, su marido muere y ella dice, lo voy a clonar. ¿Y qué? ¿Se va a chifar al chibolo? No. No, genéticamente. Genéticamente. ¿Lo clona? Sí, lo engendra ella. De eso se trata de pelis. Cada vez se hacen pelis más perturbadoras, ¿no? ¿Y tú viste ese ámbito? ¿Dónde quedaron los juguetes que cobraban vida? No sé. Y te enseñaban a ser un amigo fiel. Chucky. O ya Chucky, ya que mataba. Chucky. O a Chucky era cada... ¿A quién no ha tenido su causa loco que quiere matar a todos, huevón? Chucky. Claro, pe, huevón. Que estaba con su jumper. Siempre con su overola. Huevo. ¿Has visto Black Mirror? Ya, hay un capítulo donde una conjuga se le muere el esposo. La huevona trae un androide, lo clona al esposo, así que es un androide. Y de ahí este, ya no superaba la muerte de su esposo y con el androide como que lo fue superando. Y de ahí se acordó que su esposo le llevaba el pincho. Entonces se abandona al androide. Lo besa el androide ahí sentado, sentado en el parque, ¿no? Así termina la huevada. Y el androide no muere, pe, si es rubón. Hasta que se descargue nomás, pe. Señor, señor, ¿qué tiene? ¿Por qué está así? Por eso me reviven, concha su madre. Es una huevada si no se está clonando. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nada de ser. Gracias, Grillo. Gracias, Grillo. Muchas gracias. Gracias, Grillo. Esperemos que no te hayan funado después de las estupideces que hemos hablado el día de hoy. Y ya sabes, tienes que buscar besos negros y la mía de huevos. Y hacemos el viejo truco. Si alguien te quiere funar, decimos, lo haces porque es racismo. Si fuera otra persona. Claro, no la haría. No dirías lo mismo. ¿Acaso cancelaste a Mario Javier con chat mare? ¿Ah? Dios mío. Así está de mierda. Tú tranquilo, mamá. B, 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 B. Suscríbete, ya te miembro, no te olvides, imbécil. Bocaditos artesanales, empanadas de receta única, tortas personalizadas, alfajores de otro planeta con componente adictivo de recetas familiares, Big Brother siempre... ¡Ah, no es una noticia! ¡No, hermano! Te chantamos el cherry, hermano, te lo chantamos. Hay dos tiendas, el chorrillo en Zamborja, ayúdenos a ver en una más, comprando y siguiéndonos, compartiendo y hacer redes sociales, Big Brother, y al 912-944096. Y lo asegura Héctor y todo en entrevistas. En entrevistas con Big Brother. Ahí va a salir de vos. Sí, sí. Acá está Big Brother. Tú dices, mmm, qué rico. Qué rico, qué rico los Big Brothers. No, no, me cagaste. Yo juraba que no era una noticia. Y dije, noticia de empanadas. Impresionante, ¿qué habrá pasado? Ya no ponen limón, menos relleno. Pero ya que hemos llevado las dos horas de grabación que nos han puesto que el pajero... ¡A la mierda! Ahora sí, vamos con el reporte del clima. Y estamos con nuestra corresponsal, Anaí de Cárdenas. Saludos a Héctor. ¿Cómo estás, Anaí? Un abrazo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy, el clima está como para ir a ver Sirena, el musical. De jueves a domingo, en el Teatro NOS, en San Isidro. Y ese fue el clima por Anaí de Cárdenas. Gracias, Luis. Tú y Anaí, creo que tienen una historia de un pasado junto, ¿no? No, sí, sí, sí. Big Brothers, gracias por el clima, gracias por siempre invertir en este programa. Y listo, NN Entrevistas asegura que Big Brothers es la mejor panadería. Un antropólogo que ha visitado el mundo viene a aclararnos la cuestión. La rusa es una pose. Socialista, Ricardo Mendoza, el sociólogo. Depende, ¿no? Si ella estaba con la regla antes y haces la rusa luego de la penetración, esas tetas van a estar rojas. Así que yo creo que puede ser socialista. Muy bien, muchas gracias. Es un hombre del mundo que no se ha explicado. Guillermo Neira, por favor. Yo creo que es más capitalista porque todo el gasto que implica para que todas puedan hacer la rusa, todo el plástico que implica, todas las prótesis, todo el gasto, porque hay algunas que no pueden hacer rusa, pues, ¿no? No, no, no. Que es lo mismo si hace adelante o en la espalda. Claro. Entonces, yo creo que es más capitalista. Hay una discusión ahí. Mi pregunta es, si con las tetas es una rusa, si haces lo mismo con el culo es una argentina por el tema de los polos. Podría ser, ¿no? Claro, podría ser, podría ser. Una tierra del fuego, quizás, ¿no? Un estrecho de Magallanes. O te hago el estrecho de Magallanes, está bacán, me gusta. O sea, le pido coherencia geográfica a la hora de las poses, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Hay muchas poses que a veces no entienden de dónde salió, de dónde salió la vaquera. Claro. O sea, ¿es de Texas? Claro. No sabemos. Así que, dejen acá abajo en los comentarios. ¿Y las vaqueras cómo le dicen? Ah, claro. A la vaquera. A la vaquera. O sea, ¿cómo le dicen? La de aquí. La mía. Es lo mío. Es lo mío. La yo. Claro. Porque en Rusia, ¿cómo sería la rusa? Normal. Te voy a decir una rusa. Sí. Sí. Y dice que si viene rusa con disparos, se llama Stalin. Y con eso arrancamos la temporada. No, 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 discúlpeme. Pero alguna vez han hecho una rusa, pero la chica no ha tenido tetas. Ah, sí. Es medio incómodo. Es raro eso. Es raro. Sí. La verdad, es extraño porque es como si refregaras tu ropa en esas tablas de planchar. ¿No? Sí, sí, sí. Es como con las costillas, ¿no? Es con las costillas que podría hacer música, ¿no? Es como que esa... Es un güiro. Es un güiro. Es un güiro. Mano, si la haces... Igual es rico, es rico igual. No, yo agradezco a toda la gente plana que, aunque sea usa los pezones, para intentar hacer una rusa. Claro. El esfuerzo se aplaude, carajo. Es amor y el poder de la imaginación. No. Es nada más. Es lindo, güey. Yo a veces, yo estaba con una chica que era bien plana y entonces lo que hacía era amarrarle una liga a los dos pezones. Entonces, cosas que por ahí mi pichula como que por lo menos se ruchaba. Claro, pero es ingeniería básica. Era lo que hacía. Ponía su afinador de celular y comenzaba en la. Esposo debajo mantilla, rompe su silencio, trasampaya, entrando en un hotel y se fue a hacer deporte, causa, ¿qué chucha pasa? Es amor al deporte. Claro que sí. ¿Cuántas calorías se queman quechando? Quechando. Se queman, quechando. Quechando. Cachando se queman. Cachando se queman. Cachando, porque también al gimnasio se puede ir a cachar y también se puede ir a hacer ejercicio como está haciendo el señor Guillermo Neira que está bajando de peso, como pueden ver. Bueno, hermano, está bajando de peso. Los dos. Los dos se bajan de peso. Qué bueno que se están uniendo, digamos, a Refit Style. Sí, sí. Sí, sí, sí. A la Rechavo Wave. A la Rechavo Wave. Es la nueva onda. El Rechavo Wave es la nueva. En Argentina no me reconocen, o sea, la gente me reconoce, pero no creía que era yo por el tema del peso. Ah, clax, un pie tan huevón. Como esa vez que... Y loco, no, seguro que te han dicho que te pareces mucho al gordo forro ese. Que sale con el judío, porque allá creen que es el gordo y el judío. No sé cuál es. ¿Has escuchado esa huevada? ¿Judío? Huevón, en Aislados del Podcast, estaban hablando. Había un gordo y un judío que hacen un podcast. Lucas Lauriente dice, hablando huevadas. Ah, sí, sí, sí. Como que huevón. Oye, un saludo para los... Estuve con los aislados comiendo. Yo no sabía que Nanutria era tartamudo. Fue un lindo descubrimiento. Pero sí, una interesante persona. Que me dio un tip interesante. Dice que él cuando se traba, piensa en el sinónimo. Porque, por ejemplo, si quiere decir este... Paralelepípedo. Y no le sale. Y ahí sí se jodió porque dice, ¿cuál es el sinónimo de paralelepípedo? Shirley Chérez revela cómo fue el secuestro de Puma Carranza. Se autosecuestró. Estaba atado en la cama con soga. ¿Me explicas? Supuestamente hubo un secuestro. Mira, espera, comenzar. ¿Me explicas por qué ha revivido Shirley Chérez? ¿Qué es esto? ¿The Walking Dead? ¿Nada en serio de versión The Walking Dead? En la semana que te has ido a Argentina... ¿Qué ha pasado? Reapareció Shirley Chérez a decir, me cachó Alan García, pecado. O sea, me cachó Alan García. Contó que tuvo un afer con Alan García. Espérate. ¿Chirly Chérez sabe usar afer? No. Ella usó choque y fuga. No, ella dijo choque y fuga. Lo pusimos más elegante. Con Alan García en el programa de Bali Medina. Mi Mr. President le dijo la expo... Mr. President, la pendeja, como si fuera la Marilyn Monroe. Caso, caso. Como si fuera Mónica Lewinsky. Por favor. Mucho Mónica Daro, ¿no? Porque también era rubiecita. Rubiecita, qué rica la Mónica Daro. La exporrista discutió con Mangali Medina por qué no pudo mostrar una prueba de que mantuvo una relación con el expresidente. Según ella, también desfilaba con la banda presidencial Calata. Claro. Y Magali se puso... No, Alan no cachó. Nunca cachó. Huevo. Sí, no, vieja de mierda. Y aparte dijo... O sea, tú dices que sacó su pañuelito y se la pasó por la concha, ¿sí? Compañera. Compañera y compañera. Ella aplaudió con la concha, sí. Palmas, compañero. Bien, ¿eh? Esa concha sí debe aplaudir, ¿eh? Debe ser como un motor. Pero ella ha dicho también que ella tuvo un presagio de lo que pasó. ¿Ah, sí? Porque dijo... Alan se venía en mi cara. O sea, le gustaban los disparos a la cabeza. Ah, agarra suicidas. Claro, suicidas. ¿Y cuántas veces tirabas con Alan? No, one-shot. Jisoo de Blackpink. Ah, estas son las coreanas. Ann Boyoung. ¿A quién será su amigo cabrón? Ann Boyoung. Ah, ya. Ann Boyoung. Confirman que son pareja. Bien, ¿eh? Y los dos son hombres y mujeres. Mujeres y mujeres. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Ay, ay, ay. Mira, de verdad, de las Blackpink, te voy a ser honesto, ¿ok? A mí me gustan todas. ¿Ok? Ya, la lisa es la que todos nos queremos cachar, ¿no? Porque es la chica mala. Es la que rapea. Ah, chuchillo. Y la que baila más sexy también. Uy, no. Para ser chinita, hasta que mueve su, ¿no? Su fal de culo lo mueve, pero bueno, alucinante. Que da ganada de hacerle una rusa entre las costillas. Bien. Una lavada de ropa, dice. Una pasada esternón, ¿no? Claro. Como oscilófono. Claro. Esta es un rap, pa, 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 pa. Claro. Chiste estúpido. Chiste de coreano. Coreano, ultra coreano. Solo coreano lo han entendido. Bien. Jenny es la guapita. Ya, ya. Es la guapita del grupo, pero a nivel latinoamérica. ¿Culo serio? Ojo, estoy hablando... Es la más curvilínea. Ay, ay, ay. Rosé es la más tierna. Ya. Pero la más talentosa. Es la más talentosa también, pero la que menos destaca. O sea, todo el mundo le tira mierda a Rosé. Porque... Cuando Rosé es mi causa y tengo que decir acá que es mi ex. No. Es mi ex también. Ricardo Mendoza ha estado con Rosé, señores y señores. Yo he estado con la Rosé. La dueña de la fábrica de colchones. Ok. La Rosé causa. Un saludo para Rosé, mi ex. Es mi ex. Es su ex. Ya está, confirmado. Yo estuve con la Rosé. Yo estuve con la Rosé. Ella siempre me quiere volver conmigo, pero yo ya le chocé. No, pe. Sino que la barrera de idioma, pe. Lo pasado, pasado. Claro, pe. Es ese amor que uno no olvida, pero no regresa. Fotocar repetido no llena tu álbum. Claro, pe. Fotocar, pe. Ellos no tienen álbum, pe, ¿no? Álate, pero te fuiste de antiguo. Pudiste decir figurita, pero Fotocar... Fotocar, pe. Te delató. Eres viejo, pe. Déjame, pe. Tu Fotocar de Yumpio, pe. ¿Quién lo tiene? ¿Está huevón? Claro que sí. Tengo tres, pe. ¿Está bien? Voy sobre flowers toda la vida. Voy sobre flowers toda la vida. Escalera al cielo. Escalera al cielo. Mi adorable Samsung. Chimpancés asexuales y bonobos bisexuales. Lo que el sexo de los primates revela sobre los humanos. A lo largo del libro de casi 600 páginas, el primatólogo neerlandés Franz Walt trata diversos aspectos de las cuestiones de género, sexo, incluido un capítulo entero dedicado al sexo con el mismo sexo. Hay chimpancés que ahora se pintan su pelo de verde y dicen yo soy bi. ¿Y se pelean bananas así? No, me digas. Se cancelan. Mejor si yo como el chimpancés. El chimpancés. El chimpancés, claro. Es una productora de porno, de chimpancés. Chimpancés. Chimpancés, claro. No, en serio, bisexuales, asexuales, homosexuales, por decirlo así, existen en el mundo simio. Existen los perros, ¿qué? Que tienen orientación. O sea, hay su perro cabro, ¿no? ¿Has visto su perro cabro? Perro cabro sí. Hay su perro que ve machito, ven pa' acá, pero ven membrita, le tiran arroz. Y le dicen a mí, ponte una ropa más linda, puta, de frente. Ah, es su perro cabro. Oye, no digas panizo, tú tenías su perro cabro. Sí hay perro, sí hay perro. ¿El perro de Brian lesbiana? El perro, claro. También hay perrita lesbiana, sí hay. No, también con ese ejemplo, ese es Brian Lago homosexualizado, dice. Es que lo vio cachar a Brian, no. No, claro, y también después de ver la cachar a Sabumafu, ya te vas a la mierda. Saludos para la nueva chapa de Brian, este es Sabumafu. Sabumafu. En su última foto de esta gran vaya pone, buena, Sabumafu. Pero sí hay perritos, hay perritos gays, ¿ah? Yo he visto un perrito que... Y lo verdadero es que yo una vez veía uno que era así chiquito tipo cocker y uno que era tipo pastor alemán. Entonces el pastor alemán se montaba al cocker, ¿ya? Y parecía, o sea, y se la metía y parecía, parecía, decía, puta, esa pinga tiene dos pisos. Porque comenzaba por acá y terminaba por acá. Son duples de pingas. Claro. Pingas de duples, tiene patios. Pueblo que era rarazo, pueblo. Todo faltaba azotea. Tenía calzoncillos colgados en esa pinga. Un saludo para toda la comunidad can LGTBQ. Claro. Y también para la comunidad símica LGTBQ, ¿no? O sea, los chimpang LGTBQs. ¿Tú crees que los perros cabros... El chimpanguey. El chimpanguey. El chimpanguey. El chimpanguey. ¿Tú crees que haya su perro cabro que se estaba lamiendo su propia bolas? Y dijo, sí, solo está rico, ¿y qué tal si se la lamo a él? Ese es el perro curioso. ¿El perro vicurioso? Claro, que viene otro perro y como los perros así se identifican, ¿no? Se vuelen el culo, ¿no? Sí, sí. Entonces viene un perro, le volió el culo, solo lo vas a olerle. Le metió su lamidita de bolas. Si lo calientas, cómetelo. Plátano caliente para todos. Un perro de la Haití, ¿no? ¿Tu perro se la chupas solo? Tu perro es feo, picado. Magdalena del Mar inauguró el primer parque canino del país abierto todo el día. Estuvo ubicado en la Costa Verde y tiene circuitos, laberintos, juegos para el entretenimiento, para entrenamientos, entre otras dinámicas. Hoy día justo fui a visitar a Alicia y acá vengo de ahí y me dijo para ir a ese parque. Así que lo estoy averiguando en este momento. ¿Está chévere? No sé. He visto fotos y estaba bien bacán. Para ir a mis perras. ¡La vas a entrenar! ¡No, oye! ¡No, no, no, no! Dos canes y una en tacos. ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Maldito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Anda, a ver a Pepino. Lárgate de acá. ¡Ivón, están en todos lados! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Muy bien, tenés cuidado! ¡Vete la concha a tu madre, hermano! ¡No, no, no! O sea, tienes que ir a defender a Alan García que está muerto, imbécil. ¡Está malo! ¡Md! Pero ¿sabes qué me cago de risa en el parque Magdalena? ¿Qué? Sale una foto, un video, creo. ¡Ah, mira tú! Y mira, sale tres perros jugando en una atracción de ahí y dos niños, pues, y las mamás mirando desde atrás como si fuera macotas. El niño está jugando en el juego, el perro está con su caca en la boca. ¡Tiene un cañonazo! ¡Qué rico! Señora, por favor, limpia la caca a su hijo. Es la mamá con su bolsa así. ¡Ay, este pepe! Ah, pero sinceramente ya hay obstáculos en varios parques de Magomarca, porque los obstáculos se llaman fumones, pey. No puedes pasear a tu perro porque esos cuchas de fumones te ponen, pey. ¡Ciérdate el perro, pey! Voy con el tomachito. Voy con el tomachito. ¡Oh, el tomachito! No, ¿sabes quién de verdad? Yo quisiera que de verdad la pulga, la pulguita, huevón, le mete... La pulguita, cuando recién nació, le entrenamos para que suba árboles. ¡Ah, anda! Y sube árboles. ¡No! ¿La pulguita hace parkour? Ah, hace parkour. Es una trepadadora. ¡Huevón! ¡No, no, no! ¡Huevón! No, sí, sí, sí. La pulga es tuve tres paroles. Sí. Tengo un video de que le hicimos un polo de Spiderman y le hicimos subir un árbol. Es muy divertida la pulguita. A mí siempre me asombró. ¡Estráño! ¡No, no, 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 no! ¡Corta, corta! ¡No vayas a entregar esa burraca de mierda acá, carajo! Porque es el lugar de YouTube. ¡Pufa, pura! ¡Pero, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Caga! ¡No, no, no! ¡Caga! ¡Caga! Se va, pero se va bien, cachá. Mujer de avanzada edad sorprende con su equilibrio. ¡Ay, mira cómo! ¡Listo, ya está! ¡Ahí llegó el índice! No necesitamos leer más. ¡Mira cómo aguanto cachá para nada, hijo! ¡Mir, mir, mir, mir! ¡Sin bastón, mira, sin bastón! ¡Miré, estoy de cabe! O como mi abuelo que decía, sin piernas. ¡Se la sacaba la prótesis! Le decía, vieja, esa no, esa es mi pierna. ¡Deja de chuparme el muñón! Mujer de avanzada edad sorprende con su equilibrio al bailar con una botella de cerveza en la cabeza. La adulta mayor demostró sus mejores pasos de baile mientras mantenía el equilibrio con una botella de cerveza en la cabeza, recordando a su marido que le pedía la cerveza. ¡Muy bien! En otras épocas. En otras épocas. Desde acá un saludo. En otras épocas. Así, mira, hija, mira. Así me pedía todo. Tu papá me pedía. Mira, yo tenía que traerla así. Mira, si acá... Aquí iba la cerveza, aquí iban los piqueos y con esta me defendía. ¡Diego Vértigo! ¡Diego Vértigo! ¡Diego Vértigo! ¡Diego Vértigo! ¡Diego Vértigo! ¡Diego Vértigo! No leí bien. Es que estoy como riéndome y por eso leí mal. ¡Diego Vértigo! El adiós al actor que fue querido por todo el país a un año de su ya partida. ¿Es un año? Sí, sí, sí. Hablando de cutis, conchas y también puta. ¡Chibote! ¿Por qué? Realizan cirugía de manga gástrica a la paroscópica. Hombre de 137 kilos, conocido como Guillermo Eneira. Salud informó que equipo de cirujanos redujo el tamaño del estómago del paciente de 36 años con la finalidad de mejorar su estado de salud. Pero en realidad estaba embarazado de 6 crías, 6 cachorritos que ahora lo estamos dando en adopción en el parque de Magdalena. Oye, pero mi pregunta es, ¿por qué es noticia esto? Porque salud lo ha considerado una parte del seguro. Claro. Ah, supongo. Ah, ok, ahora tiene razón. Y también por el éxito de la operación, porque creo que no habían hecho muchas de estas operaciones. No, porque esas cuestan caro y esto es de salud. Claro. El pata sacó su cita cuando tenía 30 años y 77 kilómetros. La única manera de que salud te reduzca el peso es porque te corta una pierna. Un saludo para la gente de Almenara. Es así. Los verdaderos doctores que se huevean. Un chucha, no era. Lo de parejo. Lo dejé como Patrilla. Lo dejé como Patrilla estrella. Como la chilindrina, ¿no? Te corta con un dedo y dices, no, el otro, el otro, el otro, el otro también. Uy, corté tres, cortamos el otro más. Es que ni este lo financiaron. Esto salió por obras por impuestos. Muy bien. Yo llegué a pesar 126 en el momento más horrible de mi gordura. Y desde ese momento comencé a hacer la dieta y la dieta, 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 hasta ahorita que peso 80, entre 87 a 88 kilos. Bien, ¿ah? Anorexicardo Mendoza. Anorexicardo Mendoza. No, es mi pastilla la voy a usar, es Rhinorexia, ¿sí o no? Rhinorexia. Ah, no, 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 no. Rhinorexia. Tiene efecto rebote, porque sales en bolero, pe. Efecto rebote de huevos. Rebote de mis huevos. Un saludo para toda la gente argentina. Para todas las pibas. Y, loco. Para todas las pibas. Oh, no. ¿Cómo comiste esa? Te digo, cucha su madre, para eso vengo acá. Nadie te explica, ¿no? Me dijeron que coma asado, ¿qué? Con eso más tarde, porque estoy bono, bono. Joe Una le sigue enviando un directo a Samara Lobatón. Le responde por acusarlo de hacker. La joven influencer reveló que el barbero había invadido su privacidad por exponer sus conversaciones y dejarla mal a nivel nacional. Yo me pregunto, o sea, ¿de verdad cree que él es el hacker? O sea, ¿lo ha escuchado hablar y dice, puta, creo que sí puede programar? No, pues. Huevón, de verdad, interesante. Ahora, yo la verdad que a Samara Lobatón le tengo de verdad desde aquí mi más profundo respeto y cariño. Claro. Hacen hablando huevón desde cuando. Pero quiero decir que no me interesa. Policía. Hay a laboratorio con más de 100 kilos de cocaína en Centro Poblado Rupa Rupa, en Huánuco. Narcotraficantes se camuflaron en la espesura de la selva. O sea, mi pregunta es, ¿esto no es noticia? Lo sabemos desde siempre. Igual, o dejen chambear, pero si ustedes chambean, dejen chambear a la gente. Balín, Balín, mi seguridad, me contó que él vivía en un pueblo que todo el pueblo vivía de la fabricación de cocaína. Que él pisaba droga, ¿no? Él pisaba droga. Porque ellos no sabían, ellos no sabían qué era. Están caminando mal. No, para ellos era como pisar uvas. Claro. No tenían idea qué se hacía con eso. Mamá, ¿qué te vas a trabajar? ¿En qué trabajas? Pisando coca. Ah, qué bien, mamá. Cuídate, ya está. Igual en el colegio. No, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el que echa el caroceno de la coca. No sé para qué le echo si no la aprendo. Lo único que no podían caminar bien todos los pies duros. En tu vecino iba por la vida. Córtame, mira, córtame. Córtame, mira, córtame. O sea, nada, no siento nada, no siento nada. Vendía sus uñas, fe, para que la gente... Tengo uñitas acá, tengo uñitas. Uñitas de niño pisa coca. Están para hacer polvo nomás. Métela a tu licuadora. Ponía un micro a su pie y decía... Valió la pena. Su pata de mar, Anthony. Su pata chueca. ¿Tiene play plano? No, piso coca, señora. Mr. Pete confiesa... Mr. Pete confiesa que mototaxista le hizo propuesta indecente y lo traumó. Un día me tocó un caso que me traumó. O sea, no me traumó, pero me dejó pensando. Yo subo en terno a un mototaxi y le digo que me lleve acá al sauna. Hace un tiempo. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo le digo, ¿cuántos me pone? Contó. Pero ese ¿cuántos años tienes? Ese. ¿Y cuántos años tienes? Claro. Ese ¿cuántos años tienes? Márcate, Chito Bruce. ¿Cuántos años tienes? Oye, weón. ¿Ustedes van al sauna? Yo no voy. No, yo no. Ay, pero hay un sauna al... ¿Has ido a las cuatro estaciones? ¿Por ahí hay un sauna? Ten cuidado si vas. No, yo no. Nunca he ido a un sauna. Nunca. O sea, sí he ido a un sauna, pero sí he ido a... No. ¡Uy! ¡No hable de sauna! ¡Chá, tú acá! ¡Deja a Davis! ¡Deja de seguir a Davis a su sauna! Él está tranquilo. Solo quiere sudar. No, 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 no. Ni que pagan por los pais. Davis solo quería sudar. Huevón. No, yo nunca... Acá en Perú no he ido. Porque... Pero justo por eso. Porque no conozco... O sea, siempre me han dicho que en todos los saunos hay putas. Ah, no. A mí me han dicho que en todos los saunos hay putas. A mí me han dicho que, aparte... Me han dicho que hay dos o tres que no hay putas. Uno de ellos es el Westing. ¿El Westing? En el Westing dice que si hay sauna, si hay sauna. Y ahí... Y ahí hay una flojería de sauna. Preguntas del espojo del majo. Presuntamente, apay me salvo. Presuntamente. Ahí está la hurraca. Tenía que ser Guillermo Neira, huevón. Presuntamente, apay me salvo. Ah, pero ya... La hurraca ya... Ya chocó ahí, ya. Ya que su marido va al sauna, pero que está al costado de cuatro estaciones. Presuntamente. Presuntamente. Donde no solo te sacan el estrés, sino también la caca. No, eso corta el peor. Oye, pero en serio a mí me pasó una, pues. Ok. Una vez de chivolo. Uy, no. ¿Quién te lo chupó? Íbamos a... Mi papá antes de morir me dijo... Uy, quiero saber a qué sabe esa humedadita. Quiero darle un piquito. Ese elefantito. Quiero darle un piquito. Caca, no. Que así me hice mierda la memoria de su padre. No. Pero la cuestión es que había un sauna normal y decente en un gimnasio que tenía varias instalaciones. Y era completamente tranquilo. Y yo dije, oh, esto es chévere, pero no hay todos los días en gimnasio. Y con causas nosotros en una inocencia más o menos chivolos, hay que ir a un sauna chévere, pero no. Hay que pagar, experiencia bacán. Fuimos a uno y estábamos ahí tranquilos. Y vienen unas jovencitas a hablar, ¿no? Señor, ¿deseas servicio completo? Ok. Bien. Y nosotros... ¿Y qué comprende, no? Dijimos, de repente una peliculita, un masaje. ¿Qué inocente? Un mixto, un mixto caliente. Un huevo, un huevo. Es completo, es completo. Un huevo, cebollita. Claro, algo chévere, ¿no? La cuestión es que dice, no, servicio completo. Y nosotros, no, pero... ¿Qué comprende, no? Servicio completo. Ya, pero masajes, comida. No, joven, sexo, joven, sexo. Ah, ya. Se hartó de ti. Porque era una de las jovencitas y vino una señora atrás, dijo, estos son huevones. Y se las llevó. Y se las llevó, claro. Y nosotros, ah, que cachan acá. Huevo. Ahora entendimos por qué habían... Nosotros decíamos, qué suerte esos señores viejos que tienen novias tan bonitas. ¡Qué baboso! ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? Encuentra la forma, ¿no? No, qué lindo, no importa, le das a 40 y 20, 20. Es que son románticos, mira, las traen al sauna, al spa. Sí. Debe ser eso. Debe ser eso. ¿Qué hace que las mujeres los amen? Guillermo llevando su primera cita, vamos al sauna. Aquí hay que nacer el amor. Vamos al sauna. Son las citas más románticas. Yo he visto, hasta le chupan la pinga al señor. Y acá tengo 20 soles, así que te agachas porque te agachas. Uy, ya basta, ya basta, ya. Huevón, qué bueno, un solo para todas las prostitutas de sauna, que tienen el mejor cutis. El mejor cutis. Pueden ser putas, pero putas, qué buen cutis. Qué buen cutis. Ustedes sí que las sudan. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No, no, no! Tú de nuevo, lárgate, lárgate. Lárgate. Anda con Davis. Cuidado. Cuando viajes, agencias interprovinciales duplican placas en buses para burlar a la SUTRAN. ¡Puta madre! Compran vehículos que no son para bus interprovincial y cambian la placa para que funcione, reveló punto final. ¡Bien, carajo! Y son descarados, o sea, ni siquiera es que es un bus grande. Si es una combi con una placa de bus interprovincial, seas pendejo. Es un polocho con su placa amarilla. Nadie se va a dar cuenta. Es un skate. Es un scooter eléctrico. Y ni siquiera es eléctrico. Huevón, es que ya es una huevada ridícula, en verdad. Yo una vez sí vi, por ejemplo, a este huevón que llevaba los trailers y los buses sin asientos y sin coraza. O sea, solamente era la plataforma, el timón, la palanca y una caja de chelas y estaba sentado ahí con casco y con lentes para que no le dé el viento. ¡No jodas! ¿Dónde y mierda viste? Yo lo vi en la carretera. Y después vi unos TikToks, pero yo sí lo vi realmente. O sea, estos huevones de verdad, o sea, la gente ya se pasé, pendeja. ¿Cómo vas a...? O sea, solamente transportan, digamos, la máquina y no transportan la carcasa, pues, ¿no? Claro, pero no. El chasis, esos huevos, no, lo quitan y lo llevan con un huevón que maneja al aire libre. Y tú dices, ¡ah, la mierda! ¿En qué terminó la Mujer Maravilla? Ha vendido su vehículo la Mujer Maravilla, ¿no? Es un carro. Claro. Eso le pasa por cambiar la llanta. Y tú dices, ¡oh, tío, ¿qué fue? ¡Oh, tío, ¿qué fue? No, es solamente para la gente inteligente. Soy geek. Esta es una referencia a los cómics. Huevón. No, pero te das cuenta. Sirenomán, ¿no? Sirenomán. 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 Bueno, y es Sirenomán. Es Sirenomán manejando el Sirenobús. Venga. Hijo de perra, de verdad, lo hacen así, huevón. Así que, puta, déjense de pendejada, por el amor de Dios. ¿Por qué chucha vas a engañar a sus trantas engañándote a ti? Y ahí cuando te accidentes, te atacó tu cara, huevón. Ay, perdón. No pensé que mi carro, que no tenía chasis, se iba a chocar. La gente es estúpida, por favor, déjen de hacer estúpidas. Sí, por favor. ¿Cómo evito que se doble la lata? La quito. La quito. La quito, claro. ¿Cómo evito choques? Le quito la lata. Siempre me paso el peso. Lo quito. Pero es un bus interprovisado, señor. Para lo que transporto, chelas. Bien. Hablando... La gente agarra un tubo imaginario. A la gente le sigue la huevada. Así como que... Si es un bus, si es un bus. Sí, sí, sí. Qué caro. ¿Qué transporta? Mimos. Unos sentados en el aire. Y un cojún mismo agarrando la placa atrás. Sube una señora. Siéntese. Se para. A mí le pone la maleta arriba. Sepárate. Sube una vez de roquetas imaginarias. Y el que está con la cabeza rebotando en la ventana. Es un huevado espectáculo de mimo. El bus mismo interprovincial. El bus mismo. El bus mismo. Y hay uno que se pasa. Que se pone en ese asiento que está como un poquito levantado. Con su piernita así. No. Hay uno que tú... Tú lo viste así. No, que se sentó en la llanta. Los tres países de Sudamérica con los peores conductores del mundo. ¿En qué puestas a Perú? Los tres países de Sudamérica con los peores conductores del mundo son Brasil, Argentina y Perú. Siendo nuestro país el número uno. Un aplauso por favor, Guadalos. Vamos, carajo. Primero los peores del mundo. ¿Quién atropella a tu vieja si no es una estrella de televisión? Acá, carajo. Solo en Perú. Mierda. Un reconocimiento aquí a Melcocha y a Duzato. Uy, sin ellos no seríamos primer puesto, hermano. No seríamos primer puesto, huevo. Los dos son mis amigos. No. Siempre ustedes tirándole mierda a mis amigos. Son estrellas, pero cinco estrellas en general. A mí me encanta cuando están manejando viendo un cojúl de sierra así, sin direccionales, sin ni mierda. Huevón, la gente maneja. Pero también, o el otro día lavaron mi moto y le cayó cera al freno, huevón. Aquí, huevón, casi me doy contra un carro, huevón. Gracias, huevón. Pero en verdad, honestamente, honestamente, sí manejamos hasta el pincho. O sea, de verdad, manejamos muy mal. Se meten en contra en calles que obviamente solo tienen una dirección, huevón. Puta madre, huevón. Un día Balín se metió en contra en Jair Prado. Es un reconcha de su madre. Y yo le decía, ¿qué estás haciendo para llegar rápido, Ricard? La puta madre, huevón. Yo casi, la otra vez casi me dio un motorizo de rápido, huevón. Entro a una calle y era de noche. Y huevón venía coeteado en contra, huevón. Y puta, lo he visto, pero con la justa, porque he frenado y el mierda pasó. Casi entro a la categoría de tus mejores amigos, hermano. Yo, la otra vez, casi me llevo a una, a una, rápido. ¿A una? Sí, 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 estaba buena. Por poquito. Por poquito, casi atraca. Le salió otro pedido. Pero acá te pago ese pedido. Si no se quedaba. Se va a pasar la noche. Pero acá es una locura, hermano. Y ahora, y ahora, y ahora. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué no atropean eso concha de su madre? Digo yo, ¿no? Porque las surracas huelan. Exacto. Oye, pero si te das cuenta, Cass, en algún momento vamos a voltear y vamos a ver el payaso de Twisted Metal. Sí. Estamos así, ¿ah? Y gritando, ¡oy, ya basta! El payaso de Twisted Metal maneja bonito, mi puta madre. El payaso de Twisted Metal quejándose en redes sociales. Hoy me pasó, chicos. El de las dos llantas con su mochila de rápida. Novia llora desconsoladamente afuera del arcomar y el video se volvió viral. ¿Qué sucedió? Novia fue captada, hecho un mar de lágrimas frente al arcomar. Mar de lágrimas al arcomar, muy bueno. Y el video se volvió viral en redes sociales. Según lo que se evidencia, se dañó el auto que la trasladaba a su boda. No se sabe mucho más, no es la razón que puedes asegurar que fue lo que pasó, pero se dice que se le malogró el carro yendo a su boda. Ahí se puede manejar hasta el culo, pe, caga en la caja de cambios. ¿Tú qué crees? Que no tiene consecuencias. Ahí tape. Pero, ¿dónde era su boda? Porque si estaba en arcomar y era nomás allá de una cuadra, ya que le japesta camine tampoco. Claro, no, la iglesia está ahí nomás. Es que hacen la pendejada esa que se casan en el cono sur. Entonces dicen, vamos a arcomar un ratito, pe. Sí, pe, vamos a arcomar. Y ahí la cagan. Arcomar, el olivar. Y el parque, las fuentes de mierda. El pentagonito. El pentagonito. El puentecito y el pentagonito. Sí. ¡Ala, qué asco! Estás quemando estudiantes de la cantuta y los huevones vienen a tomarse fútbol, por favor. Por favor. El pentagonito es sagrado y se respeta. Huevón, de verdad. Para toda la gente que se casan en Los Olivos, por favor, busquen points bonitos en Los Olivos. El bulevar de Los Olivos. O por favor, de verdad, de una vez. Plaza Norte. Imprímase su puto banner, pe. O ya. O croma, pe. No me jodan, pe. O croma, pe. O, pero chévere, pe. Allá, en Plaza Lima Norte, una fotazo con la sirenita. Sustra, queda pero bacán. O con inteligencia artificial, pe. Ya. No, no vengan. O sea, no es que no quiera que vengan. No. Solamente que están haciendo tráfico y después pasan estas cosas. Te agarras a tres putas de frente de Plaza Norte y le dices a la inteligencia artificial, ponle vestido de dama de honor. Claro. Ya van a pensar que tienes amigas. Siempre rosado, we. Siempre rosado. O le pones de frente. Tápalas. Porque en los olivos se cae perro, we. Uy, we. No llegó el invierno. No, 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 no. Hijas de puta, we. Esa minifalda no tapa más que el ombligo, hermano. Puta que entaladana. Si fuera ahí, nunca acababa. No. Nunca llegaba el invierno. Oye, en los olivos hay chicas que están muy desnudas, we. Hay que mandar ropa, pe. De verdad, qué bestia, we. Parece que los olivos y el lince compran en el mismo sitio. Sí, sí, sí. Que, weón, de verdad, qué bestia. ¿Cómo están descubiertas con las tetas al aire, weón? Que si no tuvieran los pezones pronunciados, se les cae el escote. Sí, oye, unos politos así, pero igual. Qué bestia. Un aplauso a las mujeres de pezones fuertes. Que hacen que esos pedazos de tela queden en su lugar. Pezones fuertes. Es una nueva ONG. Pezones fuertes. Hay que hacerla, pezones fuertes. Vamos a ayudar a las mujeres que no tienen mucha ropa. Nosotros vamos a ayudarlas. Vamos a ver. Pronto a nuestro ONG, pezones fuertes. Soporta tu polo, mantiene a tu familia, pezones fuertes. Yo soy el pezón de mi familia. Ya no es el suficientemente. Ah, claro que sí. Ahí viene. Tatán. Por los pezones. El influencer francés Remy Lucidi, no sé cómo se pronuncia, reconocido por escalar las casillas sin ninguna protección, murió a los 30 años luego de caer de un piso 68 en Hong Kong. ¿Sí lo habías visto? No, no, pero... Había varios TikToks. Pero no jodas, 30 años para un huevón que hace esa cojudez es bastante. Es bastante. Es bastante. Que ya haya llegado a los 30 me sorprende. Es como llegar a los 30 en Carabayillo. Claro. Claro. ¿Tú crees que no le hayan avisado a alguien? Está subiendo y un huevón se olvidó que le avisaron. O sea, abrió la venta. Uy, la cagué. Hasta donde yo sé, siempre ha sido ilegal lo que ha hecho. No, claro, es ilegal. Si estás subiendo... Tú no te puedes trepar a cualquier edificio porque te da la puta gana. De verdad no lo hagan, ¿ah? Recordando esta vieja anécdota, pues, del gran Martín Mendoza, donde una vez borracho y cuando vivíamos en San Miguel, en mi casa, la fachada daba como una reja, que era de un condominio. Entonces, cuando Martín llegaba borracho y no llevaba llave, para no despertar a nadie, para que la gente no se dé cuenta que había chupado, se trepaba la reja, se subía el murito en mi casa, y luego se metía por una ventana y llegaba a la casa. Dando el ejemplo... Entonces, él a las cuatro de la mañana, agarró y borracho, bien borracho esa vez, agarró y subió por la rejita. Pero el guachiman, que era de la cuadra, lo vio y le dijo... El pitazo. ¡Ey, qué hace! Y Martín se puso nervioso y se resbaló. Detalle que no he contado, ¿ok? Las rejas tenían esas púas, ¿entiendes? Y Martín ya había pasado una pierna, entonces cuando se resbala, cae y la púa atraviesa toda la pierna de mi hermano, con orificios de entrada y de salida. Felizmente no cogió nada, simplemente es como cuando metes un alfiler por acá, que entra y sale, pero igual lo atravesó una púa, una reja. Martín, con la poca sobriedad que tuvo, se sacó la pierna y comenzó a tocar el timbre como loco. Para esto debo confesar que yo estaba despierto y yo no le abrí. Y cuando Martín entró, entró llorando y dijo, ¡Ayúdenme! 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 Y dices, ¿qué pasa? Y en eso vemos la pierna y vemos literalmente como si le hubieran metido un balazo. El hueco entra y salía, tú podías ver a través de sus piernas. Tú podías hacer una medición ahí de lentes. Y la cosa es que él, y ahí sí lloraba, él decía, como estaba borracho, estaba borracho y adolorido y asustado. ¡Shh! ¡Shh! ¡Por favor! ¡Shh! ¡No despierten a Gigi! Mi hermana, que era mi hermana de chiquita. ¡No despierten a Gigi! ¡Shh! 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 Es que nadie me abría. Es la gran historia de cómo Martín Mendoza se hizo un piercing. Se hizo. Jean Paul Santamaría, calamardo guapo, reapareció con la gran orquesta de Cristian Domínguez en el reventonazo de la chola. Ya había un calamardo guapo, un capítulo que salía con un mentonazo y sí se fue. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Pero él es como de pota, pe. Entonces, la expareja de Angi Chibaca, Jean Paul Santamaría, recibió la patadita de la suerte de la chola chabuja y le reventó los huevos porque con eso zancazo que se maneja Ernesto Pimentel, Dios mío, me da patadita inmortal. Jean Paul Santamaría, un tiempo, un tiempo chupé mucho con él. ¿Y no lo odiabas? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No lo odiabas? ¿Te caía bien? ¿Qué estabas chupando? Ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Hueván, era curioso, el bar donde yo actuaba, el dueño, el amigo Jean Paul y Jean Paul comenzó a ir seguido y puta, se nos pegó un tiempo Jean Paul Santamaría. Ah, ya. Huevón, de verdad, era mi causa. Bien, huevón. Sí, 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 sí. ¿Tienes unos amigos? Sí. Todo bien hasta, todo bien hasta que me puta, todo bien, todo bien hasta que me intentó vender una red de mercadeo. ¡Se acabó! Hermanito, tienes un cucho acá. ¡Uy, cuchate! ¡No, no! ¡La agarré de la pata! La voy a desnucar, voy a hacer arroz de burraca, ¡Oh, tranquilo, tranquilo! Tranquilo, 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 tranquilo. Te va directito con Farfán, te vas... Aquí cerramos. Nada, en serio, recuerden unirse al Premium, ver todos los programas que tenemos acá, darle mucho amor. Hemos hecho un montón, no sabes, pero hemos hecho una parrera que no lo veo. Hemos hecho el Guille liberando a Guille, que es para que baje de peso. Y que está bajando de peso, ya va como 10 kilos, más o menos. El MS, la mierda que nos sobra, que en realidad es la mierda que te sobra porque nos prendemos al canú, nos metemos en la otra vez, nos hemos pelado una gorra de Jorge. Están saqueándome, están saqueándome. Y de ahí también tenemos que más, testiando, que traemos gente chévere, le preguntamos cuju de esa y media. ¿Y qué? Lunes. El precio, la nota. Ah, el precio, la nota. Y pregúntes, ¿he ganado plata de algo eso? Sí, ahorita te tenemos que dar. Ah, ¿tengo plata? Sí, güey, ¡tienes plata! Es la primera vez que este negocio me da un dinero, güey. ¡Bien, güey! Cambiamos la racha, señores. Ah, también tengo 800 lucas de otro show. Ah, también tengo 800 lucas de... ¡Ya está, ya, hermano! Hoy día, pero te vas a la cu... Ya no está, está cerrado, está cerrado, está cerrado, pero está... Lunes, precio, la nota. No te vas a dar nada en serio. Nada en serio. Piércoles, y verga guille. Piércoles, y verga guille. Pierdes la mierda con sobra. Ajá, pierdes la mierda con sobra. Lunes, domingo, testiando. Ya está. Y mi pregunta es, ¿y por qué sigo pagando tu un sueldo? ¿Por qué sigo pagando sueldo? Yo no entiendo. No, no, tú tranquilo, man. En cualquier momento despegue esta huevada, así que... ¡A que despegue! Tú confías. Tú confías, hermano. ¡A que miembro ahorita, huevón! A que Ricardo se ponga la pila si cierra el canal. Cuídense, eso fue Nada en serio. Suscríbanse, vean todo el contenido y nos vemos la próxima semana aquí. Cuídense, chau. Chau. Y ahora sí, a pagar, León. Esto es Nada en serio. Dejen su comentario y su like. Suscríbanse, porque ya saben, todo viene gracias a Fermín Trans. Y esa era nuestra... Bueno, la marca era Transfermin. Ah, perdón, perdón. Aprovechamos el momento y hace más chévere. Transfermin hace remesas, envíos de dinero a diferentes partes del mundo, desde Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Y si me ayudan con la pauta... Y Europa. Sería chévere. Sería chévere, ¿no? Sería chévere. No te preocupes, porque... ¿Cómo es Fermín? Transfermin. Ahí está. Perú, a Brasil, a Estados Unidos, a Ecuador, a Canadá y a Europa. Porque con Transfer.me te vas a invitar a tu primo cabecero que te dice, dame la remesa para tu mamita, yo le voy a entregar completito. El dinero llega el mismo día que se envió y aparte tienen la cuota más barata de mercado que es de 1.5%. 1.5%, pero... Así que aprovecha, tienen servicio de atención este... En WhatsApp. En WhatsApp, las 24 horas ahí para ayudarte. Aparte también llega a su cuenta así, bancaria, para que no tengas que hacer tu cola con 42 chamos. Olvídate de las colas, olvídate de las remeses y olvídate de tu primer cabecero, todo con... Trans. Transfer.me Transfer.me Para que se acuerden, un trans llamado Fermín. Transfer.me Transfer.me El señor Fermín, ese es la bodega, imagínalo, trans. Claro. Es Transfer.me. Se cambió de sexo como el papá de la Kardashian. Claro. Amiga de... Transfer.me y Caitlyn Jenner. Claro, claro. Siempre acuérdate, Jock. Claro, sí. No tiene su QR. Luego van a estar viendo Keep On The Kardashians. Ahí viene... Ah, ¿verdad? Tengo que mandar plata. Pero por Trans.me Transfer.me ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, nada en serio! Tenemos a dos musicólogos que tratarán de resolver la duda. ¿Es esto o un punteo criollo? Caminece en el pelo y... ¿Qué tal imbécil? Se las prepara, ¿no? Se las prepara, se las prepara, se las prepara. Por favor, hermano, ¿cómo la voy a preparar? Pero para responder a esta magna pregunta tenemos al musicólogo y antropólogo forense. Antropólogo forense. Solo estudia muertos. Ricardo Mendoza. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo creo que sí equivale a un punteo criollo. Sí, puede ser un punteo criollo, pero yo más bien he visto como repuntes. Ay, ay, ay. ¿No? Repuntes criollos como que... ¡Pim, pim, pim! ¿No? De eso también... ¡Pim, pim, pim! Con la uña. Con la uña. ¡Pim, pim, pim! También tenemos a... el sobrino con vitíligo del Sambo Cabero. Guillermo Eneira para responder la cuestión constante. A mí me gustan esos punteos criollos. Hay unos que te cantan también así como... a la oreja, ¿no? Sí. Claro. ¿Tú sabes que en el mundo de criollismo corrió mucho? Ah, sí. ¡Uf! ¡Uf! Tú sabes que cuando dicen azúcar es coca, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, hay gente que... que... que como... le quedó la huevada de azúcar, como algo divertido, como algo... No, es cocaína. Claro, normalmente... Celia Cruz decía ¡Azúcar! Y ha visto cómo lo dice ¡Azúcar! O sea, nunca lo... Nunca vi a un gordo gritando así. No, o sea... Nunca, nunca. Igual nunca ha sido o es azúcar. Claro. Siempre... ¡Aaah! ¡Uf! ¡Uf! En verdad, es azúcar. Azúcar. Azuquitar, azuquitar. Dame 30 gramos de azuquitar. Claro. Eran como argots criollos. Ah. Azuquitar pa café. Claro, azuquitar pa café. Ah, con razón. Pietro Civil es dueño de cajones a tempo. No, no, no. Hay que decirlo. Pietro Civil le ha comprado una franquicia de Starbucks. Porque a veces el café hay que echarle... No, a veces le dicen este... Pietro Paramonga. Pietro Benz. Porque tiene su azúcar. Tiene su azúcar. Claro. No, sí. Entonces ahí cuando la gente sepa un poquito más o menos como escuche azúcar ya saben que es cocaína. Es así. Cocaína es la mejor, de la más refinada. A mí me encanta cuando están tocando criollo y siempre dicen ¡Siguiente verso y acaba! Es porque están dengue. Ya se están peorreando, están tocando más rápido la canción. ¡Siguiente verso acaba! Y el otro... Ha habido mucho... Yo no lo puedo contar porque mi familia es de músicos criollos. Claro. Entonces es tremendo coquero. No lo puedo contar. No lo puedo contar pero es que yo sé... Hay historias ya de digamos de familias donde se saben los dime secretes de cada uno. Claro. Y hay muchos cantantes criollos así conocidos que ya murieron. Sí, se fueron por parte todavía. Sí, sí, sí. Hay uno que... ¿Cómo se despedía, hermano? No, no. ¿Cómo se despedía? Pero porque el azúcar le sobraba. Sí. Le dio diabetes. Tanta azúcar que le dio diabetes. Así, así de azucarero. Ese compró su muerte con tarjeta única, ¿no? Porque se fue unas 12 cuotas. Tarjeta otra. ¡Oh, mi pierna! ¡Oh, mi otra pierna! Uy, hay gente que sí. Pero en fin, dejémoslos descansar en paz. Sí, 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 sí. Descansar en paz y que la comedia continúe aquí en este programa. Aparte, ya estaban tiesos desde antes. No, aparte, siempre hay que decir este... Hi, hippie, hippie. Hi. Qué imbécil. Perrito hace una reverencia ante Simba creyendo que está en el Rey León. Perrito hace gestos mientras veía la película en la televisión porque tú sabes que eso es así, güey, la coche es... Huevo. Y el perrito aguanta, desahueva. Yo me acuerdo de una vez que estaba con una chica viendo este... Rey León y también hizo la reverencia. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Presentó, presentó sus respetos. ¿Presentó sus respetos? Presentó sus respetos, ¿ah? El rechavo presentando su... Claro, mira lo que sí. El rechavo después le hizo Simba. Claro, claro. Le dejó el marco en la frente. Después la película la dejé un poco a Rafiki, ¿ah? La dejé un poco a Rafiki. No, no. No, sí, presentó su respeto, presentó su respeto. Siempre presenta... Hay que presentar respeto, hay que presentar respeto. Sí, la película también es un peliculón, es musical, así que cuando venga el rey león, cuatrense. ¿Por qué? Tú no lo escuchas, se guiña. Ya, ya, ya. Qué chantarse, hermano, qué chantarse. Tan bueno está el live action, en real. Sí, 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 sí. ¿Vieron el live action del rey león? Yo lo vi, pero que no tiene nada de live action porque todo es animación. Ah, qué imbécil. Pero, o el anal así... ¿Sabes que a mí me da risa? Porque es verdad, o sea, lo presentaron como el live action, pero todos son animales, todo es computarizado, o sea, literalmente han hecho otra película animada. O sea, de que se ve real, se ve real, pero son animaciones, pues es una película animada, no nos engañemos, huevón. El Scar parece un perro carachoso, o sea, mira. Huevón, claro, es un león de Parque Zonal. Claro, es un león de Parque Zonal, león de Parque Zonal, de Sinchirroca. León de Sinchirroca, es lo que... León alimico. No mate a esa Mufasa, cagón. Esa hueva, te estoy saliendo del circo, tomando un caldo de gallina, ya no mato, ya. Estoy tomando un caldo de gallina mientras que Pepe Popular Roque está haciendo su show. Después me toca entrar a la... Porque creo que no lo voy a levantar, porque ese es Pepe Larroca. Un saludo a Pepe Popular Roque, que es lo máximo, huevón. Vaya a su última foto de Pepe Popular Roque en Instagram. ¡Buena, Pepe! Huevón, lo máximo. ¡Buena, Pepe! Así, póngale, póngale. Como la vez pasada que han hecho lo mismo, hay que agradecer a la comunidad de Nadia En Serio que se está convirtiendo en la Beba Armi, en la Beba Armi. No, lo mandamos a hacer una cosa, fueron donde Brian y Steven y le dijeron ¡Buena, Sabumafu! Huevón, Sabumafu, buena serie, huevón. De verdad, a mí me encantaba, huevón. Sí, pero sabía más que Brian. O sea, tú no. Huevón, yo estoy buscando todavía la comida de Sabumafu para que mi perro hable, huevón. Huevón, tú le das... ¿Te acuerdas que le dan unos hongos? ¡Bien! ¡Bien! Venía un mono, o sea, venía como un lemos real y de pronto se volvía todo un muñecazo. ¡Azúcar! Sí, claro, huevón. ¿Qué vamos a tocar? ¡Azúcar! ¡Azúcar! Rápidos y Furiosos, director, ponen dudas si realmente llegará a la entrega número... ¡Por favor, no lo dudes, déjalo de hacer! Hermano, va a llegar a siempre. Por favor, deja de hacer esa mierda por el amor de Dios. Yo no entiendo por qué seguimos viendo Rápidos y Furiosos. Yo desde la 2 ya no la veo. El tema de los carros me encanta, el tema ya del drift, todo eso me gusta, bacán, pero ya después que el carro va al espacio, ¡me perdiste, pez huevón! Me perdiste, me perdiste, ya me perdiste. También hay una de Rápidos y Furiosos donde tienen poderes, ¿no? Ah, no, esa es una como, antes, ¿cómo se llama? Precuela. Una precuela. Que ya son como Cyborg, me puta, y ahí el Jason... Me perdiste, me perdiste, me perdiste para siempre. ¿Cuál? La de Hobbs & Shaw, la de la roca con... Con Lely Chou. Con Lely Chou, un saludo para Lely Chou. Nosotros sí te queremos, no como el cuto Guadalupe. Escúchame, es que ya, es que ya llegó un límite que ya el director creo que es Michelle Alexander. Es Michelle Alexander. Michelle Alexander. Michelle Alexander. La he contratado. No sé qué chucha pasa, dejemos de hacer Rápidos y Furiosos y Asumar. Que es próximamente los amigos, Asumar y los amigos en el espacio. En el espacio. Contra Toretto. Asu, qué rápido, Asu, qué furioso. Así se va a llamar la película. Sí, sí, sí. Y mira que fue mejor que todos los chistes de la película. ¿Te imaginas Toretto en Promart comprando? Hay que sacar un plan en DirecTV porque acá en los 80 en Perú se ve en DirecTV. La familia es primero. Pero antes, Interbank. La familia es primero. Les aviso que en la 10 Toretto ya es latino. ¿Le salió familia latina? Sí. Y ahí sale su abuela y dice coño de la madre. Pero están en México y es como que espérate, ¿qué? Ok. Claro, ya te dice la familia es primero. En Brasil. Ah, todo junto. Sale todo junto. Sí, pero ya es latino. Nadie sabe qué parte. Pero se dicen que él va a decir la familia es primero. Ah, sí, pero en español. Por eso compro en Plaza Bea. Precioso, más baratos. Siempre. Iba a salir con su carrito y ahí va a decir Carlos Alcántara, corte. Acurrucu. Acurrucu. Emilia Drago baila parinero. ¡Ah, coño de la madre! Aprovechemos. Mujer se casó en la Torre Eiffel y ahora dice que está enamorada de una valla de madera roja. Lígame, ¿qué pasa con las noticias hoy día? No sé, güey, ¿cuántos ojos se han metido? Ella se casó con la Torre Eiffel. ¡Ah! No, en la Torre Eiffel. Perdón, mujer se casó con la Torre Eiffel y ahora dice que está enamorada de una valla de madera roja. O sea, se casó con la Torre Eiffel pero está pensando divorciarse porque esa valla roja está más rica. No, pero la valla, de repente la valla la ha metido Floro. Oye, que chuchase con la Torre Eiffel, güey, ¿acaso la puedes sacar de Francia? Vete conmigo, mamacita, soy una valla, me llevo para acá, para allá. Yo contigo vaya donde vaya. Le enamora. Claro, le escribe así, así, como amigo de trabajo que se florea la jefa. ¿Cómo estás? Yo soy una valla. Oye, ¿te han preguntado qué tal te fue? Cuenta la leyenda que vieron a esa valla roja saliendo del sauna con el esposo de Maju, ¿ah? No. What's up, ahí es una trampa. No, aparte que yo no me metería con una valla roja, porque la verdad que no estoy con sus ideales políticos. No, nada, siempre quieren una nueva constitución, esa valla roja. Esa valla roja. No, 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 votó por Antaura y estaba preso, huevón. Claro, pero un saludo a esta mujer que se está casando con cosas inanimadas como todas las mujeres de Cristian Domínguez. Dale el gran sobre John Kevin, hasta ahorita no aporta ni un centavo con mis hijos. No hable de ese huevo que nos saca la mierda. Siguiente noticia, siguiente noticia. Arequipa, personal del ejército recibe con danzas a turistas nacionales y extranjeros ya que la gente también ya la mataron. Los visitantes no dudaron en aceptar bailar cada pieza musical. Dijeron, ya que chucha, si me estás apuntando, hermano, ¿qué voy a hacer? Además, recibieron recomendaciones para conocer diferentes atractivos turísticos. Mire, este atractivo ha venido de Venezuela. Es recontraturístico. Venga por acá. Y bien atractivo. Oye, este, no tiene nada que hacerlo el ejército. La vez pasada la cojó de Dina en la, en esta huevada del desfile, como tú sabes, está aquí matando gente por acá por ahí. No, es verdad, es verdad, presuntamente, presuntamente. No, así se la va a la mano, ya sabe, ya sabe, por eso se dijo, ya la huevada. Es que los chupibos con hibos que siempre vienen, puta, marchar así, dijeron, desahuévate, yo no voy a ir. Y agarró los milicos, ya carajo, se me ponen su cojudece y lo pasó. Ya, 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 desarme la palmera, carajo, y se ponen las palmas. Ya, y que me pongan en los andes del río Amazonas que viene la nácona. Puti, los mando con los que paran acá en Miraflores, tocando. Lo vene con, lo vene con, que se disfrutan de chipibos. Marico, colabora. Oh, son venezolanos. Sí, sí, ya me ha tocado. Los de Miraflores, los que se disfrutan de chipibos son venezolanos. Te lo juro, que caiga de risa, pero puta. Tú me enseñas a ser hibos, yo te enseño a ser tizanas. Oh, increíble. A mí me pareció increíble la otra vez, vi un pedacito de un mini desfile de esos de fiestas padres de un colegio pituco. Enano, pero no más. De un colegio pituco y todos así con sus trajes típicos, pero ojos azules, gringuitos. que tú dices esto, claro, esto de que es el vasón de la selva de Dinamarca. Esa es la hora loca del matrimonio de Majumantí. Esa es la hora loca y el matrimonio terminó en una última hora. No llames al diablo que viene el burraco. Cuidado. Vamos, siguiente noticia. Ya está. Se ha metido un pirañita. Así está la inseguridad ciudadana en el Perú. Mira cómo se meten estos fumones. Está clavando ahí. Anda clava debajo, puente a tocongo, el piraño aqueroso. Oh, de verdad. Acabo de acordarme algo. ¿Qué? Tienen que pasarle su traje. ¿Has visto el regalo que le hicieron a Cristian? Cristian, cumpleaños. Primero, que para lo deliberen a Guille, tengo que contarte, que dijeron que aún no ponga su cargo, pues, director de fotografía, Johan, todo. Y Cristian pidió que le pongan montañista, pues. Oh, yo soy montañista. ¿Montañista? ¿Con ñ? Sí, era montajista, pero hoy prefiere que lo reconozcan como un escalador. ¿Montañista? Sí, sí, puso. Oh, después de montañista me amargo. Entonces le pusimos montañista. Ya está. Y ahora hay montaña y el Lever está atrás. Y de regalo de cumpleaños, como antes era Guachimán, le regalamos uniforme completo y chocolate. Bien. No se lo quiere poner porque se bota, pero como ilumina los chapis ahí en el Bianca. Claro, ahora se bota. ¿Ilumina los chapis? Porque la gente no sabe, pero nuestro querido Christian, acá nuestro montañista, ha sido vigilante de un terreno, de un pampón. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿No sabías eso? Era vigilante de un pampón que no le daban caseta. Tres meses bajo la lluvia. Póntelo, póntelo. Ya, póntelo, póntelo. Póntelo, por favor, ¿ah? Tú dijiste que te lo ibas a poner. Loco, huevón. Estoy muy orgulloso de ti, Christian. Entonces, estoy muy orgulloso. ¿Cuánto ha crecido? Con razón, cada vez que necesitaba hacer un trabajo en mi casa, Paniso te mandaba a vigilar. A mí, no, yo con... Ya tienes experiencia. No, de verdad, yo te digo una huevá. Yo cada vez que entro acá al estudio y yo llego temprano porque tú sabes que tengo mi ansiedad, me hace llegar recontratemprano, siempre abro la puerta y lo encuentro a Christian con un pito en la boca. Siempre. Es un pito ajeno. No olvida de dónde viene. No, no. El otro día, no sé qué chucha, entré acá y me dijo, su voucher. Abro su mochila, dijo. Me pidió un voucher. Qué locas son. Yo estaba saliendo, me pidió, ¿puedes abrir su mochila, por favor? A mí me selló el estacionamiento y ni carro tengo. Pero muchas gracias a... Me cateó, me cateó. El otro día me cateó. No. Me cateó, me cateó. El otro día sentó el cacacho y dijo, entra con pañoleta negra, saco. Se escuchó todavía. Código 4C, 4C. Ah, tiene código, tiene código. Mira la chilindrina, mira la chilindrina. Mira la chilindrina. Ya, ya, ya. Ponte tu gorrito y ven pa' acá. Ya, ponte. No, venga así. No, venga así. Venga así. ¿Pon tu gorrito? Ahí estamos. ¿De dónde somos? De la punta del cerro. A ver, a ver, a ver. Ahí está, cuidao. Si lo ves, si lo... Ponle su silla arriba y en el culo. Al medio. Por acá, por acá. Por acá, por acá. Por acá. Acá está. Ahí está. Nuestro Ego Echimán. Nuestro Cristian Domínguez. Nuestro... Mira, peo, weón. Trae de su María Gracia de Amarra y ya está. Ya está, weón. Ay, está bien. Vaya, vaya para allá, vaya, vaya. Feliz cumpleaños, Cristian. Feliz cumpleaños. Que no pare la joda. Con razón, weón. Me pidió que le ponga Direct TV en su caseta, peo. Montserrat Seminario más conocida como Monchi y la razón por la que no tiene más hijos con Melcochita, él ya no puede, dice la esposa del cómico revela que ya cerró la fábrica. Además, dio detalles de su relación con Melcochita. ¿Qué es Monchi? ¿Monchi tiene hijos con Melcocha? Yo pensé que Monchi tenía la... O sea, ya, ya está vieja. No, 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 no. Esa no, no, no. Otra Monchi, otra Monchi. Ah. ¿Cuáles son los detalles que reveló? Básicamente, se echó flores a su relación. Pero acá pregunto, ¿ella no fue la que le echó a Melcocha? Sí, claro. Los robotiñones, se dice. Ah, las robotiñadas. Robotiñadas. Claro. Weón, pero este, ya Melcocha ya no debe tener más hijos, creo, ¿no? Sí, weón, de verdad. O sea, literalmente tira polvos. Weón, es que ya está, ya Melcocha ya está mayor, ¿no? O sea, yo creo que ya... Yo, bueno, yo creo, porque esta es mi opinión, puedo usar más, que hay una edad donde ya simplemente debes dedicarte a morir. Sí, y ya creo que... Y Melcocha ya está en esa edad. Melcocha ya está en esa edad. Yo creo que... O sea, no quiero que se muera. No, ojo, no quiero que se muera. Solamente que él ya debe dedicarse a los 86 años, weón. No, él está ya ahorita con esa edad para contar cuentos de la cripta ya. Un huevo. Sí, y está para cuidarla. Ojo, no quiero que se muera. No, no, nadie, nadie. No quiero que se muera. Yo digo, yo por ejemplo, si yo tuviera 86 años, yo me dedicaría a morir. ¿Qué es morir? Yo creo que es terminar mis asuntos, puta, hacer lo que nunca hice, puta, pasarla de puta madre. Y cuando acabas, vas hasta tu árbol y te quedas ahí. Exactamente. Y ya, y de una vez comenzar a buscar como los perritos así que dicen, voy a buscar mi hueco, ¿no? Claro, claro. O sea, es lo que yo haría a los 86 años. Pero si él todavía tiene la vitalidad y juventud para seguir teniendo hijos y esto es lo demás, puta. No, no, regálame el coche al que tenga hijos ya es un atropellido. ¿Sabes qué hago a los 86, huevo? A los 86 vendo todo, me compro una casa en el centro de Lima y solo hago peña criolla ahí abajo en el que yo... Ya me quedo ahí. Dedícate a joder a tus nietos, a fingir que tienes Alzheimer. Uy, verdad, porque eso es lo bueno. Que yo tengo la teoría que los viejos se fingen. Sí, de hechazo. Que ellos van a... Uy, ¿sabes qué le dije a mi nieto? Le miré a la cara y le dije, ¿Quién eres? Y lo han visto su cara, huevo. Estoy loco. Igual el tío Melcoche hace un caga de risa. Un saludo para el tío Melcoche y para toda su familia. Ese imbécil que le dijo engatada. Bueno, oye, molleja con orejas. No, sí, nos mechamos ahí, pero sí, ahí tuve, por ejemplo, un revés porque él me tiró una chapa, yo le tiró otra, él me tiró otra chapa, yo le tiró otra, me tiró una chapa más, yo le tiró otra, no me responde y la gente... ¡Oh! Y yo, ¡Oh, concha, su madre me está jodiendo, huevo! Claro, pero ya... No, pero el tío, el tío lo da todo, el tío lo da todo. No, sí, lo da todo y pregúntale a Montserrat. Restaurante ecuatoriano se hace viral con su ceviche con ketchup y popcorn. Dígame que es broma. Bueno, yo cuando fui a Ecuador, Jorge desayunó canchita. ¿Pocor? Porque hay canchita. ¿Pocor? En el buffet hay canchita. Pero, ¿pocor? Pocor. Oye, yo últimamente estoy que la rompo haciendo canchita. ¿Sí? ¿Le has agarrado el truco? Sí, le agarré el truquito. Es que tuve una empleada que me enseñó. Me enseñó un truco. ¿Ah, bien, no? Sí, huevón. La huevona agarraba y como que con el sonido calcula dónde está el maíz que no se ha reventado. Claro, claro. Y la huevona va moviendo la olla pero bien arriba. O sea, levántalo ahí un culo y... Ah, pero lo hace... Como que hace un tipo de brujería así, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Ve el futuro, la pendeja? Sí, sí, sí. ¿Leo la cancha? Le doy la cancha. Le doy la cancha. Le doy un portal después de la canchita. En mi barrio sí leías cancha porque la gente ponía al mago grone, huevón. Leía la cancha batuta, la KGB. Pero sí. Mi empleada también es un truco, desaparecer mis cosas. Ah, buen truco, hermano. Cualquiera no te lo hace. Ojalá vuelvas con chatumare. Mi reloj cancha de tu madre, cancha de tu madre. Cancha de tu madre. Cancha de tu madre. ¿Para qué no nos funden? Huevón, de verdad. Últimamente la destruí. Y tengo mi salsita costeño, la sal costeño mantequilla. Papá, sí la vi. Qué rica es esa. Y yo me la meto. ¿No sabes? Sal costeño mantequilla. No, no, no. Hay una... El saborizante costeño mantequilla. Es de cancha. Y eso lo pones en el pezón. Para chugar pezón. Yo me lo pongo acá y mueves el pezón en círculo. Sí, huevón. De verdad. No, pero esa sal está buena. Pezón de cine. Que también te ha pasado o no te ha pasado. Y chucha, no he ido a ver una película. Peque, me importa un carajo. Y mete su chupada de pezón. Su chupada de pezón, su chupada de pezón. Su chupada de pezón con mantequilla en polvo. Uy, qué rico. Esa que va en falda y el otro en short. Claro que sí. Uy, puta, me has hecho acordar eso. Porque, claro, estás comiendo cancha que primero sabe a mantequilla y ahí sabe a ceviche porque ya... Claro. A cevichá. A cevichá. Ahí nació el cevichá. Ahí nació el ceviche con cancha. El ceviche con cancha. ¡Ah! Ceviche para hijos. Entonces no es tan feo, pero no es tan feo entonces. Puede ser. Hay que ir, pero ¿no? Oye, me han provocado oídos a hacer canchita. A mí me han provocado ir al cine, pero Tauro. A sacar caca. Un saludo para Norca Gaspar que siempre su frase característica que ahora la cuñado es Te saco la caca. Así que vayan ahorita, ahorita, ahorita. Y cuentan las leyendas que le dice desde niña, ¿no? Sí, sí, sí. De chiquita, ¿no? Es lo primero que dijo, de hecho. Antes de decir papá. Te saco tu caca. Te saco tu caca. Sí, es que también la decía mi tío, que en paz descanse el pacho. Así que ya saben, vayan a la última foto del perfil de Norca Gaspar y pongan Te saco tu caca. Arroba el Juan Beruano. Para que sepa de dónde viene, pero, para que no, para que no piense que simplemente eres un enfermo de mierda. No, no, así que ya saben, Norquita, de acá yo aplaudo tu frase muy valiente para este año de sí que te saco tu caca. Complétala, te saco tu caca. El rapero. ¿Qué rapero? El rapero explicó... Ah, que aún lo llaman Tekashi. Pero en papeles legales no es posible porque solo existe 69. Pues otro artista habría tomado ese nombre con anterioridad. ¿Qué pasó? Había ese rapero que estuvo en peleas con Anuel, que es un trapero muy famoso americano con millones de seguidores, no había registrado su marca. Así que un vivo agarró y dijo, ya voy a registrar su nombre para ver si me paga. Bien, ¿eh? Ok. Eso hicieron con Volkswagen también cuando empezaron las webs. O hay un huevón que ya había registrado de doble o doble o doble. Yo tengo varios, me he comprado, yo había comprado varios dominios para que si algún día viene una marca yo lo cago. ¿Qué dominio tienes? Por ahí tengo el nombre que puedes ir, porque tengo que tener que tener que tener Miguelón.p Huevón, pero sí pagan, huevón, sí pagan. No, sí, sí, te tienen que dar porque es un buen negocio, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay gente que se ha hecho millonarios así. Acá en Perú yo conozco como tres que se han hecho millonarios así. ¿No? ¿En serio? Sí. Hoy día mismo registro el pesoncito de muy pardo.com. Claro. Peson con mantequilla.com. Peson con mantequilla.com. Uy, qué rico, me he probado un peson con mantequilla hoy día. Uy, me han tocado una cancha sabor ceviche. Uy, qué rico. Hoy día voy a ver Barbie. Uy, qué buen plan, huevón. Voy a ver Barbie hoy día. Vamos a ver Barbie. Yo compro la cancha más grande. Uy, pero vamos a ver Barbie. Vamos. Vamos, pe. Es que no lo he visto, pe. Yo tampoco. Ya, pe. O sea, entre nosotros no nos vamos a meter el dedo. No, pues no. Obvio. Pero. Pregunto, ¿no? Pero. Si quieres peson con mantequilla. Peson con mantequilla. Ah. El de Guillermo, pe. Nada de canchita con chocolate. No. Jodó con chocolate. Me encanta. Oye, quitando esto. El que se llama el coronado. Va a sonar muy mal, pero en Brasil. Es que está a dieta, por eso tiene chimichurri, mi jodón. Y un chuclito, con su chuclito en la punta. Es un chuclito. Está comiendo pepinillo. Los pepitos. Ay. Esto se conoce como pepito. El granche famosos. Estos serían los posibles 12 convocados para, pero ya salió, ¿no? No, ya está, ¿no? Ya se estrenó, ya. Ya salió el... No, no, no. Sí, ya está ya. No, no, no. No fue la final. Ya salió en internet, yo vi. Bueno, sí, claro. Va a estar Armando Machuca, va a estar este... Milen Vásquez. Ay, nuestra amiga de... Contra Natura. Contra Natura. ¿Va a estar ella? Sí, 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 sí. La herbolaria del pueblo, pe. Oh. Mi causa Mayra, güey. Mayra, güey. Y tu causa. Va a estar Rocky Belmonte, que se enfrentó con Apolo Gritz. Fatima Aguilar, Santi Lesmes, Marella Zanetti. Uy, Marella Zanetti. El loco Wagner. Ese va a ser todo postre, güey. Como se llena de azúcar. Ah, mierda. Se va a pastelerar. Se va a hacer unos nuggets y ya se hace alfajores. Chef, ¿por qué te dan duro tu nadie, amigo? ¿Por qué no siento mi lengua? No me gusta, pero es adictivo. Ahora, este, bueno, Mayra es muy amiga mía, esto ya lo he contado muchísimas veces. Y me ha contado que ya tuvieron dos grabaciones y dice que es súper difícil, Alicina. Claro, pues, si no sabes, o sea, no tiene los elementos previos, si no tiene la cocina básica. Ahora, Mayra es bien competitiva, ves. Ah, le está llegando al pico. Le agarra y dice, y dice, me dice, Ricardo, escúchame, de verdad, yo no sé qué hacer, pero quiero ganar. Ay, pero cualquier güey va, hoy. Estuvimos con ella, ves, el lunes. Yo tengo un recetario ahí que es infalible. Pero escúchame, lo que pasa es que no, el recetario no es, porque a ella no le dicen qué tiene de cocinar, se lo dicen ahí mismo y le dicen cómo tiene que hacerlo. Pero tiene que aprender de cocción de fuegos, que es lo básico. Tienes que saber, fuego alto es para sellar, fuego bajo es para guisos, fuego medio bajo, toda esa huevada es al toque huevo. El kakash es casi un chef, es un chef empírico. O sea, no terminé, no terminé la carrera, pero la sé. Claro, la pañoleta y el chef. Eso no es piraña, es de chef. Y la mala costumbre también, porque yo conozco uno que... Como cocina, como cocina. Como cocina, criollo parece. Y si... Solo criolla, cocina. Y si ponemos coqueta y kakash, lo rasuramos y que vaya en vez de Mayra. Claro, pibe. Me pongo mis rulos, a la mierda, yo llego, pasa con un chat, ah, perdón, soy buena monica. Claro. La, 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 la. Huevón, de verdad, honestamente, ella me ha contado que de verdad es una huevada como que muy difícil y que no esperaba que sea difícil, inclusive un amigo suyo, no me acuerdo cómo se llama su amigo, que también estuvo ahí, bueno, es que ya date cuenta que está hace años en el mundo de la televisión, la llamó y le dijo, ah, te cagaron, ¿no? Y me dice, sí, es que sabes que mandan a hacer humitas, tamales, huevás que tú, puta, yo no puedo contar lo que ella ya preparó porque eso es parte del programa, pero sí me ha contado que es difícil, así que bueno, un saludo para toda la gente y que es un formato que la está rompiendo, ¿ah? Sí, sí, sí. Ah, que hay que aceptar, cuando hay que aceptar, hay que aceptar. Bueno, la chunta, la chunta. La chunta, la chunta. Oh, y un saludo para Peláez que nunca renunciese, hermano, hasta que termine esa huevada, quédate como, como R con R, hasta que lo votaron, aférrate. Y un abrazo también para mis papitas. Aférrate como esas pequeñas caquitas que no se quieren ir por el water. Su tarzán. Aférrate. Como ese pedacito de caquita que queda en la taza, que además que le mees, no se va. Aférrate, Peláez, aférrate mucho. Como caca seca en tu pendejo de culo. Aférrate. Como Brian Esteves y Sebum Mafu. Aférrate. Oye, hablando de eso, acá promocionada la madrugada del músico, ¿qué tal la pasaron ustedes? Oye, de puta madre. Más bien hay que ir de nuevo, van a ir. Y cada vez están yendo más músicos. Es lo que me gusta. qué bacán. Fue Norland, fue Mayra, la vez pasada fue Amy. ¿Fue la Amy? Fue la Amy la vez pasada. Esta semana, ojalá que vaya, porque me amenazó con ir. Así que ahí. Oye, tu madre va a aparecer, mierda. Es Amy, madre. Nosotros la conocimos, pues te entiendo. Claro. De puta madre. Sí, sí. También va a ir Pablo Salarrea. Oh, no. Pablo toca funk. Claro. Pero funk, funk, funk. Y lo mejor de todo es que vamos un culo de músicos. Bueno, yo soy el menos músico de los músicos, pero los demás son musicones. Entonces, se toca de todo. O sea, qué bacán. De verdad, es bacán porque vamos primero a ver a Vincenzo y a Cachina y luego nos vamos a tocar nosotros. Así que el que se apunte y la logre, que vaya y que se gane con toda la juerga este, jaraniesca, ¿no? Sí, oiga. Jaranesca. Y un saludo a tu primo, el bebé Sinclair. Cómo te extraño de Terry. ¡Uy, Terry lo más! ¡Uy, que ese día lo he toqueteado que tu primo ya se ve. ¡Uy, Es que son al Panchi, a Vincenzo, a Francisco también, a Vincenzo, a Ramita, weón, que todos son musicones, weón. Y Vincenzo, ese que más me encanta porque Vincenzo, qué bonito toca, pingas. Sí, weón, de verdad que sí. Como toca el cajón, te toca la pichula, qué bien, weón. A contragolpes, a mí me encanta porque viene con su conquista, estaba con mi esposa, le decía, mire Inés, este es mi, y le sacó un ken, que Inés me dijo, oh, su madre, ¿para qué me casé con este imbécil? Weón, Vincenzo se ha levantado buenos culos, buenos culos, buenos culos. Y nada, la madrugada del músico es una realidad, no sabemos dónde va a ser ni cómo va a ser, solamente atentos y ustedes caigan. Tienen que estar atentos en nuestras redes sociales, así que, y caigan. Y también, a las hurracas ya no caigan, pijas de puta, no les pagan tan bien. Hay 43 personas y solo graban a dos. Sí, graban a nosotros también. Y por las huevas. Y por las huevas. Ampáñenme a mí con mi esposa para hacerme famoso. Creo que no funciona así. No, no, creo que no. Creo que tengo que decirle de Maju. Desde 12.90, cines ofrecen descuentos para ver tu película favorita. Cómo adquirir la promoción con ganas de ir al cine. Conocen las mejores promociones en línea para Cinemar, Cineplanet, Cinestar. Ya, no vamos a mencionar la marca. Pero ya sabes que con Entel tienes dos por una en cine. Con tu juego. Ah, la weón nos metió en su... Perdóname, perdón. Siguiente noticia. ¿Me vas a caer? No, no, Me va a chulear, me va a chulear. Ya toca que Entel ya no sospice, peón ya. Háblate, ya, háblate, ya. Oh, ya, háblate con Entel. Tengo tres cullitos, se acabe, que si quieres mover el naranja con azules. Déjate escuchar, ve Entel. Ya. Qué guau, me estás al día. Quienes que lo contraten, que hermano. Bueno, que solamente con el caca, ya, la mierda. Ya, ya, chorrea, yo también quiero mi dedo, peón. Me lo regaló a mi suegra. Ahorita va a estar rota, chst, a mí no se me arrimen, mierda. Y ahora, y ahora, a mí no se me... Voy a ir, 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 voy a salir guapa. ¿Cuánto gana el caca? Voy a reventar el hocico, huevón, como ponga, mierda. Pero son tus amigas, oye. Esas te van a tu cumple, oye. No jodas, oye. Siguiente noticia, oye. Siguiente noticia. Apá. Gallo se posa sobre calles, bajo la lluvia, y creen que sufre por amor. ¿Quién te hizo tanto daño al alimento? Parecía estar triste, cuando descansaba sobre los cables, bajo una lluvia torrencial. Se estaba, se estaba electrocutando. Decía, mira qué triste el gallo, pero qué rico huele a poiva bros. Dame una crestita. Venga ahí, cuidado, si vas a sufrir, que no sean cables, pe tarado, te puedes matar. Oye, gallo bros es lo máximo. Nunca he comido gallo. Yo tampoco he comido gallo. Una vez fuimos a la sierra, pues creo que era de, de Ancash. Creo que se llamaba Pomabamba el lugar. Fuimos con un amigo, su familia y todo. La cuestión es que vamos ahí, vimos un gallo de este vuelo, pues así, del piso hasta acá. ¡Ah, la concha! ¡Ah, la mierda! Puta, era un mutante, era un, no sé, uno de esos de Power Ranger. Ya. La huevada es que lo vemos y su papá dice bromo, ¡Uy! Ese se ve sabroso. Y nos dice, sí, que esta es Claudio, porque es muy creativo, se pusieron el gallo Claudio. Y estábamos ahí, vamos a, vamos a pichonar con, con su familia, eso, volvimos rápido porque morimos en la sierra y vemos si de la nada huele rico, ¿no? Estaban haciendo a Claudio para el almuerzo. El papá de mi amigo se sintió culpable, dijo, yo estaba bromeando, Claudio era la familia. No, la familia, pues ustedes son primeros, los invitados. ¡No! Comiendo así. No, pero eso no es solo una costumbre de la sierra, por ejemplo, el gallo también se come en Estados Unidos, por eso dice, suck my cock. ¿Qué tal imbécil? ¿Qué tal imbécil? Barras por neres. Bueno, si quieres tú aprender a cocinar este, el gallo bróster, el verdadero, el de Coronel Sanders, busca Big Cox. Ah, sí, Busca en Google, Big Cox, y te sale ahí para cocinar. Y eso es lo que comes también, Tentac. Y ese próximo plato de Gran Chef. ¡Qué rico! Pedro el Escamoso, ¿qué fue de Miguel Baroni a 20 años del final de la serie colombiana? ¿Qué se debe a su dramático cambio? Dos décadas después que Miguel Baroni interpreta a Pedro Coral, su apariencia consternó a fanáticos. ¿Qué pasó? ¿Tatela, tatela? Por favor, Miguel Baroni. ¡A la mierda! Está en la caca, güey. No, güey. No, está bien. Pedro el Escamoso era chapado, ese güey es fitopay, güey. Es fitopay, güey. Güey, qué chuchas me hablas, tatela huevo. No. Uy, ¿qué le ha pasado? Que el pirulino se pegó a una borrachera. Ay, se pegó al pirulino. Se pegó el error. Pirulín ping-pong. Bueno, pero usted está o está de acá, Es igualito a fitopay. Güey, te estoy diciendo, es Badani Pajani, güey. Qué bestia, ¿Qué tal si ponemos las dos fotos acá en edición y que la gente diga cuál es fitopay y cuál es Pedro? Me gusta, me gusta, me gusta. Como diría nuestro editor, está complicado. Pon uno y dos, uno y dos y que la gente diga fitopay es el uno, fitopay es el dos, pirulino es el uno, pirulino es el dos. Que la gente comente. Está complicado, hermano. Se cae, que lo haga. le dieron su galleta Chaplin a la hija de Chaplin. En el 2011, la actriz Geraldine Chaplin, Chaplin, hija del recordado actor de cine mudo, visitó Perú como invitada en honor del 15º Festival de Cine de Lima y no se pudo perder la oportunidad de entregarle una emblemática galleta Chaplin con la que muchos hemos crecido y ella emocionada la recibió. Linda anécdota. Bueno, sí pues, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿la mordió? No creo. La pregunta es, ¿sus dientes resistieron? Escúchame, la galleta Chaplin es un placer culposo porque de verdad es, o sea, huevón, es durísima. Es bien dura. Es bien dura, pero huevón, si yo la veo, la compro. Es como tu pichula, hermano. Está dura, pero es como la muerde. ¡Claro! Tengo finge de Chaplin, está dura, pero es adictiva. Ni dulce ni salada porque me la lavo con jabón. Y con su gorrito. Te hace sentir llena. Con su gorrito, roscadito. Le pinta su bigotito hacia los hitler, rasuradita, hacia arriba. Señores, vayan a comprar su gueta Chaplin, vayan a comprar Demoliente, suscríbanse al Premium, suscríbanse a todas las cosas que están haciendo, vean las subastas, vean todo lo que está en el canal porque está de puta madre, sigan apoyándose el canal. Si quieren seguir con esto, tienen que seguir apoyándonos y nos vemos en una próxima medición de nada. En serio, aquí Ricardo Mendoza, el señor Guilherme Nera y el señor Kakash. Y aprovecho para hacer mi chérrez, métanse a mi taller de stand-up. Métanse al taller de stand-up y mi taller de bicicletas. Ya va a arrancar también acá en el estudio. Voy a arreglar bicicletas acá los días miércoles y jueves. Y la madrugada del músico, ya saben, si por ahí se quieren apuntar, vayan por ahí, cosa que nos escuchan webiar. Cuídense. Chau. Nos vemos. Adiós. A su perro le decía, tú cabas nomás hermano, hay que revivir la carrera. La croqueta, la croqueta. Yo voy a llevar a Uma y a Martina con mi polo de babate. La tía va a decir, no, este quiere revivir el cuarto de Juan. No, no, no. Este quiere revivir el cuarto de Juan. No, no, no. Acá no le va a salir. One Time Night, este quiere revivir One Time Night. No, está loco. Voy a alquilar un perro, voy a ir con un polo que dice 23 de noviembre en Barranco, show de stand-up. Ahí está. Voy a llevarle el perro. Pero desplazado el perro. Yo cagando. Esa es la ganadora, pero más. Así se llenan de datos. Porque además ella dijo, con tu perrito ese de porquería, le dijo, porque el perro de Andrés es chiquito. Chiquito. Pero así te veía, lo mejor dice. Uy, este es San Bernardo, está bueno. Está bueno que soltó a su Beethoven, weón. Carajo, Beethoven quiere revivir su carrera. Gracias, gente. Gracias por ver Nadine Cero. Gracias, Carlin. Un aplauso para Carlin, por favor. Gracias, gracias. Gracias, Beybrothers. Gracias, Beybrothers. Ahí estuve. Ahí anoche. ¡Ay! Caso cerrado, señoras y señores. No saben lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy tenemos la pregunta. ¿Acaso Peluchín podrá caer más abajo? Yo creo que la respuesta es sí. Así que, señores y señores, para responder esto, el sociólogo forense, porque es carne muerta. Ricardo Mendoza. Bueno, yo los admiro bastante, en verdad. No sé cómo hacen para puta esconderse tan bien estos coches humanos. de verdad que, ¿por qué no hay un campeón? Ibai, por favor, es un campeonato escondido, y llama a Peluchín, llama a Gale, por favor, para que vayan y representen al Perú. No, sí, sí. Qué bien se esconden estas mierdas, de verdad. Todos sus reporteros deben tener este juicio por alimento, porque se esconde como la zamputa, su madre parece Brian Steven. Sí, qué bestia, verdad. Yo, de verdad, felicidades, de verdad, por la labor de camuflaje, de verdad, de esos maravillosos camarofos, pero tengan cuidado, porque la otra vez salió en mi moto, me han perseguido y casi me choco. No, pero qué buen video te han hecho en la moto, porque sales, hermano hermoso, ¿ah? Flaco, con la cazaca de cuero. Sí, sí, sí. Yo te vi y dije, oh, ese es otro Ricardo, Ricardo Sicario. Yo dije, no sé, a mí me pareció publicidad, porque igual la moto atrás decía, hablando huevadas, este 23 de septiembre. No, sí, voy a comenzar a plotear a los hurracos y a los amor y fuego también para que hagamos un poquito de publicidad, ¿no? Sí, por favor, ya toca ya, una con otra, peces imbéciles de mierda, están ahí trabajando por un sol, huevón. Oye, otra vez, abrí mi cajón para buscar unas pastillas y había una cámara. Había un enano, un chiquiplunga, hola, estoy grabando para Magali, perdón, perdón, de verdad, es que ya me preocupa, ya, es más, ahora que salgo de mi casa modelando, para que si me graban, sale con la música, si me graban, yo ya que me agarren en un buen ángulo, entonces, camino así ahora, camino así. Se le cae su llave sin doblar rodillas. Sí, sí, sí. Con el culito que ha sacado y Ricardo Mendoza también. Oye, hermano, ha sacado un culito bien rico, hermano, o sea, estás venezolano, ahorita ya serías Ricardo Yosimar, una cosa así. Richamo. Richamo, Richamo Mendoza. Rimairis. Muy bien, señores y señores, el día de hoy estamos sin nada, en serio. Hablando de chamos, tengo un chiste nuevo, un one liner que quería ver si les gustaba. A ver, cuéntalo. ¿Por qué los adolescentes de la salsa siguen siendo los adolescentes? ¿Por qué no quieren ser maduros? Barra dictatorial, barra dictatorial, barra dictatorial. Barra lo tenía. Oye, quizás tengamos a los adolescentes pronto de repente por ahí. ¿Lo vas a tener? Uy, Dios mío, los adolescentes. Esos adolescentes tienen anemia, tienen anemia esos adolescentes. Esos adolescentes ya pueden ser procesados. Ya están bien grandes para ser adolescentes, pero igual los queremos. Chiqui viejo ya son. ¡Bello es el amor! A la mierda. Esa canción la escuchaba cuando yo comía chacachanga en una piscina de guacho. Un saludo para toda la guachana. Una piscina zonal. Claro, ¿qué le echas? ¿Qué pasó? Yo estoy mirando, te reízo. Ay, ay, ya no sé qué pasa. Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Es una vaina que... ¿Vos lo traes un croma? Y estaban en el croma. ¡No! En el croma. ¿Adentro? ¿Adentro? Estamos regalando comerciantes de Gamara rematan ropas ante ola de calor. Es que no jodas, la ropa de invierno ya ha quedado puta. Ahorita es un fricalor medio raro porque igual está como la sexualidad de Chibulín no se define. Entonces, el clima está así, hermano. Yo creo que Chibulín es más bien cafrío. Macho cafrío. Es macho cafrío. No es fricalor. En la parte de arriba es frío, en la parte de atrás es un poco caliente. Uno nunca sabe, pero igual yo lo quiero mucho. Pero lo que sí es que date cuenta que no llega, no llega el invierno. No llega. No, no, porque no se frío. O sea, te lo juro, yo estoy en manga corta como de calzocilla afuera. Hoy día he salido caminando en bóxer. ¿Dónde está Rob Snyder para, no? Rob Snyder o cómo se llama el de, este, Mejorando la Casa. ¿Cómo se llama ese actor? ¿Cuál? El de Mejorando la Casa, pues, este, Home Improvement. El que también era Santa Cláusula. Ese actor, ve. Tim Allen. ¿Ting Allen? Tim Allen. Tim Allen. Tim Allen. ¿Dónde está esa gente para salvar la Navidad, ¿no? Y revolvernos el calor, el frío, que se encuentren con las estaciones, con Jack Frost. ¿Dónde están esos? ¿Dónde está Jack Frost para que nos devuelva el invierno? Por favor. Sí, güey. Hay que, que por favor alguien, no sé, a Tim Burton, esa gente, por favor, que nos regrese el invierno por el amor de Dios, porque yo, o sea, ya, yo tengo un culo de casacas y no puedo usarla. Sí, no puedes usarla. La Gucci se está desperdiciando. Güey, yo me compré una casaca hermosa, güey, este, no, desde mi talla, como para usarla ahorita, para usarla ahorita, que ahorita no me la pongo. Me la compré, me costó cuatro mil euros. Ah, madre, cuatro mil euros ahí, ongueándose en mi... No, no seas pendejo, nunca tan caro. Philip Plain, creo que se llama, Philip Plain, que se llama la marca, güey. Philip Plain, cuatro mil euros. ¿De uñaja? Philip Plain. No, pero sí, güey, así que por favor que alguien me devuelve el invierno que Dina Boluarte haga algo. Ay, sí, por favor, Dina Boluarte es experta en enfriar y yo creo que... Si enfríaste peruano, si enfrío en el invierno, pez imbécil, puta madre, oye, esta mujer no se... ni hace ni deshace. Ya basta, porque Cristian está haciendo su Jack Frost, pero de arena, para tener un papá cerca. Le dice, háblame, tú vuelve. Viene Spiderman para combatirlo, el imbécil. ¿Dónde está el alcalde de Puno que no quiere compartir su frío? Por favor, que baje el friaje. Que venga, un poquito de friaje, no, yo no voy a decir nada, pero tengo mi ponchila esperando el invierno. Yo estoy envidiando a esos niños. Yo lo estoy envidiando. Te lo comes como helado ahora. Sabor niño puneño que sabe... No, ¿de qué sabor es tu paleta? Ah, Cali Warma. Adiós, Chems. El perrito meme de la mitad de casa, Bol Bol. ¿Cómo le llamaba cariñosamente? Partió durante una cirugía el concha de su madre, se estaba cambiando de sexo, causa. Lo peligroso de que le llamaba cambiarse de sexo. Su sonrisa no se alegró durante la pandemia. Ese meme del perro que salía todo así y de ahí salió musculoso, ¿te acuerdas? Ese. Ese murió el perrito. Qué bestia. Bueno, ya está, partió. Yo también ya estoy con dos perritos que ya se van a morir. No, no. Las viejas se van a morir. No, no, no. No van a morir nunca esa vieja, hermano. Bueno, ¿se han caído? El segundo piso no les pasó nada. Yo la vi, yo la vi, cayó. El segundo piso se limpió y dijo, seguimos. No, claro, porque Ricardo le ha puesto buena carcasa, pero se llevaba Smart, no se comía. No, pero en verdad sí, es más, bueno, ya, siendo honestos, ya si se siguen enfermando ya va a tocar ya su, la letal. No, va a tocar la letal. No, déjalo, no es asesino. Y he pedido yo mismo a ponerla. A mí me encanta verlas en tu casa porque siempre es como esas aspiradoras robot que se van, pare, 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 y sigue limpiando. Yo he pedido que si hay que sacrificarlas lo haga yo con mi cervatana, ¿no? Te has comprado una cervatana para. Sí, en honor. Ok. Que es cervatana y flauta también. Entonces, las mato y ahí me toco la de Naruto, la satsong. Entonces, cuando retrocede la come. Solo me toque, tengo que concentrarme en que tengo que soplar y no absorber, nada más. Porque si no la caga, weón, no la caga. No, pero ya está viejita, la pulguita también ya está viejita. No, no, la pulga nunca. Yo, 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 yo cumplí 10 años creo de relación con Alicia y la pulguita tiene un año menos. Sí, claro. Entonces tiene 9, 9 años ya está viejita. Hasta yo tengo un tatuaje de la pulguita y no he estado en esa relación. Todos la queremos, ¿no? Todos tenemos el tatuaje. Una foto de la pulguita, por favor. Un saludo a la pulguita, la pulguita, fuerza, casa, tú llegas a los 103. Y creo que ahora, este, Alicia ha adoptado, esto sí, yo no sé, porque yo no vivo ahí, pues no. Ha adoptado otro perrito. No, no. Hasta cuento por unos días. No, ya ese se queda. Cuando yo digo que cuido por unos días, voy a ir a conocerla, porque ya para que se quede ya. Yo necesito que se quede. Tú dijiste que ibas a cuidar a Panizo por unos días. Sí, hasta ahorita. A todo el estudio. Un día cuidó, un día le dijo a Guillermo, quédate en mi casa y mira el mierda, está acá haciendo proyectos. Viví seis meses. Qué vergüenza. El tomachito quería botarlo. Luna 25, la primera sonda lanzada por Rusia hacia la luna en 1976, se estrelló en el satélite terrestre. Roscosmos, la empresa espacial estatal rusa, comunicó que había perdido el contacto con la nave, tras un problema en el momento de ponerla en órbita antes del aterrizaje. El aterrizaje estaba previsto para el lunes. A mi abuelo también se le perdió la sonda. Puta, fue un problema. Estaba que se cagaba, pero por el hueco, puta, que hubo que hacerle toda una limpieza con esa espiradorisita. No, tenga cuidado con su sonda. Si ahorita mamita en casa no estaba viendo y su sonda no sabe dónde chucha está, cuidado, porque hasta la gente de Roscosmos se empieza a preocupar dónde mierda está la sonda, dónde mierda está la sonda. Me parece una ironía lo que dices, porque si la gente de Roscosmos huele a caca, este... ¿Le gusta el Roscosmos? Pecaosa, déjalo, no lo jugues. Ese agujero sí es negro. Yo creo que mostaza. Es un agujero mostaza. Un saludo para todos esos bolcheviques. Así se llaman ahora los que van a Puente de Tocongo, los bolcheviques. Están buscando la sonda de su... Es rojo, pero no es ruso. Rojo tiene el ano. Muy bien. Magaly Solier reaparece tras escándalos y hace dura confesión. Estoy sola y espero morirme sola. Magaly, búscame, acá trechela y acá empatamos, tú tranquila, carajo. No pasa nada, hermana. Todo se resuelve, puta, tiene que ir al psiquiatra, un par de huevas. Igual es que es una mujer complicadita, ha tenido problemas y... Bueno, gran actriz, ¿no? Sí, no, gran actriz. Un poco tímida, ¿no? Por eso la teta asustada, ¿no? Y la concha ni te cuento. Oye, hablando de... Tú y no sé si vieron la teta asustada, ¿la vieron? Sí, sí, sí. Hay una frase que me encanta. Esa es la única concha que de verdad es papita, papita, ¿no? Si no te diste el chiste, anda a ver la película. Tiene que verla, tiene que verla. Es buen chiste, es buen chiste. Es bonito, Tienes que saber mucho para entender ese chiste, es un chiste muy fuerte. Hay una frase de esa película que siempre me voy a acordar, es este... Te amo, le dice un pata a la teta asustada, ¿no? A la Magalia, le dice, mi amor, por ti es tan rojo, porque el amor de... No, no, si el rojo es el color de la pasión, entonces bañame con tu menstruación. Sí, qué hermosa frase. De verdad. De verdad. Que es clásica así, muy parecida, quiero conocer a tu ginecólogo para chupar a los dedos. Qué rica. A mí me encuentra una más marítima, como este... ¿Tu papá es pirata? Por el tesoro que traes entre las patas. ¡Ah! Bonita. Frase bonita. Dejen sus frases bonitas acá abajo. Claro. Su galanteo. Su galanteo, que ahora es acoso callejero. Claro. Cuchillo, ¿por qué te doblas si tú eres de buen acero? Así se doble un hombre cuando ve un buen trasero. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, yo, eh! Peo décima de Guillermo Eneira. ¡Bajo! Qué bonito. Yo te amo. Yo te amo. Claro. Yo te amo. ¿Por qué no nos amamos por donde me amamos? Qué bonita. Qué bonita la canción. Son frases lindas, ¿verdad? Que uno puede dedicarle a pesar al amor de su vida. Claro. Especial cuando quieres terminar. Exactamente. Un hombre de 80 años construye un tren para llevar de paseo a sus perritos callejeros. Hizo sus trencitos así medio mecánicos y fue recogiendo perros de la calle. Los iba paseando el tío. Bien. Un par de mordidas le cayeron también. Lo curioso es que el tren terminaba en el camal, pero bueno, en fin. ¡No! Con razón, mi chancho. Sabía perro. El problema es que terminaba en el Madame Tuzán. Presuntamente, presuntamente, presuntamente. Brunel Ahorna pasa roche en vivo por confundir sus meses de embarazo. Tengo cinco meses. Es que el doctor me hablé en semanas. Señor, doctor, por favor, doctor, por favor, usen la medida oficial de los meses para la señorita Brunel Ahorna. Le pedimos, porque si usted le habla en semanas, mi querida, es como cuando te hablan en millas y tú estás en kilómetros. Ese es el problema. No sabe hacer la conversión la señorita Brunel Ahorna. No sabe usar Google, huevón pone. Si me dicen ocho semanas, ¿cuántos meses son? Pero el problema es que luego dice, creo que el bebé tiene dos años en mi barriga. No, es que es un bebé bisiesto. Entonces, no sé exactamente cuántos meses tiene. O sea, para mí tiene dos, porque creo que me tiene cuatro años ya. Tengo nueve semanas. Y eso y meses, ¿cuánto decía ella? Un ratito. Un ratito. Bueno, está en todo su derecho, Brunel está en todo su derecho a equivocarse. Yo lo único que digo es que la educación peruana tiene que mejorar para que cerebros como los de Brunel Ahorna puedan... Pero su flujo es dueño de una universidad. Pero qué universidad, pez imbécil de mierda. Mirá, acá hay otra noticia, dice Brunel Ahorna dice que le pone música de Bad Bunny para que su bebé, para su bebé. Y Yané Barbosa dice ¡Uy, va a ser Tatamú! Pues a Yané Barbosa se manda unos chistes como cuando estaba con este buen de Japón, que buen chiste. ¡Hueón! Imagínate, ese bebé va a nacer y va a llorar. ¡Qué horrible! Puta madre. Ojalá nascá hombre, porque si nace mujer va a ser rico en el tubo ya para bailar. Pero bueno. No, pero él le va a decir a su mamá, pues está el cual Bad Bunny como ¡Chambea! Una pareja de 80 años modela ropa olvidada en su lavandería y se convierten en influencers de moda. Bien, vintage. Agarraron toda la ropa olvidada los viejos japoneses y se tomaron fotos así con un fotógrafo y todo. Eso es estétic. Eso es estétic. Claro, amiga, qué estética que estás. Eso es estétic. Usa ropa de vieja de mierda. Como yo, por ejemplo, estoy usando un pantalón del año de la pera. Mira eso. Corte eterno. Con sus DC shoes. Con mi DC shoes. Con espuma. Pero mira tú. Y se ve de puta madre. Juegón, yo la otra vez es que ahora te puedes poner cualquier ropita viejita y te va bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo otra vez conocí una chica estética, ¿no? O sea, que no tenía tetas. Estética. Ah. Bien. Está buena. Es una barra estética. Estética. Como diría Luisito Caicho. ¿Y dónde la conociste? Te pones una viejita y queda bien. Sí, claro. Era plana porque salía de neoplásicas. No, 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 no. ¿Inecesario? Sí creo, ¿no? Era medio estética. Era medio estética. Medio estética. En la derecha no era estética. No, pero era modelo de cajetí y cigarrón. Bien. Sí, qué rico. Niño pierde dos dedos y lo castiga porque no sabía dónde los había puesto. Chiqui-ni-bu. Mani-na, chiqui-ni-bu. Niño pierde dos dedos del pie en escalera eléctrica del centro comercial de Mega Plaza. A la mierda. Y lo peor que en el canal 2 salieron a culpar a la madre y fueron no, ¿por qué no lo mira? Oye, cojuda, ¿estás viendo cómo se le van los dos dedos? Lo peor es que el video es bien desesperante. No lo vean. Se lo recomiendo porque tú sabes que como a veces hablo de noticias, tengo que ver esa mierda. ¿Pero qué dedos eran? Los chiquitos del pie. Los dos, el meñique y... Sí, pero es que está... En la misma escalera dice no usen crocs, no usen sandalias, usen zapatillas cerradas y ya, pe, mi mojoso. Estaba con sandalias. Estaba con la sandalia de preso, pica. Ay. Pero y la hueva es que también la mamá en ese punto que el chibolo era... O sea, era cargable. Yo no le voy a echar la culpa a la mamá porque también es bol de mierda. Pero sí, no. El aviso está ahí, o sea... Bueno, pero también es que ahí ya, mira, ahí ya entran asuntos ya legales donde tienen que verse realmente qué pasó, pues, ¿no? Sí, claro. Porque no se trata de echarle la culpa al centro comercial ni a la escalera ni nada porque hay que ver... Y eso cambia bien radical, ¿ah? Por ejemplo, si no tiene una huevada de seguridad de la escalera es culpa del centro comercial. Si tenía la uña larga... Sí, claro. Ya, disculpe a la mamá. Claro, claro. Entonces, es una huevada que ya ahí dejémoslo en tema de los peritos. Sí, los peritos. Pero... ¿Sí? Justamente con los peritos. Lo que hacen... No me dejes así, sin dedos. Bueno, esos son los peritos. Claro. Son los peritos. Bien, ah. Bien. No me dejes caír. Pero yo les pregunto una cosa, ¿no? Una cosa así social, económica. ¿Sabes dónde vas a... No vas a encontrar deditos? ¡En Bake Brothers! ¡Ah! ¡En Bake Brothers! Que tiene los bocaditos de sanales empadadas de receta única, tortas personalizadas, alfajores de otro planeta con componentes adictivos de recetas familiares. Bake Brothers nos trae ahorita mismo el tiempo, el clima y hoy tenemos en nuestra meteoróloga nada más y nada menos que la señora... ¡Úrsula! Sí, buenas tardes. Aquí, presente. Estamos desde la ciudad de Trujillo, un momento muy caluroso en el que tú tienes que aprovechar hoy, 23 de septiembre, ir a Mister Lomo para ver a estos jóvenes sensacionales de YouTube por algo pasan las cosas hasta que la muerte los separe. Uchibosa y Soy Anotti este 23 de septiembre en este día tan caluroso. ¡Ay, qué calor, concha de su madre! ¡La luz, la luz! Y para cualquier clima puedes ir a comprar a sus dos tiendas en Chorrillos, en San Borja, también puedes seguirlos en sus redes bakebrothers.p o al WhatsApp 912-944-096. Se le quemó el arroz. Yossi Martínez comete error y es sentenciado en el Gran Chef de Famosos. Es muy irónico, ¿no? Sí. Nadie está haciendo chistes a respeto. A mí me parece muy de machos que se te quemen el arroz porque a veces uno como hombre no puede ni siquiera ¿Por qué está sacando la comida? Me metió publicidad, creo. ¿Me metió publicidad? Hermano, no. No, no. Pero lo único que te digo es que a veces con uno como hombre que no tiene como normalmente no cocina sin esta sociedad machista, pero o sea se te quemó el arroz per se hermano. Yo debo confesar que como Mayra y yo somos grandes amigos y como conversamos siempre yo sé los resultados de Gran Chef antes. ¿Sí? Ah, sí. Yo sé quién ha sentenciado hoy día. No, Armando Machuca ya se me fue ese concha a su madre. No. La caga y la caga Armando ya pues. Yo sé quién se ha ido hoy día. Yo sé a quién sentenciaron. A Peláez. A ese huevo. A Mayra, feo. No, no, no. Ojalá que se salve el lunes, feo. No. Mayra, ya sabes. Usa fuego alto para sellar. Fuego chico para guiso. Mayra, tú nos representas, carajo. No le hable de fuego, porque si lo vienes con amor y con fuego ya no, puta madre. Tranquilo, tranquilo. No te preocupes, al menos va a haber seguimiento. Seguimiento va a haber. Seguimiento va a haber. De lo que pasa, seguimiento va a haber. Solo quiero decir que cuidado también tú y yo sí en la repotería porque por ahí se te echó el helado y un problema. ¡Eh, bótalo, bótalo, bótalo! ¡Bótalo, bótalo! ¡Ca, tu madre, oye! Anda cocina con tu fuego y tu amor en el culo y basura. Dios mío, gente de mierda. Hernán Barcos usuarios quedan en shock al ver al pirata como mesero de su propia pastelería La Porteña es la recién inaugurada pastelería del futbolista blanqueazul Hernán Barcos que ha causado la sensación entre el público por sus precios accesibles. Pero no pasa nada, pegón, también si el Chato Barraza te tendía en su cevichería y te contaba un chiste cuando llegaba porque tú le decías ya, Chato, un chiste, un chiste y tira un mariconcito. Bueno, sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, hace rato, ¿eh? Oye, este, hablando de eso, ¿no? O sea, tú has dicho que el Chato Barraza atendía en su, ¿no? Sí, sí lo atendía, sí lo atendía. Y Rocky también atendía en su restaurante, ¿no? Claro. Claro. Así terminaron sus carreras, ¿no? Ricardo, aléjate de los restaurantes. Huevón, ¿no? Por favor. También hay unas bebés en los noventas que también atienden, ¿eh? Sí, 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 atienden en sus locales. Sí, 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 sí. Pero ya es más discreto. Solo tienes que llamar, ¿no? Sí, 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 sí. Un saludo para Daisy Montanea. Muchas gracias por el servicio. No, no. Es como... De seguirse de catering. Ella cocinó para que... Claro, Peck. Claro. Ella está trabajando para Big Brothers. No, no, no. No, no, no. Bueno, solamente... ¿Qué qué es? Escúchame, bueno, ¿cómo se llama la pastelería? ¿Paterina de Charripe? Ya, ya, ya. La porteña. Pero el chiste es que... La porteña. Pero no debe ser mejor que Big Brothers. Listo. No, con eso sí. El brother mejor que la porteña. Siguiente noticia. Siguiente noticia. A través de sus redes sociales, Vanessa López le respondió a Tomate Barrasa por amenaza con tomar medidas legales en su contra por calificarlo como chipilín, mecha corta, manicero, una persona de clítoris chico. Salchichita de Viena. Y... Frutito seco. Seguimos con todo lo que dice donde dice... Hay un montón de... Frutito seco. Hasta ahí... Perruguita. ¿Qué pasó? Esta chica Vanessa López ha estado con Tomate y en la casa ha dicho que mi causa... Es que, ¿qué pasa? Primero dijo, ese es un mal hombre. No le importó. Ya. Luego dijo, tengo dudas sobre cómo es como padre. Le dijo al pincho Tomate Barrasa. Pero cuando dijo, es chipilín, él mandó un comunicado. No es posible esta difamación. Tomaré medidas legales. Pero mi pregunta es, ¿qué es...? A ver, acá es que tenemos una mujer. ¿Qué es este...? Acá detrás de cámaras tenemos una mujer. ¿Qué...? O sea, dame un tamaño que consideres ya muy chiquito. Le ha preguntado... Panizo, Panizo, ¿cuánto tamaño la tienes, amor? Esto será... No. Sí. ¿Siete? Mira, el iPhone mide quince. Sí. Esto es siete, pues, aproximadamente, pues, siete. Esto sí es chiquito. Ah, siete, ya, bueno, si la pinga te mide siete. Bueno, hermano, bienvenido al mundo. Tomate Barrasa. Esto es de largo, ¿no? Porque si de ancho ya estamos muy bien, pues, ¿no? Ya es más ya... Estamos hablando de diámetro. Claro, de ancho estamos hablando ya de la... De comisura a comisura, ¿no? Ese es solo de radio, dice. Ese es radio. No sé, no sé, pero igual, ¿por qué no reaccionó cuando le dijeron un mal padre? Tiene una pichula de este grueso, qué feo. No, no, es... Mira, weón, Ricardo, siete es este grueso. No, Ricardo, este es el eje y esta es la pichula. Imagínate, de radio. De radio. De radio siete, ¿cuál será el área de esa circunferencia? El cañón de Megaman, es eso ya. Ese es brazo de galarreta, esa vaina, weón. En su muñón. Pichule manga. ¡Qué fuerte! Pichule One Piece, porque es un manga. Weón. Tenía que meterlo, o sea, tenía que meterlo. No, 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 pero en serio, creo que también dice la ciencia que, una investigación, que los chipis son los más renegones. Ah, ¿sí? Bueno, es que tienes poca paciencia. Tienes poca paciencia. Porque para llevarte el pincho es más rápido. Claro, te llega el pincho más rápido. Te llega el pinchito. Te llega el pinchito. Te llega el pinchito. Bueno, no sé, felizmente pues Dios me ha dotado con suficiente verga, ¿no? Dios mío, los hurracos lo confirman. Ahora esto, imagínate una verga así, ¿no? Estoy así. Confirmo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Urraco, mira, pinga, uy! Esto ya es mucho, esto ya es mucho. No. Fernanda, esto. No, esto es 22. Sí, 20 y tantos. ¿Qué hay una leyenda en la comedia peruana? Ah, Chamu Daniel, Chamu Daniel. Chamu Daniel tiene un micrófono. Es un 20 centímetros, es esto. Sí, sí. Chamu Daniel. Chamu Daniel tiene claro. Sí, sí, sí. Para mamarle el huevo necesitas tres amigos. No, sí, sí, sí. ¿Qué? Depende si es Team Sangre o... Claro. O Team Car. Yo soy Team Sangre. Yo soy Team Sangre. Porque hay gente que, como dicen... Yo soy como The Witcher. The Witcher. Soy la sangre, el origen de la sangre. El origen de la sangre. Yo soy como los fumbones. La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Ya, ya, traes tu bolsa de basura. Ya, traes. Denle su hortela. Que salga a vender. Que vende el Hortensio. ¿Qué fue? Magal indignada por no aparecer en la lista de 50 mujeres poderosas de Perú. Señora, ya jubiles. Es la puta madre. Usted no es poderosa. Es una chismosa de mierda que todavía empaya a gente soltera. No sea idiota. Vaya a la concha de su madre. ¿Cómo que no cumplo los criterios? Es que no. Yo creo que de repente las 50 mujeres poderosas es como esa película que actuaba de Disney. ¿Cómo se llamaba? Donde eran los hijos de los villanos. Descendentes. Descendientes. Entonces, claro. Entonces, tú Magali debes estar en el otro bando. Ah, anda, fíjate allá. Tú estás con la... ¿Cómo se llama? Con Cruella. Con Cruella. Con eso, claro. O sea, serie de las 50 mujeres más poderosas pero del otro bando. Tú eras la tía de Úrsula de la sirenita. Exacto. Tú eres antagónica, Magali. Claro. Date cuenta que tú eres antagónica. Y Magali, qué chucha... O sea, de verdad, de acá, con todo respeto, ¿no? Si hablando huevadas no le han dado ni un premio... ¿Y los estás empayando? No nos han dado ni un premio, Magali. Nada, vos. Ni a ti ni a mí nos van a dar un premio. Por favor, vos. ¿Qué te quejas? De verdad, tú dame un premio a mí y yo te doy uno a ti. Ahí está. ¡Claro! No, no, intercambiamos premios. Porque de verdad no nos van a dar. No, le dame hiciste un hat-trick de empay, Richao. Claro. Ya mereces tu premio. No, pero el chorri me gana. Magali se gane un Ricardo Mendoza y Ricardo Mendoza que se gane un Magali Medina. Ya están. Parche, huevo. Es que no nos van a dar premios porque no somos lo que el Perú quiere que seamos. Nada más por eso. No, no. Lo que el grupo del comercio... Pero Ana viajó a Ica y quedó en choque un extraño fenómeno de la huacachina. Son Tremors. Igual te acuerdas que en Tremors había eso de la arena cuando... Eso que burbujeaba, por decirlo así. No, gringa cojuda. No. Y vio eso allá en la huacachina como caía la arena hacia adentro y se asustó. Eso se llama Villa El Salvador. Todo lo que pasa de la huacachina termina en Villa. Lo que tú llamas Tremors, Johan llama su sala. Oportunidad. Lo que tú llamas Tremors. Granja Azul. Restaurantes cambian su logo en apoyo a Histórica Apoyería. Restaurantes cambian su logo en apoyo a Histórica Apoyería Transmillonaria Multa en ATE. Diferentes especialistas sostuvieron que una multa de 1.118.000 soles a todas luces es totalmente desproporcionada. ¿Qué pasó? Que la Granja Azul tuvo algunas cosas que le observaron en su última revisión y le pusieron esa multa que es desmedida para lo que observaron. Luego ellos levantaron las observaciones pues la municipalidad dijo ya no voy. Pero le dicen pero el reglamento dice que yo tengo tiempo para levantar observaciones. no, no, ya no voy ya tienes la multa. Y ahora con la municipalidad del ATE porque la vez pasada ha desalojado a gente de ATE vecinos de ATE de un parque de una iglesia porque quieren tomar los locales no sé qué chucha tiene la cabeza del alcalde de ATE. Bueno, pero es que presuntamente habría, podría, habría, podría habría cosas atrás. O sea, de verdad es que ya me dio risa el otro día porque un noticiero sacó la noticia no sé si lo vieron donde decía que cómo se hacían las estafas con las inmobiliarias o con las constructoras chucha porque Pedro Castillo está implicado en varias de esas cosas. Ah, sí, entonces dicen sí, el modus operandi sería este que un digamos gobernante una persona que está en autoridad digamos que facilita la licitación para cierta empresa entonces esta empresa cobra de más y cuando cobra de más ese de más va para la autoridad que facilitó él y dijeron todos ¡Wow! ¡No! ¿Cómo que? ¿Así se hace? Sí, efectivamente lo hemos detectado ¡Detectado! ¡Eso! Desde 1977 ¡Cuándo! Desde que Perú fue república se hace esta huevada Esa huevada siempre ha sido así todos lo sabemos eso es un secreto a voces Sí, claro Entonces por el amor de Dios también es un secreto a voces presuntamente Habría podría que hay mafias dentro de algunas municipalidades donde si tú no pagas tu cupo luego te caen claro y esa huevada es algo que también es un secreto a voces no digo que este sea el caso solamente digo que hay gato encerrado quizás que también hay que ver ¿por qué la gente no se da cuenta de esas mierdas? Es evidente es como gente que cuando salió Adolfo Aguilar a decir soy gay y la gente ¿de verdad? ¡No! no puede ser de verdad te sorprendió hermano Adolfo Aguilar estaba en una vitrina no en un clóset te lo juro y él no pagó su cupo en la comunidad entonces lo expusieron la comunidad dijo hermano acá hay un cupo y te tienes que cachar a tantos constructores lo expulsaron de colegio cuando era alumno y regresa como profesor caso de éxito solo aquí en nada en serio hermano fue expulsada con todo el resentimiento del mundo porque yo he sido expulsado de mi institución educativa terminé en otra institución educativa que era una casa colegio y te digo que bonito sería volver pero no volver como volvió el hermano de una amiga que también le expulsaron de colegio de la casa colegio y volvió como barrendero del colegio pero una pregunta Kakashi o sea tú estudiaste en una casa hogar no no casa colegio o sea es como que ahorita Richardo dice me faltan fichas como yo tengo mi cartón de educando aquí en mi departamento vamos a ser primero A primero B primero C y cuando vas al salón de repente estás puta con un water en medio de la sala ¿me entiendes? el auxiliar es ese tío que está echado en el mueble de la sala con su boxer y polo de pintura sanipsa para que lo alucines bien el auxiliar sería donjo de vigilante de canut de pendejo es estar en una casa colegio había un rato que la señora la mamá del dueño del colegio dormía en una casa fabricada encima del colegio y la mamá en algún punto bajaba y decía ¿quiénes van a almor y había clases pero ¿quiénes van a almorzar pues? tenía que decirle Miss yo Miss y era la subdirectora de la casa colegio eso es una casa colegio tengo un amigo un amigo muy querido este Yoshio no otro Eduardo un abrazo para Eduardo que le pusieron en un colegio especial porque sus padres no sabían que era especial el colegio y le pasó eso que él le agarra y solo tenía TDAH pero leve y le dijeron no tiene que ir a un colegio que sepa tratarlo lo llevaron a un colegio y ahí no no había selectividad de alumnos para ver ah tienes TDAH este es el salón este es el salón TDAH claro yo conozco yo conozco también un amigo yo conozco yo conozco el caso de alguien que estuvo en el colegio y que luego regresó este luego regresó primero como una suerte de conserje y luego fue profesor un año mierda Hagrid ah claro un saludo para ti Hagrid grande grande peluca peluca sabe peluca sabe no no la ha tenido ahí la ha tenido ahí pero ha visto su proceso hermano es una huevada digna de ponerla pero el momento no no en que momento se va a callar para lanzar mi chiste sí 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 bien no te ha sido en caldo barra harry potter el que leyó harry potter se acaba de arreglar el que leyó harry potter lo aprecia el que leyó harry potter lo aprecia el que no no le alcanzó para el libro dijo qué joven ingresó a la uni en el primer puesto y la reacción de su madre conmueve en redes lloré solo dijo eso lloré pero no está llorando señora no pero lloré lloré pasado ya pasado por eso tú no has ingresado y mi hijo claro además que termine y es otra historia imbécil de mierda es que creo que esta era la historia del chico que había postulado como 10 veces no ingresó y luego dijo esta es la última o me regreso a nuestra chacra a cosechar y seguir con esa vida que ustedes no querían para mí como Max Antibañez lo logré mamá no lo logré tendré que volver a cosechar allá pero y en esa última ingresó ingresó ahora se le viene la carrera señor así que a vender la chacra esto fue nada en serio es que no juegas es caro eso de la ingeniería la uni sí pero como dicen mis amigos de Magali el que la sigue la consigue señor esto fue nada en serio nos vemos la próxima semana ya saben conéctense suscríbanse al premium hay un montón de cosas sigan también los proyectos que están haciendo ellos van a subhacer cosas de puta madre así que conéctense cuídense chau chau nos vemos chau no vidrios ahora sí pe o Ricardo para cachinear tu casa pe o qué ya no tengo ya eh cuidado 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 queremos agradecer a una nueva marca que está invirtiendo en este programa cada vez vamos creciendo hermano estamos creciendo como decía José mam papá voy a ser alto como decía el pequeño José mam seguimos creciendo pero a la diferencia de que se estancó nosotros no seguimos creciendo bienvenidos a nuestros amigos de Transfersme el negocio que ellos trabajan normalmente son remesas puedes mandar dinero a Perú desde Perú a Brasil a Estados Unidos a Ecuador Canadá y Europa a través de la aplicación y de la página son como una plataforma para que tú hagas una transferencia como así hicieras a tu banco local pero al extranjero y recibir el dinero en el mismo día y tú te estarás preguntando cuando vas de baboso ¿y cuál se valora? pues el dinero llega el mismo día al destino una de las comisiones más bajas del mercado 1.5% el dinero llega directamente a su cuenta bancaria olvídate de colas olvídate de tu primo ese el cabecero que dice yo lo voy a poner en la remesa 3, 3, 3, 3 no, 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 no con esta vainilla llega el toque aparte tiene un WhatsApp de soporte las 24 horas así que puede resolver todas tus dudas únete a Transfersme y gracias hermanos por invertir en nosotros aparte queremos decir algo chévere que ellos nos van a hacer un QR para que la gente del extranjero pueda donarnos dinero como si fuera Yape y todo lo que donen va a irse para un almuerzo con Hotman oye que lindo que lindo ¿dónde de Transfermin? así que Transfermin es un trans que se llama Fermin español tú dices escribe mal escribe mal oye ellos querían mandar dinero y porque hay un señor Fermin vestido de señora yo no sé pero un tal Fermin me ha mandado una foto de su pichulo que me quedó loco transferme.me y ahí lo encuentras así que ya saben únase y acá vamos a dejar el QR para que la gente del extranjero nos pueda donar plata pruébalo 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 y cuando te guste no vuelves a llamar y acá te damos un gramito más de Transfermin en serio responderemos la duda hay mujer más dulce que una caramelera para eso el sociólogo forense y también antropólogo Ricardo Mendoza mi mamá tiene diabetes pero es dulce la consideras una persona dulce mercochosa la ciencia huevón de verdad en mi familia casi de parte todos hay este diabetes y se sienten dulces o sea lo sientes como que llegas a un ambiente cálido no sé yo creo que empalaga o sea por eso es que yo no abrazo a mi madre abraza a tu mamá todo meloso de miel sí no 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 es feo yo prefiero por eso no hacerlo porque creo que inclusive me podría contagiar al tacto como si fuera estos sapos naranjas de la selva ah cutáneo cutáneo que tú lo tocas y te envenenan así y alucinas puede ser hay un sapo que lo lamen y alucinas hay varios sapos si le lames la pelada a Toby te droga hay un sapo que nunca debes lamer el de un travesti premios premios somos María Almenara fue elegida como la mejor pastelería el estance que rico pastel a mi me encanta pastel yo creo que hay mejores pasteleros la aurora pastelero como mierda aunque dicen que es pituco ahora huevón es que María Almenara es bien rico no sé si es la mejor pero es bien rico ¿está rico la tía? no el hospital la melatina es buenazo la almenara entras de esa pastelería te cortas una pierna perdón pensé que estaba probando si era persona o que que buena barra que bonita buena barra ahí se cerró se cerró Lamballete burrieros pelis alizadas expulsa 34 cápsula de marihuana ay ¿pa' qué transporta marihuana amiga? eso no vende tiene que vender cocaína ¡qué dice la palabra! joven madre de familia permanece internada en el hospital regional de Lambayeque a donde fue trasladada en un inicio para operación de apendicitis y me dijo mejor no porque todo lo casa amiga no me aperece doctor no le quité el apéndice ¿por qué? no es que está cagando droga creo que no era no dice cuando le preguntaron dice ¿por qué tienes tanta marihuana? dice es que era medicinal me dije ¿te dolía el culo o qué? porque estaba ahí perra 34 cápsulas de marihuana doctor le drenamos el apéndice no rolea lo causa dice que todavía le dio esta noticia ¿no? todavía le dio esta noticia si le aún hagan chupar culo doctor suturamos no te preocupes ya está ya está ponlo con el encendedor en la boca vino Norca como vos lo usó la vieja ¿por qué estás con dos dedos en el culo? no estoy desmoñando le muevo las nalgas así para para que se le caigan las pepas el vuelo de las estrellas imagina volar con Rubén Vlade la sonora ponceña Oscar de León Jerry Rivera y Grupo Nietzsche todos se reunieron en un mismo vuelo a Colombia ¿de casualidad? de casualidad entre casualidad y no o sea no sabían bien que iban a viajar todos juntos para un evento pero fue un vuelo normal o sea no fue un vuelo como que privado pero no cantaron todos estaban ahí mismo avión es como que estás ahí en tu vuelo de la nada entra Oscar de León y dices ah la que es de puta madre luego entra Jerry Rivera oh ya que día de suerte luego Rubén Vladez oh que está pasando la sonora ponceña Grupo Nietzsche y tres tipos ahí en su vuelo si pasa eso yo digo se va a caer este avión ya fue ya fue ya este es el juego calamar me van a cagar me van porque estoy en este avión señorita disculpe voy a bajar señora yo no toco señores que chiste de Melcochita es este estaba Grupo Nietzsche y yo soy el peruano huevo yo voy a morir yo voy a morir yo soy el que cuando esté agarrado el tubo va a aplaudir puta madre yo soy el peruano maldito Melcochita y atrás del peruano un gallego joder hermano que nos cagamos Manolo 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 Brian Wyatt es campeón de la WWE falleció a sus 36 años ¿qué estaba haciendo? ¿qué estaba haciendo? porque murió de un infarto un luchador un campeón un huevón que tenía una mente creativa de puta madre ¿como John Cena? ¿así? ¿o no? no más bien como Mick Foley como un Undertaker claro ¿no? un Undertaker esa vida esa vida es bien complicada la de esos huevones porque esos huevones aunque no lo crean o sea es falso todo es falso ¿no? pero igual la pelea si es de verdad o sea las acrobacias y la sacada de mierda si se la dan todos los días o sea podríamos decir que es como la mujer de un cumbiero la sacada de mierda si son de verdad y también sale esa escena con maquillaje ¿no? creo que sí es parecido pero igual un saludo hasta el cielo o el infierno donde quieras estar mi estimado y un saludo para John Calvin Sina John Calvin Sina John Calvin Sina él entra y suena tan 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 perrita vende caramelos junto a su dueña de 65 y tierna historia es viral dice que Dios las proteja sale la abuelita con su bolsita de caramelos y sale el perrito agarrando una canastita con la boca con caramelos ahí en su canastita yo te digo una cosa la gente podrá ser muy pobre pero corazón grande perros y hijos como mierda no le va a faltar falta comida pero no el amor falta piso de cemento y techo a mi casa pero no el cariño claro si por cada hijo que tuviera le dieron un sol tendría 12 mujer involucrada en tiroteo dentro del estadio de béisbol habría ingresado con una pistola escondida entre los rollos entre los rollos de su abdomen la ventaja de ser gorda norca puede tener una AK7 eso significa gorda de mierda esa hora a ver díganme que no le insulte ahora a ver díganme que no le insulte esa gorda recucha de su madre se metió la pistola en los rollos carajo lo más peligroso es el bloqueo de arterias que tiene la gorda de mierda eso no es no eso no es gordofobia gordoprecación gordoprecación yo no soy gordo solo soy sicario que feo imagínate toda de grasa la pistola imagínate que hubiera hecho un mal movimiento se disparaba el hija de perra y la bala quedaba atascada entre su rollos ni siquiera iba a disparar a atravesarla simplemente era y se quedaba ahí alojada alojada huevón pero igual en casi toda la huevada de Estados Unidos hay su control de armas que tan gorda ha tenido que ser esta pendeja no pero imagínate también señorita a ver voy a hacer un cateo le hacen un cateo no encuentran nada me está agarrando la teta ay chucha pensé que era su cuello perdón no pero puta pobre víctima debe ser lo peor ya dispárame pero la bala tiene que salir sudada el paciente tiene una bala y no sé por qué chetos en la herida la bebé de buena suerte Charlie ya está en secundaria la actriz de la recordada serie ya cursa tercero me parece completamente injusto que le daban la actriz cuando solamente era un bebé de mierda pero la bebé no actuaba solamente hacía de bebé dime no díganme yo me acuerdo de buenas suertes díganme qué indicación le daban a la bebé y que cumpliera o qué papel hacía de una bebé de una bebé ni siquiera ni siquiera era una bebé discapacitada no era nada no había esfuerzo no había esfuerzo era la misma la persona que hizo el papel de buena suerte Charlie no es una actriz ahora quizás era una actriz yo no sé si ahora actúa pero cuando era bebé solo era una bebé y me llega la punta de la pinga que digan que una bebé es actriz no 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 pero acá en Perú si hay bebés actrices Carlos Cacho bebita actriz sí pero ya o sea bueno mía mía teledico teledico mía teledico no ya está grande tercero y secundario acá o sea ya estamos viejos pela firme sí ya está el culo yo nunca vi Buena Suerte Charlie Buena Suerte Charlie ya era una serie que para mí era de chibolos que yo ya había crecido y la actriz de esa serie bueno la bebé de esa serie ahora ya está grande pero tranquilamente que estoy doblemente viejo tranquilamente era el Charlie en vez de ser un bebito era un perro y creo que lo mismo ¿no? Buena Suerte Charlie lo que pasa es que querían comer, caga a veces duerme pero lo mismo pero qué hacían la serie o sea estaba durmiendo la serie trataba de lo siguiente no sé si la vieron la serie trataba de esta chica supuestamente grababa un vlog ¿ya? un vlog con una cámara blogueaba y blogueaba para que cuando su hermana sea grande tenga como una suerte de manual de cómo sobrevivir ah que cojuda entonces era como una suerte del manual de supervivencia de secundaria en net de net ¿me entiendes? pero para para su hermanita entonces como que le decía como que sí mira lo que pasa es que a veces mamá mamá se pone un poco espesa porque puta como ya está menopáusica mi vieja de mierda se pone así espero que a ti no te pase buena suerte Charlie ay que pendeja eso trataba y Charlie a mí no me pasó porque mamá murió hace 10 años hay que hacer la versión peruana con Michelle Alexander y que la que le deja los consejos sea la madre soltera que ha salido en bola y su hija sea Charlie y entonces le dice te cuento que no me han dejado abortar porque como soy menor de edad y aquel aborto es ilegal entonces todos peruanos entonces te deseo buena suerte eso rechucha tu madre que no tengas una hija así como yo que mi quinceañero estaba embarazada no te quiero ver cagándola cierra las patas una huevona venga Charlie maldita suerte Carla ojalá no termines presa Carla mujer de Florida cumple su sueño de infancia y se convierte en stripper como su madre carajo la mujer que antes era profesional decidió abandonarla su carrera en contabilidad para ser stripper como su madre que la parió mientras estaba en el tubo ¿la parió? este es parte de nuestra sitcom Buena Suerte Carla este es el primer capítulo de Buena Suerte Carla pero en vez de stripper una sola barra pegada con todos los carameleros ahí todos que rico agarra el culo eso eso agarra el mujer y te vas a pajear y te vas a olvidar es un este a ver conozco conozco a la hija de una prostituta y a la hija de un stripper que curiosamente es la misma persona este es un paso ya estás vendiendo medios no 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 es que escúchame no todas las strippers son putas y no todas las putas saben bailar escúchame esto es un dato bien importante no es que es bien importante este dato hay mucha gente que va donde su puta y luego le pide para hacer tiktok eso está mal escúchame es bien importante este dato hay un tiktok que se llama kinesiólogos no sé qué mierda y salen bailando la puta no saben bailar no saben bailar no saben que tú dices dale un pene por favor corta la música mamita carajo nunca más en tu puta vida baile porque la pichula se me esconde la concha de mi madre parece un teletubi la mierda por razón da los centones fuera de ritmo la firma puta desorejada de mierda huevón a la mierda pero digamos que tiene dos pies izquierdos huevón esa mierda tiene la concha pa' un lado huevón que hija de perra para bailar mal huevón es que yo conozco putas que no tienen ritmo de verdad pero por qué se acasen las putas huevón déjala cachando mamá pero hay putas que son mixtas hay putas mixtas la gente de la puta mixta y que tiene digamos ambas habilidades entonces hay que como que ahora y conozco esta chica es que es un dato curioso porque esta chica era mi causa o sea yo nunca incurrí en sus servicios no fueron necesarios y tampoco tuve un acercamiento sexual con esta persona simplemente era mi amiga claro ok entonces este lo que me contaba es que ella cuando tenía como que en su tiempo libre tiraba pero 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 coleccionaba tiras interesantes ah tiraba con gente que le gustaba un culo y era así como exactamente juntaba figuritas como yo exactamente juntaba figuritas o sea se cachó todo el elenco de misterio algo así algo así algo como lo que yo hago en instagram con las fotos de la gente de misterio lo mismo pero se los cachaba exactamente o sea por ejemplo decía mira por ejemplo una vez salí con tal entonces a mí me gustaba mucho yo admiraba mucho a esa persona y me lo tiré pero entonces era como que es como que un cheque a su lista doctor te ve y eso eso no le cobraba nada simplemente era una cosa que ella tenía ganas de tener intimidad con él porque tenía como una curiosidad de conectarse con esa persona para ver y literalmente se conectó ¿no? flujo claro pero así sí es interesante yo pensé que las putas hacían sudoku pero mira tú se cachan famosos pero esa era esa era mi amiga no sé qué harán las demás y las invitamos a que comenten en este video abajo lo comentan yo me cacho futbolitas me estoy cachando la selección del 84 espérate ahorita que era completo el que me falta está muerto por algo me dicen panini me falta uno pero se subió al fucker es real fucker hasta que me faltó el cromo te gusta el café que está vendiendo órgano bol acá también no me jodas que nos quieren meter a una red mercadeo hermano investigación gringa demuestra que el café puede prevenir múltiples enfermedades entre las más recientes el alzheimer claro pero el café a mí me gusta el café el café es rico yo no tomo café no tomas café pero dicen que el café es bueno o sea esa es la hueá que me lleva el pincho de todos los estudios la mitad dice que son buenos la mitad dice que son malos es que los buenos los hacen después de 30 años 40 años después dicen ah no se era malo no es que los estudios que dicen que son buenos son de los cafetaleros entonces los estudios que dicen que son malos son de la gente que no vende café pues hombre ya pincho es que ya no sé antes ¿sabes? uno de los mejores tratamientos médicos y de los más importantes durante más o menos unos 50 años fue radiación con plomo ah sí entonces yo no puedo confiar mucho en esta mierda eres igual que el hueón que inventó la lobotomía te curo lo gay y la histeria con lobotomía te abría el cerebro y decía te curé claro porque después terminaba ahora es más zombie ¿quieres cachar? no quiero nada no quiero nada pero en los años 50 también muchas tabacaleras hicieron un estudio de que fumar curaba el asma y tú días al doctor déle mentolado de mocoso déle mentolado huevo uno ya no sabe qué chucha hacer ya no sé qué creer pero igual dicen que el café pero en exceso no o sea hay como que su medida también hay gente que dice que tomar vino una copa al día dicen que es lo más sano del mundo sí pero hay una huevada y mira el cacash yo no tomo vino no whisky no porque cuando tomo vino vino me duermo parado en la sesión de fotos hijo de perra no pero hay una huevada que dicen fotos de cacash aquí en la sesión de fotos completamente borracho borracho y dormido con lente negro es un rockstar lo único que me falta es el rock nada más yo soy como la bebé charlie me contratan para actuar de una cosa y ya soy y ya eres pero sin huevada hay un estudio que dice que el vino y el café son antioxidantes mentira se lo tiré a mi bicicleta que no la uso causa oxidado para el culo sigue igual esa mierda no le crean no hay mierda una cagada pero se cree elegante una cagada el café la cerveza y vivir en Magdalena una mierda se te oxida tu vicio la molina derribó el muro de vergüenza por orden del tribunal constitucional dice que van a poner árboles en los árboles de la vergüenza los algarrobos de verdad van a poner dice que muro verde mejor es verdad algarrobos del clasismo ahora vas a tener a los coneros viviendo en árboles como monos el cedro de la disgregación su tallo ahí en vez de poner A y B por siempre su suastis a la meda no pases pero pero bueno no es el olivar es el separar que bonito que bonito pero si tiene la plata árbol de huarango de huarango huarango de verdad bueno nada que bueno que lo han sacado porque ya era una ridicule si pero igual cuidado si ponen los matacujudos y ya saben amigos cuidado con pararse debajo de esos árboles has visto los matacujudos en tumbes al matacujudo claro es un árbol que te da unos frutos que no sirven para ni mierda para nada no 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 es como un fruto duro no pero es como un coco combinado con una sandía que te cae en la mucha y ahí queda en la plaza de tumbes así vale el matacujudo brian steven es cojudo por uno de esos si 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 el nació inteligente le cayó uno ahí esta ya esta ya esta en paroso sendaya protagonizaría me cae un matacujudo sendaya protagonizaría junto a un hataway la nueva película el diario de una princesa va a haber otra más va a haber otra más no 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 pero imagino que un hataway ya va a ser de la abuelita o la primera claro imagino que no pero está bien está parada no que parada está parada 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 está pero ya no está como para la princesa imagino que ella será como que la mentora de sendaya claro ahora y si y si un hataway es la princesa este no no es la reina la reina y sendaya es la princesa quien era el papá porque como se oscureció la princesa claro no mira ponga sendaya y sendaya es completamente sendaya es de la victoria claro sendaya es sendaya más o menos esa es sendaya esa es la la princesa de la papa sendaya es preciosa es linda me gusta su carrera me gusta su forma de actuar es de puta madre sendaya lo único que no me gusta es que nadie le ha dicho que ella no es negra ella es chola y nadie le ha dicho y nadie le ha contado nadie le ha dicho es la tula es que ella siempre hace de negra y ella no es negra ella es chola como nosotros hasta la comodidad como yo no como ustedes son un par de colorados cajamarquenos pero solo quiero decir que alguien lleve su paleta de colores de tecno y que haga así su paleta de colores mira tú estás acá y aquí es donde estás actuando aquí es acá hay que decir la verdad si sendaya estuviera al costado de los cedros de la vergüenza claro no entra la molina no la dejan no la dejan cosa que está mal pero no la dejan pero es que sendaya es otro estilo claro y preciosa en su estilo o sea es bella bellísima claro y le mandamos un saludo desde acá a sendaya que sabemos donde te encuentres en el distrito que te encuentres te mandamos un saludo a todas esas sendayas con ese todas esas no pero sendaya le ponemos un par de balas así de silicona causa la mandamos a guabella como las huevas huevo sendaya que es la nueva vocalista de corazón serrano con briela las dos sendaya y briela están ahí cantando claro que si después de tantas veces que intentó entrar a papilón que bueno que entró en corazón serrano ah si intentó mucho sendaya ha estado bueno intentó en papilón no pudo no pudo pero luego estuvo un tiempito nomás en como se llama en orquesta candela orquesta candela porque Kate si me dijo que no la pasaba pero que esta candela este y todo eso después de a todo ritmo que grabó que grabó con la otra la gringa que nadie se acuerda la gringa que ahora hace películas porno ah si bien 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 claro mi causa como se llama la mel como se llama mel no se que no pero la mi causa quemó quemó bien mi causa siempre quema una y la otra se salva claro ahora está a todo ritmo le pidió ser su novia con una carta de uno usuario de tiktok tuvo romántico gesto con una carta personalizada que decía quieres ser mi novia la huevona dijo no petaro de mierda si me está pidiendo por tiktok dímelo a la cara pez imbécil no estaban jugando uno los dos así ya 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 y estaban así ya carta roja roja y le mandó un quieres ser mi novia ya y le mandó más cuatro anda a robar mierda ya no anda a roba anda a roba hay pedidas patéticas yo creo que la pedida más chévere es chape y después y si somos algo es la más segura porque si tienes la huevada es como cuando me echas primero metes el puñete y después hablas entonces ya puedes hablar tranquilo bueno yo no sé pero la verdad es que el otro día en hablando huevadas en el programa que se ha emitido este domingo hay una pedida de mano impresionada ah pero pedir la mano es que ya tienen toda una huevada decir que no a una pedida de mano es como que un poco más tranca quiere ser mi enamorada es como que también perder todo porque imagínate no han chapado no ni mierda no se han dado ni la mano y quiere ser mi enamorada con una carta de uno yo una vez le regalé le regalé una libreta a una chica y en la portada de la libreta puse como si fuera porque era una libreta tipo como una laptop o sea era como la tapa de una laptop ya 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 entonces cuando ella me dijo que necesitaba una libreta y yo dije ya yo te compro una libreta entonces fui y compré una libreta de mierda tres soles cuatro soles ajá que tenía como una laptop entonces yo la vi la libreta y dije abrí la laptop y la tapa puse quieres ser mi novia pero lo puse como si fuera un ejecutable de exe dibujé acá puse puse relación.exe relación.exe puse quieres ser mi novia y le puse como que un cuadradito si no entiendes salir ejecutar felipe te puso si causa imagínate que hubiera puesto que no imagínate si te formateaba te ponía al f4 hermano dir enter ojalá ojalá no haya particionado el disco es lo único que pido abría la huevada o no regalé sus aop huevón o sea hay pedidas cojudas yo tengo la historia de un amigo que tiene la peor pedida de mano posible la peor que he visto el huevón para pedirle la mano a su flaca pero era un caníbal o le pidió la mano porque se quería casar es un imorgue eres un tarado de mierda si Hannibal Leiter te pide la mano le dice que si ah no no quieres estar comiendo no solo tengo hambre el huevón se fue a uno de esos que hacen como que parapente se grabó él con una gopro haciendo eso y ese video se lo lo proyectó para pedirle la mano a su flaca y donde lo proyectó y nada oye que sentido tiene que tú estés haciendo algo divertido y le mandes el video que no llevaste a tu flaca a hacer esa actividad divertida y solo le proyecta el video y durante el video está en el parapente buscando el anillo puta creo que no es el video y se busca así y el pata que era un pirañazo el de atrás el instructor le dice creo que está en mi bolsillo yo lo traje acá está y el huevón el piraña abre la caja porque el otro huevón estaba nervioso estaba muriéndose de miedo y el parapente abre la caja y dice aceptale es la peor pedida de mano del mundo pero se casaron se casaron si pero que conjudo yo hubiera dicho que no el que ha pedido la mano es el piraña si te das cuenta aceptame el pe ella se ha tenido que casar con el piraña claro que si no hay no hay justicia no no hay justicia tú como pediste la mano se puede saber se va la mierda se va la mierda mujer y por lo que se cabreó se cabreó si vete noticia vete noticia son huevas la gente va a saber que tengo corazón son huevas le mandaste un mensaje por entel seguro en el video del cine le dije ya pe pa cachar joven compró un vestido Versace de 1992 por solo 12 dólares descubre que podría valer y descubre que podría valer 10 mil que pasa fue una venta de garaje así en Estados Unidos y vio un vestido Versace y como era antiguo la señora pero estaba enterito o sea nuevo nuevo solo que estaba guardado la tía le dijo ¿cuánto? 15 dólares te doy 12 ya llévate luego lo busca y se da cuenta que es una pieza histórica es un modelo que no habían tantos y que cuesta 10 mil dólares ahora es más o menos lo que hemos hecho con la ropa de Carla Tarazona ¿por cuánto salió? ¿por cuánto salió? 30 lucas el vestido de novia salió por 230 pero era un vestido de novia de 2 mil dólares escúchame pero comprar un vestido de novia es bien caro si no y el que tenía todavía era más caro porque era de me dijo la diseñadora Nina Ricci no Nina Ricci no creo que sea pero ¿sí? 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 claro la prima de la Ricci que salía en Gasparimpe nos dio 3 3 vestidos de Nina Ricci y lo hemos vendido a 70 lucas 80 la gente la gente y aparte es bonito el vestido a mí me gusta el vestido de novia de Carla me gusta ahora en Carla porque Carla está más rico que el vestido de Nina Ricci salió a 90 lucas y un futbolito a 140 ah sí vendimos un futbolito a 140 pero bueno está bien saludos para Carlita buena suerte Carla nooo que tal culpa causa me encanta me encanta se graba no te cases con hueveros buena suerte buena suerte Carla asesor de Putin acusa a Estados Unidos de usar el lavado de cerebro para ser super soldados ucranenos gays no que si alguien si alguien es un super soldado tiene que ser gay tu crees claro que si claro que si porque Dios no te da todo pero no había no pejuevón date cuenta que uno tiene que quien es más valiente que un gay nadie no pejuevón no jodas a ver introdúcete algo de este grosor intubano tiene que ser valiente tiene que ser resistente tiene que ser alguien entrenado para resistir el dolor y disfrutarlo Dime si tu estás en una turba y escuchas un le temes pero si escuchas un a todo pulmón tu retrocedes esa no es una turba ahí ganaste entiendes esa es una masturba es una masturba vienen todos así claro te lo pongo así te pueden matar muchos con armas pero quien llega frente a un soldado ruso y le dice ese pantalón no te queda ese soldado ruso va a volver llorando a su casa huevón y que te cachen en la guerra ya está deberían obligar a servicio militar a todos los vendedores de Sara por supuesto por supuesto por supuesto quien va a intentar entrar por la frontera de tumbes y le dice de verdad vas a entrar con ese pelo pintado así con raíces se nota se regresa a su país pues huevón ya está huevón que fea mierda huevón tiene toda la razón todos los todos los super soldados deben ser gays todos todos yo le doy la razón a mi causa es el asesor de Putin ese no es Capitán América es Capitán Verga Capitán Verga que rico la chupa no me digan Capitán dime en mí un escudo con un dildo eso sí me daría miedo un escudo con una pingaza así de hule ¿por qué? Putin ¿por qué sus escudos tienen lanzas? no son lanzas ¿por qué en vez de balas estamos comprando lubricantes? mi Capitán vienen por retaguardia ya perdimos son expertos respiren hondo y relajen son expertos Karen Chua revela que estuve enamorada de Adolfo Aguilar menos mal no fue Hitler me enamoré caí redondita con Chesumay y el huevón que era más cabrilla lo que dijo Karen Chua presuntamente presuntamente él dice tú caíes redondita pero yo caí en la redondita es el real conductor de yo soy yo caí redondita pero yo caí en la paradita no pero tú sabes que tú sabes que bueno no voy a revelar quién ni tampoco quién me contó esto pero una amiga me contó que estaba muy enamorada de un actor que es gay y que este actor que es gay por joder le gustaba enamorar chicas pero por joder porque todos sabían que era gay y no vamos a decir que es es él o sea todos sabemos quién es claro Diego Vertipe no no es él él también él también no voy a decir que es él Johan Pitos en todos los nombres como le gusta al actor pito 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 encima de encima de abajo de en mi oreja por favor yo quiero que me censuren porque quiero que me llenen de pito las mujeres de vallejo el libro que nos hace conocer aún más al gran poeta el libro nos lleva a conocer al poeta mediante sus amores los culitos de vallejo no es verdadero puta han hablado con todo su sex queremos conocer más a ese don de vallejo como lo hacemos a que preguntarle a su sex bueno en el primer capítulo él era chipilín y nunca me nunca me satisfazo satisfizo satisfazo porque no sé escribir porque yo soy ignorante él me agarró por mi ignorancia me terminó por eso me terminó por eso por eso porque no sabía escribir si hacen lo mismo con Cristian Domínguez va a tener como 8 tomos pues eso va a ser la biblia 12 versiones del mismo hecho como esos libros como ese libro que te vendía en el colegio son 12 tomos nada más de historia universal todavía puedes elegir tu historia para ver qué pasa me parece una gran forma de vender un libro ¿no? del chisme claro un libro de chismes increíble de un muerto todavía claro un muerto famoso increíble que se muera Ricardo hasta que nos vamos por todo Lima yo soy Harry Potter salen acá en precuelas comediantes famosos y dónde encontrarlos Zada Goray Zada Goray obtuvo cédula de identidad dominicana con dirección de Casa Fantasma primero 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 obtuvo todo esto del crédito de mi vivienda obtuvo de que Fernandini le hiciera el bajo con Castillo y ahora obtuvo hasta una celda dominicana con Casa Fantasma que locas y cuál sería de los Casa Fantasmas puta madre yo no sé el que decía esa película era buena Bill Murray ahí persiguiendo a Zada Goray ¿no? Ghostbusters son unos imbéciles los dos para hacer ese chiste déjeme decirme son Casa Fantasmas hermano Casa de Casa de Vivienda pero no de casar yo creía ya parece la ex de Vallejo ministro de economía ministro de economía recomienda no usar limón y reemplazarlo hasta que el precio se estabilice no fue una pendejada el limón está como 17 soles el kilo sí claro ya entonces sale el ministro de economía que se supone que es el más capo ¿no? pero como estamos en este gobierno y si en vez de hacer este pues vas con limón como ceviche ¿por qué no hacen arroz con pollo? si no lleva el limón ¿por qué no hacen este chicharrón? no lleva limón ¿y cuál es la solución para el incremento de precio del limón? no lo usen claro no lo usen cosa que cada vez es más lujo usar el limón entonces el limón va a subir de precio porque es un lujo claro no se es imbécil todo lo contrario más bien hay que atacar el tema del limón el tema del limón se compre más fácil va a ser de que baje de precio claro se supone pero también hay escasez porque ahorita hay una sequía es que es por la escasez él dice la ley de la oferta y demanda ese no es el problema el problema es que hay escasez la producción no se está dando y no hay un plan de contingencia desde el desde la parte agraria desde el ejecutivo y demás para ayudar además también hay que aclarar que otro problema es el imbécil este que han puesto de ministro pongo otro huevón que aunque sea de una solución viable usen ácido muriático o pongan a don pedrito alguien que sepa que hacer cuando no hay limón por ejemplo pongan a alguien que hacer una tía carretillera que vende leche tigre lleva 15 años haciendo ceviche sin limón huevón gastó a tu curio tiene un culo de restaurantes en Europa allá no hay el limón que hay acá no hay hay que preguntar de donde chucha saca el limón el huevón te va a decir tengo acá mi caño por favor estamos acá solucionando el país no es nuestro trabajo que cuenta la leyenda que presuntamente gastón en vez de usar limón usa taurina que de las bolas de varias presuntamente presuntamente peruana se casa con alemán y sorprende al celebrar al ritmo de grupo 5 que hermosos o sea tu veías un montón de alemanes bailando claro que muy duro estoy aquí celebrando mi matrimonio con mi alemán todos pueden ustedes también pásenla bien busquen su talemán que los mantenga y no solamente eso puedes ser feliz solamente busca bien buena suerte Carla eso es todo por hoy gracias por ver nada en serio suscríbete al canal únete al premium ve todo lo que tenemos acá en el canal y nos vemos la siguiente semana nos vemos cuídense chau eso fue todo chau amigos adiós chau chau hoy nada en serio resolveremos la duda que ha hecho que los limones cuesten tanto que el Perú esté en recesión en este año dos mil que es veintitrés no dos mil veintitrés en julio justamente la peyorativa respuesta y pregunta que nos hacemos el día de hoy es verdad de que las tetas distractivas están haciendo un choque en la economía para eso hemos traído a un antropólogo y un economista y un gordito de mierda para que gordito de mierda eres tú para que no respondan las tetas distractivas chocan con la economía peruana que hay que definir teta distractiva es esa teta que no hay propósito de hacer crecer los senos sino de distraer de la cara claro eres fea y te pones tetas esa que para que te miren abajo la popular distraer distraer o sea tiene tu acné pero te ha puesto unas balazas pero una balaza es una que tu espalda se va para delante pero si tienes mucho acné y tienes una buena teta provoca reventarte el pezón a mí me distrae que lindo su sarpullido se le baja aparte de peca sarpullido la popular teta en braille sigue estresándote cuando se arrecha se le ponen duro los granos pero no hay no hay no hay teta más distractiva que la de la la mía que la de la señora que vende dvds sin brasier ¿no? esa puede estar en el suelo pero no sé ustedes si que le dice señora disculpe rápido y furioso 7 ahí está joven que sigue entendiendo tremendo pezón sigue entendiendo tiene pezón de fichas que te quiere robarte uno te pesonea te pesonea te pesonea un pesochicote esa teta es la más distractora del mundo que no puede dejar de verla pero esa teta con callo también una vez se paltean esa cuando siente que estás metiendo tiene un dedo a la boca así que tiene que ir ese pesón que ha hecho este levantamiento de pesa claro pesón crofit estamos en verano porque está duro este pesón se linca pesón no me ha pasado felizmente no sé si le ha pasado pesón duro a mí no me ha pasado pesón duro pesón como callo sí 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 para pegar tu llave dices claro muerga tu saco es un perchero está arriba tiene uña el pesón está tan duro que si lo chupas muy fuerte se te cae se te cae en la mano pero tú estás diciendo que se saca se saca y se pone como chimpún como chimpún como profesional no hoy día toca coquitos ah se lo ajusta hoy día era sintético es mi amor estupendo modelos de only fans exige a ricardo gareca como de té de chile y promete dejo todo mi contenido liberado como si a gareca le importara no es que ella es una mente estratega ella dice voy a quiero a gareca de té la gente de chile pero si es de té pongo todo mi porno gratis todo el mundo gareca la puta madre tantos pajeros hay todavía creo que sobrevalora su contenido sí pero eso le pasa a todas sí como que mi concha es la más rica concha que hay en todo el mundo hay una sobrevaloración de la concha ahorita siempre ha habido el mercado siempre ha estado la burbuja de la concha está generando una crisis económica la burbuja de la concha se llama papiloma hay denuncias de gente que ha pagado el only fans y ha dicho esto es completamente decepcionado lo que me están vendiendo yo pensé que la tenía cerradita y no era bembona bueno sí pero es que es verdad a veces en only fans así puta que todo chévere pero ya se quita todo y era faja sale el rollo el canguro no lo sé es que yo no he consumido mucho only fans lo que sí este el gareca como de té en sudamérica está más solicitado que cualquier only fans eso sí paraguay está en la mira la tiene paraguay por gareca paraguay la tiene más cerca creo en la cara ponle un saludo para que siempre nos ve para gareca Ricardo gareca de verdad el tigre el tigre gareca porque tiene pelos en el ano el tigre porque los tigres tienen pelos en el ano no me jodas por eso le dicen el tigre no hay otra razón porque le digan el tigre es imbécil no lo hubiera esperado muchas gracias yo ya no quiero saber nada de gareca ni menos de su only fans la verdad es como lo sabe el que tiene only fans gareca puro tarzán mojón seco ahí en sus perros no salvo para toda la gente tarzanera que no se sabe lavar el culo con su peine de no pusita su patrullero su patrullero sale el culo sale puro marrón parece patrullero quitando esquirlas quitando esquirlas hallan abejas momias de hace tres mil años también conservadas esas son reconchas de su madre parece Magali Medina así de conservada está la vieja se puede ver que comieron los conchas de su madre los insectos quedaron preservados dentro de sus capullos por milenios y milenios y milenios como una cápsula del tiempo Y cuando le sacaron su caquita Puta, habían comido Locro Tú me estás diciendo que hace 3.000 años La gente ya sabía hacer un locro Hermano, claro Al toque de más Pero no se hacía con queso Se hacía con leche materna ¿Qué con? ¿Cómo se nota que este hombre No sabe cocinar nada? Cocina de puta madre O sabe mucho sobre cocina prehistórica Prehistórica Cocina prehistórica, claro ¿Cómo crees que nacieron en las parrillas? Se murió un bebito y dijeron Acá es Ahí salieron las alitas Echale esa levara El popular baby beef Era un baby Siempre fue un baby Claro, qué rico Ahí nació Abejas, abejas momias Abejas momias Cuenta la historia que en los mismos capullos Vive Bruno Pinasco Uy, bien Está conservado en mi casa Yo creo que le saco la caca Y veo qué ha comido también Como las abejas A ver, Brunito Relaja que vamos a ver qué ha comido Claro Su patita con maní Gastronomía de la PUC ¿Qué necesitas saber sobre la nueva carrera? Gastronomía empezará a dictarse en el ciclo 2024-1 El proceso de admisión de esta carrera se realiza por las modalidades regulares de la PUC Y no se tiene que dar ninguna evaluación de talento Claro, lo que pasa es que hay carreras en la PUC Como por ejemplo la de arte Que hay un otro examen aparte Para ver si tienes capacidades para... Artísticas 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 Entonces, acá parece que no necesitas saber, comprobar que sabes cocinar Claro No, es que la currícula es de Chef Gusto Cualquiera puede cocinar, ¿no? Entonces, está basado en ese recetario En realidad, el examen dice que lo da Ricardo Morán Te hace como el gran chef más famoso Y ya, ya está Viene Peláez y dice Bueno, hermano Hoy Vaya a preparar Una mazamón Hoy, ¿no están contentos de que Peláez le vaya bien? Sí, muchas gracias Yo estoy demasiado contento Yo estoy feliz Yo estoy feliz porque ahora me imagino que está ahorrando el 10% de su sueldo Para poder no trabajar 10 meses Pero bien, Peláez, no renuncies, hermano Quédate ahí, güey Aférrate, aférrate Aférrate con las uñas Aférrate con lo que pueda No importa que ya esté en la temporada que está Jean Paul Strauss No importa, no importa Hoy, JB te está imitando, hermano Hoy, JB te imita Claro, ya está, ya otro level Y lo chero es que no tiene que hacerse Blackface Eso es lo más divertido El otro día estaba viendo el programa con Mayra Pero no el programa del gran chef De casualidad Cayó el de JB ¿Ya? Y yo la veía a Mayra medio extraña, pues, ¿no? Entonces le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que me río porque Este, me están imitando O que eso creo Y yo, ¿cómo que te están imitando? Es que La negra Petróleo se ha peinado como yo La negra Petróleo Es que así le dicen a esa actriz A esa actriz le dicen así La negra Petróleo No, pero es que La negra Repsol Ese es, ese es su, ¿cómo se llama? Su, como que, su nickname de artista Ah, ¿sí? Arroba a las negras Petróleo Crudo, crudo Claro, o sea Vos me gustas, yo quiero ser Claro Es una huevada así Yo quiero ser Así me llamo Por el bien de Mayra Hay que editar Sí, sí ¿Por qué? Yo quiero ser Arroba ¿Por qué no, hermano? Puedo estar en JV Combustible Subieron hasta 2.7 por galón en 6 meses A nivel mayorista La gasolina regular y premium son las que más se elevaron Son las únicas que hay Alza también se trasladó a Grifo de la capital Donde GLP llegó a 11.98 Es verdad, la gasolina Sí Ahora que ya me muevo Por ejemplo, mi motito Yo la llenaba con 40 lucas Ahora, puta 70, 80 manguitos Está bien fuerte la huevada, huevón Y de verdad que uno A veces cuando me pongo a pensar en que Yo no tengo problemas de plata, pues, ¿no? Perdón, hermano Sino que todos sí tenemos ¿Cómo que? Los hombres lobos también tienen problemas con la plata Sí Hermano Me ha gustado Le huyen, le huyen Sí, le huyen Sí, sí, sí Por eso los hombres lobos son misios, peor Puro ferrito El hermano ha llevado una pluma fina Hay mucha gente que todavía no ha entendido, peor Todavía no ha entendido Ahorita ya Ahorita ya Hay mucha gente ahora Le quise pagar, mi hijo No, yo con la plata Con la plata no se juega Con la plata no se juega Lo ha puesto ahí de cajero ahora En walk Si no te agarras ni un Nada de plata Acá solo es con peo ese, señor Sí Solo hace todo yape Solo yapeo Solo yapeo Ahorita que va a salir la luna llena, hermano No, no Solo su yape Igual Uy, de verdad, ya está No, ¿cómo será de hombre lobo? ¡No! ¿Qué andas? Por eso a Max Antibaya le dicen ¡Hombre lobo! ¿Cómo le gusta la plata? ¡Qué lindo, weón! Hombre de Florida es arrestado Mientras intentaba cruzar el Atlántico En una rueda de hámster tamaño humano Pero, ¿por qué quería cruzar? Bueno, es que también hay gente muy estúpida Que hace cosas muy estúpidas Por ejemplo, este huevón Ya se murió del huevón el escalador De edificios Es un huevón que siempre Siempre, o sea, siempre El edificio que ve El huevón se va, se hospeda Y ya tú sabes ya que en algún momento Mi causa se va a bloquear Y va a comenzar ahí Y se trepa el edificio Y lo metían preso Siempre lo metían preso Siempre Porque es ilegal, pues Claro, claro, claro Y entonces el huevón Un día dijo ¡No! ¡Saca la mierda! ¡Chao! Cuídate Se acabó, huevón Y luego del hotel le dijeron Y el hotel estaba arriba esperando O no llegan Y se asoman ¡No! ¡No! Ya estaba ahí Como pan con mermelada Como salchipapa caída ¡Puta no! Con la crema para abajo La ensaladita tirada ¡No! ¡Qué triste, hermano! Esa ensaladita Que yo creo que Que fue más un asesinato De limpialunas, ¿no? ¿Tú crees? Te imaginas Te acabas de limpiar la luna Del edificio de 68 pisos Y ves a un huevón Poniendo sus manos ¡Con puta madre! Para mí que se puso nervioso Con su huevadita ¿Qué sacaba la mierda? Con el de la luna ¿El de la esponjita? No, no O peor De repente era como Un limpialunas, ¿no? Entonces agarra con su botella Con su hueco En su alchapa ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, pues, dice que le clavaron Una tijera, weón Así, claro Porque era limpialunas, pe Ese es como el gordo taco Pe que ven, neco, weón Es un chiste bien racista Lo que he hecho ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hombre! Que se jactó en Facebook De tener un arma lista Para el FBI Es asesinado por el FBI ¡Claro, pe! Es imbécil de mierda ¿Para qué avisas? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Huevo! ¡Se mata de frente, por favor! Y mi pregunta es ¿La tenía el arma? No sé, pero el FBI Dice la noticia Que sí la tenía ¿Y qué arma era? Un revólver Ah, ¿y para matar A todo el FBI? Sí ¿Tenía un revólver de seis valles? Es que él no entendió Que el FBI era una institución, creo ¡Ah! ¿Cuál es el FBI? Ese hombre Ese hombre ¿Quién es el FBI? Ah, Fabio Laos Dejarán a un FBI Francisco Boluarte Y Turri Y Turri Y Guasaki Y Guasaki Y Guasaki Y Guasaki no con ancho Pero qué huevo No hay que avisar Hay que ser como la discoteca De San Juan de Origancho Sin avisar Nomás suelta la granada No, no, no Perdón, gente De San Juan ¿Tú crees que la idea es que No hay agua? Oye, FBI El martes a las cuatro Vas a estar Sí, pero Que te voy a matar Qué imbécil, ¿no? Sí, pero es que bueno Esta es la mente De un psicópata Los psicópatas Son así ¿Imbéciles? No Tienen, quieren dejar O sea, no es No es el hecho de matarse No, también es el hecho Del espectáculo Del show De que mi firma Los asesinos en serie Que tienen esto, por ejemplo Que dejan una carta Todo el tiempo Ah, como el caballo El del Zodiaco El del Zodiaco, por ejemplo El dejado una carta Claro, parte de la chamba La que les excita Es que ver que la gente Habla de ellos Ver cómo se vuelven Las celebridades Creo que ya es una meta Tener una serie en Netflix, ¿no? Es una meta de vida ahora Son como comediantes O sea, quieren terminar en Netflix Claro Compartimos Los comediantes Son como asesinos seriales Claro, lo mismo Buscas a estar en Netflix Tu familia se arregüenza de ti ¿Verdad? Y todavía anunciamos nuestros golpes Este 29 de octubre Y la voy a cagar Y la gente te hace mierda en Twitter también Es lo mismo Son asesinos seriales Y las desquiciadas nos buscan también Son nuestros fans Te dice un cómic Mira, con mi concha Y tu trabajo es rematar, ¿no? Tu trabajo es rematar Hagamos una ruleta Los cuatro y el asesino No vayan Probando material Con el asesino serial Hola, soy Jeffrey Dahmer ¿No les ha pasado de qué? ¿Les ha pasado de que Dejan en su corazón De la persona en un lugar Y no lo encuentran? Y es porque se lo han comido En los casos Disociación, disociación Y la gente Bien, bien, bien Bien, Jeffrey Bien, bien, bien Levanten la mano A todos los que chupan hueso Un aplauso A los que chupan hueso Qué fuerte ¿No les ha pasado de que mataron A sus padres Y él ¡Qué buen setup! Me gusta Me gusta ¿No les ha pasado de que? ¿No les ha pasado de que matan A sus padres? Y luego no tienen con quien Pasar Navidad Ariel Bracamonte En el público ¡Ay, sí me ha pasado! ¡No, me ha pasado! ¡No, me ha pasado! ¡No, no le digas! ¿Por qué es tu causa? ¿Por qué es tu causa? ¿Por qué es tu causa? ¿Por qué no tiene su papá? ¡Claro! No tiene con quien Pasar Navidad Ariel, ven para acá Vamos a pasarlas juntas ¿Puedo ir con un chicario? No Y la mamá de Richao Esto no me parece ¡Tú cállate! Estás parando mucho con Ariel Un saludo para Ariel Bracamonte ¿Por qué no está pasando? ¿O no me has pedido? No sé Ponle un pito Pero Ariel Bracamonte ¿Por qué no está pasando? ¡Tremendo! También le pones un pito a esa huevada Hablamos de matar padres De quitar corazones Y nos ofendimos cuando dijo No, no nos jodas Ahí están nuestros valores ¿Cómo podría? Clima como para sombrío Y haz algo Conoce el precio del limón La cebolla y el pollo En los principales mercados de Lima Recorrimos siete mercados ¿De verdad? ¿En serio lo hicimos? Sí Para conocer el precio De los alimentos más consumidos Por las familias peruanas Y el precio del kilo de limón Se encuentra entre los 12 y 16 soles Y en Turbo está 18 La cebolla se encuentra entre 3,50 y 9 soles En los mercados minoristas Registraron una variación de aproximadamente un sol Comparado con días previos El tomate se encuentra entre 3 y 4,50 Y la cebolla se vende hasta en 2,50 Ahorita estaba viendo que la revista The Economist Ha hecho un estudio del Perú ¿Esto sí es verdura? Y la cuestión es que el ministro de Economía Había dicho que tenemos una proyección De 200% para julio Y la huevada es que no hemos llegado Ni al 14% Estamos en una recesión de la zamputa sumaria Así que compre sus entradas ahorita Para todos los shows de comer ¿Qué chucha comer? Si te puedes reír hermano La mejor medicina es la risa Yo no tengo cáncer La diabetes se me fue ¿Cómo se pone nervioso con el silencio este huevón? Perdóname fe Yo iba a hablar antes Pero me quedé esperando A ver qué va a decir este huevón No me gusta el silencio Por eso terminé con mi ex Que era sordomuda No No soportaba el silencio Todo lo tenía que ya Yo le digo Pero cuéntame algo de tu vida Si iba a las manos Y hacía como Bien Claro por eso le decía a John Kelvin Se iba a las manos Cada vez que quería hablar Ya estaba fino ya No perdón Ya estaba fino Pero lo dije fino ¿Sí o no? Lo dije fino No lo dije fino Pero lo cortan Lo dije fino Lo cortan Lo cortan Lo cortan Pero te voy a ser incómodo ¿Y cómo estás? Interbank Consumos con tarjeta de débito Han sido duplicados En algunos casos Lo coquero Lo coquero Está que duplican La huevada Así Con la tarjeta de Interbank ¿Por qué estamos haciendo publicidad? Atlantidad hace referencia Únicamente a los movimientos Rosados de 12 de septiembre ¿No te quitaron plata? Dejaron y quitaron plata Todos han quejado de esto Yo estaba así tranquilo Voy a pagar mi taxi Y me sale como que Cero 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 soles Y mi plata que había dejado acá Y luego Digo Porque uno tiene su plan De meter a su ahorro Pues a su chanchito de Interbank Para que no se gaste Siempre hay que meterle plata Al chanchito Porque si no No suelta Claro Lo que dice la noticia Es que se han duplicado Los consumos con la tarjeta de crédito Y también Te han llevado a cero Tu cuenta Tú pagas con la tarjeta de crédito De Interbank Ahorita por ejemplo Nuestro iluminador Panizo Pagó una deuda de 500 soles Y le corrieron mil Pero lo curioso Es que nunca pasa Para bien para ti ¿No? Ah no Nunca te duplican A ti Es que el gerente A mi me pasó una vez ¿Le duplicaron plata? No Que hice un depósito Una de coquita de 25 Así 25 ¿Sol? Ah 25 Una de coquita 25 Y Y la depósito Y dije ya bueno Pues no ya Sobreviviré pues con solamente 100 mil ¿No? Ah su madre Dije voy a sobrevivir con 100 mil Pues ¿No? Ya está Me ajusto Me ajusto este mes Que difícil tu vida Este mes me ajusto Hermano Entonces estaba como que ahí dándole Y de repente Puta dije ya voy a Pagar Entonces me fue a comer Así Y dije puta ¿Cuándo se ha salido? Ha salido 70 Ya es un lujo Pes ¿No? Pago mis 70 Y en eso veo mi cuenta Puta Me rebotó Entonces me caen los 25 de nuevo ¿Qué? Entonces pasa el tiempo Y yo digo ¿Cuándo me la van a pedir de nuevo? Nunca me la pidieron Hermano ¿Sabes qué pasó? ¿Qué? ¿El que te atendió? ¿Qué? El hombre lobo ¡Bien! ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno pues Tengo mucha plata Mucha plata Mucha plata Dijo Hermano Comigo no es Hermano Porque le hicieron lo mismo A Nicki Minaj En un concierto Y Nicki Minaj agarró Su micrófono Y se lo aventó Se lo aventó Bum En la cabeza A la persona Y no le cayó A la que le había aventado No mami Y lo acaban de subastar Lo han subastado 200 mil dólares Hizo un gesto Hizo un gesto Para que el público Presente en el concierto No arroje más ¿Cuál es el gesto Que tienes que hacer Para que no te arroje más cosas? Chicos me duele Chicos ya Con toda la cara de sangre El que le pasa un poco más de autoridad A los Tony Rosado Que le grita Calla reconcha a tu madre Eso me gusta Al del público Entonces no era tan rebelde Como dijo que era No ¿En qué canción le habrán ¿Por qué le tiró un fan algo? O la serie de chévere Que le haya caído Y justo le haya Acaríciame un momento Hubiera sido excelente Que justo haya caído esa parte ¿No? Alay, ¿estás bien? Cinco minutos Ah, eso fue una ceña Pese, hermano Ulevo, ulevo De cinco minutos Uckerman Uckerman voltea Y le dice ¿Te ayudo? Sálvame Ay, mamá Pero qué bacán Que te arrojen cosas En un show stand-up Estás viendo tu yocita Ahí Pu, vea tu vida Huevo Depende que te arrojen ¿No? Una vez a Jorge Y a mí Y en Japón Nos aventaron Una bombita Para hacer enemas Una bombita Para hacer enemas Una bombita Para hacer enemas Sí Qué rico, hermano Sí, sí, sí Es un mensaje muy claro Había una persona trans En el público Y agarraron Y no sé qué cosa Se emocionó Y tiró su bombita Y Jorge lo ve Y me dice ¿Qué es esto? Y yo le digo ¿No lo sabes? No, me agarra Agárralo Agárralo Sobrelo Sobrelo Y Jorge Pásate por la cara Pero sí Eso es lo más Creo que raro Que me han tirado En el escenario Es el popular Hals de culo Es el popular Hals de culo Cuando ibas a chapar Pero para Claro, para culo Huevón, sí, sí, sí Eso es lo más raro Que me han tirado En el escenario Pero Tampoco invito A que me tiren cosas No, claro, claro No, por favor Huevón No, para cosas raras Que se han tirado En el escenario Brian Steven Ese aún se ha tirado Cáfé En el escenario ¿Por qué? Déjame ser Confirma Muerte de Charito En Al Fondo de Sitio La concha de su madre Despedimos a Mónica Sánchez Se acabó la huevada Dice Mucha caballera El guionista De Al Fondo de Sitio Gillo Aranda Dice La maté Con Chatumare La maté ¿Qué vamos a hacer? Y aseguró que Despediría de la serie De la temporada 10 Entonces Chao Charito ¿Pero por qué? ¿Tú sabes la razón? Razón es el guión Y imagino que Dijeron Solo dijo Razones de guión ¿Qué guión? Ok Tengo que decirlo Acá Han habido una evolución En los guiones De Al Fondo de Sitio Porque otra vez Lamentablemente Me crucé con Al Fondo de Sitio Estaba comiendo Mi monstruito bróster Ahí Mi chino Y estaba dando Y por primera vez Vi que los personajes Ya no hablan solos Porque antes Los personajes Hablan solos De la nada Decían No sé qué voy a hacer Son todos complicados Tenían estos soliloquios Que nadie hace ya Pero esta vez Ahora los piensan Entonces escuchamos El pensamiento Del personaje Por lo menos Lalo a la locura En mis oficios Hablaba con Dios Pero Dios le respondía Y ya tiene sentido Pero ahora Mientras que iban a Ay Estará el limón más caro Porque era una empleada El limón estará más caro Espero que no Siendo que voy a cocinarlo Hoy día Tienen su preescena Y no saben qué hacer Claro A mí lo que me encanta Es que ahora Los personajes de la serie Hacen publicidad Ah si listo Y es descarada Es como todo Descarada publicidad Es como que No hay nada más rico Que comer Pero también O sea También O sea Seamos honestos Es el negocio Si O sea Si no No comes Por eso te digo una cosa Bake Brothers Son las mejores empanadas Que te puedes comer El día de hoy Bake Brothers Para almuerzo Desayuno De repente Una huevada De negocio Familia Bake Brothers Es la mejor opción Y sus dos locales Chorrido Y el otro Que no me acuerdo Y caca Hoy día tengo un cumpleaños Y necesito empanaditas Y catering Y no sé dónde comprar Bake Brothers Hermano Es la mejor opción Un día Ricardo Mendoza Me dijo Oye Bake Brothers Nada más Yo estoy caminando Estaba caminando Me voy a Comer mi empanada También Juan Mancilla Lo loco es que Estos personajes Que hacen Son los personajes Los que hacen La publicidad Entonces tú ves Que la Z Sale de la mamita Que No Le dispararon A mi hijo Comercial Y sale A mi hijo Le dispararon Su camisa Debe estar manchada Pero felizmente Tengo a Ariel Y no solo a Ariel También Bake Brothers Rampen todo Lo que quieren crear Y sería increíble El tipo tirado Con la herida Y ella con su Con su batea Pero bueno Pasa él Pasa él Pasa él Pasa él Ah pasa él Daniel pegado Y sigue muerto Pero con la camisa Lina Que ya está listo Está listo Y a Blanquito Para el Balbelorio Está ahí tirado ¿Cómo se llama Él y guerrera? ¿No? Él y guerrera Y pasa él Se vuelve Carlos Palma Oye Pero igual Ahorita hay problemas O sea bueno Lo dije otra vez No me acuerdo dónde Pero es que Uno de los peores guiones Que he visto en mi vida Es el de la serie Esta de Guerrero No la vi No la vi Vi algunas partes No la vi Pero Guerrero Pero dime tú Dónde Dónde Escucha este texto Escúchalo Tú que eres una persona Que se dedica a esto Claro Me estás diciendo Que Paolo consume cocaína De verdad ¿En serio? ¿Quién dice cocaína A la coca? ¿Quién le dice cocaína A los chamos A los pericos? ¿Quién? ¿Quién dice cocaína? A tu falso O sea Ojo Con esto no estoy diciendo Que Paolo se coqueó Solamente digo Que el texto es muy malo Creo que si fuera Un comunicado oficial Claro Un doctor si te tiene que decir O sea El que te ha hecho la prueba Disculpa Paolo Este El antidoping Ha salido positivo En cocaína Ahí sí va Ahí va Claro Pero tu pata te dice Hoy te hizo un poquito De cocaína De pasta básica ¿Sabes cuál he visto? Yo he visto En Mujeres Casos de la Vida Real ¡Claro! ¡Ese es un terna! ¡Claro! ¡Hola! ¿Qué tal? Va a procesar contra la dina Y además Tiene cocaína ¡Claro! Es un frase eterno Disculpen ¿Ustedes creen Me pueden invitar Un pitillo de marihuana? ¡Uy! ¡Ese es más terna Que la coche de su padre! Esta es la reunión De opositores de gobierno Y además Oye ¿Dónde puedo ir Para tirar esta piedra Contra un cajero? Alguno de ustedes Tiene pasta base ¿Alguno de ustedes Chicas Se dedica A la prostitución Ilegal? ¿Al sexo servicio? ¿Al meretricio? Meretricio ¿Aquí es donde Promueven Todos los pensamientos Lelinistas marxistas? ¿Y después ¿Por qué no chapaban Al cachetón? Pero Espera No es que El juego Era un gen Sino que En la reunión De camaradas Así ¿Y dónde Podría encontrar A Bimaela? ¿Y todos los interrogos? ¿A cachetón? ¿Uno tengo Casi a cachetón? ¿Y ahora vamos A mucho sumar? El peor Terno del mundo El peor ¡Uy! Una serie El peor Terno del mundo Esa es una gran serie Esa es una gran serie Hay que hacerlo Gracias a ¡Hace! Gino Arevalo De Recargados de Risa Ahora trabaja Cortando Fierro Así sacó adelante A mis hijas Gino Arevalo Formó parte del elenco Recordó el programa Recargados de Risa Todos los años Se le dejó de la televisión Pero no descubre Que se dedica el artista En la actualidad Lo que pasa es que Así es la televisión La televisión es así Un día te quiere Un día ya No, bueno Por ejemplo Farido de Jalador de cevicherías No, pero es que Huevón Más allá de eso La televisión Tú y yo sabemos Que ya tenemos Trabajo en tele Uy, sí Usted le ha caído A las piedras del pollo Huevón Puta Mario Ustedes se lo han sufrido Es que huevón Solamente brilla uno Uno brillará Dos Ya no brilla más Por ejemplo En los programas En los que hemos estado Yo estoy con Carlos Yo estoy con Jorge Ok Y en ninguno de esos dos programas Ninguno de los dos O sea Brillas en el momento Que te recuerda Un poquito Pero los que brillan Son Jorge Y Carlos Y ya está Y no hay más Claro El programa se llama Whatsapp de JB Claro Whatsapp de JB Job Claro Y ni siquiera Es como que Por ejemplo Ni siquiera su hermano Brilla Alfredo Que es muy divertidísimo Y muy garante Y todo lo que tú quieras Pero el que brilla Siempre es Jorge Claro Alfredo trabaja en pro De que Jorge brille Claro Por eso Tienen que hacer Su negocio aparte Claro Qué pena que me causa Bueno no sé cómo estará Tal vez está feliz Tal vez está feliz Sí claro Siempre quiso Cortar fierro Más bien cortar fierro Claro Yo hice tele Yo hice tele Para lograr mi sueño Por ejemplo Zumba Zumba Por ejemplo Zumba Ese hueón Tiene un culo negocio Un culo Tiene sus carguas Y todo lo hace bailando Sí sí Eso sí es verdad Eso sí es verdad Insoportable Zumba Insoportable Yo la verdad Lo quiero y no lo quiero Al mismo tiempo Qué bestia Otro día estuve con él Insoportable Pero El huevón Puta Hizo su carrera Y luego hizo su negocio Y ahora está feliz Puta con su Claro claro Porque se da cuenta Que esos chispazos De la tele Hay que aprovecharlo Siempre Si la huevada Tiene que aprovechar Le va de puta madre Un abrazo Para Zumba Desde acá Pero Sí También es que Hay canales Que tú sabes Que no vas a brillar Yo trabajé En un CV satelital Plasamente Ahí no brilla El dueño No habría nada Era la carlota De ese canal Y no brillaba O sea Guillermo Siempre mariconcito Todos los días Puede ser De mariconcito Un ratito Por favor No Yo era el asistente No era asistente De producción Pobre De mariconcito Era humillado Por cumbiameros De clase media baja Ese era mi trabajo Regalábamos rompecabezas De corrospum Y una vez Se ganó una chica De mollo bamba De rompecabezas Y era más caro El envío Que el premio De rompecabezas Y le apellamos Las dos lucas De rompecabezas Bien hecho Bien hecho Bien hecho Pero Un cachito De mariconcito Lo que puedo compartir Un cachito Lo que puedo compartir Un cachito De mariconcito Yo salgo en dos videoclips De cumbia Lo que puedo buscar Es el video De mi videoclip De cumbia Donde estoy llorando Una foto De una chica De 30 años mayor Que yo Triste En un muelle Y en Trujillo En un muelle En Trujillo Si hermano Eso si puedo buscarlo Y también puedo buscar El video Cuando me apagan Vestido de papa Ok Estoy vestido En el día de la papa Me vistieron de papa Claro Y se roban Y la cuestión Es que yo tenía brazos Y me gritan Desde atrás de producción Las papas no tienen brazos Imbécil Y me hacen meter mi brazo Y luego Todo fue para que digan Oye es el día de papa Pero hagámoslo puré Y se metió toda la producción A sacarme la mierda ¿Ves? Ese fue mi carrera Debería ser famoso ¿Quién brilló? ¿Quién brilló? Debería estar cortando fierro Claro Ya, ahora sí Cachito Oye Oye Lo leí Lo leí No sé nada One Liner ¿Quién la leí? ¿Quién la leí? Espérate Ya que pongo Para ver quién Dale tú Dale tú Yo ya estoy muy hundido Cristian Torce Sobre cómo era trabajar Con Gisela Valcárcel Me pegaba Con el micro En la cabeza Pero con un micro Ese todo hangamos Claro Es un micro O Gisela 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 cajona Acá Esa concha Sumale Te levanta un negro Eh Oh Puta madre ¿Dónde está mi café? Ah La mierda Tu todo universitario Oye que pongo Mierda Eso se quedó Meo baboso Gring de Antor Siempre Huevo Puedes ampliar la noticia Por favor Guilherme Habló que fue su conconductor De chivolo Cuando era peluco Claro Como Lucho Cáceres Como era nuevo Se equivocaba bastante Dice que Ah Decía cosas así La cagaba Pa Su mi brazo En la cabeza Oye ¿Sabes qué? Yo no sé si la gente De verdad Sabe lo duro Que es esta Huevo Sí duele como mierda Y eso Que ahora son más suavecitos Los de antes eran más compactos Escrita ya llegó al estudio Ah sí ya llegó Ahí está Ahí está La cagada de dar Huevón Escúchame Tú sabes que Tú sabes que Este Antes la televisión Era muy distinta De la de ahora Claro Muy distinta O sea Cuando nosotros hemos entrado El blanco y negro Eso Cuando nosotros entramos Ya No sé si a ti te pasó Pero era un poco agresiva Para mi gusto La televisión Siempre ha sido agresiva A mí me parecía Que la producción era La producción es súper agresiva Ya Tú y yo En la época más suave De la televisión Sí claro Porque Katy Sainz Que yo hace tiempo Que le estoy diciendo Escribe un libro Sobre Una vez Un artista No te voy a decir cuál Porque quiero que lo cuente ella No Le tiró café caliente En la cara Imagínate Huevón Trajo un café Este no es mi café Se lo tiró encima En la cara Se lo tiró encima Huevón Se lo tiró O Este Peleas explícitas Entre hombres y mujeres De jalada de pelo Y sacada de mierda Con puñeles ¿Qué? Y todo porque Y todo porque Puta No estaba ahí en puesta La alfombra Para qué O sea Mira yo estaba De vuelta al barrio En el 2000 Ah verdad Tú eras calaverita Peca Calaverius El informante Así era No me acuerdo No me acuerdo Como era el nombre El personaje El papá Pero Voy grabé mi Vuelo Hice mi Tu huevás Mi huevás Hice mi personaje Hice tu huevás Claro Te metiste el chongo Mi personaje Termino Me saco mi vestuario Lo cuelgo y se lo doy A la persona del vestuario Y me dice Gracias Gracias por Por ser así Y yo solamente había hecho Lo que siempre hacemos Claro Termina Si me dan la ropa Yo se la devuelvo Claro Guardas tus juguetes Claro Claro Pero puta La onda está Gracias Se nota que tú Vienes a otro lado Llorando Con toda su cara Quemada El que la había pasado Estaba acostado Caticen Me cayó Me cayó el café Me cayó el refilón Con razón El asistente de producción Anda con su vasito Café gratis Anda con careta De policía En protesta Se me van 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 Es por el COVID No Pendejo No es por el COVID Qué loco Es igual que Que en comienzo De No Somos TV Parte de la gente De TV Migró a YouTube Y les parecía Lo caso Que Ricardo Le diga Oye Gerardo Puedes traerme eso Que está allá Está cansado Perri Chao Oye apura Ahí si está mal Eso está mal Eso es otro Es el 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 otro Café caliente Es necesario Un café caliente Es necesario Un café caliente Que el alto Que el alto Y ya reveló Y ya reveló Dale dos minutos más Dos minutos más Dale Guillermo Rossini Celebró 91 años Ay la mierda Sigue vivo ese concha Yo pensé que Yo pensé que ya no estaba En este mundo Con sus compañeros De los chistosos Mierda Siguen vivos los chistosos Toda una leyenda Ese concha de su madre En redes sociales Se compartieron algunas imágenes Cumpleaños de Guillermo Rossini Pero lo habían confundido Con PPK Conocido comediante Tiene una amplia 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 trayectoria Desde 1821 Él hizo la parodia Fue el primero Que imitó a San Martín El 29 de julio Estaba sacando el sketch Estaba sacando el sketch Y lo hacía así En la calle En un balcón de triple A Claro Y loco Que todos tenés Independencia Loco Increíble Guillermo Rossini De verdad Mi grande admiración Para tener Una trayectoria impecable Y él ha estado Muchas veces Yo sé Por buenas fuentes Que ha estado Enfermísimo Buenas fuentes Buenas fuentes Andréu 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 No Lo sé Sé que ha estado enfermo Muchas veces Haciendo programas en radio Y mira Que espíritu Para ir Una persona de su edad Todos los días Hace su radio Hermano Pero hay gente En espíritu Hermano Pero hay gente que Enferma hace programa Beto Ortiz Enfermo hace programa Bueno Un saludo para Guillermo Rossini Sí Mi más respeto Todo respeto Leyenda de la comedia Una leyenda de la comedia Sí, sí, sí Un día hay que traerlo Antes que se haga polvo Pero por qué lo quiere Guillermo Polvini Lo traemos como momia Se lo roba ella Con sus abejas Agricultores Aléjate Aléjate Que ve gente con ternos Entrando a la cocina Huevo Aléjate Corre hermano Corre Aléjate Si hay un chifa Allá afuera Hay BMW Porsche Lamborghini Ferrari Aléjate de ese chifa Y si pruebas el chaufa Y no es tan rico Hay una cumbre en Nikkei Succediendo ahí Sí, sí, sí Ten cuidado Ten cuidado Ahí está Philip Está este ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Te imaginas un montón de mafiosos Y ahí sorteando un carro Chicos Escúchame Eso es muy racista Porque solamente son chisitos ¡Ja, ja, 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 ja! Es muy por la hueva ¿Dónde crees que saca la plata, weón? Claro, ahí está Tony Schuka Puta, el otro día ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tony Schuka de rascarse los timbales El otro día Tony Schuka Se presentó con su viejita Ahí en el Gran Teatro Nacional Puta, la rompió Los super talentosísimos los hombres Sí, sí Y este Su mamá dice ¡Directo! De Estados Unidos Eh Con el ritmo de jabón ¡Mi chino! El Tony Schuka Puta A una champaina Una champaina Una gente de ríle Chao para el mentir ¡Ja, ja, ja, ja! El huevo salió con huevos fritos Cebollitas chinas Sí Con todo el langostino ¿Verdad? Desde Estados Unidos Con el ritmo de jabón Y he visto un video Y he visto un video Donde está vestido de samurái ¡Ja! Tocando timbales, ¿no? No, ya es una fusión El hombre, está claro No, el hombre es un puente ¡Ja, ja, ja! Y toca como Tito también Sí, sí Y toca como Tito Sí Toca bien, mi causa ¿Tito Chicón o Tito Puente? No, el único ¡Ah! Tito Chico No, el bambino ¡Ja, ja, ja! 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 Influencer muestra Playa de arena blanca En Iquitos Usuarios dicen Oh, si ahí no hay mar Imbécil de mierda Dice Pensé que era Miami Imbécil de mierda No te estás dando cuenta Que es puro charapa El creador seña Que esta zona Es considerada Como el Caribe amazónico El video se ha vuelto viral Y yo digo una cosa ¿Acaso la gente De la selva No son K-popers Con calor? Es una gran duda Es una gran duda Pero tú sabes Por qué es, ¿no? O sea Hay mucha La gran parte De la migración China esclava Era Fue en la selva Porque iban Con el caucho Fuerte, ¿no? Y ahí hay Con construcción así Tú ves así Dices Esa chinita ¡Ah! No es tan chinita No es tan chinita No es tan chinita Y ahí la revisa Tampoco es tan chinita Porque la prostitución ¡Huevón! Sí La mierda ¿Por qué tenemos Que hablar de eso? En serio ¿Por qué vamos Haciendo un chiste Tan bonito De chinitos Hablando de la selva? Chinitos, charapas Y puta Y ya está Es como los esquimales Los esquimales son K-popers Con frío ¿Por qué se tienen Que prostituir? Yo no sé En el Himalandia No sé cómo será la hueá Esquimalandia Pero acá Acá la cosa es clara Esquimalandia Joven compra Joven compra Nuggets en conocida Tienda de comida rápida Y termina indignada Es una asquerosidad ¿Por qué? Fue a una franquicia ¿Puedo decirlo? Sí En KFC Fue Abrió su nugget Estaba todo negro Por dentro Huevo Todo podrido Que puta Desahuevense Y sabe cómo Nos vamos a desahuear Porque el reporte De clima Viene gracias a Big Brothers Y está Charlie Parra Del Riego Aquí para decirnos El clima Adelante Charlie Amigos ¿Qué tal? Aquí Charlie Parra Presentando el clima Hoy día Los invito A escuchar Pulsar Está así Bien acaloradito El clima Para meterle Una cervecita Escuchando Mi nueva canción Claro Esos naves No estaban negros Pero qué chévere Dijo el clima Charlie Parra Un saludo para Charlie Parra Un talento Talento Uno de los mejores Guitarristas del mundo Hoy El Gordo Taco Le chupó la pinga El día que vino Se va a agradecer Casi llora Gordo Taco Le masticó el prepucio Como si fuese chicle Sí, sí, sí Es un gran guitarrista De verdad Un saludo Y un respeto Para el gran Charlie Parra Conocido guitarrista Internacional No nacional Sigamos Baja por favor Baja, baja, baja Baja, baja Baja, picosa, baja Más, más, más Hay que tratarlo Como en la tele ¿Quién tiene café caliente? Magali Medina revela Que Carla Tarazón Encontró micrófonos escondidos En casa de Rafael Fernández Su ex esposo de huevero Que vivía con ella ¿Le grababa? Le puso micros En toda la casa Para vigilarla Su ex esposo Que no vivía con él No, en su casa Donde vivían Le puso micrófono Sí, para vigilarla Hoy mismo Me pongo a buscar En mi casa Carajo Carajo Hoy mismo No, huevo La nueva La nueva Es que el AirTag Te lo ponen En el carrito Te ponen el AirTag La mierda de iPhone Que es un sticker Y tiene GPS No, no es un sticker Es como un Es un circulito Que se pega Tiene imán Tiene imán Tiene pega pega Y te graban el sonido No, no te graban el sonido Pero también Y también Han salido unos aparatitos Que te meten Tienen GPS, sonido Tienen todo Ya te rastrean Pero completo Uy, sumario Cuevón Menos mal terminaste Pasó Callao Sujetos atacaron a balazos A un hombre Al interior del centro comercial Minca El joven fue auxiliado Por la seguridad Del establecimiento Y trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión Yo siempre voy a ese Habler Minca De Minca Balazos al por mayor Tienen muy buenas cosas Buen precio Y lo que me cago de risa De la noticia Es que tan buenos Son los precios Que tan bueno es el outlet Que estaban a balazos Y la gente Seguió comprando Bien Hay que ir Minca siempre ha sido Lo máximo Hay uno más Vuelve cojo Pero con unos pantalones De la coche Su madre Quedé invalido Pero mira Estas Air Force Minca es increíble Es un gran lugar No para vivir Pero si para comprar La otra vez Fuimos ahí Para que la gente compre Pero Con su Kevlar La gente piensa Que está haciendo El resto de todo Lo que te puedas meter En el carito No, no Estoy comprando No más Si estábamos comprando ahí Y fuimos con Fuimos con mi enamorada A comprar ropa Porque ella quería Comprarse unos pantalones Estábamos ahí en Minca Muy buen precio Todo chévere Ya, ya, ya Y entra un pata Que claramente Tenía una vida delincuencial Con su tajazo Con toda la Con toda la facha Así Con claramente Un bulto en la espalda No quiere saber Qué es Era un fierro Claramente Con eso pago Pero Se lo había cortado De tele Pero Recargado De risa Gino Arevalo Era Gino Arevalo En ese momento Y todos con miedo Puta Nos va a matar Y él dice Levanta el polo Y todas las vendedoras Todos con miedo Que no Dice Este es 32 Sí Por la flaquita Sí Y esta casa quita Y voltea Le dice a otra chica Que estaba con miedo Porque estábamos pensando Está fingiendo Que va a comprar Mi flaquita Es de tu contextura Ayúdame a comprar Y le dice Sí Este está bonito Está bonito Apaga Envuelvalo bonito Hoy día es un día especial Su choro Su choro romántico No hay nada mejor Que Chorofili 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 Hoy ¿Tú te acuerdas Cuando un día vimos Un huevón así Pirañaza Que estaba en un teléfono Cantando una canción de amor ¿Te acuerdas? A la mierda En ¿Cómo se llama? En Cerro Azul Ya Que estábamos yendo A la plaza Y nosotros dos Estabamos caminando Y había un huevón En un teléfono público Cantando Perdón Si te estoy amado ¿Te acuerdas? Ya no me acuerdo No te acuerdo Por si es increíble Que nos quedamos de risa Porque esa Nosotros estábamos mirando Yo me acuerdo Te lo cuento Para que te acuerdes Estábamos caminando Y le decimos Perdón Si te estoy amado En ese momento Tengo un chorazo Pero así Escuchas de nuevo Y todo Y yo nos miramos No Le está cantando Aunque así Camila Habla Nos quitó todo El choro Y yo le respondí Y yo también Hasta que esperaba Estaba cantando Bien La que si he visto Que me encanta Es cuando Se están peleando No Con la puta Yo te he dicho Entonces amare Oh bueno No tengo un solo Escuchame Es la última que te llamo Que hermoso recuerdo Yo parame En plena En plena de transacción Yo también Yo he sacado Mi 10 soles Para pelear Claro En monedas Por supuesto Es el que Sacando toda tu tarjeta 147 Si huevo Yo tenía de esas Y venía con promoción De dominopis Atrás Yo te voy a contar Una de las mejores Anécdotas Que me ha pasado Con Job Pero no tiene nada Que vera Estábamos caminando Yendo a la marina De mi casa Y había dos watchmanes En una esquina Y nosotros no escuchamos El contexto Solamente pasamos Y escuchamos Que uno le dijo Al otro Pero te amo Pero es que yo te amo Y cruzamos Y nosotros Diciendo Pero es que yo te amo Y no volvieron Para hacer Es que puede ser Que le estaba contando Nos quedamos con eso Nos quedamos con eso Nada más Pero yo te amo Nada más Fue así Yo me acuerdo clarísimo Que nosotros Nos hemos cagado de risa Todos Porque hemos imaginado Lo que estaba pasando Para mí Eran dos Dos amantes Dos amantes Dos amantes Que cuidaban Dos cuadras distintas Hermosa historia Dos watchmanes Un solopito Dos cuadras rivales Claro Ahí es el límite Por los lirios San Miguel Claro Los capuletos Los límites del amor O amor en el sereno ¿Creen que ese era? Amor sereno Amor sereno Gran serie Dorama Amor sereno Monique Pardo Señala que Su denuncia En contra de la productora De Gisela Valcarcel Fue admitida Gisela ya fuiste Con chatumare Hay un momento Que fue un poco triste Nuestro apoyo A Monique Pardo Pero también divertido De que ella celebró Que fue admitida Su demanda Y su denuncia Pues nadie le explicó Que una cosa es admitida Otra cosa Que se la concedan A ella Claro Y ella estaba celebrando La justicia se hizo Pero que ha pasado O sea Que le hizo la productora No es que ella Agarró con un micrófono La dejó como Cristian Tarse La confundió La confundió Con el platanazo Ella se lo pidió Quiero un café Con razón le decía Jefita Todo el tiempo Le decía jefita Jefita Oh mi jefita Mi jefita Claro Como lo haces tu jefita Dime otra manera Recuncha Y tu madre Vamos a sacar Gisela ¿Quién es Gisela? Jefita Está bien Pero es que ella Estaba bailando En su programa Y se sacó La entre puta Y quedó mal Qué loco Que en un lugar Lleno de puta Te saca La entre puta Presuntamente 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 Apay me sabe Cuando me hijo me dio Pero la cuestión Apay me sabe Presuntamente Apay me sabe Habría Podría Habría Podría Y la cuestión Es que la productora No la ayudó Con los gastos Y ella dijo Puta Me saqué la mierda Trabajando ahí Haciendo esto Y no me vas a ayudar Y le dijeron No Y se quedó ahí En cama Es que seguro Que no tenían plata Porque eran hombres No Porque reconte A loba Listo Confirmado Mujer lobo Y ese la va a cárcel Candidato a la alcaldía De Colombia Desata críticas Por video promocional Con mujeres En ropa interior Roger Suárez A penalti A la alcaldía De plato Publicó Un video Que generó controversia Por mostrar dos mujeres En ropa interior Para mover su campaña Lo vi Lo vi No se si se ha visto el video No Pero está muy bueno Fácil lo vamos a pasar acá Si está bien Pero el video empieza Con dos culos acá Que se separan Dos culos se alejan Y él sale ahí Que tal Este es lo que está consumiendo Nuestros jóvenes De ahora Roger Suárez Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Me encanta Me encanta Yo creo que está Bota por la cachetona Bien 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 Y agarra los dos culos Y se agarra el culo Y los abrió ¿Sabes qué es lo peor? Que era su sobrina Y su hija No Que caiga de risa Cuando uno llega al poder Se degenera Yo no sé Yo no sé No lo sé Y le cae su culazo Y ni siquiera Es una toma De dos segundos Ni siquiera Es una toma De dos segundos Como que aparecen Los culos Y hace No es lo que Graba Twerking Un minuto Pero lo mejor Cuando sale Desempocado El viejo Atrás Así como ¿Has visto? Es plena pajilla Sí Es un productíbulo De todas maneras Hay un productíbulo Y todo así Ahora me voy a aprovechar Para grabar mi campaña Tengo una idea Tengo una idea Se ha aprendido Se ha aprendido Se ha aprendido Tú dices que estaba viendo Su culiche así Y la llamaron Roger ¿Ya mandaste video Para la campaña? Dame cinco Dame cinco Dame cinco Dame cinco Dame cinco ¿Qué? Roger ha consumido Cocaína Señores Ha sido el fin De verdad Ha sido un placer Gracias Jo Por haber estado Hermano Ya saben Si no tienen plata Es porque son hombres Luego cuídense Y nos vemos En una próxima edición Chao Chao hermano Nada en serio Resolveremos la duda ¿Josebar Bumedo Copia todos Nuestros movimientos O solo nació mal? Para eso tenemos Al doctor En biología Química Y también Uno de los grandes Cirujanos de gente Coge copiona Brian Steven ¿Por qué siempre entra así? Sí Maldito sea Me asustaste Hermano Tienes que responder La pregunta Porque te hemos traído Específicamente Por tu cartón Obviamente tú Acabas de hacer Una denuncia pública Yo también voy a hacer Una denuncia pública Concha de tu madre Porque mandas A toda tu gente A ponerme esa huma Fú concha En todas mis fotos No entiendo Pido algo Mi querido Willem De Morales Duales Causa La gente ¿Vendiste o no vendiste Entradas? Vendiste Y la gente Vendí mi show Además es la gente Nada en serio Y como siempre Fiel al castigo Va a ir jodiendo A la persona que le decimos Así que esta semana Vamos de Gisela Y le decimos Ya pe Enseña tu OnlyFans Hacía su última foto Yo no pagaría Yo no pagaría Yo sí Quiero ver Que hay ahí abajo No lo sé Es que es como Que ya está matado Pero hermano Yo con la imagen De ella De hace años Con esa Suficientes No creo que es Como la princesa De la casa En los dibujos Que abre la pierna Hay tentáculos Ahí abajo Hermano Yo cada vez que veo A esa Cada vez que la veo Su cara es distinta 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 Su concha Como estará Refaccionada Tiene un bypass Y como es muy religiosa De repente Tú la abres Y sale cántico Bíblico Bajas el calzón Y dice Vienen con Ale Y lo sube ¿Qué? Y te absorbe Vienen Y luego Vienen con Ale Y sale Y baja Y un niño Déjeme salir Por favor Nací aquí Adentro señorita Por favor Ayúdeme salir Estoy atorado Hace 20 años La que miro Pasó por aquí Estoy en la teletón Del 92 Y es el niño símbolo El niño símbolo Ese que canta Todo para abajo Todo para arriba Barra suventera Y atrás del niño símbolo Está Jesús Ayán Romero Yo estoy aquí Yo estoy aquí Y Cristian Torsten Jefecita, jefecita Jefecita, jefecita Jefecita, jefecita Y vemos que atrás Está el verdadero Lucho Cáceres Uy no El que bailaba Atrapado Y su teléfono Que vibra Aló Aló por favor La concha El gran Kikín Claro Ese concha Un día me lo encontré Un día yo estaba borracho En un bar Ah para barriar Me lo encontré Y mi borrachera Agarré y me la acerqué Le dije Soy tu fan Yo por ti soy actor Y digo Chévere Yo hice marro Porque yo lo vi Y yo también estaba borracho Y le decía Ya me vas a malograr Cuñado Solo me miró Con cara de desprecio Hermano Solo me miró Con cara de desprecio A mí me encanta Que Kaka siempre Se emborracha Y se encuentra A sus héroes Igual la vez pasada Estaba chupando Y no sabes Que me encuentro Un huevo Y me dice Kaka En la noche de Barranco Un volteo Tyson Y yo Tyson De Misterio Y todos sus meses Se cagó de risa Porque ese hombre Tiene un nombre Pero yo le dije Tyson Y ese mismo día Saliendo Me encontré Con Misterio Y yo Misterio A mí me encanta Porque este hombre Se sabe en los diálogos Lo ve y dice Tú no sabes Lo que es amar Ah tú eres fan Cara dura Cara dura No Cara dura Cara dura Tenía la cara dura Pero Cherry Trigoso Congresista de Dobletea Es cantante Y usaría su asesor Presuntamente como Manager Cherry Trigoso Es un Congresista Una congresista Tiene su asesor Pues ahí De gobierno Y su asesor También es su manager Ahora Canta bien No Es de esas salseras De los que están Ya cuando empiezan En Yusalsa Ya Para abajo Para abajo Un abrazo Para Máber Portugal Para la amiga Mentira Máber Estoy jodiendo Su tope Su tope Yusalsa No ya Orqueta digital Y ahí viene Esta congresista Amor Amor Mío Pero ese Rafael Amor Mío Mí 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 Está cantando Está cantando Que barata Y te imaginas Estás con su orquesta digital Estás cantando No señora Acá era para negociar El proyecto de ley No pero En el pleno Déjala La pechula Déjala En mi culo En mi culo Déjala Me voy a dar sentones En pleno pleno Claro Tú crees que Que de la nada En el pleno Está diciendo La señorita Trigoso Recibió Coimas Y ella Señor mentira Ya le roba Y a Jaira Sus canciones copiadas Usa Usa Cualquier pretexto Para cantarlo No Ahorita Como está de moda El teletrabajo Allí en el congreso La reputa que lo parió Entonces nadie va Entonces todos están En su camarita Son señorita Trigoso Y ella está en concierto Con orqueta Trigoso Sí, sí Díganme, díganme Un segundo Díganme, díganme Sí Aprobado, aprobado Aprobado Orquesta Trigoso Orquesta Trigoso La del culo jugoso Eso, eso Ahora Tiene el culo jugoso No, no, no Está chingada Está chingada A veces las contratan Solamente para ver su culo Uy Cuando lo han contratado Para otra cosa Venga Jaira Uy, pero Sería increíble Que conteste todo Con salsa Claro Este Y cuando Esa es una gran manera De promocionarse Y cuando hay pleno Y ella Decisiones Cada día Cuando interpelan un ministro Y como lo hace ¿Cuál es el negocio? Claro Pese a hermano Y hasta cuando Tenemos el pleno Para decidir Sobre este proyecto de ley Yo no sé Mañana Yo no sé Mañana Y su manager Repartiendo tarjetita Como ve El fenómeno del niño Cuando parará La lluvia de mi corazón Una dobletera P doble cara Está repartiendo Sus proyectos de ley Y abajo Sus contratos Vienen Engrampados Para que llames Quinceañero Matrimonio Babyshower O animadores Ñajape Debería estar trabajando Pero estoy acá pendillando Yo sería congresista creo Si Tenemos los sacos Tenemos la maña Hacemos exactamente lo mismo Si Hemos estudiado casi lo mismo Entonces sería Tenemos secundaria incompleta Acá podemos funcionar Algunos de nosotros Tenemos demandas Así que Ya te voy a tomar Dije algunos Ah ok Puede ser Guillerme Algunos Pero míralo ¿Tú crees que él tendría? Si Demanda por gordo Lo han demandado Mordé a mi hijo Residentes de Palm Springs En contra del proyecto De escultura conmemorativa Por las víctimas del SIDA Porque parece un ano No pero un buen ano Con un buen culo Un buen ano Pues yo creo que bacana Creo que sí O una gran escultura De Scarlett Johansson Claro Pero tienes que pensar en algo Esos anos solo son decorativos Esos son anos Para las víctimas del SIDA O sea un ano bien maltratado Bien usado y hecho miedo Un ano jetón Una Del de Freddie Mercury Es de que tú puedes presionar Un botón en el ano Y grites Mamá Uuu Pero es Puta no Pero huele a caca Quiero saber si huele a caca A la estatua Pero por qué un ano No sé Dijeron Por dónde se contagiaron Entonces vamos por ahí Pero hermano Eso no lo uses Si lo usas Te contagias El escultor también Sabe qué puedo decir Muchachos tengo una gran idea Para conmemorar a la víctima Decía El ano pecado El ano ¿Por ahí se contagiaron? El jugador de fútbol No, no El ano El ano De verdad el ano El ano Dijeron que van a hacer una acá en Perú ¿También? Pero le van a poner un circo Para conmemorar Buena Me ha gustado tu indicación No estamos hablando de nadie en específico Pero Eso sería un reventonazo hermano Con enanos corriendo alrededor de ese ano Y Manolo Rojas animando Y Gino Arevalo reclamando Oye perro Contrate Hace rato Pecaosa Un ano con plataformas Y que lo toques y diga ¿Qué es un ano? Y que lo pongan en Pachacamac Creo yo Que es donde debería estar Que no estamos hablando de nadie en específico Nadie en específico Presuntamente Estamos hablando del ano De Gisela, ¿no? Claro Que también sería un buen ano Pero el de De los antiguos Sería de la Ramírez Un vecina No de la Gisela Ah, Gisela Ramírez Yo debo aceptar que Cuando la viven Sí, yo también Yo como Amparo Orambila Yo también Saludos para la señora Maribel Velarde No, Tula Tula, Tula Tula ahorita ya parece una tuna Tuna a rodillas Tuna a rodillas Pero la hago por la memoria Ah, sí Por el recuerdo Sí, uy, cuando salía la tula Uf Hicimos un clic Sí, sí, sí Fue un accidente Y estaba almorzando ¿Qué mierda estoy viendo? Mamá, ¿por qué estamos viendo esto? Mamá, ¿por qué no se le ve su mano como siempre? El problema es que esas cosas dejan traumas Luego haces clic por accidente Y tienes que pagar mes a mes, ¿no? Uy, no Así que cuidado con los préstamos a cuenta gotas La salvamos, pe, Brian Nadie sabe que estamos hablando de tu demanda, pe Los románticos del Yape Pareja ingresaba a hoteles mostrando un pago falso Los jóvenes acudieron en repetidas ocasiones A hostales de San Martín de Porres y estafaban a los dueños Lo peor es que en San Martín de Porres, petarados O sea, ya tienes la maña Si no seas pendejo Ya tienes la maña, ándate a Miraflores, imbécil de mierda O sea, inténtalo Vamos a San Martín de Porres a robar Suflajarte Ya, somos de comas ¿Sabes cuál es el problema? Es que en San Martín de Porres Es que no se paga pasaje con Yape Caminando llegamos Uy, no hay esos telos que abres Es una línea de agua nomás Y tú, concha de su madre Y tú, pero apetosa Y la mucha grande Ah, sí Le ponen el español Y un hilo Y ese que el hilo se pega a la pared Sí, sí, sí De la mayólica Y tienes que ponerte en la mayólica Así con frío Todavía agua fría Todavía con mucha de tu madre Y con esa, con esa, este Toalla que es áspera Que te lija los huevos Y ese, ese papel de una sola capa Qué mal lija, lija cero es Huevón, es papel manteca Se ve a través de tus dedos Concha de su madre Y ni que te dé diarrea con esa huevada Porque te embarra en la mano Sí o sí Parece que te vas a calcar el culo ¿No? Sí, esa huevada Cuando te da ganas de cagar en pleno Tú estás así ¿Qué va a salir primero? La puta madre ¿Paro? ¿Paro? ¿Será decente parar o Termino acá y comienzo allá? No, primero caja Es que tienes que decidir Comienzas a sudar frío Y estás ahí ¿Cuál, cuál? Esta es una decisión Que cambiará mi vida Ya me imagino a Brian Ay, que saldrá primero Lo de él o lo mío Decisiones de la vida Chiste cacaneros Cacachiste se llama Lo cacachiste Barra motazas Y paltea Paltea cuando te dicen Ya estás en la recepción Y te dicen ¿Y qué cuarto va a querer? Simple Que no tiene televisor Pero tiene radio Que no hay radio Simple con televisor El jacuzzi O el más caro Y tú estás Y es tu primera cita ¿Cuánto está el más caro, señor? 180 ¿Qué? ¿Tan caros? Si yo me demoro tres minutos ¿Y para qué? ¿Cuántas horas son? Tres ¿Cómo que tres? Tanto rato Tiene que volver al colegio ¡Oye! Tiene que volver al profesor Eso lo corta El profesor El profesor Es docente Las docentes también cachan, señores A la hora del recreo Tu profesor ¿Dónde está la profe? Yo vi a mi profesora De colegio cachando La misonia Mi profesor de física Yo todavía entré al baño Y dije ¿Eh? La vi Y dije Ah, si era blanca Y el profesor de física Si yo eyaculo En un ángulo No se embaraza O el de educación física De educación física Con su periódico Ya terminé de cachar, carajo Ahí dan la bola, juega Corre tú sola Corre tú sola 10 minutos más Y acabamos Yo tenía un profesor De educación física Que solo paraba En su moto lineal Estaba ahí En borrazo Ya, ya, corre la cancha Ya, corre la cancha Corriamos ¡Ah! Ya se lo está corriendo Ya se lo está corriendo ¡Carajo! Había tenía una macocha Solo sacaba su silla Tiraba la pelota Sacaba su periódico Juega y mierda De rato en rato decía Que me compro café Se gana dos puntos El promedio final Marilyn Manson Es multado Y condenado A trabajos comunitarios Por sonarse la ñata Sobre un camarógrafa Sobre una camarógrafa Que necesidad No sé, hermano En Estados Unidos Creo que ya no hay papel higiénico Eso es poco ¿No sabes cómo lo tratan acá ustedes? ¿A quién? ¿A ellos? ¡Ah! No, uy, no A Fabio Capitán Yo he visto a Jorge Luna Limpiarse el poto con Fabio Capitán Así Enterito Fabio ¡Ay! El secreto de la comedia Ahora sí voy a aprender Esto contagia panche Ay, la educación del Perú Menos más tengo el lente Porque si no la caca me entra a los ojos Un saludo para Fabio Capitán Que en estos momentos Estás limpiando manos Pero Solamente por sonarse O sea, ¿qué te hace fue de casualidad? No, no creo Es Marilyn Manson, weón Marilyn Manson Es un conche de submarino Hasta ahora de viejo seriato No Te apuesto que le he hecho así Mamita, ven Ven, ven, ven Tu mano Tu mano ¿Qué pasa, Javier? Gracias, gracias, mamita Mucha madre Uy, espérate Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Soy Marilyn Manson No te olvides de mí Muchas gracias Que hay la vieja leyenda De que Marilyn Manson Se quitó dos costillas Para chuparse Su propia pinga Claro Pero no se sabe En algún momento Ya ¿Qué? ¿Quién no lo he intentado? ¿Qué? Todos cuando hemos sido mocosos Y está como Que puta madre Cómo no me dan bola Claro, piña En el water Hay más fácil Dicen que en la piscina En el agua Uno pesa menos Trabajadores de efectos visuales De Marvel Studios Han votado a favor De sindicalizarse Y que mandaran A cocha de su madre A Marvel Studios Por huevones Pagan muy poco Y por eso hacemos Los efectos de mierda Pero últimamente Efectos de mierda Pero ¿Sabes qué sería increíble? Una protesta de ellos Con puros efectos especiales Te tiran una piedra Y tú te agachas Pero no era piedra Pero Y luego la piedra Sale a atrapar Ay, qué buena mierda Como el escudo De Capitán de América Desafías la ley Oye, ya Tengo una reunión No puedo Perdón Sí, sí No puedo ¿Qué fue? No tengo una reunión Pero no Podemos poner esa parte Sí, sí Y todavía pone La pataña verde Se acordó de su reunión En media grabación Nieto Descubrió que su abuelo Tenía una familia paralela Con sus mismos nombres Para no confundirse El viejo desgraciado Es que yo estoy Que en un futuro Me va a dar el Alzheimer Entonces Los nombres igual a todas Mejor me aseguro Pues hermano ¿Tú qué chucha crees? Hasta las mujeres Se llaman igual Nunca se confunde nombres Todos se llaman Carlos Carlos, Carlos, Carlos Carlos Kipe Carlos, Carlos La niña ¿Cómo se llama tu mamá? Carlos Y tu tía, Carlos Carlos Carlos, cabro Ah no, ese es Carlos Cacho Perdón ¡Oye! ¡Oye! ¡No! Le pones un pitito ahí En la boca a Carlos Cacho ¡Oye! ¡Qué rico! ¿Qué tiene la defensa? Eso me pareció ridículo ¿Por qué? Que comience a joder a los chulos, mano Ah, a mí también ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Madre! Que a ti te haya sido difícil Ser el cabro en tu época Claro ¿Por qué chucha? Déjala de ella ¿Quieres un hombre? ¡Ya, claro, pi! Y te tratas así Es que yo no te voy a tratar Como una mujer Porque no la eres Tú no quieres Tú no quieres Tú no eres Trump Concha tu madre Tú no eres tu problema Pero es un cabro atorrante Concha Tranquilamente Se caía la boca Y la trataba como gente Pero no Hay que joderla Que la empleada Porque es de provincia Eso me iba a ir a la mierda ¿Tú crees que esto es el canut Para estar levantando a la gente de provincia? ¿Sí? No puedes Esto no es el canut No puedes Y tú no eres la productora ¡Tiene! No, pero si Guillermo fuera de Lima Uf, todos sus proyectos saldrían Si tuviera un apellido rimbombante Uy, no Si fuera Brian, Steven y Turri Y Turri Ah, no, ya tuviera el CTM como el principal Claro, claro Si me dejaba gritar Re conches El CTM pediguita Pero bien, bien, bien No estamos rajando Simplemente estamos diciendo cosas Para que salgan en el trome En algún momento yo voy a ser famoso Y me van a llamar a todos los programas A ser invitados Y voy a estar ahí Y voy a tener un sueldo ¿Sabes qué es lo chévere? Que te van a pagar 300 soles Pero, pero, oye Es lo que cobran cacas, cállate Oye, oye Pero trae tu bolsa de arena Trae tu bolsa de arena Porque acá en Nekano No te vamos a dar bolsa de arena Ah, ok Ya Así está Así no se re No he visto Perdón, hermano Por no ver esa película Lo tuve que ver Hay que ver Para saber qué no hacer Tundero presenta Otra película de Blanco ¿Tú crees que su script Ya venga impreso Actores Espacio, espacio Y se la ponce de Leo Ya viene impreso Que no me parece Mala actriz No, me parece de Potamare Sí, no, y se le chévere No estamos quejando De que todos son blancos Son los mismos ¿Por qué no nos llaman De nuestras otras Claro, pues Si somos hasta el pincho Mira, hay que actuar Como en el cine ¡Oh, coche a tu madre! ¡Oh, coche a tu madre! También me da arena Ya está Pero recuerda que En Promart Todo está en Claro, pues ¿Por qué? Ese cine Que no sabe sacar dinero Sin tener tarjeta Vamos al banco Una escena de tres minutos ¿Cómo salgan? Así que idiota ¿Me crees? Sale Mateo Haciendo un Sí, una sicón A su madre Cosa Soy el miso Del edificio ¡Ay, qué chucha! ¡Esa hueva! ¡Esa hueva! ¡Esa hueva! ¡Era cocha a tu madre! Tengo que ir a chambear ¡Tú no chamillas, hermano! ¡Tú tienes apellido, compuete! Si ya me dicen Me quedé miso Porque mi familia Tuvo que pagar La reparación civil Porque su tía se escapó ¿Por qué no hacen Un capítulo Del ABC de la banca De mi tía se fue No pagó su reparación civil Y ahora no me va a hacer cargo Y tengo que hacer una pollada El día que escucha Me tengo que rebeleca Decir tengo que hacer una pollada Sé que todo está mal En esta vida No es pollada Es chicken party Una chicken party Chicken party Chicken party Mare registra a su bebé Como metanfetamina rolls Pensando que el nombre Sería rechazado Pero fue aprobado Un chivolo se llama Metanfetamina rolls Rolls En español sería algo así como Que viva la metanfetamina Claro O que rica la coca Que rica la coca Que rica la vaina Hay gente con nombre de mierda No, sí O el huevón Fabio 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 Brian Steven ¿Capitán? O sea, si ese va a ser su apellido Cambia de nombre No, pues ponle otra huevada, ¿no? Fabio Capitán Debería ponerse otro nombre Maricielo Capitán Maricielo ¿Qué fue de ese tío? No sé Creo que Carlos Cacho Lo está raseando ahorita Un saludo para Carlos Cacho Que también atropelló gente ¿De verdad? Si tomas, no manejes No sé cómo Carlos Cacho A menos que Que cocha Que tu amiga sea Si vas a manejar No te sientes en la palanca de cambio Carlos, voy a cambiar Agarrame la cabeza, imbécil Presuntamente Presuntamente habría podrida Presuntamente habría podrida Funcionario nigeriano Finge de mayo Al ser cuestionado Por desvío de fondo Le digo Uy, ¿dónde están los fondos? La florcita polo La popular No se desmayó Porque no se está poniendo morado Es que se le paró la pinga Y como la tiene grandeza Ahí hubo ese hermano La sangre se le fue a la cabeza De arriba ¿Quieres hacer el amor? Listo Hazlo tú Con esa pingaza Y que tenga anemia La pinga tiene anemia Y la pinga tiene seguro Se va a atender las pingas Ahora Y el nigeriano No tiene seguro La pinga la tiene Se va arrastrando Y con el cuerpo atrás Con sus dos huevos Y la de la Y la de la Y la de la clínica Señor, disculpe Pero su seguro Solo abarca su glande Carajo Se regresa su cara Mujer admite Haber apuñalado Occidentalmente A su sobrina En vez del perro Que se comió su sándwich Dijo ¡Alguien se comió mi sándwich! A ver Todos estamos de acuerdo Que si la señora Hubiera apuñalado Al perro Ah, no Otra cosa así ¡El perro! ¡El escándalo! Pueden matar a un niño Pero no a un perro Es que los sobrinos De ahí vienen en mancha Pero los perros Son únicos, hermano Te lo juro, weón Al perro lo decides Que entre a tu casa Claro, tú decides Adoptar Pero ¿cuándo has decidido Adoptar a un niño? Nunca, weón Hay que ser imbécil Hay niños Hay niños Hay niños de mierda La otra vez La otra vez El hijo de uno de mis primos Se limpió el culo Con la bata de baño De otra de mis primas En su casa Dime Eso ¿Qué? Eso no fue idea del niño No hay forma, weón No hay forma que eso Sea idea del niño El chiquito tiene 23 Weón, porque hay niños Que entran a tu casa Que parece que le dieron No sé Enfagrow Con cocaína, weón A ver Yo he visto niños Haciendo esto Soltando No Y yo, oye ¿No vuelvas a hacer eso? Sí, señor ¿Qué vas a hacer? Ah, la mierda Te doy un sol Si te dejan meter un cocacho Yo sé esa huevada Te doy un sol Si te dejan Ya, dame plata Si no lloras Te doy cinco Qué bien Qué pura maña No, yo Yo no busco corregir Si él me caga Yo lo cago Rompe Te cagaste Porque estoy gordo Man, chibulo de mierda Tengo una diarrea Si cagó en mi sala ¿Por qué yo no voy a cagar En su sala? La mierda Solo quiero decir Que si el niño viene Rompe algo en mi casa Yo voy y le digo Tu papá no es tu papá Y me voy No, yo haría algo bien simple Tus papás se juntaron por ti No vayas el coche Le doy una mamarrata Y un encendedor Anda juega Navidad, Navidad Navidad, ya está Una vela y una estera A ver Sobrevive, peconcha Tu madre Multitud de jóvenes alemanes Exigen ser reconocidos como perros Sí, sí, sí Sí, sí Y está bien Si la gente se reconoce Como extraterrestre Cagosa, yo también Quiero ser perro Cualquier excusa Para la sofilia, ¿no? Hermano Yo quiero estar calato Dormir, cagar Que me atiendan Alguien venga y recoja mi caca ¿Te imaginas? Es el sueño Y Kenji Así no vale Son humanos Yo le diría Ok, ¿quieres ser? Déjame castrarte Químicamente ahorita Ahorita Te corto los huevos De caso ¿Para qué los quieres? Si eres un perrito Te vas a escapar Yo te veo hablando Concha de tu madre Yo te veo hablando Te saco tu mierda Te hundo la cara en tu caca Te dejo viendo en el techo El chivo al alemán Con tu cara en tu caca ¿Qué te pasó? ¡Tamare! Me cagué Y no en la sala ¡Tamare! Me han pagado mi papá Pero va a ser chévere ¿Y qué pasó con Juan? Puta, tuve que dormirlo ¡Bien! Eso me gustó Es que me dijeron que tenía cáncer Eso me gusta Y bueno, para no darle Una mala calidad de vida ¿Era eso? Además, los perros viven 13 años Claro El chucha quiere vivir más 30 años al conjugo El huevón con 30 años pidiendo, ¿no? Como un pendejo No, no, no Ya mucho ya Claro, pero A los 15 ¡Pah! Pareja exige reembolso Tras sentarse acotado De un perro que se tiraba pelos Se tiraba pelos Pedos Y pelos también Porque está cambiando Está mudando ropa En vuelo 13 horas Con chasumare Regresaron pero fumadaso Porque ese perro Es que hay perros Hormía basura Pero hay perros que Se tiran pedos Mi perro Mi perra se tira un pedo Y está Puta, su madre Y ese ¡Ah! ¡Ah! Bueno, a veces estoy durmiendo Y siento el ¡Ah! 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 Mi perrida Se emociona Y se mete su pedal No, como Como huyendo la goya Como garra cuando Se orinaba cada rato Sí, sí, sí Garra se emocionaba Y ¡Eh! ¡Ay, perdón! Me asucie ¡Ay, me puse más nerviosa! ¡Sigue asucionando la seca! La agarrita Pobrecita la agarrita No, pero no Ya está tranquila La otra vez la fue a ver Ya, ya se mea Ya no se mea Se emociona así Sí, pero no se mea La sentaron en ladrillo caliente Porque ella se identifica Como niña conera ¡Ah! La agarrita vendiendo Sus caramelos En ese mambo Buenas tardes, pasajeros Dame caballero ¿Dónde está tu papá? Durmiendo Es comediante Me dolió ese chiste Perdón Me dolió porque Saludo a toda la gente Que se siente en ladrillo caliente Shakira reconoce que no es feliz Pese a su éxito monetario Mi sueño era criar a mis hijos con su padre Shakira reveló que pensó Que estaría 50 años con Gerard Piqué No hay nada que pueda compensar ese dolor No, pe Si el huevón era más misio que ella, pe Así no se puede compensar ni mierda Si el huevón hubiera tenido más plata que ella Ahí se puede compensar ¿No tenías más plata que ella? No, no Esa huevona tenía más plata que él Pero ahorita tiene más plata que ella ¿Ella? Él Él sigue cagado ¿Sí? Él siempre ha sido mantenido Oye, hay que ser imbécil Sí, por eso Oye Si yo encuentro Una mujer Que me llega ¿Sabes qué? Andas tú huevada Y yo, yo misma soy Soy todo tuyo Claro Y si es Shakira, huevón Ay, yo le he visto sus fotos Una mujer que se pueda doblar así Y hermano ¿Has visto cómo te hacía? Puta madre Que me ha dado el guacahuac, hermano Exactamente Él Eh, eh Y puta Con Shakira Manteniéndome Yo me quedo, digamos, de casa Ya ni chistes No subo ni contenidos Ya, pégame Con Shakira de loba Si llega a la casa Y me dice ¿Dónde está mi comida? Yo Mi único trabajo es Tener la comida al clíster La casa limpia Criar a esos niños Y estar 24-7 Listo para ella Yo estaría con mi pantalón de yoga Puta, ahí en vivanda Comprando huevada Que no necesito Y que se van a podrir, ¿eh? Porque no sé hacer nada Claro Y haciendo Puta, hueviando Pueblo grande Haciendo acción Apoyándola en su concierto Bien Y todavía en VIP Todavía vas a apoyar en VIP Mierda No como nosotros Que a la bandina Las invitamos a popular Basta, oye, desgraciado Basta ya No, ya se le puede poner una mesa adelante Se le puede poner una mesa en el asignamiento Para que no la vea mi mujer Presultamente habría podria Habría podria Habría podria Habría podria Habría podria Que uno aprende Ricardo De varios guardaespaldas ¿En qué cabeza En qué universo Te propondrías Pedirle matrimonio a alguien De la puta nada Yo creo que a lo mucho Le diría O dejar un pedo Para la gente Acéptame una salida Ni te aceptaría la pendeja Claro Pero tampoco Cásate conmigo Pasa el resto De tu vida conmigo Pero si le dices Con un cuchillo Ya, pe Cásate Cásate Yo no me comí el pan Yo también soy bambón Como era Y anda metiéndote A la maletera Yo sé que te gusta ir ahí Es un secuestrador hermano No sé Si viene una fan A su show Brian ¿Qué haces conmigo? Ah, se ha pasado Se ha pasado ¿De qué va? Sí, en serio ¿Te acuerdas? En el show de la familia Sí, sí, sí Lo de los chocolatitos Ah, ese es ese Sí, sí Que todo el mundo se quedó como Brian, no coman los chocolates Brian, tenga que pepear Agarró Estábamos en un micro ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Agarró y comenzó a regalar chocolate Sí, sí, sí A todo el mundo Y me iba a dar a mí Y me dijo Para tú Y todos Y agarró para ti Ahí esté Sí Un conejo de chocolate Toma Sí Lo cogí Y todos No te lo comas Esa es la que yo pienso No, creo que sí Sí, creo que debe ser Hace tiempo En la lejana Cuando recién íbamos a Arequipa Ya Ahora estamos así Compartíamos cuarto con Brian Estamos durmiendo así tranquila No, no, no No, no, no Oye Y esto va para Premium Señoras y señores Ya saben Miembros del canal Para ver esto Eso va para Premium Eso va para Premium ¿Sabes qué no va para Premium? Las empanadas de Big Brother Que va para todo el mundo Completamente gratis Porque Big Brother Es la mejor opción Para desayunos Almuerzos Desayunos empresariales Y toda la bañera Ya sabes Catering Cosas de panadería Y puedes ir a buscarlos A Chorrillos Puedes ir a buscarlos A San Borja Las mejores opciones Y de verdad Quiero agradecer a Big Brother Porque siempre está En los mejores momentos Junto a nosotros Está aquí en el canal Estuvo en cumpleaños de familia En cumpleaños de todo De verdad Tiene dos tiendas En Chorrillos San Borja Ayúdanos a abrir una más Comprando Siguiendolos Y con patientes Redes sociales Big Brother What's up 9129 44096 Y tú no sabes hermano Lo que hizo Big Brother Por mí ¿Qué hizo? Estaba mi abuelita Agonizando No Y mi abuelita Estaba amada No, no, no Pero ya la había maquillado Para cerrar el cajón Y Big Brother vino Y le puso una empanada En la boca Y dijo Y mi abuela revivió Mi abuela dijo Ese es el sabor Verdadero Dale la pena Vivir por esto Y revivió Su abuela era ser Magalves hermano Y tú no sabes Que caca Así que ya sabes Big Brother Tu mejor opción En todo momento Big Brother Es para ti Para ti Si no viene el diablo Y te jala la pata Pero tú no sabes Lo que hizo Big Brother Por Brian también ¿Qué cosa que hizo? Que estaba así Brian llorando Porque había muerto Tres familiares En un fin de semana Murió su abuela Su abuela Su mamá Ya Y Big Brother Y Big Brother Él no sabía Dónde vivir No tenía Hasta Big Brother Me dijo Te voy a adoptar Brian Ahora Brian Es hijo de Big Brother Y por ser hijo de Big Brother Tenemos que hacer la iniciación Big Brother Para que Brian Pueda ver Las mejores empanadas Hijo de Big Brother Hijo de Big Brother No Eso Es Kakash Usando El puente De un De una mención Para mostrarle Un video De un prolapso A Brian No tiene nada Que ver Con la marca No Es un lobón Chupándole el culo A otro Y mientras Brian Se recupera Vamos con ese Informe del clima Con nuestro corresponsal El Chato Salas ¿Qué tal? Adelante La gente de estudios Estamos acá Al red de la calle Reportando Que está nublado En el norte En el sur Hay una lluvia despejada Pequeños chubajos En el norte En la parte del centro También de Cusco Y no se olviden Que a partir del 14 De este mes Pueden ir al teatro Nos A ver El musical Sirena Un musical Para toda la familia Que ahí Hay bastantes chubajos Muchas gracias Chato Salas Ahora si Brian Cuéntanos Cual fue tu experiencia Viendo el video De iniciación De nada en serio Algo que no sabes Es que yo soy bien agiento No Muy agiento ¿Qué pasó? Quiero vomitar Que iniciación más horrible Mejor tócame No Me parece menos asqueroso Esto no es televisión No Omar Flores Las redes sociales Y la inteligencia artificial No son tóxicas Sino el ser humano Omar Flores Científico Ariquipeño Especialista En inteligencia artificial ¿Por qué dijo Ariquipeño? Explicó la relación Entre la tecnología Y la rutina De las personas Él estudió ingeniería Y sistemas En la Universidad Nacional de San Agustín Pero hay una huevá Que están haciendo ahora En el cole Los imbéciles Los chibolos ¿Sabes esto? Copiar No, le toman foto A la compañerita Así que Y la montan En una cabeza De una calata Y se le pasan el pack Ya, eso ya por la huevá ¿Sabes? Eso ya por la huevá ¿Cómo han cambiado En los tiempos? Huevón Antes Uno tenía que revisar National Geographic Tenía que esperar Que sus abuelos Se duerman a las 12 de la noche Para poder cambiar de canal Tenía que esconderse Golden No, ni siquiera Golden Con Gisela nomás Con Gisela Mi abuelo tenía una revista No El perro la había hecho mierda La tenía escondida Yo la vi No importa Tu teta verde En el canal Este es que puedes ver Porque antes había El canal porno Claro Pero que lo dejamos así Es la teta verde Y tenías que ver Ay la mierda Hay una teta acá Y su culo está acá Cuando se Por un segundo Se ponía todo claro Suficiente para mí Te ibas al baño Sí, era un ratito Claro Ya está ya Una movidita Ya está ya Yo tenía mi Mi suplemento de caida Del men Por todas partes Y tenía estrellas Y aún así Con estrellitas En los pezones Yo me pajeaba Igual este Bueno el tiempo Del chuculú No, pero no jodas Fue terrible el chuculú No, yo O sea, yo normal Con que te manden el pack Porque el pack Si te lo mandan Bueno, no se comparte Para ti Eso En bomba Que me lo mandan en bomba Y ahí La siguiente Es ya meterte A hacer eso De la inteligencia artificial Hacer toda la chamba Para correrte la paja Mira chivolo Si vas a ser pajero Sé un pajero de antaño Eso es algo Que no debería cambiar Ser un pajero de antaño De esos de valores De valores Pajero de valores Ese que mantenía Los principios Si tú te pajeas Con el pack de tu vecina Porque te lo mandó Tu vecina Puede ser Puede ser Puede ser Si eres terrible Mira culos Lo ves en internet Ese gente Que ha ofrecido Su culo Para el internet Es que hay que Hay que tener valores Abre su OnlyFans Y te dice Colabórame Colabora Eso de Telegram Es piratería de culos Eso está mal Eso está mal Hay gente Poniendo la chucha Como para que tú Vengas acá A pasarla por los grupos Whatsapp de colectiveros Sabes que creo Que si tú te juntas Con tus otros dos causas Y cada uno pone Cinco dólares Y comparte ese OnlyFans Está bien Bueno eso puede ser Te acuerdas que en Telegram Había un grupo Llamado La Paja Y había uno Que se llamaba La Paja Tumbes Y un día Me mandaron el link Y yo entré Para ver Y yo no sabía Que ese era un link De invitación Y un día Una amiga Agarra y dice Y bueno pues Todo este grupo De pajeros Que está en La Paja Tumbes Inservible Que esto Y grandazo Sale a mi nombre Brian Esteban Y yo ¿En qué momento? Yo solo entré A mirar Tuve que eliminar Mi cuenta en Telegram Consiguita cargada Pajero Tume Oh fue horrible Esta mierda ¿Por qué esa hueva? No se entra a ese grupo No es casualidad No pero Trae con su abuelita Antes de morir Así abrazado En el melorio Todavía Su madre Dándole flores A la tía La Paja Tumbes No la mierda No tenga cuidado Cuando se metan A grupos de Telegram Porque sale su hueva Y en especial La gente que te tiene guardada Esa gente que te tiene guardada No pero también Oye te estás Esponiendo Preguntas con tu número real Y tu foto real Yo la cambié Brian si Sinceramente tienes que Tienes que empezar A comprarte otro celular Pido perdón Pido perdón Por haber apoyado Ese tipo De piratería Pero si Hay que tener valores Es en la paja Esa señorita De las mancreas Del trome No está por la hueva En Trujillo Hay uno El satélite Esta salía Las reales calatas Y no tenían filtro Pues salía Su teta al aire Pues en un periódico 50 céntimos Pero era madre soltera La teta por acá Se valora La teta virola Por favor Un saludo a todas Las tetas virolas Y también A la gente que tiene Su cesárea Como su cruz acá Su canguro Bien ahí Bien jugado Esa teta que tiene Brackets Yo he visto Esa teta que le ponen Un hilo Para que Puerta vieja Esa teta que tiene Voy a chuparla Un ratito Voy a sacar el seguro Se van para la espalda Estoy molesta con la otra Es que a la otra La chupan A mi nunca me tocan Uno se concentra A veces Uno le tiene más cariño A una Uno le tiene más cariño Derecha o izquierda Díganlo ustedes En los comentarios Creo que es una Gran discusión Derecha o izquierda Eh Derecha Derecha Yo me concentro más En derecha No pero yo también Yo hago No y le hago cariño A la izquierda Estoy Como timbre Tú eres como congresista Te tiras a la derecha Pero acaricias a la izquierda Por si acaso Estoy abriendo Una caja fuerte Claro Es que tiene que ser así Es que estás ecualizando Estás ecualizando Después de tu audífono Como gordo Suba la voz Suba la voz O a limpiar el canal O a limpiar el canal ¿Estás allá? Chabé el carro Ya le va a venir Conecta el cable Conecta el cable Pongo el plug Muy bien Introducí ¿Cómo se dice? Mi dispositivo ¿Tu dispositivo? Mi dispositivo Y la placa te dice Está con virus Porque habrá corte masivo de agua En 22 distritos de Lima ¿Verdad? No va a haber Agua construido O sea A partir del 6 de octubre No va a haber agua Cuatro días O sea El 10 Porque hay una sequía De la zamputa Pero tú No voy a hacer mantenimiento Pero hay una sequía De la zamputa Entonces El 6 se baña Y no hagan nada Echense en su camita De verdad No juego 22 distritos de Lima Voy a hacerme alarma Bañarme Esto dijo Sedapal El servicio de agua potable Y Alcantarillo de Lima Anunció la suspensión De su servicio Y en esta nota Te explicaremos Cuáles son las razones Ojo Yo tengo mi costumbre Provincial Que por fin Era defecto Guardar agua En galones Porque en provincia Tú no sabes En qué momento Te vas a conservar el agua Así que tienes Tus galones Yo siempre Es como que puta Tengo mis galones Por las huevas Ahora si Le voy a decir ¡Limengo de mierda! Yo siempre lo supe ¿Quién sabe Se la violencia en agua? Yo Yo tengo Una banda Que a mi esposa Le da vergüenza En mi baño Un neto así De como No sé cuántos litros Que se la hace Ah Esos bailes grandes Esos bailes grandes Te da una vergüenza Porque tú En cualquier momento Y ahora Lo vamos a usar Mi amor El 6 de octubre Claro que sí Y ya viene con tapa Y no hables así No más En tu mesa Tengo dos Gigantes Hay que vayas Con todo Exactamente Con sube provincial Este es el truquillo También Ese azul gigante Con tapa blanca El rey El rey Y que luego La cagas Porque Lo destapas Con la huella O está medio destapado Y te estás Enjuagando la cabeza Y cae un poco De shampoo Y contamina Todo el agua No se ha huevado Esa madre Tengo que se botar Tiene carita Pobre tu jarra Pobre tu jarra Te bañan Si hueles a chicha ¿Por qué? No la bajo Y esa agua Vente en la rígamos Sí Claro Es que de ahí Cuando es invierno Está sirviendo Tu agua Porque tú No tienes Se acabó el agua En la cocina Ves al baño Cachucha Tu arroz Sabe a jamón A mí me ha pasado De que puse a calentar Mi agua Y le metieron Papas Esto fue Nada de serio Muchas gracias A Jorge en el tiempo De estar presente Hermano Muchas gracias Es verdad Sinceramente Por tu tiempo hermano Hoy día es lunes Yo sé que todo el día Duermes Sí El lunes Mi día libre Gracias Te hace una vuelta Gracias Por llamarme a última hora Gracias Para hacer tu última opción No, muchas gracias No, de verdad No, hace tiempo No, es imbécil Pero Brian No, pueden ir Cuando No, no, no Cuando pienses en esa cosa Recuerda Ese mundito Ah, esta es la misma Sí Y además Este Igual si estás acá Es porque Roxana No, no, no Saludos Y vayan a ver Que somos Suscribanse Compartan Gracias Resolveremos una pregunta ¿Por qué chuchas siguen robando emblemas? ¿Acaso lo hacen los choros experimentados o son pirañas asquerosos que no respetan el barrio? Para eso hemos traído al antropólogo forense porque también analizan no solo pirañas vivos sino pirañas muertos El señor Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hay una crisis de emblemas de robados Están robando emblemas Están robando pedazos de plástico del carro En mi tiempo robaban espejos Cosas que se rían O están robando pedazos de aluminio Cualquiera se lleva la computadora Pero hermano Ya estás ahí Llévate toda la hueva La batería Llévate No, es que ese es un No tiene mandil El huevo puede llevarte Y los frenos Es un piraña rapero Está con su emblema De Toyota Anda por la calle En su correa Lo peor es Miráñamón Con su cheri Un Subaru Acá en su diente Vaya Dice el imbécil Con un Subaru Es un trapero Que quiere ponerse Toyota Y el tarao Con su Monarch Acá Los traperos De Estados Unidos Pueden Flexear Gucci Yo flexeo ¿Cómo se llama Esta huevada? Green Bike Glory 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 Tu emblema de glory Soy glory hermano DFK Un saludo a la gente Brilla que me robó Mis emblemas Sí huevo Gente de mierda No tiene que aprender Como yo no tengo caña Guillermo no tiene caña Y entonces así No sé evitamos Que nos roben los emblemas Pero Yo mantuve mi carro Cochinazo Claro Cochinazo Cochinazo Asqueroso No lo lavo hace dos meses Impopular Lávame Impopular Pichulita También le han puesto LGBT En mi pandemia Un activista Dejó puta Me toca No si efectivamente Tenemos información De que Héctor Agarra un balde de barro Y se lo tira Su carro En realidad Tú lo ves Dice Oh ese era una jeep Marrón No 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 Es un Es blanco Es blanco Es un blanco Es un 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 Camioneta Pero la carca Se acumula Y lo hace cuadrado Agarra tanta carca Que es Es una Es una Hummer de barro Están tres semanas De ser una Hummer Pero parece una Hummer Con tanta carca Dale un año Y es una Monster Es el carro Del tonto Y el más tonto Es de barro Es esa oreja De perro Esto es nada En serio Un lugar Donde Trajemos Las peores Noticias Con los peores Personajes Para que Nadie le importe O sea Somos cuarto poder Es verdad Es verdad Solo que con menos sueldo Solo quiero Solo quiero hacer aquí Aunque no diga Porque en Atena ya no están pagando Uh la Sol Carreño Ya está vendiendo De este De Azul Carreño De Azul Carreño La otra vez La otra vez pedí un No yo tengo acá Hummer de ayer por el lunes Ve 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 La otra vez pedí un in driver Y estaba Sol Carreño Me viendo Que Carreño Que Carreño Britney Spears Baila con cuchillos En las manos Y asusta a usuarios De red social Su mirada está perdida ¿Has visto los bailes Actuales de Britney Spears? Yo lo último que supe Es que se liberó De su viejo Sí claro Pero de verdad Los videos de Britney bailando Con mirada perdida Así en bikini Dan mucho miedo Pero eso es ella Hay que valorar eso No 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 Que tú dices que hay un No No es como tu casa del barrio Que baila con su machete Ah ok Largo No es como en la feba Que te den 10 lucas Tu machete No Son cuchillos de cuchillo Vas a la bodega Y te venden ¿Cuánto es el machete? 15 soles Ya 10 Ya 10 No 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 Estos eran Tramontina Ah Vitor Dinox Vitor Dinox Ah Vitor Dinox Hacer inoxidable Su colaboración ¿No? Su colaboración Tú no sabes Influencia de cuchillos De repente abajo dice Deja esta de publicidad Claro Tú no sabes De repente su influencia de content Entonces Esto está rajando Estás haciendo una activación De gran chef Claro Tú sabes Estás bailando Tan 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 Pide Entonces En chicas virtuales Sale a la espalda pelada Britney 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 Cuéntanos Claro Tú la estás jugando a la mujer Pero yo creo que tiene una habilidad Para ser rachi Se nota No Si 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 Hasta que yo veo unos cortes ahí Puede trabajar en Benny Hannans Esa hueá para hacerte ¿Tú no ha visto? Su choncholí Sí si Va Se lo mete al bolsillo Va Britney Pero Mira su cara Oye oye Solo te pido Mira su cara Su cara no es de quiero ser rachi Hermano Hermano Soy el rachi Claro Disculpe hermano Está haciendo machirulo Porque es una mujer Empoderada Yo diría En vez de ver su cara Mira su culo ¿Qué le pasó al culo de Britney Spears? Sería la verdadera pregunta ¿Dónde mierda está ese culo? Porque yo me acuerdo cuando hacía Crazy Que sale con su pantaloncito A los ¿Cómo se llama? Eddie Murphy Claro Tomo de rojo Entonces Ese culo ¿Dónde se dice? Ella lo hizo A los Eddie Murphy Ella lo hizo A los Eddie Murphy Es verdad Es verdad Está viendo el Eddie Murphy Va a hacer un videoclip En marco de Britney Con esa hueva Con esa hueva Pero a eso voy Eso es más importante O sea Sí Está presente Pero dónde está su culo Es algo que nos debería importar a todos Así que Si has visto el culo de Britney Spears Por favor No seas machista Y comunícate Yo creo que viene el hashtag Free culo de Britney Free culo de Britney Porque Eso que he visto hoy día Está chupado Es un culo asustado Como Culo de Magalí Solier Es su evidencia Que está en cautiverio Pe huevón Su culo está asustado Su culo está Sáqueme de aquí Culo de León Culo de León De Parque de las Leyendas Su culo está Presentando lo que ella no puede expresar Claro Es como los en vivo De Luisana Lopilato Con Michael Bublé Que le decían Este Guiña dos veces Si estás ahí A la fuerza Y ella estaba Se tiene un pego dos veces Claro Ella guiña pegó otro ojo Hace así Una celulita Y se empuja al otro Una arruga Empuja al otro Pero señores Encontremos el culo de Britney Por favor Sí, sí Encontremos El culo de Britney De repente Le dejó en la peluquería Cuando se rapó De verdad Sí, peladas No he visto No, no Ya tengo el pelo Pero creo que se rapó el culo En una bolsa En una bolsa En una bolsa de vaso En ese culo Se rapó el músculo Con la tijera El baño de tijera Creo que te iría a hacer una Britney Britney Mano de tijera Y culo Culo de hombre Mano de tijera Culo de hombre Y yo que pensaba Que solo Varias cantantes vernaculares Tenían mano de tijera Es una boda Es una boda A Puno A Cucho A Cucho Si le encuentran Que hace así Es una impresión cultural La policía de Estados Unidos Arresta a un director de orquesta Mediante Descargas eléctricas Por negarse A detener un concierto escolar Johnny Mims Fue acusado En Alabama De la alteración Del orden público Ah, porque era salsa Pero la gente La pubis la mueve Acoso Y resistencia Al arresto Es que el hueón Estaba ahí Con sus escolares Así Estaba tocando Y dijeron Ya pare Porque está el partido El partido de fútbol americano Ahí va a empezar Y él no paraba Porque quería seguir Con su canción Claro, como Nano Nunca paró Claro Pero, ¿qué tal paro? Paro de No es de transporte Pobre Nano Ya No, vamos a traer a Enano Guerra Enano Guerra Enano Guerra Enano Paz Enano Paz Enano Paz Es un buen predicador Estamos haciendo casting ahorita Pero Me gusta Enano Guerra Enano Guerra Es un gran partido Es un chip Un chiquiplón Diga ¡Ay, me muero! Y lo sacan Estos dos enanos cargados Así Y simula su operación Y usando un corazónito Pe de pollo Chiquitito Viene JB Y le tira Betón en la cara ¡Oye, pero no era blanco! ¡Qué chucha! ¡Oye, me tojala! Y terminan todos ¡Ah! Y corran a la cámara Ahí termina Enano Guerra La cuestión es que Mi causa estaba Tranquilo Con su concierto Le dieron Señor Pare de su concierto No nos gusta la cultura ¿Qué? ¡Uy! Deja tú de él Para mesa huevada Quiero ver fútbol Para mesa huevada No sale cachín O el pobre Ticable es quechua Un huevo ¿Me estás discriminando Por ser blanca? ¿Imbécil? ¿Por qué no sé quechua? ¿Imbécil? Exactamente Y viene Y de la nada Es un director De Oqueza La persona que promueve La cultura Tranquilo así Ah, estás poniendo Resistencia Un taser ¡Pah! ¡Le metió! Electricidad ¡Huevo! Por eso electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Y subieron el tiempo De la canción Porque le metió Por doce Y era El pasaje que estaba con el violín ¿Por qué no te estás haciendo? Estamos haciendo death metal ¿Qué está pasando? Bien, ¿ah? Alvón, pero ¿Qué necesidad de usar Este, un taser Con un director De un cole No, estamos en la época Ya de la fuerza desmedida Que también se aplaude, ¿no? A veces Sí, da gana de meterlo La hueva Está en algo Y da gana de meterle Su patadita Tú no tienes que ver Pero su patadita Ya no es utilidad Yo creo que estamos A dos años de la purga Sí, yo te decía Que es una gran idea Es una gran idea De la purga De verdad Pero en igualdad de condiciones Los soltamos a todos Calatos en una isla Ah, ahí está Me voy Yo me metería un cortaguñas Al culo Para cagarlos a todos No te mata el corte Sino de la infección Sí, hermano Esa es De mamá que abélica Te corta y dice ¿Qué? Solo me cortó esto Tres días después con fiebre Mi brazo ya Mi brazo está con pus La fiebre te mata Claro, pero hermano Pero son como los juegos del hambre Pero con gente que tiene hambre Y hay gente que no tiene hambre Ya todos ahí Que se mechen Que se mechen Para mostrar tus capacidades Oye, pero ahorita viene Lo juego del agua Gracias a la diapal Es verdad ¿Sabes qué es lo peor? Que, o sea Hay distrito que sí Iban a tener agua Toda la hueá Pero justo mi distrito No Surquillo no va a tener agua 48 horas Hermano Yo vengo de una realidad Que no te dio agua 36, 24 años de mi vida Hasta bajó 15 años Para Y ahora tengo que comprar ¿Qué mierda No sé qué? Porque escucho a los vecinos Mucho rato diciendo Pero son tres días ¿Qué haré con mis plantas? Mano Se nota que nunca Ha estado sin agua Porque lo que debe De preocuparte Es tu caca Flotando tres días Claro Es tu caca Porque tú dices Puta No voy a meterle agua al water Porque si le meto agua al water Ya no tengo para vivir Ya no tengo todas las cosas Es que la gente que tiene plata No entiende que hay todo un sistema detrás De lo que ellos han recibido En primera instancia Desde pequeño Ellos piensan que Jala Mágicamente Y mágicamente ¿Tú presionas así? Luz No saben que hay Que hay un causita En la hidroeléctrica Esa puta madre Así es Moviendo un hélice Hermano Ahora sí Lima necesita El golf Tiene que regar Me informan que La señora No, no, no No quiere pagar su luz Para el otro lado Desde el hélice Ahí que Claro Como el Titanic Retrocede Aquí todos los huevones Abajo Y hay un huevón En camisilla Que dice Hoy día lo hemos saltado Abre la válvula Abre la válvula Abre la válvula Pues la gente La gente Aquel día Se lo puso en un botón Y es que no entienden Porque cuando tú Tienes que llevar Por eso es tan importante La visita a escolares Hacia PAN Por eso es tan importante La visita a escolares Y no solo hace a pala San Juan del Lurigancho A Canto Grande Que lo lleven a las minas A chupar mercurio Donde está La mierda Del río Ese que es Que de agua Límica Y agua Comampocha Creo que se llama La hueva Que es el río Que justamente Que justamente Hay una minera Que ya la está contaminando El río Pero nadie habla Del tema Mierda ¿Sabes qué es lo peor Que esa mina Es una mina Misia Que no genera Ni mierda Pero como Contamín Yo solo quería decir Que de la nada Vamos a tener Meta humanos De la nada Se va a volver Este flash Esto Hombre Estiburón Todavía te he callado Por esa mierda Por la misma Tú tienes tu grupo De Gilles Croc Ya Claro Pero yo le quiero decir Una cosa a la gente Si se acaba el agua Ya no va a haber chelas Eso es lo que más Uy verdad Me tiene asustado A mí me tiene asustado Va a subir la chela Va a subir la cosa Dejo de subir el limón Va a empezar a subir Las cosas que necesitan agua Claro Todo necesitaba Todo necesitaba Excepto el seco Claro Y nada Tampoco necesita agua Nano y el seco Tampoco Tampoco necesita agua Porque Nano Ahora está seco Está sequito Está sequito Está chalona Le han quitado la cara Para hacer bombo Tomás a tu iglesia Ojos Están carreando Con su culo enano Flash De último minuto Hombre No funcionó Desde el acto El acto reproductorio Y denunció Que Una trabajadora sexual No le quería Devolver el dinero Porque no se le paró Hermano El servicio Es que venga la flaca Claro Tu falta de floro Es la que hace Que tú tengas que pagar Esa güey El sexto es gratis Imbécil Y si no se te paró Igual tienes que pagar Pero güey Claro No es culpa de ella Libro de reclamaciones En un chongo Sí claro Se abre Acá señor Si hay Oh no Confirman ahí Si hay Si hay Libro de reclamaciones Ah consolidada Claro Como es una empresa Puedes reclamar Mi puta Me hizo trato novia Pero me revisó El celular ¿Qué es esto carajo? No Terrible 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 El trato novia Te hace chongo Carajo Viene borracho acá A visitarme Claro Oye cumplea Mi mamá no te ha acordado El trato novia El trato novia Cuidado con lo que pides Cuidado con lo que pides Claro El trato novia Estás ahí en la cama con ella Hoy día no Fue un día difícil Me de la cabeza Me de la cabeza Es idiota Ya vi tu historial imbécil Ya vi tu historial Estoy pagando 180 ¿Y? Me vienes a restregar las cosas a la cara Ahora A restregar las cosas Me vienes a la cara Claro El trato novia Le dice A ver Abre tu tiktok Quiero verte algo ritmo Ahí salí yo ¿Ya ves? ¿Por qué le ha dado el like a esa pendeja? Pajero 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 y mierda Cuando mierda me vas a presentar a tu madre ¿Y vos? Un trato de pareja Un trato Un trato novia Un trato novia ¿Qué somos? De frente No, bro Las cosas escalan, ¿no? Yo te voy a quitar al niño Y me vas a pagar al mes Uuuu Recién te conozco Ese niño no es mío No, bro Ese ya no es trato Este, no Yo es trato Melisa Cluj Es de un personaje Claro Un catálogo Le da Mira, puedo ser Melisa Puedo ser Sheila Puedo ser Todo, todo, todo Puedo ser Samara Lobatón ¿Vos es Melisa Paredes? Pero trae la Me tienes que apretar tu carro Claro No, lo mejor creo que es el Samara Lobatón Samara Lobatón Me voy a gamar Me compro dos tabas Y ya Y me voy a gamar Me compro dos tabas Y raseo a tu familia También Es el Samara Lobatón Me voy Tengo que grabar hablando huevada Ya vengo Se acabó la huelga Guionistas de Hollywood Logran protección contra IA Y negocian pagos residuales Por streaming Ahora solo nos falta ir a Hollywood Porque acá en Perú Siguen sin pagar regalías No, a veces pasan pataclan A veces Siete canales peruan No entienden pataclan Yo también puse plus tv pataclan Eso ya no sé Me da pena Sácame algo nuevo Si hubieran pagos residuales Por salir en ese tipo de cosas O escribirlas Puta, el de mil oficios Sería millonario No, la otra vez Cachina, huevón Cachina Cachina ya está muerto Creo, huevón Pero hubiera dejado descendencia Su hijo que tiene una ferretería Mira, si le hubieran pagado Sus huevadas residuales A Cachina lo hubieran atendido En una posta Sí Oye, Chuiman Oye, Chuiman Huevón Sería multimillonario Mil oficios Y así en la vida Chuiman ya no haría comerciales En los portales Sería el dueño Ya no haría comerciales De DirecTV Ya no, no, no Sería dueño de DirecTV Sería dueño de DirecTV Oye, ¿por qué? Todavía he visto mil oficios La otra vez Prendí la tele en la mañana Ya, me vas a mal lograr, cuñado Exactamente Puse mi antena por la hueva Para ver mi noticia Porque tengo mi antenita Tú te de té Tú te de té Claro, mi antenita ahí 80 años tiene Guillermo Y estaba ¿Ve mi antena? Y la boom Ven para ver El cable coaxial Y pelando el cable con la lengua Hola, si agarro chelera Sí, por fin Que no hay cosa más destemida de la muerte Que un anciano Sí, olvida Chupa el cable Sí Lo pela con su muela Lo pela con su enchufado todo Claro, que su gente está con tanta placa Que pasa un alicate Como esa anciana de mierda Que cruza el cruce peatonal está acá Y cruza media cuadra la anciana En la Javier Prado Ay, me le llega al pincho Un saludo a toda esa viejita Que te hacen frenar en seco Como que estás en el punto ciego Y tú ¡Ah! Lo viejo que cruza en República de Panamá ¡Para la mierda en la mitad! Yo te reclamo Despacio Las palomas cruzan Mejor que eso viejo No, sí, güey El viejito que está Es con su andador todavía Pero sí, pepela su cable Y le metiste su antena Sí Y estaba mil oficios, güey Olvídate Mil oficios Yo me acuerdo de mil oficios Cuando era chivolo Buenazo Y la volví Me quedé viendo ahí Es muy buena ¿Alguna vez se corrieron La paja con Carmencita? No, no Yo fui el único Es que Carmencita Para mí era la señora de la bodega Por eso La señora de la bodega Es que es una persona Que merece respeto Porque te fía No, no Es que te la cachas Es que él no tiene el respeto de gordo Por la señora de la bodega Claro, es que tú no eres gordo Tú no eres gordo La señora de la bodega Es la que te ve así Sin plata Yo la veía como su mamia Así como que Me levanto Carmencita Se resuelve mi vida Que nada Mil cachos Mil fiaos Carmencita Carmencita Así con su pelo cortito Soy el casca Soy el casca Me cacho Carmencita Yo solo pienso En tener cosas gratis Le pago con historias A la pena Yo chambeo Pa' mí no hay ando feo Esa canción era bravaza Con Chuyman Con su camisa transparente Que se veía la tetilla Increíble Ese fue el último Rezago de risa de salsa De Chuyman Salir bailando salsa Con una camisa de redesilla Y negra todavía Y sus pezones Pero parados Soy Renato Mierda Con sus pezones Tocaba el timbal Puta madre No pero ahí Qué grande Chuyman Sí Igual la innombrable La Ligo y Z Ah la innombrable Claro Sí ¿Las terremotos? Las terremotos Hay un chiste muy bueno Que hizo Lalo La locura Ay chucha No era rubia Porque no Claro Claro No el otro día vi un tiktok De que el personaje de Lalo Inventó el chocolate Porque Lalo la abuelaba Claro Sí La abuelaba así César Ritter un saludo Y va a estrenar Muerto de risa Ojalá que hagas de Lalo No Ojalá Ojalá O sea no Ya que chucha guay Yo quiero verte hacer de Lalo Tú tienes que decir Sí mi amor Si no no voy La huevón La huevón No No Tú sabes que Después de muchos años Me di cuenta Que el personaje de Lalo Tiene cosas de cantinflas Sí Claro Porque ese ¡Papapá! Sí Cantinflas A mí me da risa cuando salió Y le hablaba a Dios Adiós Oh ese es una gran Un gran vacilón Es verdadero fragmentado Que era la forma de hacer un diálogo monólogo solos Un soliloquio No es que Una escena de mierda mirando Hoy ¿Qué voy a hacer hoy? Ah ¿Me estás hablando? Hoy voy a cocinar Fernando Colunga María Mercedes María Mercedes María la del barrio María la del barrio Puda el huevón se ponía así en su zunga celeste Y decía Ay María 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 Se me para la pichula Que te haga tu culo de porquería Mejor que le hable a Dios Sí 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 Claro Por lo menos Tiene sentido hablarle ahí Diosito Lo que mucha gente no sabe Es que Juanes Se inspiró En esa escena Para escribir Adiós le pido Adiós le pido Claro que sí Debería pagarle a César Ritter No pero es artista César Ritter No claro Pero César Diosito Diosito Le daba Pebón Claro Olvídate Lalo hablando con Dios Una cosa increíble Sí 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 Ningún respeto alguno Y la referencia increíble De la vaca y el pollito Con los papás de Lalo la locura Porque solo se veía De la vaca y el pollito Sí 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 Gran referencia A la vaca y el pollito Claro Oye que gran serie Deberían pasarla de nuevo Para no pagarle ni mierda A los actores Así como lo hacen Sí siguen pasándole No le pagan ni mierda No pero en Hollywood Aparecer sí Don Simeón Puta Eh señores y pan mi hermano Puta un payarazo tenía Me da ganas de meterle En un pan Ponerle cebollita Puta que raro Era Armando El peluquero noventero Claro Sí 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 Armandito Armandito Todavía le metían el Oh chivo Chivo Armandito Esa serie es muy incorrecta Por eso nos gusta Un inombrado Me ha hecho acordar Pero estaba loca Estaba loca Pues estaba cruzada Cruzada Sí un día se aparece así En la mecánica de Kikín Con una bolsa Kikín ¿Qué es eso? Soto huevo Te lo corté anoche Sí Estaba loca Sí sí estaba loca ¿Quién nunca? ¿Quién nunca una? ¿Cómo? ¿Quién nunca le tocó una? No sí sí No no Pero una al menos Maldito No ya sé El nombre Hermano por favor Vamos a pitear el nombre No no El nombre de la minera Ah de la minera Así se llama la minera Es verdad Es verdad Si vamos a decir Nombres de mineros Phillip Butters Presuntamente Presuntamente Carlos Cacho Ahí lo buscan los mineros Presuntamente 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 Claro A ver Ahora sí Esto es nuestro Top 10 De sacacacas De Chole Uh ya Angobaldo No mentira Hola García Mero loco Cuando limpia los camarones Sacacaca Claro Mero loco Mero loco ¿Sabes cuántas veces Me han Sacacaca Salida de sacacaca ¿Sabes cuántas veces Me han etiquetado Es que si eres Peño Todavía no pensaba Eso de ti Cuando sale mero loco Chapando con Gianfranco Scarpacci Con el pata Con el ¿Quién es franca Es que gritaba Es que le gritaba Serenazgo No A mí me joden Con Gianfranco Pero la cuestión Es que mero loco Se lo chapó No ¿Por qué? Y me etiquetaban Oguía Cálmate O apagate Guía Oguía Apagate Entonces Que hay un mero loco En Arequipa No Que es el mero loco De Arequipa Fuimos a hacer show Con Pati Peche Y nos lo cruzamos Y que es el mero loco De Arequipa Y cuando está cruzando Por la calle Había una señora Frutera Con su carretilla Y estamos pasando Y me dice Mero loco ¿Su restaurante Una cevichería? ¿Qué? Y Peche me dice Huevón El mero loco Está acá Y yo Panda me dice No lo he visto en Lima ¿Será él? ¿O será el de Arequipa? Y el huevón Mero loco Sale Y a la señora Que estaba Con su canasta de fruta La bota Fuera acá Chula y mierda Le dice ¿Qué? Y Peche me dice Creo que si es el de Lima Por luego miramos bien No Es su versión arequipeña Pero ahorita también Hay un Mayimbu De Trujillo Creo que una huevada así La gente imita Cada vez cosas Más inútiles Comenzó con el machín De Gamarra No Comenzó con yo soy Con Rafael Imitando gente Que la imitas La culpa la tiene Ricardo Moral La culpa la tiene Ricardo Moral La tiene mi Ricardo Moral Aparte yo soy El Will Smith De Gamarra ¿Has visto la pelea De los dos Mayimbu? Sí, sí, sí Que uno A ver Meh Y el otro Meh 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 Son como pokémones Sí, güey La defensa La pelea de Mayimbu La defensa legal De Mayimbu Trujillano Me gusta Porque dice Oye, Mayimbu Es un personaje De Dragon Ball Es una muy buena defensa Claro Y el otro solo está Meh Meh No, y encima Mayimbu El que salió a la tele El que lo conocemos Tuvo la audacia De decir Yo he creado ese personaje En el 94 En el 93 Le dice No, pues es por ejemplo De Dragon Ball No, yo lo creaba antes Akira Toriyana Akira Toriyana Escribió la saga Escribió la saga De Mayimbu Cuando vio a Mayimbu Así en la plaza Chabuca Estaba ahí Voy a ponerle A mi personaje Mayimbu En un viaje de turismo sexual Así en la trillama Vino Y pasó por una plaza Con su traquita Y dijo a Mayimbu Él aseguró Que él había creado Su perdoque Antes que Dragon Ball Por eso Usted no ha leído El manga de Dragon Ball Pero sí Mayimbu Dice May Varias veces Y sabe lo que está En un canji Un grito a Capone Un grito a Capone Me ofende más Me ofende más Que el Mayimbu Trujillo Ya no se nota Que tiene elocuencia Porque dice Sí, el personaje Ha sido creado Entonces Él elige Imitar a un imbécil Pero Él elige Invitar Es como que Oye ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo soy Héctor Espérate Voy a trabajar La verdadera performance Hermano Hermano Es un actor de método Ese pata Estudiado con Bruno Dar Sí, sí, sí Le metes A la gente de la César Viejo Luchito Con él estudiado Y míralo tú A dónde ha llegado Pero está bien Está llegado a Peima Me echarse como a Mayimbu En punto final Hernando Guerra García Así fueron los últimos minutos Que le costaron la vida Al congresista Las cámaras de seguridad Captaron Los denodados esfuerzos Que realizaron Los amigos de Hernando Está borracho Para que sea atendido En el centro de salud Más cercano De la localidad De Punta de Bombón Yo quiero que Me den una placa Por mis denodados Esfuerzos De conseguir chela A las 3 de la mañana En Barranco Los denodados Eres un gran denodados Denodanos Denodanos esfuerzos Denodanos esfuerzos Pero son denodanos Denodanos Pero que bien Buscar alcohol Después de las 11 también Porque yo no puedo Sacar mi Mi queja Si no No puede encontrar Un médico A las 8 de la noche Yo no puedo encontrar Alcohol Después de las 11 Es verdad Me lleva el picho Y no te llega a comprar ¿Tú crees que Igual que con el alcohol Él fue a la posta Señor Ya no puedo La municipalidad No me permite Sacar el congelador Al doctor Está en un cuarto Con candado Está con candado No, no, no Yo no vendemos alcohol Yo no vendemos doctor Señora Una caja más Pero O sea Si tienes el concepto Hay muchas cosas Que por el oído Te cagan algo Por ejemplo Una ferretería A las 2 de la mañana No existe Si tú quieres colgar tu cuadro A las 2 de la mañana Te digo una que me pasó Porque soy idiota Dejé mi llave Dentro de la casa A un cerrajero A la una y media Y si había cerrajero 24 horas Me cobró Me cobró la vida Por un servicio Y 50 Nunca me cobró 200 Pero yo le dije ¿Sabes cuánto hubiera pagado Nano por un desfibrilador? Hubiera pagado Como zamputa Nano Por una máquina del tiempo Uy no me debí meter Esa pepa azul ¿Sabes lo que hubiera pagado Nano por una compresa fría? Te olvídate Porque no me duela tanto Cuando me vaya Por un masaje Agradece encontrar Un cerrajero Solo porque le hago Su RCP Me encontré ese cerrajero Encontré Y me cobró 200 lucas Me interesa Solucionó el problema Y me dijo Yo le dije 200 lucas Me dijo Era 200 lucas O dormía en la calle Es verdad Es verdad Tiene un punto señor Me cagaste Tomé Más barato hubiera ido Tu hubiera sido un telopi En la mañana Ya llamabas un cerrajero No por mi caso No se podía caminar No te acuerdas Era la casa anterior Ay puta madre Ya 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 Es esa residencial Que está como entrando Barranco Que siempre está El pirañita Hot Wheels Que es en una tienda De una esquina Siempre están como 5 o 6 pirañas Y el piraña Hot Wheels Siempre está en su cierre Y una vez Vino una batida Y estaban haciendo Algo medio ilegal Salieron todos Corrieron Y lo dejaron Sí Mi casa se quedó Como Terrenator El Terrenator El piraña Terrenator Se está callando Ahora sí Sus turbinas Te acuerdas Ese carrito Que salía La propaganda Yetix Que iba así Y se volteaba Terrenator Terrenator 3000 Ese era Que venía con batería De litio Subiendo la pared Así en pireguito Subiante con coquitos Para que pueda Su caos En el que lo control Tranquilo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Póngale Control remoto O a las sillas de ruedas Sí, sí, sí Y antenita también Para que agarre AFM Para que tenga su radio ¿No sientes que Esas días que están En su silla de ruedas En el yoke Así con su banderita ¿No crees que es Un gran Crash Kart? Sí, claro Es un gran Mario Kart Claro Yo la veo así Con su banderita Y la otra vez Vi una acá Y yo estoy adelante Y yo Señora Le están ganando A mí La señora se enojó Pero su hijo Se cagó de risa Yo la cagué Acá en el metro No, en el won de Aurora Le dije Ah, su madre Está arrebatando Abuelitos No Y alucina Que el tío Se cagó de risa Pero la señora no Y respetuosa Me dijo Vieja cachera Porque sí Son cosas que puedo hacer Es verdad Es verdad Otra vez Estaba así Esa no fue mía Estaba en Sodimac Estaba un tío En silla de ruedas Viendo algo En esa sección Tipo de jardín De garruchas Y pasó un tío Y dijo como que Disculpe No se puede sentar En los muebles No Dejó el de la silla de ruedas Y el de la silla de ruedas Se cagó Y dijo Hijo de puta Se fue nada más Ay MC La conelda involuntaria Es muy divertida Es genial Y lo mejor de todo Lo mejor de todo Que tiene una vegetal Había un amigo en la U Había un amigo en la U Que lo queríamos mucho Que se cierra ruedas Y en mi universidad En ese tiempo No había ascensor Lo cargábamos A la clase de segundo piso A la mierda Que también le decíamos Hijo de perra Hay salones en el primero Tenías que inscribirte Que estaba en el segundo Ahí dice Salón Dos A Que mi sueño Se da viagorra Mi salón está arriba Y la cuestión es que Al weón agarrado Íbamos a un tono Y hacía el mismo chiste Siempre en mi causa Le decía Oye no ves Rosita está parada Tú hace rato Séle el hacienda No hay caballerosidad Siempre era el mismo chiste Y el weón siempre respondía igual Pero acá te puedes sentar Rosita Porque no me funcionan las pingas tampoco Así de bien Hay gente que no le funciona Y Rosita Un día agarró Y tanto la jodía Que se sentó Se sentó Y él dijo Uy que rico Y ella volteó Si no sientes nada ¿Cómo sabes? Uy que rico se ve No se siente Se ve Gracias No me han dicho Me han dicho Me han dicho Que si se sienten en tu pierna La pierna siente rico Me han dicho Me han contado Me han contado Lo vi en varios libros De anatomía Está rico cuando se sientan En tu pie Sunaz Podría multar A Sedapal Con más de 2 millones de soles Por corte masivo De agua en Lima Sedapal anunció Que Esa cantidad de plata Le cuesta un Un tadugo De tubería Pues Sedapal anunció Que este viernes 6 de octubre Se ejecutará Un corte masivo de agua En 22 distritos de Lima Hasta por 4 días Al respecto Sunaz Adelantó Que se inició Un proceso sancionador Sobre la suspensión Supongamos que es Sunaz Pero ahorita yo ya estaba Recibiendo noticias Así por lo bajo Porque tú sabes Que tú tengo Entonces dice Que todo lo del corte Al principio dijeron No que va a ser así Masivo Y ahí dije No 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 Solo en estos distritos No 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 Ya solo paconeros Y por qué Porque al parecer Presuntamente La Aña Pérez de Cuellar Que no sabe donde Chucha está parada Ahí parece que tiene Su anticucho Porque tenía justamente Un amigo Que mira tú Presuntamente Vende agua Entonces todo Y todo eso Se está por confirmar Presuntamente Habría podría Qué novedad Pero Qué novedad Que alguien lucre Con la desgracia De alguien más Sí No A mí me cagaron el negocio Y yo estaba Juntando agua Para vender Yo había ido a Macro A comprar mi caja De 20 litros Para rellenar Yo había mandado También a comprar En Macro 18 soles Se compra más de 6 No sé cómo Mierda Lo vas a llevar Pero más de 6 cajas Son 120 kilos Sí, sí Es un culo Y llega a tu marido También cógelado Por si acaso Luego viene su hijo En mototaxi Mamá Le dijiste que era un botellón La gente que va a comprar A Macro Compra esa caja gigante Y vas Y su carrito Es chiquitito Es un chino Eléctrico todavía Tienes una fe De que esa huevada Arranque con toda La porquería Que está llevando Los tonitos bayac Se van así Pero El caballito Es decir Para esto practica Y escucha Su madre Puta madre Un picante Haciendo caballito De todos Oye Si no sean pendejos No lleven un picante Y huevo Oja Macro Se siente Y dice Cosa ya Ya hermano Ya Es como un burro En el pastor Uri Llevando un gordo Es como No me pagan Para esto La gente macro Que ve en moto Huevón Muchuchos Van a decir Macro En moto Pero para ir A Macro En moto Tienen el flaco Y le dicen Agarra Agarra Cuchara Y la cocuna La buena Como corriendo En Naruto Así con su bolsa Pero vanta Más espacio Es bien divertido Ir a Macro Ahorita que la gente Está yendo a comprar agua Y adivinar Por qué esta persona Está llevando tanto De este producto Porque tú ves una tía Con un culo De caja de aceite Y ha pedido un menú De repente Un montón de agua Un montón de carnes Un montón Pero había un huevón Que estaba viendo Un montón de pan baguette Nada más Nada más Como mierda De pan Pero como San puta De pan baguette Y dos litros De lubricante No pregunten Tengo una fiesta loca Pero por favor Este pan baguette De ayer De ayer Es más durito Es más sólido Es más durito Por favor Relleno Y Macrayola No te da impresión Que hay gente Que está comprando Cosas para matar personas Ese que lleva Un culo de lejía Una pala Trapos Y una soga Y una soga Cuando ese carrito Entra Hago oxigenado Un galón Y es como Bro Vas a sacar Vas a sacar sangre Y nunca es una persona normal Nunca es una mamita Que te dices Ah seguro va a limpiar Tu jardín Es un flaco el lente Se va a misa cuadros Claro En si es grillo Si ven a grillo Comprando ha sido Colodírico No ten cuidado Como breaking Aguante Aguante De plástico No O me compro Una bañera De cerámica Que hace preguntas Como Esto limpia sangre Tapa en la caja Hay descuento Porque siempre Compro lo mismo Cada quince días Me compro una soga Bueno Peso Pluma Llega por primera vez A Lima Con cuanto frío El cantante De música Regional Mexicana Peso Pluma Llega a Perú Para ser Lo mejor de su repertocho Son dos canciones Si Si son dos Mi compa Mi compa Que le parece La que hizo Combizarrado La que está guardando agua En mi creo El gorda Que le parece Oye pero Ahora los que cantan Cumbia o música regional Por qué necesidad De parecer sicarios No El total parece Que enfrió a tres Para cantar luego Mi corazón Y es como que Mano Que personaje Que persona Yo lo veo Que personaje Si saber que es Que personaje Oh para unirme A tu vaina Que personaje Te veo pandillero Que personaje Parece personaje secundario De una serie Sobre cárceles No pero es Lo mismo que los jicoperos Querían ser gansers Y admiraban Terminaban siendo gansers Claro Claro un poquito Es ya una cumbia Narcocumbia La narcocumbia La narcocumbia Que también Refiere a la anarquía Claro Anarconocumbia Pero ahora Estás ahí Estás nodal Con un tatuaje En la cara Como un mara Salvatrucha Cantando Porque también Bukele Lo encierran No una Como el que llegó Llegó El mejor que Chávez O el marrón de mierda Preso Preso ¿Por qué? Porque teniente a tuaje Mano que da paz Marijo No Un abrazo A Bukele Mano que va a terminar Encerrando gente Que canta cumbia Porque Tu tienes a tuaje Va a la mierda En el salto Se pone seguro Es imposible Que si Peso pluma Que voy a cantar De la nada En un reportaje De El Salvador Vemos a peso pluma Nodal ¿A qué personajes? Haciendo ranas Haciendo ranas Y le dice Toce Toce mierda Toce Peso pluma Claro Un saludo A peso pluma Que se ha estado guardando Porque en México Le dijeron Te vamos a matar Porque tiene amigos narcos También Es verdad Peso pluma Que tiene un corte de cabello Inspirado de Pepe Popular Rocky Solamente Que con cerquillo Nada más Personaje Película noventera De Adam Santos Seriedad adelante Fiesta atrás El mulet Es el papá De Miley Cyrus No Billy Ray Cyrus Billy Ray Cyrus El tío Jessica Apzópolis Yape Anuncia Nuevas funcionalidades Desde envío de remesas Hasta juegos En el aplicativo Si ven Ya se pueden realizar Préstamos O el pago De otros servicios Conoce Que otras funcionalidades Tienen la billetera Dijera Juegos Juegos Para que no te te quejan No puedes abrir tu yape No se abre Como el internet explorer Cuando no cargaba Y había el dinosaurio Claro Cabify tiene un dinosaurio Pero versión con carritos Y arbolitos Para claro Para los servidores de mierda Claro A los peruanos le ponen su jueguito de mierda Ya está ya Claro Porque a las 2 de la mañana Cuando falla yape Y le estoy pagando un taxista Que claramente me podría asesinar Lo que voy a pensar Puta sería bueno un juego Un jueguito Un jueguito Un jueguito Un jueguito para amenizar Juego con el taxista Y justamente ahora Que el taxista parece Que es peso pluma Claro El taxista no da Hey compa Que no me pague el taxi Acaso no tiene plata Lo voy a secuestrar Oye para cantar como peso pluma Que se ñaja Nada más O melkocha 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 sería un gran cover De peso pluma Bueno Entonces como le dicen Peso pluma Mi compa Mi compa Que le padece esa chapa Buena Mésil Mésil Ahí viene alguien Para atropellarlo Que me den chame En radio oxígeno Oye mi coche En radio oxígeno Y tú sabes todo Me gusta esa canción La voy a poner Ella no sabía Que le iba a atropellar Yo dije que estaba En punto ciego Pero ya Mi compa No se levanta la abuela Traiga una Para la compa Que le padece esa abuela Peso pluma Como el coche Se dio un gran feed Se dio un gran feed De verdad Hicieron un match En TikTok De estos huevones Que le sacan la canción Y pusieron la voz De huevón De Alex Lora Con la de peso pluma Y se parecen Chucha Sí, sí, sí O sea Peso pluma La piel Ah, verdad El coche No me podía Cargar el tri Ella existió Solo en las flores Que cogí de mi jardín Ah, me dijo loco De la nada Me dijo Ella Y se va Y se va Cristian Meyer Se confiesa Sobre su reciente matrimonio Jamás imaginé Tener un anillo en el dedo Ah, si estás en el clóset Hermano Esos anillos La he tenido Pero en la pinga ¡Oh! Presuntamente Presuntamente Habría padrido Yo también tengo que ser así Al parecer El cantante Cristian Meyer Conversó con Jesús Alzamora Sobre los detalles De su romance Con Candrea Bocio 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 no es una enfermedad Sí, sí, sí Su papá Oye, pero Jesús Alzamora Que ahora se dedica A lavar la cara Con la lengua En internet Le dicen la lengua Porque se la chupa Cada uno Dice que te da Trato novia Y hablando de gente Que sigue acá Después de 30 años Mario Hart Anuncia su regreso A la música Otro joven Ha hecho otra canción Para Lapra Que ya regresa No Los usuarios reaccionan Ya que decimos Ahora sí Te vamos a apoyar Mario Hart Vuelve la música Y recuerda su hit musical Yo no fui Así reaccionaron En redes sociales La gente Ese hit musical Fue la canción Que trajo A la vida De Dusa de Tones Estaba la abuela Y él dijo Yo no fui Y la ha visto A la abuela Yo no fui Yo no fui ¿Qué es eso? Es una canción de Mario Hart Cuando Con la pantera Se agarra Y Lely Shaw Creo No con Lely Shaw Normal Porque es Cantante No No, ¿sabe qué es lo caso? Me han hecho acordar Que ahorita Este Bizarrap Ha sacado Una nueva canción Hay una No Y la gente Está intentando adivinar Con quién es ¿No? Y dicen No, pues ella Sin Bieber Taylor Swift The Weeknd Y Mario Hart Subínez Soria Estoy buscando Al mejor productor musical La gente huevón Mario Hart Mario Hart Mario Hart Es un atorrante De mierda Ni decir que apoyó Al APRA Y se aprazaba con Al Así que yo creo Que se lo han cachado Presuntamente Aparte de Frentón Eso solo fue odio Aparte de Frentón Aparte de Frentón Soy en Gata de Vatos No hay panche Solo hay odio No hay panche No, no Fabio Capitán Que inventaba Una nueva sección En Gata de Vatos Que es Sin panche La comedia Con odio Solo Solo set up El jurado Tiene que rematar Es como en Padre de Familia Cuando dicen Estos son especiales De Comedia Netflix Que no tienen remates Y solo sale gente diciendo ¿No les ha pasado Que los gatos Van a tu casa? Y cuando ustedes cocinan Y no tienen remates Solo son set up Son solo set up ¿No les ha pasado Que la terma? Es una genialidad La de Melcocha ¡Huevón! Melcocha inventó La comida sin pan Bueno y en mi Y se va Y se va Melcocha Es el mejor chiste Melco loco Y me coloqué Bien baboso Nada me está saliendo Sangre de la nariz Soy imbécil Y se va Tula Rodríguez ¿Por qué la ex vedette Fue apodada Como la peludita La conductora de televisión Pero que te lo diga Carmona Que se paraba Como gato No Otro Tuvole pelo Por pantalón Y la visita Ahora Claro Por pantalón La visita Y le puse La peludita Ahorita ya no es Tula Ya es Tuna Porque está más Tuna Rodríguez La petunita No la petulita La peludita La peludita Pero si será O tú crees que fue Una cosa de personaje No debe ser De personaje Porque si O sea En el libro Creo que sale peludita Ah ok Todavía como personaje Actriz de método Se tuvo que no afeitar Claro Lucho Lombardi La vio dijo Pancho Pancho Lucho de su primo El primo Es que el Pancho Estaba en otra Pancho está ya Casteando a Salvador El Solare Y Lucho Es de un Solo veía risas El castigo La visitadora El weón está mirando El techo Un lucho Está saliendo sangre De la nariz Es de Lucho Es de Lucho El hijo Tiene coche de mango Cuando terminas El mango La pepa Que queda toda despeinada Claro Mis hermanos La verdad Me imagina O mi flaca Se acaba de despertar Así con todo Me imagino El casting De las visitadoras En la pela Y sale una Bueno Yo vengo Que hace el papel La peludita A ver Se baja Puta madre Estamos diciendo Con pelo Y el anuncio Se enraya Tiene que salir Del área de bikini Tiene que estar para acá Permane Te estoy diciendo A ver maquillaje En unas extensiones Si por favor Atención escolares Atención escolares De mierda Primeros puestos De colegios públicos Tendrán beneficio En ingreso a la San Marcos Porque la APRA Necesita gente De verdad De la acumulación No Por eso no Mario Hart Necesita la APRA Se trata de la acumulación De puntos adicionales En el proceso de admisión Para ingresar A la decana de América Uy no La decana de América Pero debe ser una mierda Porque te esfuerzas Te rajas para ingresar A la San Marcos Y tu carrera dura 15 años De verdad A mi me encanta Que está estudiando Y dice Ya ya está Y deja la carreta Y deja la carreta Y ya está Como ve el cochita Mamá ingresé Ay ahora si te compro tu cuaderno Y se va Hace la de que abre la puerta Y se va Si bien 30 años después La del abuelo Simpson La de la abuela Que va Se quita el coche Y se usa con la abuela La copia Ahora tiene su programa Con oxígeno Coge loco O un hijo Necesitaba el abuelo Mesera Se pone a llorar Al ver que 60 clientes Llegaron A su local A pocos minutos De cerrar Puta madre Ay Y eso es que me manda A no seguirlas a Marcos O sea Ingresé Porque soy mesera Ahora La trabajadora Mota su indignación Puesto que según dijo Ella tiene una vida personal Y no le paga minutos extras De los que elabora Puta madre Pero quiero decir Que eso me llega al pincho Porque Si hay un horario de atención Hasta cierta hora Tú llegas Antes de esa hora Te tienen que atender Sí El problema no está En la persona Que llega a esa hora Está en el local Que no sabe reconocer Hasta qué hora Es el horario de servicio Por ejemplo Yo te bajé En un restaurante Y la atención Se cerraba A las 10 de la noche Pero mi horario De salida Era 11 ¿Por qué? Porque mientras acaban De comer Y mientras acabas De limpiar Te vas a las 11 Bueno es el problema De la persona Que viene Que tú no quieras Seguir atendiendo Porque a veces Tú llegas 10 y 50 Y cierras las 11 Porque es el único Restaurant Que es ahí Pides y dices Comemos al toque Pero llegas Y que va a pedir La otra vez La otra vez Llegué a un restaurant De maquis Ponte 10 y 45 Y cerraba Y cerraba A las 11 Pues eso está rápido No es que Cerraba A las 11 No eso es muy cagón No Cerraba A las 11 No Ya sabes Se arraba A las 11 Me estaba barriendo Y te está mirándose así Ni voy a asistir No sientas pena Te alquilo El baño Mierda Pero No sientas pena No sientas pena Porque dijo Ya cerramos Yo pero ahí dice Ahora hay atención No ya cerramos No ya cerramos Ya Yo conocí El dueño De ese restaurante No No le escribí No le escribí Porque tú has sido Ya Esa persona Que ha tenido que atender A alguien Cuando es muy tarde No pero igual Si cierra las 11 Me tienen que atender Hasta 10 y 59 Vete a la reconcha De tu madre Está abierto todavía Pero a ver Si la Pero define Atención Porque atención Es dejar Tentar Tomar tu pedido Y servirte el plato Pero que pasa Si entras Faltando dos minutos Disculpe Quiero un arroz con pollo Listo 11 Uy se acabó la atención Su atención llegó hasta el pedido Es que no le pagan No es mi culpa Que no le pagan Es culpa del restaurante Yo debo decir Que en el restaurante Donde yo trabajaba Me pagaba en esa hora Porque estaba contemplado Dentro del horario Que buenos jefes Yo veo 11 de la noche Yo veo 11 de la noche Y digo Se aguchó un campesino Hermano Es la única mierda Que está abierta O el derbi Ya O ya Este caldo gallina De Arambudú De Arambudú De Arambudú De Arambudú Trecezo Tu mostrito Y te viene con entrada De caldo gallina sin presa Y viene así Trecezo Y atiende hasta las 4 de la mañana Ay que buena Pero hay pocos lugares Pero igual este El caldo de Arambudú Te da una hueva Una batea Pides Hay una hueva que es este Milanesa Y te traen una sábana No es una sola De zapatos De payaso Interminable huevón Y es como que Desayuno Almuerzo Cena Y ya está Si estás viviendo solo Bien Si tienes hijos No seas pendejo Pimbecil de mierda Porque no abortas Claro Claro Sí pero Yo sigo peleando por Si tiene ahí No es mi culpa Es culpa de tu jefe O sea Llegando 2 minutos antes Te entiendo Pero 10, 15, 20 Se logra ¿Saben qué pasa? Esa hueva de reclamarle Al mesero Por la culpa de su jefe Es cuando le reclamas A la mujer que le han comiado Porque su esposo Le pega feo hueón O sea el maltrato Lo está recibiendo Claro El maltrato Lo está recibiendo El mesero hueón Yo sigo Defendiendo mi posición Me llega el pincho Yo quiero comer Tu compañero me llega el pincho Me llega el pincho Tus argumentos lógicos Tu símil Respecto a la violencia doméstica Me llega el huevo Punta de la pingo Quiero mi maqui A mí sírveme mi maqui Dale a Durán Eso es lo que quiero Hashtag sírveme mi maqui Dale a Durán Hashtag dale a un maqui Aguilerme Sí, sí, sí Eso es lo que quiero yo Qué gordo hueón Sí huevo Esa es la mierda Estudiante de la uni Que fue segundo puesto En examen de admisión Tras iniciar clases Me está chocando Oh, imbécil de mierda No Yo pensé que era como En la academia Yo pensé que era como Saco liberos Acá no hay sistema helicoidal Acá no hay El destacado estudiante Origen peruano Reveló que los retos Que enfrenta Desde que empezó Sus clases En la universidad En la universidad Origenería Pues tan difícil Pero le he enseñado La pierna al profesor Y nada No ha abusado de mí O sea, no me ha subido El que huevo Todo el sistema de academia Pero la universidad No tiene sentido Porque tú estás a la universidad Y dices ¿Cómo que este es un salón Y no la sala de una señora? Para hacer mi academia ¿Por qué todos estamos En una mesa de caldo y gallina Si no hay caldo y gallina? Claro, claro ¿Cómo es posible Que para ir al baño Tenga que hacer por 20 cojudos? Permiso Permiso Puta madre Es que está mal El sistema de academia Se engaña muchacho Puedes decir Computo general Primer puesto Tú dices Ese huevón va a ser Puta el jefe de la promo El próximo Elon Musk Algo De ahí lo ves A él Después de dos años Habiendo dejando la carrera Este vendiendo ahí Su examen resuelto Claro Si te existe Si te existe Si te existe Solo quiero hacer un paréntesis Hay un idiote Que me ha contado Jorge El señor Jorge Luna Pensaba que computo general Era una carrera Entonces él dice Ay puta Ese hombre bueno programando Oye Ni yo Ni yo En computo general O que tú eres en computo general O puedes editar un nuevo video Porque veo que tú eres en computo general Puede hacerme javascript O sabes formatear Porque te vi que eres número uno En computo general Me cago Espero que Jorge Haya estado bromeando Si 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 Porque mira yo Que no he terminado la secundaria Yo sé que en computo general Hermano Pero bueno Nunca se preguntó ¿Por qué no ponen No te carreras? ¿Por qué no ponen Porque la carrera El futuro Porque es computo general Porque es computo general Y esto se dio una tendencia a redes Que se generó en 2014 Día del novio Otro día Otra excusa Para que gastes como mierda de plata Pero O sea Si tú eres el novio Tú eres el agasajado Pero tienen que gastar en ti No, no Es el día de novios Te cagaron Como el día de las flores amarillas De pronto estábamos ¿Qué chuche tienes? No, que no me ha regalado mis flores Y tú ¿Qué? ¿Qué chuche estás Te estás dando derrame, amiga? O sea ¿Qué son mis flores? Una lágrima tengo de mi abuelo Sobre el odio Me ha quedado Es amarilla porque tenía el patín Y se me dejó mierda Pero ¿Cómo me llega el pincho de esa? No hay mis flores amarillas Es que hoy día es el día De las flores amarillas Ese día No hay agua ¿Cómo mierda? Te voy a regalar sus flores No hay ni limón, imbécil Y el limón es verde ¿Tú sabes cuánto? En el pantone ¿Cuánto atreta el amarillo? ¿Cuándo? ¿Cómo vas a cuidar tu flor de mierda Si no va a haber agua? ¿Cómo te voy a regalar? Y cómo Ni flor y siente En el tiempo de flor y siente Hicieron ese día Fue recién inventado Por algún imbécil Que dijo Voy a llevar el día Flores amarillas En la misma Argentina Te dicen ¿Tú sabes cuánto está el peso? Para que estés comprando flores Pelotón hijo de puta Dos flores Me equivalen al alquiler Pedazo de sorete Claro que sí Pero acá en Perú Nos encanta ¿Qué día del novio huevón? Hoy Que hagan justicia Por los 60 muertos Del gobierno de Dina Sí, sí, sí El día del muerto de Dina Claro El día oficial del muerto de Dina Y llevamos flores amarillas A cada una de sus tumbas Claro Rosa negra palacio ¿Qué se parece? Ahí está Claro Muy buen uso de las flores Claro Es verdad Bocaditos artesanales Muchas gracias Héctor O va conocido como Los muertos de Dina No Porque está en frío No Es un fiambre Bocaditos artesanales Empanada de receta única Tortas personalizadas Alfajones de otro planeta Con componente adictivo De recetas familiares Big Brother siempre Ah, no es una noticia No Te chantamos de chery Hermano Te lo chantamos Hay dos tiendas El chorrito San Borja Ayúdenos a ver Una más Comprando Y siguiéndonos Compartiendo Y hacer redes sociales Big Brother Y al 912 944096 Big Brother Y lo asegura Héctor Y todo En entrevista En entrevista Come Big Brother Así por Ahí va a salir Sí, sí Acá está Big Brother Qué rico Qué rico Qué rico Los Big Brothers No No me cagaste Yo juraba Que no eran noticias Y dije Noticias de empanadas Impresionante ¿Qué habrá pasado? Ya no ponen limón Menos relleno Pero ya que hemos llevado Las dos horas de grabación Que nos han puesto Aquel pajero Ahora sí Vamos con el reporte Del clima Y estamos con Nuestra corresponsal Anaí de Cárdenas Salúdala Héctor ¿Cómo estás Anaí? Un abrazo Hola, ¿qué tal? El día de hoy El clima está como para ir a ver Sirena el musical De jueves a domingo En el teatro Nos En San Isidro Y ese fue el clima Por Anaí de Cárdenas Gracias Tú y Anaí Creo que tienen una historia De un pasado junto ¿No? No, sí, sí Big Brothers Gracias por el clima Gracias por Siempre invertir en este programa Y listo NN Entrevistas Asegura que Big Brothers Es la mejor panadería A ver, restaurante En bus Vende caldo de gallina Y sorprende a vecinos En Juliaca Son lujos Emprendedores peruanos Modificados en el medio De transporte público Y ahora funciona Como un puesto de comida La escena causó Funda en redes sociales Ahí estás Lo peor es que el piloto De él Hace drift Entonces Estás comiendo Cali No, no le pongan La de Tokio Agrible Puta madre Mi caldo Se fue mi presa Si existe el foot track Pues existe el foot bus Todos comiendo apretado O sea, así Entra uno más No, ya estamos llenos Ya, puta madre De todas las cosas Que puedes vender En un puto bus Que se está moviendo Porque chucha vende sopa Es lo que más líquido Se puede caer Vende anticucho Pollo brote Ceviche sin leche Tiene Puede vender Chicharrón de pota Claro Está seca la hueva Que agarre con un brazo Y no se mueva Pero caldo Que ese mesero Con el tráfico peruano Que tiene que enfrentar En seco de rato De rato Ay, concha Su madre Me puede servir un poco más No, no, no Y acabó mi horario de trabajo Yo subo Yo subo No, ya acabó No, quiero mi caldo Guillermo Enecio Son las once Son las once 59 Por favor Lo que más me cae Te imaginas la gente Como si nada pasara En su micro Con su caldo Así Oye, ¿cómo te fue en el trabajo? Y el caldo cayendo En el micro Un rompe mueve Puta madre ¿Cómo es caldo? Puta madre Esperemos que el imbécil Ese estacione Ojalá no sea Un bus de movimiento Ojalá 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 Manejando el uso de tono Porque él no frena Sí, sí Jamás Jamás Esto fue nada de serio Señores Muchas gracias al señor Héctor Antropólogo forense Sí, sí Algo que promocionar No, este 26 de octubre Tengo este show En el teatro En el teatro Auditorio Miraflores Ya aprendí A tu platicando Es el peor Loca Que tiene el peor Nombre para mí Porque todas las palabras Tienen R Teatro Auditorio Miraflores Me sentás A mi DM Instagram Arroba Héctor El 26 de octubre Anda poniendo Corriéndolo Y Oye, para caer Nosotros No, sí No, no No, no No, no Está haciendo comedia Mientras tomo caldo ¿Qué ha pasado? Voy a llevar a decir A su amigo De Roselía Morú Para que Vaya Yo no balea Todo balea Bala para todos Bala para todos Como con peso pluma Hey, compa ¿Qué le parece la Roselía? Un abrazo Para toda la gente Suscríbanse A Premium Vean todos los Programas Recuerden que Domingos Tenemos testeando Hay un testeando Con Héctor También Recuerden Nada en serio Todos los martes Miércoles Dependiendo del día A veces jueves Y a veces Variamos Igual El 26 Somos el Es verdad No, y se les gustan las noticias También vean Ayer fue lunes Ayer fue lunes Que algún día Estamos planificando El crossover De ayer fue lunes Con nada en serio Sí, sí, sí Se llama domingo Ayer fue nada Ayer fue nada Nada Ayer fue nada No, ese ya fue como hace tres meses Claro Nano, nano fuera No es nano guerra Nano fuera Nano fuera Nano fuera Nos vamos Nos vemos Chao Cuídense La pregunta que venimos a resolver es Gutural Un buen caché Se presume o no se presume Para eso hemos traído A la psicóloga forense También conocida Como una ingeniera No, si Tú has estudiado Ingeniería electrónica Y además La primera La primera ginecóloga forense Del país Ya sabes Si quieres arreglar tu vibrador Busca el local de Norca En Giron Paruro Dos, tres, dos Le pone luz en el interior Le pone suspensión Sí, sí, sí Lo amiendo para gamer Le ponemos a su beba para tu vaso Para tu vaso y tu cigarro Y además también tenemos las opiniones De el ingeniero macroeconómico Jo Mandrino Mucho gusto, mucho gusto Acá representando al FMI Claro, por supuesto Y no nos olvidemos La FMS Rapea la oferta y demanda Y en este panel No puede faltar más hombres heterosexuales Por eso hemos traído a Guillermo Siempre hablando de las minorías Desde una posición privilegiada Como se debe hacer Después de estar en Yo soy cinco veces Gilberto Santa Rosa Claro Cada temporada Tienen su Gilberto Santa Rosa No, no, no Hay una temporada Que Guillermo se afeitó Todos son Guillermo No, se afeitó Y dijo Yo soy David Pavón No me acuerdo quién es David Pavón Es que Aquí el mingo mate Me denute Como el que cachabas Cuando estás en la pre Nunca le decía Pavón a la Pavita Uy, un Pavón En mi barra le decían Pavón Es David Gracias Gracias No, no Siempre sigo la pava La pava Una pavita Y si mi amigo es moreno Y es jueves Si le doy una pavita ¿Es ofensivo? No, no, no Sí, es ofensivo Depende Si bailas Se está ofendiendo O sea, si le cantas Si tocas el cajón Creo que sí Si llevaste un cajón Para Para decirle Oye, ya que es jueves Chapa la pavita Ese es ofensivo Eso sí Ahora, si él baila Te está dando permiso Ahora, si lo has invitado a tu casa Y justo hiciste pavita Porque tú eres tradicional Y justo Y justo Tu primo afrodescendiente Trajo en su cajón Y justo Y su conjunto musical Se pusieron a tocar Y justo Se desapareció el gato de la casa Y justo Ahí creo que hay algo preparado Hay algo que debemos examinar Y ver qué está pasando Y si en ese momento Toca la puerta JB Uy Caracterizado De Farfán Porque acaba de salir de grabar De Farfán Y si se voltea Lo batón Samanta lo batón Samanta lo batón Y ahora Se pinta La cara Hace brown face por dos Así Por acá Por acá Por acá ¿Por qué hago acá? Todo con tal de que no hay una mujer Haciendo su Samanta lo batón Ah, no Mientras No hay una mujer Protagonista Todo es comedia Cuando en tu elenco Hay 15 mujeres Pero decías hacerlo tú Yo voy a hacer Samanta Con tu nuca No, no Las mujeres Sin Ojos Sin boca Mi nuca es más graciosa Que las 15 personas Con las que trabajo O sea La peluca De Samanta lo batón ¿Solo se pone la peluca? Solo la parte de atrás O sea Solo sale de espalda De espalda Y si no querías usar Una mujer para ese papel Pudiste haberle puesto peluca Al menos A Martín Farfán Para no cometer dos actos No, no, no Pero no No, no La comedia peruana Se basa En que si tengo 22 mujeres Las 22 Enseñan el culo Antes de hacer una imitación Depende Si es fea le pegan Se llama al principio John Kelvin No, no El teorema de yuca también El teorema de yuca Brother De verdad Si la belleza De la persona Es proporcional Claro A su malosería Y fumaría Yo cuando era chivola Yo le dije a mi papá Que yo quería ser actriz Y mi papá Pensaba Su papá se pintó la nuca Este es actriz Este es actriz Mi papá pensaba Que yo pues iba a salir Así actuando Como que En los programas Que había en esa época En los 90 Y uno de los programas Que él más veía Era risas y salsa Obvio La calata Y pues la violencia Y jajaja ¿No? Entonces yo veía con él eso Y yo veía Como le pegaban Cacheteaban Y tiraban cosas A Selma Galvez Uy no Selma era hermosa Y su papá le gritó Le dijo ¿Qué quieres que te peguen? Porque tu culo No da pa' eso Exacto mejor No 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 Porque si vas a salir O tienes que salir calata O te van a pegar Y yo le digo Así que elige El bikini La correa Bikini y correa Puele tu futuro Yo le dije Papá ¿Qué estás hablando? Como Morfeo Cuní Quiero ser actriz De Hollywood Si eliges la tanga Te irá bien Pero serás un instrumento Y si eliges la correa Prepárate Así no fue Su papá En un mueble De cuero grandazo Con su lente chiquito Ahora elige mierda Carajo De elegida Qué loco Norca hasta ahorita Por comedia No se ha calateado Lo ha hecho por Por gusto Por las huevas Porque me gusta Por pobreza Por pobreza También Porque la pandemia Nos pegó a todos Y la FP Si me sirvió Pero dije ¿Qué más voy a hacer? Yo pensando en el futuro Obviamente Soy Aries Los Aries siempre ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? El que canta como meta Que el signo ahí Mide nada Señora ¿Qué tal? Deme un pan con pollo ¿Qué es el Géminis? Ah entonces mayonesa Sí a los Géminis le gusta la mayonesa A los Géminis le gusta el pan con pollo Y mayonesa A mí me da una botella de ron A las 9 de la mañana Porque soy Leo Soy Leo No es alcoholico señor Usted tiene Tiene problemas de abandono Saludos para Toby Saludos para Toby No Este video me encanta Antauru Malo fue empayado Perreando con su esposa Ah ¿Era su esposa? Sí Es su esposa Primera vez que voy a defender a Antauru Malo No es un apay Critícalo por lo que tú quieras Pero que puede perrear Puede perrear Quiero ver Es un nuevo movimiento político La gente le puso Etno perreo Etno perreo Etno perreo Sapa caserío Sapa caserío Sapa caserío Etno perreo Etno perreo Etno perreo Y sale Toma comisaría Toma comisaría Y esa es la gente que Él acabando de perrear Comenzó a gritar Y que me graben carajo Ese va a ser regresado a su casa Con su calzoncillo meloso Y eso Para eso se perrea Para eso se perrea Para estar con el calzoncillo meloso Ese glández que tienes que despegarlo así Para orinar Tienes que sacarse la costra del meato Claro Porque si orinas así Nomás hace Como una Manguera de bombero Y todavía baila todo duro Pero Hay un rato donde La mujer le mete el culo así Y el huevo no sabe qué hace Con tanto culo Pero se mete bro No se queda O sea Claro Toma comisaría Pero no culo Está perreando con su esposa Yo creo que No hay una ampaya ¿Tú crees que le haya dicho Te lo voy a dejar rojito hoy día? Te lo voy a dejar para la izquierda Tula Rodríguez celebra Los 15 años de su hija En lujoso crucero Me emociona verla feliz Oye Por si acaso Acá le decimos Tuna Porque ella está más gordita Tuna Rodríguez Yo no voy a hacer Body Shaming No No voy a hacer Esa es la crema de Avon El Shaming Es una crema para peinar No Body Shaming Es cuando Estás avergonzando a alguien Por su Y Body Shaking Es lo que hizo Tauro Bien Body Shaking Body Shaking Menos Body Shaming Más Body Shaking Esta es la real frase Jonathan Maicelo Aprende a hablar Y sorprende al lingüista Ah no no Jonathan Maicelo Y Pantera Segarra Se enfrentan En rindo ¿En qué fecha se dará Esta pelea? Puta otra vez Pantera Segarra Y Jonathan Maicelo Se van a agarrar Se van a agarrar la nieta Puta por lo menos ¿Quién ganó la última vez? Solo sé que perdió el Perú Yo sé que esta es una batalla Pero de rap Entonces van a ¿Por qué se van a pelear? Porque se odian Y ya no son relevantes Pero de verdad Ah Se odian Y ya no son relevantes Ah son de barrio No entiendo Va a sacar su canal Éramos boxeadores ¿Por qué? ¿Por qué se odian? ¿Qué fue? No, no se odian Son representantes Del boxeo peruano Entonces siempre hay una rivalidad Por intentar saber Cuál es el primero Entonces ahora Sí se van a agarrar Deberían poner primero Este Deletreo Ese debería ser el primero El primer round El primer round Deletreo Ferrocarril Cagajo Cagajo ¿Está arreglado eso? Se restableció El servicio de agua potable Antes de las 24 horas Fue un milagro Seapal finalizó En palme de tuberías Antes de lo estimado Y la gente Se quedó payasita Con su Yo me puse pituco Me compré Bueno Un bidón de esos grandazos Pero con tapa Para que no me joda el dengue Claro Pero plástico rey Su gotita de lejía Su atadito Que te haga en la posta Y tenía que tener tapo Porque si tú la cagabas Duchándote Y caía una gota Una gota de shampoo Le cagabas todo el agua A tu vieja Y te sacaba la mierda Pero brother Se separa agua para el baño Y agua para la cocina Claro Son cosas diferentes No vas a sacar del baño El agua para ir a cocinar No Es que Guillermo no sabía Está comiendo Sus chubes camarones Con un mojón adentro No separe El agua del baño Guillermo no sabía Elegir Oye Pollo a la olla Y qué clase de sudado es este Yo he sudado Pujando Yo he sudado Claro que sí Ahí sí se hacía un arroz A los pobres Ahí sí Ahí sí Le metamos de detergente Este arroz No quedas a los pobres Lo he lavado Lo he lavado Bueno Ustedes saben que nosotros Somos once Obviamente Se bañan en los mayores Porque no hay taura Mi hermano Ya veías a mi hermano Joaquín El séptimo Blackface Con esa agua Que sale de la lavadora Con pelusa tu hermano Con el pelo Y su espuma Su espuma blanca Con boletas Con boletas Con bien el pantalón Voucher Voucher blanco Voucher blanco Un diez céntimos en la frente Aquí Guilherme de terro Guilherme de terro Magdalena Su maraña de pelos Claro Su clip Oye que es los pelos Pero no sea pendejo Su clip Su clip Ay Dios Ya basta No Escúchame Yo me compré Mis tres bidones de agua Y mi O sea mi bidón de 20 litros Y tres de 7 litros Porque ok Esto es para el baño Oye estás para vender Entonces ahora Sí Y ahorita tengo pues mis bidones Estoy ahí A chicha Y van a vender ahí Claro Métele un dedo a chicha Por todo limón Lo que yo iba a decir Yo lo que Ese me lo pasó JB Por el Y me siento mal Porque en mi parque Había agua gratis Ahí este Repartiendo ¿Te bañaste en el parque? No Repartiendo agua Agualate ¿Qué estás repartiendo? Agua No chocolate Ay quería agua Ay quería agua Señor tiene agua No no Solo reparto el chocolate Subieron así Abrazados en la máquina Repartiendo Y venía gente de otros barrios A llevar agua Y les pedían como que Oye Demuestra que eres de San Borja ¿No? Brother Se viene la guerra del agua La guerra del agua El aguantado Ay Hace tiempo que no Cacho El feliz media no me pasa Norca ha cachado Pero de eso vamos a hablar En el siguiente bloque Porque el cacho de Norca Vino gracias a Big Brothers Las mejores empanadas Y los mejores cachos Solo de Big Brothers ¿Quieres celebrar tu cumpleaños? Un desayuno Big Brothers hermano Big Brothers Es la voz Ya sabes Tiene dos tiendas Una en Chorrillos Otra en San Borja Pero si tienen agua Ayúdenos a abrir Una más Compra todo Siguiendo a Big Brothers De sus redes sociales Y también haciendo tus pedidos Al 9129 4409 6 Big Brothers Punto P Big Va que Claro Brother Así como Brother Yunta Claro Yunta Cosa Big Brothers Punto P Y esa fue Norca Asumiendo que todos ustedes Son ignorantes Muy bien Qué feo No lo he asumido Pero sé que existen O sea mira Acá hay dos Oye Chichete María Ojalá No sea yo A ver Lele Ojalá no sea yo Jujo Jujo Todavía reza Jujo Jujo Tiene esperanza Y Cacash Ya se ofende El Cacash Jujo El dinero Da la felicidad Esta es la gran respuesta Del estudio Más largo Hecho en la historia La respuesta del estudio De Harvard es sí Por su pólvora La plata No dice no La noticia Dice sí Es nada más rico que la plata Si tienes un más Dice no Pero tú crees que sí No es la plata que hace feliz Sino la capacidad adquisitiva Claro Mientras que veas algo Y tu deseo te diga Oye yo quiero eso Y lo puedas comprar Sí Pero por ejemplo Si estás bien a gusto Con lo que tienes Augusto Polo Campos ¿Estás con Augusto Polo Campos? Imagínate Tu jato Tranquilo Augusto Polo Campos Y te canta todo Embalsamado Claro Yo no sé si la plata Da felicidad Pero por ejemplo Miren a Tobi Dice cabo Miren a Tobi Se parece a gusto Polo Campos Ah entonces Tú estás a gusto Con Tobi No o sea Lo que digo Miren a Tobi Tobi es una persona Que No sé si es conformista No es conformista Pero Pero Él es feliz Con lo que tiene Pero es verdad J.B. le dijo una vez Oye Para que te pongas corcho quemado Para que seas Pepe Vázquez Y no quiso huevo No quiso Suéltalo ya Yo creo que hemos soltado Una buena idea de negocio Creo que podemos tener Nuestro negocio De taxidermista Funko Me gusta Agarramos Claro Este Le metemos un huaqueo ahí Claro Augusto Polo Campos Quien no quiere a su abuelita Así Tienes saco una olla Así Haciéndome papita rebozada Lo sacamos como El cajite Funko Como muñeco de rústica Lo sentamos ahí en tu sala Le ponemos un motor en la mano Y una revista Para que Un El chavo Un Paolo Guerrero Deforme Y tu abuela Gran maestro de ajedrez Niega haber usado Un vibrador anal Para hacer trampa A ver No Yuna ¿Por qué El gran maestro de ajedrez Tiene que responder esta pregunta? ¿Quién le hizo esta pregunta? Es que lo acusaron ¿Qué? ¿Qué? Él tiene algo en el culo Y está haciendo trampa Huele a caca El gran maestro de ajedrez Estaba jugando así todo el rato El gran maestro de ajedrez Tiene una colita de zorro Y eso no es normal ¿Por qué el gran maestro de ajedrez Tiene una cola de unicornio? ¿Qué? El maestro No puedo ser otaku ahora ¿Qué pasa? Soy fan de Kiwi ¿Dónde está la lógica en esto? ¿Cómo es que un vibrador Te ayuda a ganar el ajedrez? Es de esos juguetes Que presionas Y vibra Y con código Morse Te puede decir Qué movimiento hacer Con eso en el culo Hola, qué flojera O sea Espera, espera, espera Quiero saber ¿Cómo sabe Guillermo esto? Porque decía la noticia ¿Cómo cree que se acuerda De sus chistes? Ricardo está atrás ¿No la viste en el parque En el parque ¿Tú lo ves ahí Te juegas? Una ligera sonrisa ¿Por qué sonríes? Si está perdiendo ¿Qué sabe por qué? Ah, es la del movimiento Ah, no, perdón No solamente No solamente es maestro de ajedrez Sino que también Sabe clave Morse Huevón, tranquilamente Era un electrodo en un huevo Así, así, sí Está ahí Claro, está ahí No en un huevo ¿Qué movimiento hago? Mi culo ya no aprieta Ha podido ser Ha podido ser un electrón No, no, pero a ver Aquí, mangas Acá A ver, a ver Este Para Yo Voy a Voy a asumir algo Que tal vez sea prejuicioso Que es que no conocen Cómo se maneja La nomenclatura en el ajedrez Ah, ok Pero no es que Le escribió clave Morse Caballo negro Avanza Claro, es mucho J7 No, se le hubiera dilatado La no Señor, ¿por qué está chorreándose? No, no hay problema Un brown shower Lo que hace es Lo que hace el tablero Está dividido entre Desde la A A, B, C, D Ahí creo que son ocho casilleros Ah, como la vida misma Y blancos y negros Hasta la H Sí, A, B, C, D Y blancos y negros Números Es la vida Claro, claro Entonces le mandaba su C8 Entonces sabía que ella tenía que mover La pieza C8 O hacer una acción que tenga que ver con la C8 Ah, mira tú ¿Y tú cómo eres el amigo que le estás? Es que a mí me viene Con su gato Dejen de meterse con los gatos Yo no juzgo los sueños Yo no juzgo los sueños Si Guillermo quiere ser campeón de ajedrez A sus 32 años Yo lo voy a ayudar, carajo Con razón cuando vas al parque Kennedy Y ponen una piecita Los viejitos se sientan Y desaparece la pieza Es porque tiene el culo ancho Ah, tú dices que Es ajedrecita egoísta Sí Amarrapieza Vladimir Serrón Líder de Perú Libre Fue condenado a 3 años Y 6 meses de prisión Y ya se escapó Señores y señores Porque se escapó Está en Bolivia ahorita Esto no sabe Cacash Cacash, ¿por qué fue condenado? ¿Por qué? A ver, fue condenado por colusión ¿Qué pasa? ¿Qué es colusión? O sea que Colusión es cuando Yo te ilusiono Y mi pata se presta Está colusionando Claro Eso es cabón Él te ilusiona Y viene el otro y dice Sí, yo nunca lo he visto así por nadie Este es cabón Es colusión No, fue colusión No, fue colusión No, fue colusión Sino que dijo Voy a hacer un aeroparque acá Para que ya venga la gente Este clásico Este, oye No le das nada ya Pero Está bien ilusionado No le rompas el corazón Por favor Esa de Oye Si eres la primera Que me presente este huevón Esa es colusión Colusión Estamos causando flashback O él nunca lo presentó Su viejita recién la conoces tú La colusión es peor todavía No está bien La colusión Esa que te dice Yo te amo Dame el culo Es la colusión La colusión es peor Esa es la de Si me llamas de verdad Entrégalo Yo nunca lo he hecho por atrás Claro Y su amiga dice Si Tiene problemas para cagar Esa también Esa es la colusión Colusión Si no colusión Co-culusión Y la peor de todas Después que se hace La que le duele para sentarse Ay Es que la tienes muy grande Y después ahí Se pone a ensayar ajedrez Con su libro de Clave Morse Con su libro de Morse En Morse le mueve la pichula Ah ensaya Claro Que te trata de mentir Ay está ajustada Está doblada amiga Está doblada Ay cómo me la ajusta Ay tengo papel higiénico acá Oye no seas pendejo Ah la ha puesto De plantilla Plantilla por pene Le ha puesto espuma Para que no se filtre el ambiental Un bollo de media Le ha puesto así Una media Para que ajuste Lo ha taconeado Lo ha taconeado Una media Un tarugo Y una guacha Con eso cacho Es que si no se pone así A temblar ¿Con dónde polar Le han puesto? Si no Como diría la amiga Piera Parece que hubieran tirado Un jodok en un pasillo El jodok más triste del mundo La huevona camina Y parece que le ha quedado Un tic tac adentro Un tic tac Taca 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 ¿Quién agarró mi huevo? Dice que llévala Es una maraca La peneza Cantando y micros Y solamente Buenas tardes pasajeros Dama caballero Buenas tardes señoritas Soy una maestra de ajedrez Aquí donde me ves Espérate que se movió Tengo una cosita Se movió, se movió Patrick Stewart Asumió que el mundo Nunca volvería a saber De Tom Hardy Después de Star Trek Nemesis Sube, sube por favor amigo El actor menciona Que Tom Hardy Tuvo comportamiento antisocial En el set de grabaciones O a veces cuando estás en el set No quieres hablar con nadie Es increíble Pero solo porque decía Que no era No era tan sociable No salvaba Hola como estás Sino que iba a su rinconcito Estaba en su lugar Bueno pero que tiene Que seas antisocial O sea estás yendo a trabajar Mañana No sea una vida social Uno no necesita ser social En el mundo Más allá de taxistas Que te obligan a conversar Uno puede trabajar tranquilamente Y no necesariamente Tienes que ser amigos Guilherme y yo No somos amigos Yo la odio ¿No? Te he contado Yo creo que el taxista No debe hablar Más bien Las personas son las que le hablan Cuando piensan que Lo pueden descuartizar Sí claro Cuando ves que el perfil El taxista tiene pinta Y este pinta Podría La clásica Desaparecerme Mangomarca ¿No? Y tiene hijas Causa Esa es la clásica Y tiene hijas como de mi edad Así Tiene hijas así como para crear El sentimiento de arrepentimiento Por matar a una Exactamente Es eso Es eso Si un taxista Si un taxista en Mangomarca Ya te pone Romeo Santos Caos No y ahora No 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 Si te invito una copa Sí 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 Bachatero Los bachateros son los peores Son los peores ¿Qué hablas? No taxista Taxista bachatero De cortizador Podemos ir por ese prejuicio Yo claro De irme porque La próxima es que me pongan Ese es un damer Solo por Yo me voy a mandar el taxi Si escuchas el Te quitas Claro Amor de madre Es un amor infinito No 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 Perdóname mamá Tengamos cuidado Con los mototaxistas Que escuchan Juan Lee Guerra Porque ahí nomás vienen Las canciones ya cristianas Y eso también Asesinos seriales Si te pones Sí sí Si estás en el mototaxi De mototaxi para empezar No se escucha ni mierda Porque está Pero ahí entra el Que asuste a más Qué rico Es viajar en mototaxi Amiga No tienes vibrador Chapa tu mototaxi Alquíla a la Una hora Viajar en mototaxi Es como ser un maestro De ajedrez Toda la avenida Perú Te vibran La planta de la pata Pero por qué C5 No estoy jugando Te lo juro A mí me ha dicho Pasar que ese es la pata El mototaxista Sí, claro Pero ya cuando paró Y me dijo Se rete Pero no se han dado cuenta Que le rasca el culito Le rasca el culito La mototaxi ¿Quién es el mototaxista ese? Porque está preso También, también Pero Norca Norca es el terror De los mototaxistas También hay que decirlo De un sector Se bajó un mototaxista En Pucuzana No bajé un mototaxista Te lo bajaste Le volteé la moto Porque fue un insolente De mierda La moto se volteó De un puñete Por eso ves Yo solamente me colgué Y le volteé la moto Y comencé a correr La otra vez está Holcar 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 No bajé Holcar Nunca querés voltear mototaxi Holcar 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 Volcar Mototaxi Es que los mototaxis Se abren Apagan su luz azul Apagan su luz azul Y se ve La empuja Se ve el agua El agua El agua del mar Se ve el perrito Huye Huye Si no que le metió Un puñete Un mototaxi La otra vez ¿Por qué? La hueva Se volvió Estamos avanzando Y se me quería cerrar ¿Y tú también tienes Un mototaxi? Me asustaste Pensate No yo estaba manejando Estaba manejando Carraer mototaxis Yo estaba manejando Un carro ¿Te crees más porque tienes un carro? No, no, se lo robó Se lo robó Escúchame Me estaba robando un carro No, estaba haciendo Uber No seas pendejo ¿Qué Uber no me haces sin driver? Uber dice Hago chango Bueno, ya Hago chango Hago chango Oye, escúchame Era Didi Moto con Chato Madre Ve, ve, ve Ve, ve Ve, ve Lo que pasa es que Este es un insulto clasista Y yo uso Didi Ahí secuestran, huevón No, yo uso Cabify Es más seguro Vea, lo que vamos a hacer Es pedir un taxi de cada aplicación Y el primero que ponga bachata Este, claro que sí Este es la huevada Yo ya había puesto la bachata Yo estaba manejando Y el mototaxita de mierda Se empieza a cerrar así Por la santa hueá Por la izquierda Y estaba viniendo en contra La puta madre Entonces yo bajo mi luna Y se pone acá Pero estábamos en velocidad A los dos Huevón Le metió un puñete así ¡Pah! Sin soltar el micro ¿El micro? ¿Cómo manejabas con la verga? El mototaxi se ha ido a la mierda Claro Claro que sí Si esa huevada es puro fierro Y tela O sea, no hay nada No, no es ni fierro Tampoco me tiene Venga de acá insultar Puro hueso y tela Un joven es un mototaxi El chasis de mototaxi Si eres El guayac de los comentes Si se paras así Eres de verdad La arañita De que se para El torito del humor Tiene su piraña adentro Porque también le gusta la caca Inecesal Héctor Chumpitas Sobre Oliver Sone ¿Así se pronunció? Sone Oliver Sone Oliver Sone Jugar A jugar con los de acá De repente Tiene el cariño Por la selección Jueguen con los de acá Porque de repente Él no le tiene cariño A la selección ¿Quién es? Oliver Sone Es el gringo El chupita dice que Oliver Sone Que es un jugador Que acaba de ser Nacionalizado peruano Ha hecho su trámite Ah, que le hablaron En inglés Yoshi Yoshi para los friends Y por eso Chupitas ha dicho Puta no sé Yo creo que jugaría Con los de acá Porque esa gente Que viene de fuera No le tiene un cariño A la selección ¿Y la padula? Eso sabe Porque la padula Se tatuó ahí Su indio rojo Se huevió De cultura inca Pero Pero lo oye Pero que Dios Puso un dios maya A punta de goles Le agarramos cariño Además vino Con una masculinidad Diferente Y aparte le han roto La nariz como 80 veces Y luego han seguido jugando Oliver Sone Oliver Sone Más bien Era Ness Ah, era Ness O es frío Juega al Ness Juega al Ness Tiene Arness Le gusta su BDM Le viene cada mes Porque es trans Es inclusivo Es que es inclusivo Se viene cada mes Claro Claro Se hace el que no sabe Pero No sabes Le sangra la pica Oye Oye Estaba con chorro blanco Porque te con chorro rojo Se le había venido Su Claro Soy Danés Es que soy Danés Soy Danés Y me viene cada mes 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 Es rapero Rima Fuente Soy Danés Me viene cada mes Claro Por eso yo uso mi Arnés Gana la Copa América Tengo mi dieta Que no uso Carnés Lo que pasa es que Así está aprendiendo español Quería aprender español Y vino un rapero A enseñarle Entonces ahora Lamentablemente Cada vez que se presenta Tiene que rapear todo eso Hola ¿Qué tal? Hola Soy Oliver Sone Soy Danés Y me gusta el Arnés Y me viene cada mes ¿Qué tal? Soy Oliver Sone Mi dieta Suena a broma De hombre latino idiota ¿No? Cuando viene el gringo Somos hombres latinos idiotas Y comienzas a decirle Oye ¿Cómo se dice servilletero? Pinga Yo siempre Que ha venido alguien Así a mi barrio Así inglés Yo tenemos una amiga Que era bricherasa Y venía Y nosotros le enseñamos Pinga Y todo era pinga 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 Y era gracioso Porque también Nuestro nivel es básico Tú dijiste Dos brutos en la mesa Sí Dos brutitos en la mesa No, yo despiendo El caca Un cariño con el mío ¿Por qué de repente Asumes que el bruto es él? Si nadie dijo que era el caca Él estaba hablando de ti Piede grande Depilado ¿Qué fácil es ofender El caca? ¿Qué pasa? Don Quico Calvino ¿Qué fácil es ofenderte? Yo estaba hablando De otras cosas De la nada De la nada No te he hecho nada No te he hecho nada Este bruto es mierda Este sasquatch Con vitiligo No le digas A Chewbacca con caracha Oye Déjeme pasar Desde ya los gringos Deben chocarle un culo A nuestro español ¿No? Cuando llegan Y le dicen Deben chocarle un culo Porque está aprendiendo De ajedrez Ajedrez Porque es danés Y un arnés Gran maestro del chess Pero Amigos No hemos fumado nada Miren Solo somos idiotas Elbón va a llegar Y le van a decir Oye Más bien Para que te acostumbres Anda Anda viendo Lo que dice la gente Claro Elbón debe estar Claro Porque encima tú vienes Anda viendo Lo que dice la gente Anda viendo Lo que dice Anda viendo Lo que dice la gente Oye, oye Mira, mira Oye, oye Mira Anda viendo Lo que dice la gente Puta ¿Qué? Le destruyen la cabeza Al sonio Sí, vamos a su casa De ella ¿De quién más De la casa? La casa ¿De quién más? Ayer lo soñé Oye, ayer Ayer me vine Ayer me vine Y casi me voy ¿Qué? ¿Qué? Claro Él en gramática Analizándose ¿Por qué este pronombre acá? ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que te ha preguntado Un gringo O una gringa Y que tú Has querido joder O te has palteado O algo que te ha marcado Algo Basta Oye, ¿qué pasa? Amigo Bueno, perdimos Cachorro José Olaya Ven Hermano, ya Hermano, ya bate Que mucho río Después duro Se va a morir Al hijo Eres una señora Oye, ¿cómo creció El mono de Meteor Ay, qué lindo Son chipistas Hermano Son chipistas Ahora tu maletera Up Epic Se vuelve el furor Coguía Que te hace ver Como en fotos De anuario De promoción americana No de promoción Latinoamericana Hay que aclarar Porque normalmente Saldrías embarazado Esta CIA Solo te piden Selfies Para crear fotos Con tu puto rostro Y que me parezcas Cualquier huevada Pero gringa Lo he visto Está de moda Lo he visto en todos lados Todo el mundo lo está haciendo A mí me da miedo Porque eso ya La CIA tiene todo tu rostro Todo, todo Ya Por Ginch Acostado Uy, ¿vieron las porno con CIA Que le han hecho A una de las bebés De acá de Peruana? Sí, vi Yo vi el video Y dije A la, qué pendejo Bueno, qué buena energía sexual Tiene esta chica, ¿no? Pero luego dije ¿Cómo yo voy a hacer eso? Le iba a escribir Para que me dé algunos tips Y luego me di cuenta Cuando lo volví a ver Que cuando ella se voltea Hay una deformidad en su cara Por la misma CIA No, no No, no te burles de la gente No, la CIA la mueve No ha hecho eso Ella sufrió Sufrió un derrame De rostro No podemos recuperar El 60% de tu rostro Pero epic Te saco unas pornos, hermano Escúchame, no Pero qué horrible Porque la voz La cara O sea, no era el cuerpo Mañas, pero Ahora Yo en el OnlyFans No subo cara La gente no quiere ver mi cara Quiere ver mi culo Entonces yo Obviamente subo otras cosas Subo mi culo Blampiñito Así bien bonito Ajustadito Riquísimo Quemadito Por el sol de Cancún Que todavía me queda Con manchas de grasa Como jamonada Un lunar y una peca Al costado Un lunar en la derecha Y una peca Bien bonita Eso no es peca Es verruga, Norca Solo tal Pensamos No, ahora es peca Porque le voy a sacar una verruga Ahora es peca Ah, qué asco Tenía un coliflor en la nave De ganar Un coliflor La gente pensaba que tenía algo en el bolsillo Pensaba que era el cuerpito pintado Era una garrapata Ay, el culo venía en braille El culo Mentira, mentira Un culito exfoliado Riquísimo Mentira Y esa hueá El chicharrón de prensa Sale hermoso Escúchame Si estás semi-only fans Pon tus comentarios acá Y ahí vemos Me gusta el jabón ibérico Ibérico, ibérico Como sea, igual es tu cuero No importa Pero riquísimo Provoca comérselo Pregunta acá abierta al público ¿Pagarían por el Only Fans de Norca? Pero si ya están pagando Y pregunta abierta también al público ¿Pagarían para que se cierre el Only Fans de Norca? Eso está más caro Yo no sé Yo igual ya hice mi grupo de tele Telegram, estoy vendido todo lo de Norca ya He ganado un montón de plata con Only Fans Puta madre Aquí se está Sí, un huevo de pajero Gracias, mis pajeros hermosos ¿A cuántos dólares está tu Only Fans? 12 ¿12? Sí, baratito para ti ¿Culo de plata? No, es un culo 12 dólares No, es lo mismo que la gente dice al ver tu Only Fans No, es un culo Es un culazo No, es un culo, es su prima ¡Ah, no! ¡Es un culo! Eso mide dos Mis tetas Con calzón No, soy mi culo No, porque engaña a gente Ay, qué rico mi concha Está blanquita, verá Está blanquita Ay, revienta Voy a meterme esto al ano Y un dildo completamente desmedido De proporcional por completo Una botella con condón Un saludo a todos los pin de botellas Es que tiene mucho prepucio Con taparrosca Ah, con taparrosca Claro que sí Claro que sí ¿Qué les decís? Una rosa Una rosa Cultivo una rosa blanca Es mi prepucio como en enero Haciendo su live de TikTok Una rosa Una rosa Lo peor es que vi el prepucio Ah, claro El prepucio Pusate la amarra ahí El prepucio te ve Es cachoso Porque te hace Claro Como si fuera Juane Claro, claro Con su pitita así Un Juane Un Juane Va a hacerle El hocico El hocico Se pone colé de su prepucio Como el peinado del Gordo Taco Bueno, peinó el prepucio Foto de Gordo Taco y su peinado Yo canto vale foto Para que salga acá en la edición Ahora sí Va a parecer mango chupado Anuel AA ¿Estuve cerca de morir? Este es el mensaje del cantante Que asustó a sus seguidores Anuel AA Anuel AA O sea, Anuel AA Comunicó en sus redes Que tuvo que someterse A una operación de emergencia El cantante Pidió a sus seguidores Que oren por él Y por su salud ¿Pero por qué? ¿Por qué lo operaron? ¿De qué? ¿Cuál es esa operación de emergencia? De corazón Amígdalas, ¿no? De corazón Uñero Por lo que le hizo Karol G ¿Disculpa? Uy, Karol G, ¿qué le hizo? Lo que le hizo Karol G Uy, pelea Karol G está viviendo su vida Y está haciendo Está facturando Está haciendo su vida Lo más feliz que puede Y este huevón Que la engañó Yo no sé tanto su vida Yo te voy a decir No, te cagaste Eso la engañó Me vas a escuchar Me vas a escuchar Porque yo te voy a decir Me gané una pelea Que no es mía Oye, tu apendicitis ¿Ves? Eso no es tu vida ¡Hace la mierda! ¡Hace la mierda! ¡Hace la mierda, huevón! Yo soy peleado con orca Por la hueva Yo soy un dichuzo de apendicitis Se han disparado 80 veces O sea, mi hermano se murió Por apendicitis Pero fue en el 85 Pez, huevón Ahora te lo hacen Te lo hacen con telepatía Te sacan el apéndice Huevonazo Lloró un baboso Este no era el que cantaba En mi barrio vende droga Sí, sí, sí Una apendicitis Está llorando Voy a morir Voy a morir baboso Lo que pasa es que Lo que sí me han dicho Es que tuvo una descompensación De clima Ah, de nanoguerra Sí, porque el doctor El doctor lo estaba esperando Y escuché Brrr Tiene frío, señor ¿Señora, tiene frío? No sé, pero Este huevón engañó a Karol G ¿Ok? Y se fue con esta huevona Ya pasamos el tema Maldita sea ¡No! Silencio, Big Mama Es un chisme Big Mama Elvina Déjalo a Alejandro Guerrero El padre de hoy Oye, no jodas a mí Quiero un propilio Chibolo, si no entiendes las chapas Busca en Google Ah, bueno, ya Y que te vas a reír Cuando los busques Entonces Le saca la vuelta Y se mete con la Yailin, la más viral Que su abuelita Nosotros conversamos justo Conversamos de eso Y su abuelita era Su abuelita se llamaba Soyla La más retroviral Soyla retroviral Que nadie sabe que Su segundo nombre Soyla Así se llama Así se llama Era gran amiga De la Chola Chabuca Carajo Bueno Entonces Este hueón La más viral Y él Pues Comenzaron a mandar Como que indirectas Así súper tóxico ¿Ok? Súper tóxico El hueón El hueón comienza a mandar Indirectas La Karol G Le dice O saló Ella ya estaba saliendo Con el fate Y luego sale Que el fate La trata bonito Está más feliz con ella Entonces la buena Está dándole la hora Está súper feliz En su vida Y este hueón Llorando por un apendicitis Diciéndole Ay pipipi Me voy a morir Baboso Cólera me da Me da Cólera No sé Yo no he hecho ni mierda Y me dijeron Baboso Baboso Por defender a Noel Yo no sabía Yo solo quería hacer un chiste Yo solo estaba tranquilo Con la cocha Este es humor Yo solo quería hacerlos reír Yo sé Que no hacerlos reír Baboso La más viral Perdón No es pinga Paquetatores En noticia Le pide el pichillo Con la oreja Y me entró Ok dice Natalia Merino Más conocida como Cinnamon Style En shock Tras video De su aún esposo Besándose Con otra En discoteca De Lince Ha sido muy doloroso Nos dijo Nuestra querida Amiga Natalia Merino Hay dos cosas Que le dolieron El beso de su esposo Y ver a su esposo En una discoteca De Lince Yo creo que más Me duele Que haya ido A una discoteca De Lince Si vas a achaparse Esa cojuda Se achapó como Tres putas El imbécil Así de Fauférrimo Echapar Ando un cojón Hermano Hay un chapa Marrico Que después De pedir dos jarras Sangrías Chapando Puta Qué asco Con agua No No Estás imbécil Y la cinnamon Y la cinnamon style Todavía Ahora También La próxima Ponte Canelita Chévere No Cinnamon Estal La baja La baja ¿Cómo vas a cambiar Cinnamon style Por un sobre Sibarita Sobre de tuco Todavía Eso tampoco me parece Porque yo pienso Que cada persona Tiene su valor No Pero estás en Lince Pero Estás en una discoteca De Lince Uno Y dos Vas perdiendo valor Vas perdiendo valor Pero Está con un huevón Que es personaje Público La entrada Está a 30 soles O sea que sabes Lo que estás haciendo Mujeres y cabritos No pagan Ay que bien Y él entra Claro Porque él también Tiene en el closet Tiene en el closet Menos mal Estúpida Porque No Pero pago el 75% Si todavía no salgo Completamente En el closet O sea Clóset Clóset En una vitrina Algo importante Creo Relevante para la noticia Es que ya se estaban separando Estaban en ese proceso De separarse Y este don Siguió a esta discoteca Y se estaba chapando Ah ya Porque obviamente Tiene la intención De que se entere Porque creo que Porque claro La que se chapó Era practicante Eso quiere decir Que la pendeja Está de mierda Sabía que él estaba casado Y sin embargo Salió con él A una puta discoteca De Lince Le tiró maicito No 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 Date cuenta Que es su jefe Güey bueno No 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 Si el jefe Está casado No Lo que más me ofende Es el nombre ¿Quién le puso nombre? Chas El gordo casareto Lo bautizó Chas Oye la joven También tenía pareja A su madre A ver a ver a ver A raíz del video Que anda circulando En redes sociales Con información falsa Debo aclarar lo siguiente A esto lo dice el Ches Natalia y yo Estamos separados Ya nos cachamos Desde el viernes 21 de julio Después de poco más Mesta Que tratamos de solucionar Otro problema Ni piricho Más espesa Esa concha de su madre A pesar de ello Nos dimos cuenta Que las cosas No estaban funcionando Y el miércoles 27 Después de correrme La paja En el baño de escondidas Salí Salí nuevamente Y nos separamos Hermano Ustedes se cagan de risa Pero yo salgo en este plano Esta decisión Fue conversada En conjunto Y yo le digo Me acabo de correr la paja Porque ya no se me para Y llegamos a la conclusión Que lo mejor En este momento Era hacer Nuestra vida Por separado Que ella se quede Con el chibolo De mierda Tampoco lo va a criar Que esto No haya sido Comunicado públicamente Antes No quiere decir Que la separación No se haya sido oficial Ya mucha hueva Con ustedes Les pido Respetar nuestra privacidad Y vayanse a la concha De sumer Si yo quiero Me chapo A todas mis empleadas Pero ese de pituco Que se chapa la empleada Ese de pituco Pregúntale a Jaime Ferraro ¿Cuántas empleadas? Toda esa mierda Me la voy a comer yo solo El plano A mí nomás Por favor Pero a pesar ¿Me dicen algo? A pesar que el plano Este solo en Kakash Quiero decir Que ese chiste Lo escribieron juntos Con Norca Yo quiero decir Que no se vende el plano Pero Norca Le está soplando Todo Esto fue nada En serio Señores y señores Si quieren ver más noticias Háganse premium Pero Kakash Sigue el teleprunter ¿Qué estrés? ¿Qué cosa? Ah, bocaditos artesanales Empanada de receta única Tortas personales Espérate Vamos a agradecer A nuestros amigos De Bake Brothers Todo en Bake Brothers Y ya saben Suscríbanse Un cherry picado Ah, bueno Yo muchas gracias Por invitarme al programa Me he divertido mucho Muchas gracias Tengo un cherry Voy a estar en Arequipa El 10 de noviembre Me voy a Arequipa A Cachar No, mentira A hacer stand-up Vamos a hacer stand-up comedy Junto a Michelle Cerrate Así que si quieres tus entradas Va a estar aquí Porque Johan va a ponerlo Porque si no Lo despido de coprenderla Ojo Para ti Chas Ex marido de Chinamón Están hablando de Arequipa La ciudad No Arequipa Donde tú vas a hacer tu cochina Así que no la busques Por si acaso No, no Y aparte ya no me meto Con hombres casados No, nada que ver Ni casados Ni con Chicos con novia Nada que ver No Y ahora sí Nuestro Héctor La voz La voz como permanente Juan Mancilla Oye, nada hermano Siempre agradecido Por la invitación Si le ha pasado Oye 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 Vean 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 Mi canal YouTube Por favor Quiero que la gente vea No hay tu podcast Creo que cuando sea Recién de ser niño Este Tenga un millón de vistas Así que Vamos a empezar la campaña Y aquí mismo Vamos a hacer Uno nunca sabe Uno nunca sabe Uno nunca sabe Si nunca han visto Uno nunca sabe Lo pueden ver en YouTube Y vamos a tener un show en vivo Por primera vez Estupidez en vivo 21 de octubre Vamos Y bueno Complétale Ya saben que sale Todos los jueves A las 9 de la noche Por favor Vean YouTube Complétale Uno nunca sabe Porque se lavan bien las bolas Porque cuando no te lavas bien Si sabes Ah si sabes a algo Claro A maracuyas No te haces caso Es que a veces también Porque mi novia me prueba Y dice ¿Pichanga? Claro Por eso uno nunca sabe ¿Pichanga de jueves? ¿Pichanga de jueves? ¿Pichanga de jueves? ¿Pichanga de jueves? Pero de verdad Si sale A maracuyas En el sabor Sale si te alimentas bien Huevo Eso es verdad Si tú comes mucha fruta Sale dulcecito Dulcecito de verdad Si come mucha fruta Haces globo Y eso que Norca lo saca Menzelier Dice Semelier Menzelier Menzelier Tiene lágrimas En vez de Semelier Que era como que Tiene lágrimas Porque ya no se le para El micrófono Concha a tu madre Teníamos que terminar De alguna manera ¡El chucha te pasa! Teníamos que terminar De alguna manera ¡Maldita sea! ¿Por qué? Como dijo el esposo De Cina ¡Ricardo! ¿Por qué Dejas que este huevón Gane esas cosas Con el equipo? De ahí uno Está pagando Como un imbécil Corre Corre, corre Me está persiguiendo La mamá De Michelle Cerrate ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uaaaaaah! Resolveremos la interrogante. UGEL es una liga para jugar jueguitos así de Nintendo, o es la hueva que hizo el Ministerio de Educación para ver colegios nacionales. Para eso, el experto en educación, primaria, secundaria y terciaria, el profesor catedrático y a veces acosador de ancianas, ojo, ancianas, el señor Gerardo Manuel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, UGEL, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Nada, no puedo articular nada porque nunca me enseñaron nada en el colegio. Ah, ya, menos mal, menos mal. Lo que puedo decir yo es que UGEL Ultimate Golden Esclavos League es la misma sigla de Unidad de Gestión Escolar Local. A mí me ha pasado porque me dijeron, oh, vengan a UGEL, y dije, por fin voy a sacar mi certificado de estudios. Pero no, no, era para jugar play. Y chévere, chévere, estaba mejor que UGEL normal, ¿ah? Sí, claro. Yo creo que... No hiciste cola. No, no. Nadie te acosó. No, no, no. Tampoco. Tampoco. Porque ahorita justo que mencionabas que en el colegio no te enseñaron nada, bien, porque yo estaba en colegio de curas y te digo que sí me enseñaron cosas. ¿Te enseñaron cosas? Sí, menos mal lo he reprimido, ¿no? ¿Y qué tal es sus cosas? Son cosas colgantes, son como rosarios. Encima están viejitos, ¿no? Las bolas deben estar bien caídas. Cuando te hace viejo, las bolas se caen, aunque usted no lo crea, ¿debe usar usted formador de bolas? Debería haber. O sea, ya llegas a los 50 y te pones tu formador. El suspensorio no es para golpes, es para mantener tus bolas en el mismo lugar. Claro. Hay push-up de bolas. Push-up de bolas. Para tener unas bolas bien tetonas. ¿Habrá maquillaje bolas? Habrá su maquillaje que le da profundidad a las bolas, que le hace ver formada. Me voy a poner acá sombra para que mi bola se vea nueva. Difumina un poquito. Pero yo tengo algo que confesar, yo cuando éramos cositos, usted tenía que ir hasta entrando a la pubertad. Yo veía mis huevos y decía, puta, ¿qué vas a dar? Yo creo que tengo una enfermedad. Que me estoy haciendo viejo de los huevos. Y me voy a hacer viejo por todas partes, porque los huevos eran viejos. Ah, ¿tú jurabas que estabas volviendo atención? No, yo juraba que era enfermo. Que debió estar estirado desde un principio. Sí, o sea, porque es lo único que naces y está arrugado. Yo me miraba y yo, concha su madre. Y cada vez que me pajeaba me preocupaba. Uy, no, se está haciendo más viejo. Sí, se está haciendo más que estoy... Yo te juro, huevón. Pensé que me iba a ser viejo de las bolas para afuera, sí. ¿No te ha pasado? ¿Qué os juro? Huevón, a mí de chiboló, huevón. ¿Estamos en confesión? Estamos en confesión. No, no, dale. Cuando te la jalabas y la bolas enduraba y se iba para arriba. Ah, sí. Huevón, yo me asustaba. Y yo, oí, que la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Por eso mi vieja me dice que no me pajeé. Me voy a quedar como un panillo. Es que sin bolas. Con la bolas, claro. Como ardilla, tú bolas arriba, huevón. ¿Tu mamá te decía que no te pajeas? Sí, sí me decía, este, cuidado, te vuelves loco esa hueva. ¿Sí? Te va a salir pelo en la mano, te vas a quedar ciego. Nunca a mí me dijeron nada, por eso yo lo hacía en todos lados. Claro, fe. Mi mamá si era más liberal, fácil. No, yo la verdad es que me decían y yo dije, ya luego hay que morir. Pero tal vez en el cumpleaños de la abuela no era el mejor lugar, ¿no, Gerardo? No, porque para darle emoción a la fiesta. Claro, pero si viene tu prima la culona, no te la estás cachando. Estás alucinando, mamá. ¿Es legal o no? No, no tenía ninguna prima bien culona, la verdad. Pero volviendo un poco al tema anterior, solo quiero mostrar mi alegría al ver que muchos docentes buscan capacitarse y primero encuentran un campeonato de Crash Car. Sí. Sí. Es bueno, es bueno. Buscan como respuesta del examen UGEL y sale Crash Car y es como... Ahora, para ser 100% honestos, cualquier persona que maneje las redes de UGEL real es una cagada, ¿no? No encuentras UGEL por ningún lado. No, 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 no. Y aparte que su página es una mierda y sus videos tienen 13 vistas. No, se pueden ir bien a la concha de su madre. Si quieres capacitar docentes, ponlos a jugar play. Claro, PC. Que bueno, Crash Car, mientras van diciendo, el nuevo libro del Ministerio de Educación. Puta madre, usaste el atajo, pendejo. Sería más divertido. Texi Profe. Texi Profe. Texi Profe. Texi Profe. O Cholozoy, que ya es profesor incluso. Ah, Cholozoy, sí. Señor Grillo, profesor también. Uy, ¿verdad? Hay varios profes, weón. Yo fui profesor. Ah, tú también fuiste profesor. Ah, también. Hay un culo. Hay más profesores que en el UGEL, ¿de verdad? Por lo menos titulados hay. Titulados hay. Sí, y te llaman menos la atención, ¿no? Porque cuando haces chistes de pene en clase, te llaman la atención. Bueno, porque era primaria. ¿Te llama la atención el pene del profe o el chiste? ¿Cuál es lo que va a ver? Eres el profe y se saca el pene. Ah, ya. Oye, tengo un chiste. No, es un pene, señor. No da risa. Pero es un chiste. No, profe. ¿Quieres ver a un abuelito narizón? Ya lo vimos la clase pasada. Hola, profesor. Profe, ya basta. Ya, no, no da risa. Ya lo chupó la puta de lonza. Así que... ¡No! ¡Eh, eh! Así que esto es nada de serio. Y tenemos noticias irrelevantes contadas por gente que no interesa. Somos prácticamente latina noticias. Quiero ser Mónica Delta, te lo juro, güey. Yo quiero ser Juliana Oxenford. ¿Ya? Para que mi esposo le dé el Estado medio millón. ¡Uy! A la mierda. ¿Yo puedo ser Jaime Belli? Claro. Para darle un piquito a varios hombres famosos en esas épocas. Ah, me gusta. ¿Quién era su pareja con quien se gileaba más? ¿Era Christian Meyer? No. Sí. No, claro. Christian Meyer iba con su bala sudada porque ya sabía que el otro se lo quería cachar. Y estaba como... ¡Caosa! ¡Caosa! ¡Hoy día! ¡Hoy día pago pato! Porque soy actor. Actor peruano. Actor peruano que se respeta. Le han dado por el culo. Sí, claro. Claro. Resultamente, Bruno Dar. Por eso están... ¡Chino! Biblioteca pública de Alabama, Estados Unidos, censuran libro infantil porque el apellido de él, la autora es gay. Ella se apellida gay. O es como... O es un apellido gay. Yo pensé que era un apellido gay. Un apellido gay puede ser Luna, Mendoza... Gaga. Gaga. Gaga es un apellido muy gay. ¿Sí? Gaga es súper gay. O también Capitán es un apellido ultra gay. O sea, todos los que se apellían Capitán, se sienten en una banquita y se la tragan con velano. Se lo digo. De verdad, weón. Esos son los que se la chupan a un burro en vez de que se lo cachen. Sí, efectivamente. Pero ¿cómo así la autora del libro tiene un apellido gay? Se apellida gay, weón. En Estados Unidos hay gente que se apellida... Yo soy... Fulano de tal, gay. Yo pensé que era Laura Berti. Acababa su libro y lo tiraba por la... Voy a hacer un lanzamiento de un libro. No, 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 no. Igual la gente lo recibió bien, dice. Apellido gay. Apellido gay. Pinasco. ¿Qué? Vamos con Rimo Agogo. Rimo Agogo. Digo usted, nombre de... Apellido gay. Por ejemplo, Subunino. Bueno, sí. No todo, no porque haga musicales. No, 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 no. No, no porque hace otras cosas en su casa. Había pensado Day. ¿Solo porque es guapo? ¿Solo porque es guapo? Es mi prejuicio, ¿ok? Ok. ¿No? ¿No? ¿No quieres cachar tú? Eso te hace gay a ti. Claro, eso te hace gay a ti. En mis sueños lo es. ¿Vas a salir? Eso es lo mejor. Eso es Neira. Y Andela. Puta, me ha empañado. Clavijo. Y Andela Clavijo. ¡Oh! Lo empeoro, lo empeoro. Jesús diciendo, puta madre, a mí también. Jesús Alzamora. ¡No! Estamos mezclando todo acá. Oye, creo que hay que parar con esto porque vos vas a recibir denuncias. Sí, Jesús Alzamora y Cristian Rivero son enamorados. Es porque se parecen. Sí, sí. Y son narcisistas. Esa versión grana. Mientras más se parezca a mí, me quiero cachar a mí mismo. Por eso cachan entre ellos. Jesús Alzamora se cancha a Cristian Rivero. Y viceversa. Presuntamente. Presuntamente. Si fuera eso una regla. Están narcisistas. No, si fuese eso. Hubiera una horquía entre el Barbas, este, Pollo Gordo, Ricardo Mendoza, yo, Cholomena, Cholomena. Todos haciendo un circulito. Un trencito. Como el cien pies humano ahí. Y el Cholomena metiéndole sticker a la gente. Ahí el Cholomena probando tu hueco. Este hueco es un guarique para mí. Este es mi hueco. Estoy preguntando, esperando que alguien me pregunte cuál es mi hueco. ¿Cuál es mi hueco? El de Guilherme, qué rico, carajo. Aprovechando esto hago Cherry. Renegando por las huevas. Renegando por las huevas en YouTube. Hay que aprovechar todo. Cagada, ¿qué eres? Se laman el ano. ¿Sí? De eso trata el programa. Se ponen un 69 incómodo. De espaldas. ¡A la mierda! 69 incómodo. Es un 69 de ano. Eso es un infinito, más que un 69. Claro, es la culebra comiéndose tu culo. Solo puede ser Saskia Bernabola para lograrlo. Saludos a Saskia Bernabola. La cual no es lesbiana. No, no, no. Solo es el cosplayer de... De la morango. De la morango. Bueno, ya no pongan chapas. En la vieja de Smigol. La hermana buena de Laura Bosu. Mujer de Utah que escribió un libro sobre cómo afrontar el duelo por la muerte de un ser querido es acusada de asesinar a su esposo. Pero ¿quién siente más culpa que ella? Claro que podía escribir el libro. No hay persona que sienta más culpa de la muerte de su esposo que la persona que lo mató. ¿Sabes cómo creo que ha sido la hueva? Que ha sido así, mira. Dice, o voy a escribir un libro. Le dice a su esposo y tú, carajo, ponte a trabajar, mujer. Dice, oye, ¿sabes qué? ¿De qué voy a escribir? Del duelo. Si tú no has perdido ningún ser amado. Espérate, cuncha tu mare. Duérmete. Claro. Toma tu sopa, toma tu sopa. No se me ha caído recumen acá, te lo prometo. Eso que sabe dulce, no es líquido refrigerante. Tú solo tomas. O dice que el líquido refrigerante sabe dulce. Estaba averiguando suicidios porque tú sabes, ¿no? Depresión. Entonces, ¿cuál es la que duele menos? Si dice que con líquido refrigerante es dulce, pero ahí vomita sangre como dos horas, así. Así que, y ahora, si ahorita está planeando. Cuidado, cuidado. Cuidado. El Ramo Cummín también te desea vomitar sangre. Claro, no lo estamos aprobando. No estamos diciendo que lo haga. Jamás. Estamos informando, güey. Solo quiero hablar de que yo voy a abrir mi editorial. Ay, amigos, usted es mi clínica de eutanasia. Yo pensé, voy a abrir mis venas. No. Guillermo Negra no. Estoy escuchando Kudai. Es que acabo de descubrir que es gay. Es lo que vía. Entonces se va a matar para hacer lo siguiente. No, está bien. Es lo siguiente. ¡No soy cabrón! Esto siguiente paso por el balcón. ¡No! Voy a abrir mi editorial porque es un gran nicho que nadie está... ¿Un nicho? Claro. Nadie está atacando ese nicho, güey. Hermano, tú vas a llenar dos nichos y sigues comiendo como come. Es mi suicidio lento, ¿ok? Déjame. Pasó el chiste de gordo. Rápidamente. Chiste de gordo. Tete, tete, tete. ¿Y a qué se haga, Gilerman? Yo quiero... No te entiendo porque estás gordo. La grasa de tu boca no me deje tender. O sea, si te quitaras el pan con pollo de la boca para hablar. Si yo voy a tener 13 razones de por qué tú vas a hacer la 7 y tú la 8, ¿ok? Porque las demás se las comió. En vez de un canse, va a ser un menú el huevo. Puta madre. Eres que llame a Héctor. Él hubiera sido el gordo del grupo. La próxima le llamo a Héctor, a panda. Pero ya, libros de gente de acá que también podría escribir. No sé. Rosario Ponce. Un empujoncito al éxito. Motivacional. ¿Cómo conseguir fama en solo dos semanas? Mejorar tu relación con tus padres por Ariel Bracamonte. Oye, hablando de apellido, ¿gays? Presuntamente. Habría, podría. Pero también me gusta el de ferretería con Clímaco. El loco martillo. Y sale su comercial. ¿Qué es tú? ¿Eres un loco martillo como yo? Debería ser comercial de Sodimac. Tienes toda la razón. Buscando el mejor martillo para matar a una empleada. No te gusta. No te gusta. ¿Sabes qué me han contado? Que ya salió, ¿no? Es como que es uso de tono de seguridad vial. Salen riman. Todo va a estar bien. Si eres blanco, todo va a estar bien. Si tus amigos son blancos, todo va a estar bien. Con pañales plenitud. Vive una vida plena anciana. Mecochita también me gusta. Escuela de manejo Melcocha. ¡Ay! La volví a cagar. Si me van a pasar con un carro, no vayan. Dice, su carro de inducción dice, ¡No te cruces, imbécil! Te atropellé porque es un imbécil. Si el gordo Casareta te sería vivo y hubiese atropellado a alguien, sería chévere que le hubiese dicho, ¡Chés! En el mejor momento, güey. Jefferson Farfán reporta la pérdida de una joya muy preciada en eventos públicos y ofrece recompensa. Ya, está por estar metiendo gente así de mal vivir a tu casa, pez imbécil de mierda. ¿Hablas de su hija? O es su ex esposa, se llama Melissa Klug. Ya debería confiar un poquito en su ex esposa, ¿no? Melissa le escribe, ¡Oh, no estoy diciendo en el periódico esas cosas! Ahorita te devuelvo tu mierda, ¿ya? La he empeñado nomás. No, ni le... No sé cuando tiene pa' comer. Ni le dice, ¿no? Hoy, ojalá encuentre ya tu mierda. ¡Ah, se la queda! ¡Se la queda! ¡Qué raro! Entonces Jefferson, esperemos que encuentres tu joya, pez, ¿no? No encuentras el amor. Era una pulsera que se le perdió en el evento, supuestamente se le cayó, tenía diamantes, creo. ¿Qué cojudo para llevar esa huevada a un evento? ¿Qué evento era? Más cojudo para perderlo. O sea, la pulsera, ¿para qué chucha te sacas? ¡No! ¿Para qué mierda llevas una pulsera? ¡Eres hombre, imbécil de mierda! Los diamantes no son pa' ti. No, este es otra huevada. Aprende el cacash, mira. Él solo le compra cosas a drogadictos. Claro, apoyando a toda la gente. Apoyando a drogadictos. No, es que son mis clientes, pe. ¿Cómo no le vas a comprar a la persona, no? Claro. Uno siendo dealer, tiene que decir, no, si tu emprendimiento toma, pecado. Aparte, a veces, fácil está seco y en barranco te vas a encontrar uno de esos drogadictos. Y te va a decir, ¡oh, primo! ¿No quieres? ¿Quemas? Y quemas con tu causa. Es una inversión a futuro. Y le dice, mano, juégala. Y te la va a jugar. Bueno, es verdad. Apoya a la gente que viene de Cachaquira porque le puede salvar el día. Claro. Oye, pero, mano, de verdad yo admiro el poder de la solidaridad de los fumones porque yo estaba con mi causa que no voy a decir su nombre. Yoshio Ruiz. Sí, él. Sí, Yoshio Ruiz. Yoshio Ruiz. No tienes otro nombre. Ruiz Abanto. Digo el segundo apellido para que lo encuentren. Sí, sí, sí. Yoshio Ruiz, estábamos ahí en barranco y el huevón está así, puta, estoy dengueo. Estaba así, puta, necesito uno. Y agarra, alguien tiene, dice así nada más, alguien tiene y voltea un huevón de la nada en un guayos, en el guayo de barranco. Claro, con TBC. Con TBC. Y le dice, mano, acá hay. Y yo dije, ¿qué es la solidaridad? No lo conoce, no sabe quién es. Nunca se han visto y le ha jugado su hiro, pego de don. Por eso el COVID se proliferó tanto, pego de don. La gente era como que, sí, a la mierda. Me muero el COVID, pero bien drogado, carajo. Las dos primeras horas de COVID la voy a pasar bien. Las demás ya no sé. Ya, que no me llegue el aire. La morfina, creo. Hay una parte donde la morfina. Uy, la morfina. Y la decisión que tomará tras mal inicio de Perú. No quiero renegar con el profe ni con los jugadores. Oye, Reynoso, soy un hijo de puta, lo voy a decir ahorita y siempre lo voy a repetir. Reynoso, compara la concha de tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, agarra e invita a la cojuda de Dina a que se ponga en la camiseta con el imbécil. ¿Pero él la invitó? Él la invitó, pego de don. Él la invitó, porque tú sabes que ese gole le gusta la huevada, pego. Y le pone la camiseta. Gente, por favor, ustedes entiéndanlo. Como esa caba la que decía, no metas primero un... a tu local, porque si no, no se llena. Y a la misma huevada. No le pongas una camiseta a un puto asesino presunto. ¿Por qué? Se sale la camiseta, pego. Ni tan presunto, ¿no? No, no, ni tan presunto. Aún hay que decir presunto porque estamos sin dictadura, me pueden matar. Sí, a todos, a cualquiera. Viene la policía, señor, su DNI, acá está, no lo veo. Vamos a la carcelita. Pero está acá eso. Dos, seores. No, eso es que... ¿De dónde? ¿Cuál es que hay? Si tú eres venezolano. Hermano. Bueno, nací en Juan Carlos, pendejo. No, venejo, venejo. Pero promito. No, venejo, venejo. No, venejo, venejo. ¿Te imaginas que... Me dijo, venejo, venejo. Me dijo, me dijo. Es su prueba. Dice, lo veo culón. ¿Lo veo culón? Hay que deportarlo. Por decir la verdad, que se larguen. ¿Te imaginas que empiecen a mandar peruanos a Venezuela? Qué bien, como... No me ha mandado mi policía, maestro. Yo de verdad no sé qué hago acá. La verdad que yo no... Bueno. Hay culos, me quedo. Hay culos y pobreza. Es como el callao. Hay culos y todo está bien barato también, ¿no? Muy bien, ¿ah? Qué raro. Acá me suelto de call center, pero me hace millonario. ¿Quién lo diría? Acabo de recibir mi sueldo y compré dos casas, güey. Vivo al lado de Luisito Comunica, güey. Luisito compró casas, no allá. Sí, claro. Qué pendejo, güey. Segan un culo de hate. Güey, vos deberíamos comprar casas allá, güey. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí, incluso tenemos acá un integrante que está vendiendo una casa. Sí, 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 Gordo Taco. O hay que meterle una pistola en la boca, que nos firme un documento por cinco mangos. No, pero la está vendiendo ya baratazo. Su casa está menos que una CompuGamer, güey. Y ni luces tiene. Ni luces tiene. El internet tintinea a veces. Dice que Gordo Taco tiene un Emmy y está de parador de puertas. La cerradura está rota. Lo ha quemado por mantequilla. Y harina pan, así. Me da mantequilla y harina pan. Ya lo está comiendo al Emmy. Está que lo rebana comiendo con pan. Ah, ya. Arepa con Emmy. Arepa con Emmy. Es rica. Aremi. Aremi. Con Aremi. Justamente el nombre también de... Gatita de... ¿De Mall del Sur? Aremi, sí. Pero también me gusta que allá tienen nombre de Game of Thrones. Eso sí se lo valora. Y también se cachan entre familia, ¿no? Es en todo lado. Tiene los huevos de negro, dice. Cuando te vas al norte y ya... Yo soy de Trujillo, lo he visto. Claro. Claro, claro. Pero menos mal eres brasilero, ¿ah? Menos mal. Porque si no, ¿cuántas primas habrían pagado Pato? Un saludo a la prima de Brian Steven. ¡Eh, eh! ¿Quién es del norte? Claro, a la cual también le dice esposa. La madre de mis hijos. La vida nos hizo familia, pero mi corazón nos hizo esposos. La vida nos hizo familia. Y mis decisiones nos hicieron enemigos. Y mi hija tiene cola de chancho. ¡No! Es que soy fan de García Márquez, no piensen mal. Soy Mario Vargas y yo satín, güey. Yo veo a mi tía y la sabroceo. ¿Cómo se llama tu esposa? Milagro Remedio, dice. Si no la entendiste, eres un inculto de mierda. Barras estúpidas. Te lo juro, ¿quién chucha lee un libro ahora? Los libros lo están haciendo hilos de Twitter. Ahora los escritores son tuiteros. Sí. Los resumen de este... Rick La Torre, te lo lee. Yo te cuento chimesito. Que yo creo que Rick La Torre suele FAMS con lentes. ¿Sí? Uy, sí, de todas maneras. Pongan aquí foto de FAMS y foto de Rick La Torre. Son la misma persona, creo. Y vayan a la cuenta Instagram de FAMS a ponerle, cuéntame el chisme en un minuto. Mi querido Rick La Torre. Qué buena. Oye, pero ¿sabes qué me llega el pinche de esa vaina literaria? Que vienen algunas y te camuflan con chisme, pues. Ah, sí he visto, el chismecito literario. El chismecito, pero no te dicen eso, dicen, una hermana se mete con el esposo de su hermana. O sea, pendejo. Una hermana se mete con el esposo de su hermana y terminan peleando. Y esto genera una guerra. Ven a escuchar sobre este libro de Bukowski. No, yo quería chisme, no quería conocimiento. Un huérfano de mierda con un rayo en la cabeza recibe la visita de un búho y se entera que es mago. Sígueme el chismecito. No, ¿quién es la hija de Toledo? Saraí fue a Howard. Era Hufflepuff. De todas maneras. En Cusco hay un Howard, de todas maneras. Un S. R. Howard, sí. Haciendo chaquinas así. Mirá antes si era youtuber, hermano. Y así como me ves ahora, hago música. Si usas algo, puedes rastarse en nuestro corazón. Tupac Amaro es gater. Cuy peruano cautiva paladar de actriz extranjera de California, USA. Y hace lo impensado al pedir perdón. No puedo dejar de pensar. Es que, ¿qué pasa? Un aplauso a Pacholos hoy. El Cuy peruano que conquistó a una... Es cierto. Sí, claro. Es un Cuy peruano. Aunque hay un influencer arequipeño, que no me acuerdo cómo se llama. No, que conquistó a una americana también. Y que toda su cuenta se trata sobre cómo la enamoró, cómo ella se mudó a Arequipa. Qué huevola. Para vivir con él. Un poco sí, pero quizá de ambos. Si tienen dos países para escoger, por más que sea Arequipa. Arequipa es hermoso, tiene buena comida. A mí me gusta Arequipa. Pero yo preferiría un sistema de educación que funcione en ese país. Es un sistema de salud eficiente y no tan caro. Y un poquito de paz al vivir. No, de Arequipa lo único que pediría es que amplíen la pista, güey. Son demasiados carros para ese lugar de mierda, güey. Son puros tiquitos, nada más. Sí. Y luego suben cosas empinadas así, ¿no? Parece que volar el carro para arriba. Estamos yendo al cielo. Pero entre todo, yo le creo mucho a Gerardo porque él es arequipeño, pues. Sí, yo soy arequipeño. ¿Sí? Yo soy arequipeño de los arequipeños. ¿No habliste de esa jungla? No, es muy cierto lo que dicen de los arequipeños, que se nos ha impuesto un nacionalismo fuerte. Ya. Entonces, yo sí considero que como soy arequipeño, soy mejor que el resto. Eres como el Jaime Ferraro de provincia. Claro. Es una cosa así. Huevón, es que tú no sabes, su familia en Juliaca tiene un feudo, güey. Yo soy poderoso en Juliaca. En Juliaca. Huevón, tiene hectáreas, es un parque así como que con caminata de altura. ¿En serio? Cuatrimotos, su familia. Huevón, llegamos ahí. Él era Ricky. ¿Dónde están mis cosas? Era como un Ricky Ricón, pero que tira piedras. Sí, claro. Un Ricky Ricón es la ciudad más fea de todo el mundo. No, Juliaca es la cosa más horrible que pueda haber. Nunca he ido. Hay un culo de plata, hay un culo de plata, pero es un lugar tan feo que entre los turistas se han pasado la voz de que si vas a Juliaca, ten mucho cuidado, es un lugar horrible. En la norca de los departamentos peruanos. Mira, yo puedo hablar mal de Juliaca. Pero no te lo permito. Pero no te lo permito. Mi casa es feo de Juliaca. No, Juliaca es chévere. Juliaca no tiene papiloma. ¿Seguro? No, sí tiene. De todas maneras tiene. ¿Tú sabes que en Juliaca no funciona el Google Maps ni el Waze? No me acuerdo. Porque pasa algo muy curioso que es que, por ejemplo, estás en un carro propio, tú estás en un puto carro y pones para llegar a tal lugar y te sale cinco minutos. Si tú sigues la ruta, lo más probable es que llegues a una parte donde dejó de haber pista porque pusieron un descampado. Tiraron un culo de tierra, hicieron una montaña de tierra y dejó de haber pista simplemente. Entonces, te tienes que ir por otro lado porque tiran tierra donde se le da la puta grande. Oye, está cayendo me gusta, tira de tierra. Claro, no, estoy construyendo mi cuarto piso, está acá un culo de tierra. ¿Dónde bota? Acá al frente, bótalo, para que no pasen más carros. Hay un tacho ahí, tápalo con toda tu tierra. No funciona, usas maps y de verdad te pierdes más que caminando. Es una cagada. Tengo ganas de ir a Culiaca por la anarquía en la que vienes. Es increíble. Ah, ¿verdad? Este hombre es más anarquista que la Zampukta. Quiere ir a una ciudad a romper cosas y a no respetar la ley. Ah, vamos a Palestina también. Ahí tengo un par de cuetones. Matar inocentes ahí. Es Ucrania o Palestina. Esos son mis dos lugares donde quiero ir ahorita de paseo, la verdad. ¿Sabes que una vez vi un TikTok donde en un Gringolandia le preguntaba a un pata, ¿puedes decirnos algo curioso que hagas? Y el pata dice, yo cada que veo en noticias que hay un ataque terrorista en una ciudad, al día siguiente compro un pasaje para ir a turistar ahí. Porque los pasajes están extremadamente baratos. Porque nadie va ahí. Entonces todo está libre, yo solito hago el tour. Bien, ¿ah? Después de lo de Charlie Hebdo, mi cosa fue a París muy barato. Y dije, pero te puede matar. Pero puta, estaba barato. No, y en realidad aumentan un culo de la seguridad por lo que acaba de pasar. Entonces es muy poco probable que vuelva a pasar una situación en ese momento. Ah, claro. Es porque acaba de reventar la hueá y los terroristas van a decir, oh, un ratito voy a descansar. Claro. Claro, porque es como show. Claro, es como show. Tú lo llenas y voy a descansar un rato. Así que a tazos, vayan a Juliaca, chicos. Está el culo. Porque acaba de venir un agente de Sendero. ¡Ey! ¡Alerta, Arequipa! Reporta el primer caso de rabia humana. En la provincia. ¡Ah, rabia humana provinciana! Así se llama. No, no le hablen así a mi vieja. Mi vieja no tuvo la culpa. No es culpa de que sea mordelona. Ay, barra de chupapingueras. Oye. Oye, como de rabia, huevón. ¿En serio? ¿Hay rabia? Sí, después de muchos años se reportó un caso de contagio de un animal a una persona. Oye, pero ya ahora aún no voy a hacer un ataque, un brote zombie, huevón. Que vengan los zombies. ¿Ya qué más puede pasar acá? No sé, si los zombies vienen, puta, igual no pasa nada. Dina los va a balear igual. Sí, Dina. Dina asesina de zombies también. Dina mata a rematadoras. Dina mata a zombies. Es como la película de Benjamin Franklin que persigue zombies. Ah, no, de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Puta, esa hueá le ha hecho Michelle Alexander. Miguel Grau el chupapinga. Miguel Grau el chupapinga. Se le ha chupado a todos en su navío. El homosexual de los mares. Hago vos. Diga usted, nombre claro, por ejemplo. Miguel Grau el señorito de los mares. Nos estamos burlando de un héroe de la patria. Esto puede ser una denuncia. Sí, sí, sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando había una vedette que se tomó una foto desnuda encima de un caballo con la bandera? Lexisores. Lexisores. La denunciaron. Pero ella tiene su polni fan, pero en casa. ¿Qué es eso que tiene que ver? Y la otra le estaba saliendo con Marvito, güey. Lo mejor de todo es que ahora Lacey Suárez, no sé qué pasó, que le sacó la vuelta a su esposo o algo así y salió llorando. Nunca había pasado algo tan feo y no había pasado tanta humillación en televisión, de verdad. No me gusta exponerme así. ¡Mana, pusiste tu vagina encima de la bandera y tómate un foto! ¿Cómo te han expuesto ahora? En un caballo, en un caballo, en un caballo, su vagina estaba en un caballo con la bandera envuelta, así que... Sí, yo compro la bandera, de todas maneras. Yo compro el caballo. Y donde se sentó tiene caracha el caballo. ¿Por qué es Tick Norka? Oye, no crece pelo en esa parte. No, no, ya es. Está pelado el caballo. De lo que era un pura sangre para salir de un puro herpes. Le ha ganado un caballo con un gorrito judío en la espalda. Le ha dado tiña. ¿Qué te pasó, caballo? No usen protección. Faltao, no dejen que se sienten así nomás. Sí, más sobio. Mira cómo me cagaron. Te enseñan la espalda y todo. Es un caballo que se sube a los buses de caballo y decís... Hasta que la verdad, mira cómo me ha dejado la vida, pegosa. Mira cómo me ha dejado la Daisy, cagosa. Qué abuso. Es un caballo que se sucede con unos turrocitos de Arequipay para que me apoyen. Pero mira, cagosa. Apóyame, compadre, apóyame. Con su certificado médico. Yo he venido a Lima para curarme porque eso no lo curaba en mi ciudad, señor. Yo era de Juliaca, mira. No hay ni postas en Juliaca. Hay muy pocas, la verdad, chica. Hay muy pocas, sí. La Noguerra tenía que ir a visitar. Detectan depresión en Firulais tras separarse de su dueño desahuciado. Está demasiado triste. No sé si vieron el caso del perrito que estaba con el tipo desahuciado y que él pedía, por favor, adoptenlo. Y luego él se escapó del hospital y dijo al perro. El hachico pobre. ¿Qué? Y el perro está así como deprimido, así en la mierda. Está triste, pues. Pero ¿para qué le cuentan, huevo? ¿Para qué le cuentan? El médico cajón que le dijo, oh, Firulais. Claro. ¿Y el Firulais? ¿Te acuerdas que tienes tu dueño? Cagosa. O sea, Lacey Suárez se le sentó encima. Y ya está desahuciado. Tu dueño le hizo una sopita a Lacey Suárez, mano, puta madre. Manuel, nosotros le dijimos, ¿no? No le hagas sopa. O sea, y si le vas a hacer la sopa, ponte un condón en la lengua. Salió como Voldemort de ahí. ¡Nariz! Como Voldemort de ayer en su novela nueva. Daisy se tatúa una línea más. Otra nariz destruida por mi vagina. Tú dices, son estrías. No, son su muerto. Que lleve esa concha. Sus lágrimas. ¿En Santa Mónica no se tatúan lágrimas? Es trías. Ah, lágrimas. Tiene una lluvia en el muslo. Una tormenta. Tantos lunares tienes, Daisy. No son lunares. Parece que alguien está haciendo su examen psicológico para una chamba. Está la lluvia. Solo falta el niño y la sombrilla. El paraguas. Es una vengadora, Daisy. De verdad. Así, así, así atrapa a delincuentes. Los agarra. Ven, hazme una sopita así, claro. Y luego los agarra. ¡No! ¡Lo siento! Que los agarra. ¿Ha visto esos videos de las brasileras que te agarran por acá en la nuca y te hacen con su culo? ¡Pah! 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 Pero esto te deja la peste bubónica. Y luego eso. La cara derretida como en Indana. Yo soy ¡Waah! Corta escena y sale The Boys. ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo, señoras y señores! Es momento de la iniciación. Ustedes ya saben que es un video que nosotros mostramos a nuestros invitados. Y este video viene gracias a Bake Brothers. ¿Quieres hacer un desayuno, alguna huevada, alguna huevada corporativa, un cumpleaños? Bake Brothers lo encuentras en sus dos locales de... ¿Dónde? San Borja y Churrillos. Así que ayúdenos a abrir una más comprando a Bake Brothers. Síganlo en sus redes sociales como bakebrothers.pe. Y este video que va a ver Gerardo viene gracias a Bake Brothers. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay, hijos de su puta madre! ¡No! ¡Ah! ¡La cabrón! Porque a todo el mundo le muestran esto. A todos. A todos le muestran esa caca. ¡Tama de vivir un programa completo a la concha de mi madre! ¡Muchas gracias Bake Brothers por el video de la inicia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hala, weón! Y así le cambiamos la vida a otro comediante. ¡Hala mierda, weón! Lo peor es que el que ha resultado más traumado de esta iniciación ha sido Brian Steele. Que hasta ahora cuando cierran los ojos y le dices prolapso. ¡Potra, weón! Porque Brian todavía vomita, weón. Y eso lo hace más cabro. No, a mí me dan ganas de una parrillita, la verdad, ahorita. ¡Uy, una picañita! ¡Uy, qué rico hablando de homosexuales! ¡Apellidos homosexuales morales! Unas ganas de comerme un nano. Un nano guerra. Porque hace calor y ese ya está frío. El nuevo helado nano guerra. Siempre en la playa. Joven sorprende con su equilibrio para llevar papel higiénico, pero sucede lo peor. Mi primera chamba. ¿Has visto esas mega planchas de...? Sí, he visto el trigo. Mi primera chamba. Mi primera chamba. Yo leí mal, decía mi primera chamba. Y dije, sí, yo también canté. Mi primera chamba. La prima del gordo taco con peluca. ¡No! Que tú no sabes, pero no era la prima del gordo taco, era el gordo taco con peluca. ¡No! Con razón, tenía pichula. Cacharse al gordo taco debe ser lo caso. Parece que te estás cachando una lesbiana de Chile, ¿no? Yo le haría una rusa. Al gordo taco. En la espalda. Chuchuchu, chuchu. No, puta, lo agarro. Estaba durmiendo. Tenía un rollo con rollo. De ahí en su teta. En su culo. Es el toque de cheles. Mi primera chamba. No, eso es lo que canta el gordo taco. Su primer día en el trabajo. Mi primera chamba. Todo lleno de semen en el cuerpo. Un saludo a Mia Khalifa, que también tiene videos. Esa fue también. Su primera chamba. Gordo taco. Gordo taco. Gordo taco. Gordo taco. ¿Por qué había hablando huevo? Gordo taco. Gordo taco. Porque su ano es bien picante. Porque después de comértelo te arde. O con la chucha. Esa sí es una chucha bien taqui. Full taqui la vieja. Su imagino tiene el color a los taquis. Le bajas del calzón y sale un polvo. Naranja. Qué mierda. Huele a pata de perro esta mierda. Solo se compara con el ano de Vincenzo. Mierda. Ese ya huele a cuate ya. Porque también se mete con sus gamers. Porque también son gamers. Mi primero chombo. Policía peruano sorprende con curiosa lección al conductor. Mejor que una papeleta. Le describo a la escena. Agarró una hoja. Mejor que una papeleta. Solo agarró una hoja. Y lo hizo escribir varias veces. Tengo que conducir bien. Algo así. Qué buen tombo huevo. ¿Era eso o perdigonazos? Y creo que esto es más sano. Un poquito. Un poquito más sano. Armas no letales. No letales. Una plana no es letal. Cuando le dijeron al conductor. Voy a tener que usar contigo una arma no letal. Él comenzó a llorar. No mamá. Que sonó una hoja y un lapicero. ¿Qué clase de policía peruano eres tú? Si eres tombo, ¿por qué no me cachas? No entiendo. Primero que ya me decepcioné de ti. Cuando pasé al lado de tu patrullero. Y me viste y no estaba jateando. Estabas bien atento a lo que pasaba. ¿Por qué no estabas revisando tu celular como un buen policía peruano? Porque no estabas viendo ticto de culonas. ¿Por qué no estabas hablando con tu flaquita? Sí, ya salgo de turno. A mí me encanta cuando se ponen el celular en el caja. Sí, ya, ya. Dos multas. Sin mano. Dos multas más y ya salimos ya. Y no pasa nada. Le engancha a Capi. Le engancha a él. Claro. Un saludo también para todas las tombas tramposas que te están mirando. Porque sí, la tomba es un trampo. Debe ser. No he conocido ninguna tomba ni ningún tombo tramposo. Hay que reconocer algo. ¿Qué cosa? Que yo quiero el pantalón de policía porque te saco culito. Ah, ¿quieres ser Fénix? Claro, Fénix. Para tener mi culito. ¿Pero qué? ¿Será algo económico? ¿Ayudará a correr si es que necesita atrapar a alguien? ¿O solo es una cosa más que el machismo nos ha dado? No, creo que es una cosa más del machismo. Pero ¿puedo preguntar algo? ¿Tú crees que el pantalón de tomo venga con push-up para levantar? O sea, aunque no creas, también las que son de seguro rima, vienen con esa mallita, pero en negro. Así que si ven a alguien de RIMAX, también miren el culo. ¡Alucina! Sí, claro. ¿Por qué nombró a RIMAX? Nombre de cabro, Guilherme. Guilherme Neira, con todo su... Guilherme Neira Sousa. Guilherme mató a su papá de una chupa de pinga. ¡No! De un centón. Te dio un paro cardíaco. ¿Por qué? Toma, papá. Mi papá está descansando tranquilo. ¿Por qué? Por cosas así no me hablan seis de mis tíos. Yo no digo nada. Siempre lo dice alguien más y llego a la reunión familiar más incómoda del mundo. Llego yo tranquilo, sin haber dicho nada y están ahí. Así que tu papá de cabrón. ¡Yo no he dicho nada para ellos! Así que te cachaste a tu papá. ¡Ta madre! Con razón ya no cachó con tu madre. Son tú y tu hermano y tu culo, ¿no? Yo me exento de toda esta güey. ¡Va, familia! ¡Oye! ¡Acéptenme de nuevo! Ya no te van a aceptar. Eres el porquito valiente. ¿Volvieron los chistes de gordos? ¡Sí, volvieron! Perdonaron a Ariel Bracamonte y a mí no. No, ¿cómo te van a perdonar? Ariel no se cachó a su viejo. No. ¿Soy lo mató? Un poquito. Tú lo mataste, pero de a culazo. ¿Por qué? ¡Va hasta allá! ¡Gordo cabro! ¡Dá! Digo, nombre de gordo cabro. ¡Pone que eres flores! El hermano y su papá. ¡Dá! Tíos, perdón. Edson Davila llevó strippers al baby Chauver del hijo de Brunella Orna. ¡Y Richard! ¡Se huevi! Para que aprendan, pues. Tiene que ser como tu mamita. ¡No! Se equivocaron. La cara de strippers. Era la promoción de Brunella Orna. ¡No! Somos la promo. No se preocupen. Así nos vestimos siempre. Sí, o sea, ¿qué strippers? O sea, ¿no se visten así ustedes? Pero seamos sinceros. ¿Qué? Hay gente que vas en la calle a veces. Mira, flores. Una de la mañana, calle en las pizzas. Estás caminando tranquilo. Y ves a un tipo y una chica y dices. Puta, fácilmente son strippers. Podría serlo. Hay strippers que usan más ropa que una persona en Miraflores un viernes en la noche. Yo he visto un patita que una vez estaba con un chor cachetero. Y era como, brother, ¿qué tal culo, güey? Claro. Pero el chor era tan cachetero que estaba manchado de marrón acá en medio. ¡Ah, no, no, no! Caca se antojó, dijo. ¡Mmm, chocolate! Comenzó a hacer el... Quiero chocolate, repárteme. Reparto mostaza. Está, huevón. Me compré un churro en Manolo y lo metí así a su banda. Sabe a seco. ¿Qué habría dentro del barril del Chavo del Ocho? Capítulo inédito de la serie reveló el secreto. En el episodio se revela que no hay nada dentro. Es un barril imbécil de mierda en un niño pobre. Había imaginación y hambre. Había anemia. Pero no, cacas, no. No había ni mierda. Cacas, no. No había ni la propina. Ni el seme que le sacaba el señor barril. No, cacas, no. Hasta pobre tenías que ser homosexual, puta madre. Así es, hermano. Es rico. Mira, al capítulo donde le dice, ratero, ratero. ¿Y por qué no lo vota? Porque el pobre chavito tenía señor barril ahí. No, pipi, pipi, pipi. Le decía, pipi, pipi. Y yo barril, acá se te llevé. Te llevé. Acapulco, imbécil. Así levantándose la panza todavía. Te llevé. El chavo decía, pipi, pipi, pinga. No, por favor. Y luego se le ha chupado y luego ahora me voy a vestir de ñoño y me la hace chupar otra vez. ¡No! El señor barril se ponía chiché. Mírelo, eh. Mírelo. Mírelo, eh. Mírelo. El capítulo tan oscuro del chavo. Y el chavo, puta, por esto me droga. Por esto me droga. Era chivolo, de todas maneras se metía. Y el que le vendía era el huevón de Kiko que tenía. Chavito. Tengo pastita. Y el chavo, ya pego, de puta, dame, pepa mi cuerpo. ¿Ves esto? Por eso tenía juguetes de concha de su madre, porque su mamá también de Kiko era puta. Ahí viene el profesor Jirafales, el rey interpeño. Pero si algo es la vagina de doña Florinda, es grande. Porque ha tenido que soportar la verga del profesor Jirafales. El profesor Jirafales, sí, vergona. El profesor Jirafales la ponía en cuate y la agarraba. Ta, 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 ta. Y según el libro, el diario del chavo decía que la popis veía. Acósale con tu mamá. Sí, sí, sí. Tenga, tenga, tenga y tenga. Sí le decía, hombre. Sí le decía, hombre. Y la bruja era de 71. De 71. Antes era 69. Pero se mudó, dijo, dame dos números, mape. Porque te van a dar cuenta, si no, ya. Sí, sí, sí. A cada rato pasan por acá. Y la bruja estaba en su ventana, todo el día así. Rorro. Rorro. Un abrazo para toda esa gente que se le arruinó la infancia. Chavo. Chavito. ¿No me vas a pagar la pasta? ¿Quieres que dame de ano? ¿A no o algo? Gilano. ¡No! Mamá, no me quieres pagar el puto chavo. Kiko, no sabes nada que Kiko. Yo me repito Kiko, Kiko. El sacerdote empieza misa de matrimonio sin la novia en Huancayo. ¿Estás de acuerdo? Era Guilherme, sí, porque yo quiero un hombre, un maracito. Yo quería un jurito, con el ano cerradito. Comenzó la boda y se cambió de lugar y se puso donde la novia. ¿Te acuerdas tú? Esquizofrénico bisexual. Oye, pero qué chucha. O sea, que si iban a casar y el sacerdote dice, ¿sabes qué? Pueden ser la mierda, piu. Te estoy demorando, piu. Tengo cosas que hacer, caos. Tengo niños. Que me están esperando para la que te quites. Tengo niños que estoy escondiendo, carajo. Tengo que visitarlos una vez al mes. Ahorita tengo que darle de comer al niño que tengo en el pozo. Y esta novia de mierda. Y tengo tres monjas que hacer abortar hoy día, carajo. ¿Por qué? ¿Dónde está la novia? La monja, ya. Sacerdote, ya. Ya no podemos ir. Se va a cumplir el quinto mes. De ahí ya es más difícil. Ay, no, de ahí ya se te queda una pierna adentro. Olvídate. No sacas de collar con la piernita. Una manita, una manita siendo el signo de la paz. Como depredador. Acá tiene su cuello. ¿Por qué tienes tres manitas? Son mis tres abortos ahí. Mis tres angelitos. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Mira, acá me salió con tres piernas porque era mutante, mira. Porque el cura es mi primo, mire. Me premara a chamba. A todos los solucionamos así. Así que así termina. Nada, en serio, gracias Gerardo por habernos acompañado. Gracias a Bey Brothers y gracias a todos los chistes de masturbación anal que tenemos para ti. ¿Teníamos clima hoy? De Maclape, ¿no? De Maclape. Nos olvidamos del clima, ¿no? Entonces hay que grabar esto posterior al video, que nadie se dé cuenta y lanzamos el clima. Galito, que Gerardo presente el clima. Ok. Muchas gracias a estos dos sujetos por la invitación. En este momento pasaremos a ver el clima por Maclape y Lamonte, pero sin antes agradecer a Bey Brothers que gracias a ellos está ocurriendo esto. No hay nada más blanco que Maclape y Lamonte. Con ustedes su clima. Buenas noches chicos, ¿qué tal? Vengo acá con el clima. El día de hoy el clima está bastante lluvioso después de las lágrimas de Guillerme Neira, después del programa que acabamos de grabar. No para de llorar. Así que creo que va a romper la dieta, se va a comer una hamburguesa ahorita. Eso quiere decir que va a haber más lágrimas. Con el estudio de nuevo. Solamente ha sido el día del bullying a Guillerme, perdón. ¡Chara, chepacla! ¡Chau, macla! Y quiero agradecer mucho a Bey Brothers porque ellos me salvaron la vida. Sí, Bey Brothers lo operó de su bypass. Porque ha hecho un bypass ahora. Y luego le metió la pita. Bien por ahí. Sí, por eso te embarazas. ¡Ey, ey, ey! Eso no va. Eso se pitea. ¡Todos lo quieren pito! ¡Yohan, ponle un pito en su boca! ¡Ay, míralo como! Bien, piteado, piteado, piteado. Bien, güey. Listo, y así nos despedimos. Nos vamos. ¡Chau, gracias por suscribirse! Acuérdense siempre del Premium. Ahí tenemos contenido exclusivo. Va a haber mucho funable esta semana. No se lo pierdan. Además, ¿algo que promocionar, señor Kakash? Este viernes vamos a tener la rifa de una tele. Así que participa desde un mango. Y también, Gerardo, ¿algún chévere, alguna mierda? Pueden ver UGEL, el canal de los juegos más estúpidos y la enseñanza más adecuada de todo el Perú. Muy bien. Y también no se olviden que tengo taller de stand-up suscribirse. Regístense. Y no se olviden que yo me estoy cortando las uñas en la casa de mi suegra. Perdón, suegra, me lo corté en el lavadero. Y no se olviden que mi primera chamba... Muy bien. Y no te olvides del prolapso, Gerardo. ¡No! ¡No! En serio, resolveremos la duda. Es verdad que la pajita maianera, el dedeo del día, te da mala suerte. Para eso tenemos a nuestro invitado esferótico, la gran pola del YouTube Perú, el señor Héctor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, sí, la... Sí, sí, sí. La paja maianera es complicada. O sea, mala suerte todo el día aún. Mala suerte. Pero ¿sabes qué? Es que a veces el cuerpo te impulsa la paja maianera. Tú despiertas tranquilo. Tú estás bien. Estás pensando, tengo que ir a trabajar. Y volteas y estás con la verga parada. Es que es complicado. La verga maianera. Esa que te llama a orinar y que está rebelde. Está rebelde. Es como que quieres orinar y no. Tienes que domarla para poder orinar. No, pues es peligroso. Toda la gente no se pajeen sin desayunar. Porque terminas... Y te duermen de nuevo. Yo te digo, tienes que pajearte como la Día Martín Vizcarra. Antes de pajearte, hola, ¿cómo están? ¿Desayunas? ¿Ya has visto los títulos de...? Me encanta cuando llevo en bicicleta, güey. Le han hecho ese meme. Cuando vuelo 4.20 en el parque. Hola. ¿Cómo están? Este es mi cocina. Este conchun, hijo de... No, me deja el pincho. Porque lo más peligroso, creo, es la depresión pospaja. Sí. Este es el que terminas como Macanaki. ¿En qué momento la cagué? Yo tenía fama. Yo estaba volando en el éxito. Y ahora estuve con Pildorita viendo putas. Un saludo a mi hermano loco Pildorita. Que termina en NPC, así como... Como Macanaki. Que a cada 10 minutos... ¿En qué momento la cagué? ¿En qué momento? Es un Pokémon, güey. ¿En qué momento la cagué? ¿En qué momento la cagué? En qué momento la cagué. 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 En qué momento la cagué bien, ¿eh? Pero entonces, este... ¿En qué concluimos? ¿Da mala suerte la pajita mañanera? Yo creo que da mala suerte si no desayunas. Ustedes hay que desayunar. A ver, tiene que desayunar. Y te pregunto yo, sin ánimo de meter la publicidad o el chére aquí, jamás. Si vas a desayunar. Pero quisiera preguntarte, ¿en dónde desayunarías? ¿En dónde desayunas normalmente? Hay desayuno en el restaurante. No, Héctor, no, no. Era para que no ibas a ser el auspiciador, Héctor. La puta madre. Merino, Merino con soledad. No, no, no. No hable de Merino. Ese concha de su madre tiene el reguardo policial por la hueva. Ya no, presidente, ya. Ya está huevada. Vamos a hacer de nuevo. Te voy a preguntar. Ya. Pero solo mueves la boca y nosotros lo doblamos. Ya, perfecto. Ya está bien. Héctor, si tienes que desayunar antes de tu pajita mañanera, ¿dónde desayunas? Oh, yo normalmente desayuno en Big Brothers. Desde que conocí a Big Brothers, mi vida cambió. Yo dije, voy a morir. No sé qué voy a hacer, pero Big Brothers me salvó la vida. Oye, suena como un pedro civil. Héctor, ¿podría seguir moviéndolo a vos con ratito? Héctor, no sé qué es el amor. ¡Cara dura! ¡Cara dura! Hola, Angie. ¿Quién está por ahí? ¡Esto era en serio! Un lugar donde vas a encontrar las peores noticias contadas por la peor gente. Prácticamente somos Panorama. Y también queremos agradecer a nuestros amigos de Big Brothers que tienen los bocaditos artesanales, con buen sabor, los más ricos. Ya abrieron dos tiendas, hay que ayudarlos a seguir creciendo. Así que tienen tienda en Chorrillos, en San Borja. Así que búscalos en sus redes sociales, bakebrothers.p o en el WhatsApp, 912-944-096. Efectivamente. Artesanales. Artesanales, no hay nada más rico que las artesanales. Pregúntale a Mauricio Fernandini. Las artesanales. Jorita está haciendo unas artesanías en el penal. ¿Qué está haciendo? A 20 lucas su foto. A 20... Uy, con 20 lucas le embarraré el pito con caca. Su foto ya está que es una... Toctotic, toctotic, tic, 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 tic. Es una foto de Mauricio Fernandini. Toco, tocototic, tic, 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 tic. Y subando también. ¿Qué hace Mauricio? ¿Bocaditos? No. ¿Tú sabes cómo hace el de Vector Dís? Su foto de Vector Dís mazuma. Se cagó. Policía Forense determina que el supuesto cadáver es en realidad una muñeca sexual. Muy sucio y con exceso de uso. ¿Qué pasa? Unos policías encontraron un supuesto cadáver. Ya tirado. Así que dijeron, vamos a llevarlo a los forenses para que determinen la causa de muerte. Los forenses fueron y se dio en cuenta que era una muñeca inflable muy sucia y muy usada. Técnico Rodríguez, la suya, creo que es la suya. Técnico, técnico. No, Arroche, no Arroche. Capitán, está escuchando, Capitán. Nelson, Capitán. Nelson. A que tu mamá le dice. Nelson también es un Pokémon. A que tu mamá le dice. Pero ¿cómo llegan esos forenses a ver la muñeca? Puta madre, es un imbécil de la firma de tu huevo. ¿Metíos en un desagüe? Puta, si estás en la mierda. Corto de vista, hijo de puta, huevo. Pero ¿qué tan mal le han tratado para que parezca un muerto? O sea, todo sucio. ¿Qué le agarraban entre tres? Sí, allá, pero... Y si solo era un tipo, un indigente necrofílico. Ah, puede ser, puede ser. Llega a su jaya, sí. Llega a su jato. ¡Puta madre! ¿Sabe cuánto me costó customizarla, personalizarla? Es como, yo he visto a los locos a veces que le dan comida y el loco devuelve la comida. Porque él ha pedido plata. Él quiere plata para su locura. Entonces tú le das comida y te la devuelve. Y yo acá, a un loquito de la calle, le das a un muñeca sexual limpia. Con barro. Ay, 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 ay. La que va con la infección. El chico es con infección, señor. No, tiene que estar cochino. Sí, a la cochina cochina. Puta, a su loco le cagaron su muñeca personalizada. Claro, si no, mira a Loco Vargas. Es verdad. Su muñeca personalizada. Mira cómo lo cagó. No, sí, a la cochina. Técífico. No te salve, no te salve. No te salve. estaba la carta natal y ahí va a ser ya no 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 pero todo cuervo en el que hizo alianza ojo que yo soy hincha de alianza no sabes por qué porque tienen derecho a día fue el día que acabaron de jugar y en la noche era cumpleaños de la esposa de zambrano y qué casualidad en ese mismo día que jugaron y le dieron el día libre el día siguiente entonces ya juegue hoy tengo día libre y luego voy a cambiar el lunes quien nunca en un fin de o un día de chamba ha dicho porque no le meto dinero a la teta de la sobrina y oferta pero viste como sorteo soy soy el toretto soy el chiste de mierda que sale así este en el tokyo de la verdad quiero saber si es esa actitud o racismo para mí está bien un segmento esto es dato o racismo la mayoría de jugadores morenos de alianza vienen de chincha no sé si es dato o racismo tendríamos que revisar el día de la mayoría de la familia cartagena dice mamá al final de su canción es dato o racismo esto ni su carne tiene chiquita su mamá está atrás paolo hurtado chibura no paolo hurtado jura que ellos ver y toledo le hizo brujería para atraparlo no sabes te acuerdas el futbolista de alianza que estaba con josmer y toledo mientras su flaca estaba embarazada cual de todos jajajaja dato racismo juega en alianza solo está con josmer y toledo no eso sería dato misoginia dato misoginia ser porrista de boys te hace zorra dato misoginia y para cerrar esta parte esto le diré angobaldo suéltalo ya mi tío está tranquilo está luchando por su vida ah verdad tengo el cangrejo pero eso será porque fue de la alianza dato racismo ok estamos sorteando hoy día nuestra suerte hoy día estamos haciendo que esto sea viral si o si hoy hablando de suerte suertudo cobró más de 19 millones que ganó en el pozo de la tinca llegó el gran día dice oye mira para que un suertudo haya cobrado la tinca y diga por fin cuánta plata ha gastado en 19 millones en toda su vida por fin pero la tinca es una mierda no esto va contra la tinca tiene que escuchar mira y la otra vez yo dije vos jugabas una rapitinca porque hace tiempo no jugaba y una que costaba 10 mangos porque faltaba un carro o esta huevada que te dicen soldazo de 10 mil soles toda tu vida toda tu vida esa hueva parece si fueras ex presidente toda tu vida y tu sueldo eres hijo de patricio chivinos la cara es medino debería estar la cara es medino en la rapitinca de soldazo ese Brian acá chiquito rapa lindy si te sale tres veces si te sale un sol tres veces si te sale una lacrimogena en la cara tres veces no pero me salió espérate que se muera Nano para que estés en el congreso o sea no o ya pasó bastante rato ya pasó ya la muñeca que han encontrado está más viva ya que Nano dice que Donofrio va a sacar su veranísimo Nano el exagerado disfruta disfruta de nuestro el exagerado el exagerado el ver Nano el ver Nano este es el ver Nano del sabor ver Nano del sabor aplicó a la universidad de Miami con el sueño de vivir en Florida pero luego se enteró que entró no se entró está escribiendo hasta la hueva es que sí yo solo copio yo soy sincero yo hago esa mierda yo solo pongo contra el C contra el B ah no es tu culpa la culpa del redactor del ojo eso pasa en ayer fue lunes también un abrazo al redactor del ojo del trome y de la república y de la república es otra bestia hay algo que se llama coquito hermano y si puede leerlo que tu copias que tu no lo copias conciente porque dices solo voy a copiar para no tener cosas predeterminadas en mi cabeza improvisar en el momento y luego entra puta madre es que lo redacte yo la de gana de decirle ay mierda según lo que entiendo lo pongo así ah ya según lo que entiendo mira este postuló a la de Miami a la universidad de Miami para vivir en Florida pero la verdad entró a la universidad de Miami Ohio es como que postules a la universidad de no sé qué Lima y entres a la versión de Yurimahu claro la universidad de Lima es de Yurimahu porque Yurimahu es una universidad de Lima pero la gente no dice literal en la ni se tira ni se tira las clases pero hermano son más responsables se tira de la pera de la pera de cuarto ciclo se rompe la pera ya arregla no se puede arreglar no se puede arreglar no se puede arreglar yo soy freno en seco yo soy freno en seco es como decir yo me voy a postular al UPC vos estás en Monterrico vos estás en San Isidro Juan San Miguel y al cotón universitaria dice que voy a postular a la UPC a la Universidad Privada de Ciencias de Aplicadas creo que es algo así claro y terminas en la Universidad Privada de Chimbote es como que no la cagué ni siquiera en la aula de viaja viaja de de provincia de Lima no mamá vos te hablas en la Universidad de Lima ah ya perfecto y termina en la Vallejo pero mamá yo te dije en la Universidad de Lima la Vallejo está en Lima pero en la Universidad de Lima mamá yo la tengo que votar por acuña si no, no pasa el ciclo tengo que votar por acuña y escribir mal y mi única chamba va a ser redactor del ojo mi única chamba que va a tener mi vida mamá me acaban de datear de interno que al redactor del ojo le falta un dedo por eso teclea mal y nos estamos burlando de su discapacidad así que el popular Granadita un saludo a Granadita de allá del diario Ojo el popular Spider el popular Chica Poderosa el popular Chica Poderosa mi cosa Mega Man porque hace fisting puño de caca ¿qué pasa? es un ataque One Piece es porno puño de caca llego de Fernandene eso es nuevo por 20 lucas son 40 por lo menos ¿por qué estoy en la cárcel con Monkey D. Luffy? jajaja jajaja oye pero entre todo has visto que en la selva hay pueblos con el nombre de ciudades americanas te iba a decir hay lo que le hacemos su cabriche su cabriche como un Juane te lo dejan su peluquero y quito homofobia ahora nuestro siguiente bloqueo este es Mazato jajaja 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 se desviste quedando en top y shortcito de gig para enfatizar su punto en el debate sobre el código de vestimenta escolar él solo quiere enseñar las nalgas y ya vamos huevo él está hablando sobre que hay que tener ciertos códigos para vestirse en el colegio no 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 y de la nada para que me entiendan y se saca la ropa y tenía un topcito así y un shortcito coqueto de jean no y comienza a debatir seriamente con un shortcito de jean ¿qué le parece? me encanta es que cuando tú tienes algo que quieres lucir ya busca cualquier excusa ya para lucir después el tío es jean bro y tiene un cuerpazo huevo y dice voy a ir al colegio y mi hijo a decirle cómo tiene que vestirse quiero ir por el colegio y te digan ahí está el señor culito señor culito culito ala fe culito un alumno un alumno un trauma siento que su mano me miró señor o a su hijo lo anda a bloquear no si tu papá el cabro fe te imaginas viene y dice mamá mamá todo el día me estuvieron jodiendo de papá y shortcito mamá pero ¿qué les dijiste? no que estoy harto pero les dijiste que digan lo que quieran tiene buen culito basta ya con el culo papá mamá ya estoy harto imagínate vivir de la sombra el culo de tu viejo no te puede desarrollar no no eso le pasa a las hijas de Chibolín el culo de Chibolín el culo de Chibolín todos los hemos visto así que por la hueá si Yosetti perdón Norca ya sabes que es igualito es igualito puede decir lo que quieras pero tu papá hacía luz clarita que debo reconocer que para hacer luz clarita por lo menos había su producción no y una elasticidad impresionante rasuradito con cremita bien parado bien parado no o sea Chibolín en cana le da que no le dan por 20 lucas ya suéltale a Fernandini ya pócalo ustedes los comentarios yo sí le doy a Chibolín carajo si estoy caneado lo es ese culo de luz clarita a mi me intimida todas sus joyas me intimida mucho lujo mucho lujo es que yo le pido su outfit yo le digo porque de repente para darle tengo que hacer regresión a mi yo este dos milero y tengo que verlo con la ropa de luz clarita claro no tienes que tener lo más básico pero a lo más cavernícola tuyo para llegar ese instinto en mi cabeza no porque Chibolín igual tengo que excavar así como él me va a excavar yo tengo que excavar en mis recuerdos encontrar ahí o que me cuente un chiste pero que empiece con un mariconcito y de repente llame a reír canal 13 y ya puede ser solo piensas en la nena claro cambio la cara no más no la nena era más buraco no de comienzo eva maría abad eva maría abad eva maría abad no verdad salía eva maría abad que será de ella la potoncita la potoncita monica daro monica daro un saludo a monica daro donde no le da la luz un saludo un saludo para mis amigos de la feria de juguete y quiero contar esto ellos tienen la feria de juguete y el mercado de pulgas y la feria de juguete sexual esa sería buena juguete de sexuales de los 80 de segunda tengo mierda tengo este amarillento la muñeca de la primera noticia la de 7.5 y es este consolador está mordido en la cabeza la gente subasta 2 soles tiene mercado de pulgas los domingos que venden cosas antiguas y hay un tío que vende fotos esas reveladas de kodak de vedettes y tiene un culo de fotos de vedettes y casi noventera podemos ir a comprarla y armar un set así para un programa próximo pero tienen que traer de Toulouse ultravioleta para ver cuán un culo de esas fotos y tú ves unos tíos pajerazos pero tu tío antiguo pajero cada foto creo que está 2 lucas yo quiero esta está así uy es la maría y tú ves a los tíos discutiendo esta no yo eso es su álbum del mundial su yugio su yugio invoco invoco a Mónica de modo ataque yo invoco a María Lazzanetti en modo de defensa yo invoco a esta Deisy ¿cómo se llama? Contaneda Contaneda que con su ataque se quita a marido carta trampa tulita para nivel velarde con con los ¿cómo se llama? polimerización sale su trío polimerización el gamer go para todo hay fans de todo armas tu yisabela con cinco tu exodia está a partir de cinco yo tengo el mago yo tengo el mago oscuro Max Alvarez el mago oscuro el mago oscuro no me lo anulaste a mi cronwell galvez me cagaste te saco a mi mago oscuro cuquito cuquito pero no esto no le gana a mi combinación de tulita más chiquito flores pero yo revelo que tengo a Waldir no me cagaste me cagaste con Waldir encima lo potencio con farfán chiquito limpándole su luna cual impotenciao hoy no quiero asustar a nadie pero siento que me está dando un paro su resucita al bote Michael Caine anuncia su retiro me voy mierda dijo Marco Caine los ubicó que puta madre maldita república lo único los ubicó papeles que conseguiría ahora serían hombres noventa como he visto esta noticia porque tocó mi corazoncito les puedo decir es que Michael Caine si saben quien es han visto Batman Michael Caine es el causita que le ayuda el que hace Alfred de Octopus también tiene una peli que él y Morgan Freeman roban banco siendo muy viejitos ese es bueno también es el que ayuda a Wolverine en la película del gran truco si exactamente que Andauro tiene una versión el gran truco el gran truco claro pero sigue con talladines o le viene a sacar su pomadora su salsa de tomate el gran truco el gran truco el gran truco y sale con lo de la película y sale perreando así con Sofiaca rojita 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 el gran truco claro vuelve tu talladines rojos el gran truco el gran truco y sale el gran truco famosos son los famosos de izquierda sale Mateo sale rojo tiene Mateo salen un montón como tuca como tuca ya tuca y sigue como tuca el centro comercial adenales en lince sujeto ingresa con cuchillo y deja tres heridos si vi lo que justamente nos hacen entender de que otaku usted tiene que hacer por favor ejercicio como es posible que a tres huevo a uno te acepto como que ah me cuchillo ya sale corriendo los otros no tienen que ver ah ok saque lo cuchillo claro así si pensó que era un cosplay mira Inuyasha no es un loco de mierda Samurai X mira su espada cura como Inuyasha no pendejo no todos corriendo corre 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 y le corta la mano porque está al alcance si no corre más rápido idiota seguro seguro porque a mí no me ha acuchillado pero que estaba corriendo como Dragon Ball mira lo idiota intentó hacer la teletransportación está acuchillando se quedó parado aaaaa puta me da mucha risa que de verdad que lo intenté que se cruce porque a mí no me sale porque porque maldito ninja se va corriendo y yo musicalizando el momento desde arriba cantando ya lala y su cajito lo empiezan a acuchillar tan 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 tiririra tiririra tirir diridiririri tiririra tiririririri tan 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 pero que pero ¿por qué nadie hay otros mejores lugares donde gente merece ser acuchillada la gente de denales es gente de amor Los otakus Aunque no lo creas En esa parte del lince Siempre es uno kichi Y era cuestión de tiempo Porque también por el Por el canut También te acuerdas Que una vez Se va a la frecuencia latina Y dos cuadras En el canut Alucina que pasó Que también un huevón Quiso acuchillar No sé quién chucha Y su chaleco de Ricardo Lo redujo Que no sé quién Se había presentado No sé qué mierda Pero era una chica Y que El pata vino con cuchillo También a cada puta De tazajear a la gente Y valí Puta que Su mierda Está buena esa seguridad Sí O sea, sí Pero no como en el centro comercial En el centro comercial Ni la seguridad de Messi Pudo contra el desespero peruano Llegó el chivolo A tomarse la foto En el centro comercial En Alemén ¿Sabes qué necesita Arenal? Agalece ¡Claro! Le agarra el cuchillo Y lo bota Le saca la mierda Y tira el cuchillo ¡Cucho a tu madre! ¡Respeta a tu país! Y lo hace más fuerte Si es menor de edad ¡Ja, ja, ja, ja! Loco Wagner Asegura que actitudes De Giacomo Bocchio En el Grand Che Famoso son Pudo Show Es un personaje Dice Loco Wagner ¿Sabes quién también personaje? El que trabaja con Loco Wagner Este... Edu Saetone Edu Saetone Edu Saetone es un personaje Ese también driftea Pero encima de anciana Dice ¡Reto Tokio! ¡Mi abuela escucha a tu madre! Edu Saetone Contra Melcocha ¿Quién llega? ¿Quién atropella más gente? ¿Quién atropella más gente? En Drift Melcocha ¡Ay! Cuando mete... Pero de repente Edu Saetone nunca quiso atropellar Es un personaje que tiene Ah, claro Él se cree CJ Estaba en personaje Estaba en GTA V ¿Cómo se llama el del Vice City? El del Vice City Se pone su camisa rosada Vince Su camisa rosada Y ya se pone a atropellar el malecón Puda, la otra vez casi se muere Porque puso Seaway Y no nadó Dice En el carro Se ahogó Aparece en su gato Como la hueva Porque es blanco Pero la cagó El Saetone Porque puso en Arenales Fight, Fight, Fight Y el güey sacó el cuchillo Quiso acuchillar gente Fight, Fight, Fight Qué imbécil Güey, buenas referencias Hello Ladies Hello Ladies Hello Ladies Así lo perdonaron La pica que lo estaba investigando Esa es la de Cristian Dominguez Hello Ladies pone Y ya está El esposo de la Cinnamon Estaba tranquilo Pero le pusieron Hello Ladies El esposo de la Cinnamon Al Chas El Chas Estaba tranquilo Acá descubrimos Sin nada en serio Que su padrino era Este Gordo Casareto Chas Chas Oye ese bebé ¿Cómo lo vamos a llamar? Chas Chas Gordo no sea pendejo Chas 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 he dicho Están en riquito Está abierto Chupá Yo bebé la minga Está abierto Dirandro Detiene TikToker Británico Modou Doudou Adams Primo De Merlin Adams Perdón si no Que me está dando Un ataque Cardiaco Aquí enfrente De la cámara Que llevan casi Tres kilos De cocaína En el ano Pero hay que reconocer Que tal ano Cuantos kilos De algo Pueden meter En su ano Que puede ser Un gran medidor De saber Si es un gran culo O no O ese culo Llevaría Dos containers De cocaína Uy Uy Ese culo Ni un falso Ni un falso Ni un falso Ni un quetito Ni un ñaco En tu culo Todo chupado Ni un culo De grillo No No Si yo fuera a burrer Yo si me meto Unos cinc mil dólares Tu crees que haya Su narco Reclutando Gente así Va en los baños públicos Uy que caca Acá entra Acá entra Que tal bota Caca mia A ver Te cuento Tengo un negocito Que tiene que mover Más de tres kilos La verdad Pero tiene que ver El tamaño No del poto Sino del colon Claro Peso Encuentro es un cacón Así Un señor tronco Claro Una mierda Así que tú dices Mierda Los castores Lo han hecho Un pepinazo Los castores Cacarrabias Encuentras a Norberga Como narco le diga Tan perdiendo una gran oportunidad Amiga del culo raro ¿Y tú crees que cobran ya por Ya no cobran por Tanta droga Haciendo metro cubico Ya es como un container Consolidan cosas en su ano Uy, ¿será por eso que las chicas reality Se ponen culo? Como para llamar la atención de los narcos Digo, ¿no? No me consta No me consta, presuntamente Presuntamente habría problema Pero este es el drift de la comedia Eso no fue drift, mierda Esto te fuiste contra la pared Todavía lo sortié No dije ningún nombre Están en nivel satón Me llevé tres chicas reality Y te encuentro Pagata, pagata Pagata, pagata Cali Warma suspendió la distribución De 700 toneladas de leche evaporada Por supuesta contaminación No, es leche contaminada No, es porque Dina se ha tirado el presupuesto en otra hueva Ah, en su viaje con el Papa, ¿no? La Dina, ustedes no saben Pero presuntamente esa concha de su madre Presuntamente habría podría Hasta que se lleve el presupuesto por acá, por allá Ya le pericoteo bastante a los bomberos Uy, uy, uy Y eso ahorita No, quítale el presupuesto a los bomberos Entonces, ella sí, hija de puta Esa cosa es bien, hija de puta Pero muy cabrón Su único beneficio es ir gratis en buses Y van apretados Ella es un bus de mierda, encima O aunque sea regales de la luz, ¿no? O el agua, ¿no? ¿Cómo les ha quitado el presupuesto a los bomberos? Huevo, por eso No sé si viste la bomberotón de Barranco Ahora viene una rifatón de los bomberos de Salamanca No sé si viste la puta, en la huevada está Que les han recordado Pero acá Prende su rifa a los bomberos de Salamanca Y si se queja Tú no sabes quién viene El tío es el de Oh, tú saca tu celula Por eso te roban Ah, mi causa Y ahí te dice Tú vas a votar Puta, acá Presuntamente habría podría Presuntamente habría podría Pero ya, ahora Ya estamos entrando en el terreno peligro O es el cagó con los bomberos huevos Es como Patearle los huevos Es un hombre en cierre Olvídate, huevo No lo va a sentir Es como meterle un puñete a un bebé Y a un perrito O sea, es casi lo mismo Y no cualquier perrito O sea, un perrito Uuuu Uuuu Ni mete la cara así Ni para que le quede más aplastado Igual se llevan plata del estado Ni sueldo tienen Ah, ¿a qué se va a llevar, huevo? El bombero El bombero está ahí por puro amor La mayoría de bomberos de acá de Barranco Son profesionales Que tienen su horario de trabajo De puta madre Éxito profesional Sí Y después de eso Pasan la noche Apagando incendios Porque aparte No solo Dines Cagona Sino siempre hay un imbécil Que quema su casa por las huevas Sí, como que Ay, voy a prenderme un puchito Antes de dormir, ¿ya? Caje que sueño Siempre hay un tarado así O sea, lo que se le incendia la casa Porque estaba con su velita Intentando hacer su tarea Lo entiendo Pero si estás en Barranco Incendios tu casa de Puta, es que La vela es romántica Vete a la mierda No, es que yo te doy incienso Para relajarme Fuera Estaba haciendo un picnic Para mi aniversario Y entonces se prendió la huevada Porque se traje troncho ¿No? ¿Qué se joda? Se le cagaba De mierda De preguntarle a un bombero ¿Cuál es la causa más cojuda De incendios que han encontrado? Ah, no Una vez nos contaron Es que No, ¿te acuerdas que nos contaron? Que llegaron a la jato De un huevón Y un chivolo estaba muerto Y el otro Se cayó Y su papá Sí, se cayó Se cayó el bombero No hay nada que investigar Chao Se ha caído en siete cuchillos En siete cuchillos Se cayó siete veces En siete veces En el mismo clavo No, no Encima le está quitando Presupuesto a los bomberos A dos meses Presuntamente Presuntamente le está quitando Presupuesto a los bomberos A dos meses de Navidad De año nuevo Donde ya los bomberos Se vuelven locos Y alucina De que los bomberos Todavía Los de Salamanca Que ahorita están haciendo su hueva Han reunido la plata Para conseguir una Onda Navy Para sortear la hueva O sea, ya estamos en esa mierda Con los bomberos Hay que dar los datos Si podemos aquí De los bomberos A la hora Voy a conseguir los datos Y los ponemos Para que participe Porque tampoco No está tan caro Van la hueva Y te puede llevar una moto Sí No, y seguro Siempre hay un conchazo Que dice Ya yo voy a apoyarle Le voy a dar chamba Y quema su casa Imbécil, dale plata Parado, imbécil Huebonazo Porque hay gente que piensa Que además Huevo, y un día estaba hablando Pute, que son imbéciles Un día estaba hablando Con un causa Ahí de la universidad Y me dice Oye, pero Los bomberos ¿Por qué se quejan? Si hay un culo de incendios Hay más trabajo para todos Imbécil No gana cuando hay más incendios No le dan No hay bono No hay bono por productividad La gente que tiene Metida en la cabeza Que todo el mundo Funciona como una oficina No jodas Puta madre Es como que Bomberos, voluntarios Creo que voy a enseñar Acá para él No, sí, sí Voy a salir de carrera Voy a salvar siete chivolos Y voy a pagar dos incendios En mesa redonda Ay, ¿sabes qué? Subí a jefe Me da mi bigote No, no te da tu bigote Y tu dalmata Pedro Sari Verti Confiesa Mototaxi incendiendo Pedro Sari Verti Gran confesión Impactante Impactante confesión Creo que me salió parecido No, sí, sí Chewbacca volteó y dijo Estoy de acuerdo Chewbacca dijo No, pero ¿cómo va a estar Diciendo esas cosas? Terrible, ¿eh? Terrible Pero sinceramente Yo solo lo he parapasía Porque creo que Me han faltado más R's y K's Pues la gente entendió Porque YouTube ya La IA ya entiende Y... Claro Cuando tú ves un video Puedes dar a tuerquita YouTube Y ahí sale Albania Español, inglés Y Pedro Sari Verti Y Pedro Sari Verti ¿Sabes qué debería haber? Una IA que le diga a Pedro cada vez que escribe en Facebook que le ponga Pedro no Pero ya Pero ya No, creo que Pedro ya está Cha GPT Por favor Hazme una historia bien misógena de cómo concebía a mis hijos Quiero explicar cómo amo mis hijos a mi esposa Pongo en la manera más sexual que se te puede ocurrir Claro Que mi hijo nunca más quiera verme el pene Porque siempre se lo muestro Ese es el cumpleaños de mi hijo Cha GPT cuenta la historia de cómo me caché a su madre para concebirlo Ah, es la serie Cómo me caché a tu madre Cómo me caché a tu madre Hizo una ¿Tú has escuchado mi canción? Ah, bueno, así no podría hablar Pero con subtítulos diría Claro, claro ¿O te escuchaste mi canción de Degeneración Actual? Ya, pero cuando la pepeas El primer degenerado soy yo Ah, claro, claro Que ya subió la escalera Era mi escalera ¿No fue la primera? Porque yo veo cachera Ya subió la escalera La escalera es un eufemismo de la pastilla Y mi causa dice Confieso que Magaly salvó mi matrimonio Por Susan Pais me porté bien Ah, pero Ah, pero No ha habido convicción alguna Ojalá no me apague Magaly Entonces yo no lo voy a hacer Mira, la culpa de Facebook Porque Pedro es adverte Está aburrido Ya no puede Cantar No puede hablar Ya está bujando a plata Y sin concha a su madre Con sus canciones Está peor que tú Willy Que también te llevan los tributos Dando vueltas por todo el Perú O sea, pendejo Ya no sea roño No, Pedro entra a Facebook Y lo primero que te dice Facebook Es en qué estás pensando Puta madre Y ahí Diarrea Coca Y este Bueno, no respeto a mi mujer Pero por Magaly la respeté Por Magaly, ¿no? Yo me portavo bien Si Magaly Yo sinceramente Con qué no hubiese culiado Pero con Qué buen Este Traductor de voz Tiene Facebook, ¿no? Porque ahí pone Pone Ese día Que buen intérprete Que buen intérprete O menos mal no se ha bajado Chazán Porque si no dirían Chacarrón 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 Este Vestieron al perrito Como conductor de Metropolitano Y es igual de Chusco Que conductor de Metropolitano El perrito cayó a la estación de Naranjal Todos los conductores La gente de la ATU Lo adoptaron Y lo comenzaron a vestir Como trabajador Como conductor de Y él también te cierra la puerta Juto cuando tú estás a punto de bajar Sí, sí, sí No, ya, ya Se remue Él también avanza Cuando tú estás a punto de bajar Él también avanza Ah, también, también Le dije que baje antes, joven También no ofrenda Cuando hay una persona cruzando No, no, no Cuando se cierra la puerta Con la cabeza de un bebé Ah, quien lo pone Empuja, empuja El siguiente, siguiente Él es el mismo que abre su puerta Dos segundos Y la cierra de nuevo Estamos apurados Estamos apurados Es el que no se estaciona Cerquita de la rampa Y una tía con cierra rueda Tiene que saltar Mete de gol y la mamá de fam Tony Hawk sale atrás Hay choferes de mierda Que no se pegan tanto Y uno tiene que saltar Uno que camina Sí, sí, sí Tiene que saltar Y así hay una persona En muletas O en cierra ruedas Tiene que meterse Una garrocha Para poder subirse El metropolitano Yo vi que El perrito Se cuadradilla más cerca Ay, pero Cómo llega el pincho A veces estás bajando Y el tipo avanza Y tú tienes que Como que lanzarte No, sí, sí Tienes que estar bien cerquita Y un perrito Sabría hacerlo Pero un perrito Siempre se pega bien al árbol Sí Te podía pegarse al paladero Te contaré que uno Se confundió una vez Y estábamos así Yo tenía que bajar Ponte en Tomás Valle Y el weón estaba avanzando Y toda la gente Ay, baja, baja, baja Ay, baja, baja, baja Y se pasó tres estaciones Le dijeron ¿Por qué no para? Si es la B Y el tipo ¿La B? ¿No era expreso? No, yo era expreso El weón estaba manejando Pensando que era expreso Puta madre Y tres personas No, puta madre Y ahora como regreso Paró en una estación X Toma una y regresa Pues no te va a cobrar más Una de Charles En concha de su madre Hace poco Tratar gente Que estaba en la Orión La 20 Puta madre Que chupere de mierda Puta, weón No, no tomen El Metropolitano Si puede Oye, me da el pincho Que cuando una empresa La caga A pelea la ternura Para ganar empatía Porque la caga El Metropolitano No voy a vestir a mi perrito Ahora que va a subir El pasaje a cuatro soles Mira a mi perrito Está en naranjato Bebe Estoy tomada mierda Mira que bonita Tertura Y las ha apretado Te acosabas Era un mañoso Pero mira a mi perrito Pero es una mierda Una vez ¿Te acuerdas de la viruela de mono? Yo me crucé con un hueón Con viruela de mono En el Metropolitano ¿Cómo sabías? Porque obviamente Sí, sí Estaba comiendo No, porque mi causa Estaba Estaba en 3D Estaba en 3D Estaba en braille En mi causa O sea, él estaba con una cazaca Así chapado Y en eso hace así Para agarrar el tubo de arriba Y empezó Y comenzó a sonar la canción De Curious George Hizo así Y se notaba Pues porque De verdad Tú lo ves Y es muy notorio La viruela de mono Como ya hagas así Sí, claro Ya como botones de vicio Sí Da ganas de Tengo ansiedad Quiero reventarte Exactamente Como bolsita de Amazon Claro Y yo lo veo Pero los bolsones Esos que vienen así Como un marciano Estaba cerca el huevón Y en eso hace así Y yo me voy para atrás Y empujo a la gente Claro Me dicen ¿Qué chucha hace? Y yo le digo Míralo Y el huevón Medio que se tapa así Y me dice Mierda Tiene viruela de mono Todos viruela de mono Y yo dije Y como que Todos dijeron Chófer Sáquelo Es el tren de Buzán En la película Dijeron Chófer Sáquelo Y el chover Todo dijo Solo no se acerque Todo está bien Todo está bien Ya llegamos Ya no puse nada Soy el preso Soy el preso ¡Eres B! ¡Idiota! ¡Eres B! ¡Ay mierda! Mientras más Lacras el chofer Más lejos está Su palanque cambio No sé por qué Él es metropolitano Y tenía una bola 8 El cobrador hacía los cambios No sé por qué Había un jalador Para Todos seres Todos seres No, qué locura Y la gente se alejó Todos bajaron en la siguiente estación, es como que obviamente no todos bajaban. El huevón era un Onix así, es como que un huevón. Es como que de la nada dijo eso y comenzó a bajar gente por montones, así. Llegó, se dio cuenta y creo que ya como que le avisó a uno de la ATU. Pero ¿cómo sacas a alguien así, pues, no? No, ya. Tiene que ir a la de Monster 5, 36-12 ahí, meternos en una cubeta, raparlo. Tiene el perrito en arancar con su pueblo como ya, carajo, ya bájate, escucha a tu madre, esa 12 mierda. Lo traes a Tony Rosado para que lo calate. Se lo lleven, una bella. Peruanas bajan en la estación Javier Prado del Metropolitano y quedan encerradas, no hay salida. O sea, llegaron en la última. En Perú no hay salida si eres mujer porque somos feminicidas. Pero no deberías. ¿Te gustó? De vez en cuando, solo los fines de semana. Ya, solo los fines de semana. Sí, sí, sí. No desabieres de racista. Perú tiene su horario para las intolerancias. Somos intolerantes. Si el Perú no se ordenó algo, es para la delincuencia. Tiene ahí sus horarios. De 8 a 9 raqueteros, de 9 a 11 secuestradores. Y ahorita quedamos con los toques de queda. Más nos hemos ordenado, porque tú sabes, antes uno iba ya de sobra, 11, 12 de la noche, 4 de la mañana, decir, oye, te voy a dejar una granada acá, pero ahora, gracias a Dina, ya, empezamos más temprano. ¿Para la casa? Porque sale más temprano a la oficina. ¿Sabes qué pasa? Es verdad, por la casa de mi abuela había un choro. ¿Tu abuela cachera o tu abuela la bombera? Perdón, quería saber. Claro, redució el presupuesto. La bombera. La bombera. O sea, era bombera, pero ahora siempre chichito. Estaba muerta, con chichito. ¿Tú sabías? ¿Tú cómo era? Yo dije, no, qué bombera. El huevón. Él siempre habla de mi viejo muerto, de mi abuela, de cosas así. Y llego yo incómodo a las fiestas familiares siempre. Todos me miran mal a mí. Yo nunca digo nada. Este hijo de perra que me cae. ¿Tú sabías que su abuela no muera? Ya pasa abuela con la huija así. Y, y, y. Ya no me invitan al cumpleaños de mis primos. Y es por este hijo de perra. Yo ya no tengo familia. Desde ahora me dicen el Brian Steven. Así de sin familia estoy, huevón. Pero por este hijo de perra. O el su abuela la bombera. No te puedo decir Brian Steven porque no tiene juicio de alimentos. Así que... Uy, pero ya, contando la verdad, había un choro que todos sabían que era choro. ¿Tú sabes que en el barrio hay ese choro que todos saben que es choro? Todos saben. La huevada es que el huevón, un día yo estaba caminando y él estaba con su esposo y su hijito así, caminando por la calle. Lo veo, me asusto y el huevo me hace tranquilo. Y me señala a su esposa. Y dijo como diciendo, estoy en mi día libre. ¡Uy! ¡Toy de franco, papá! ¡Toy de franco, estoy de franco! ¡Toy de franco! ¿Cómo que? Y yo seguí y me saludó nada más porque ella me había robado mi MP3. ¿Cómo me dijo? Estoy de civil. Tranquilo. Todo chill. Todo chill. ¿Está bien? Te está muy bien de caca. ¡Oye, acabó el programa, pe! Quiero ir un ratito. ¿Qué tal, pe? Creo que ya quiero... Aquí cierra el programa, cerramos a media historia porque se nos muere caca, chicos. Ojo, sigue la historia, pero de ahí salimos y si morí, no morí, pe. Porque quiero ir al baño un ratito a meterme otra línea. De guión que tenemos porque esto fue nada en serio y todo está pautiado, hermano. Sí, sí, sí. Y no te olvides ver todos los formatos, testeando los domingos, sábado de esas conchas, LMS, lo viernes. Vamos a meter más formatos, más cosas. No te olvides de verlo. ¿Estás bien? ¡Ocao, salió a tu viejo! Está escuchándome. Ahí acabo, vaya. Gracias, Héctor, por estar acá y si tienes algún cherry de una vez, pe, vamos a... No, el jueves tengo show en el teatro de todos miraflores. Si caen, caen bacán. Vamos, pe. Y también caigan a ver ahí, ayer fue lunes y en el que también estamos poniendo. Ya, pe, ya una vez. Y también un cardiólogo que haga canje, pe. No, no pasa nada. Solo se me ha pasado la mano con la... Porque, gente, te sabes que la uña... Eso dijo Nano. Eso dijo Nano. Me dejó pensado. Me voy a burlar de Nano en su cara. Después Héctor y yo cargándote, metiéndote en una posta vacía. Hermano, no. ¿Sabes qué pasa? Mi uña me dejó muy larga. Antes, normalmente, la uña la tengo más corta, entonces no entra tanto, pe. Pero ahorita sí entra muy, muy, muy hardcore, pe. Pero igual, muchas gracias por ver y ya se suscríbanse y sigan a Héctor en todas sus redes y si lo ven en la calle, síganlo también. Y pronto, show en vivo de los tres. Ah, ¿verdad? Para cuando salga esto, probablemente ya haya flyer. Hay que hablar ahora. Oye, pero si me muero, me hace un memoria, una mueva así. Sí, me está presionando mi pechitón. En blanco y negro. Mejores momentos de caca. Claro. Con una canción lenta. Le ponemos frase de él y en el problema cada vez que decimos algo al tío una frase genérica para acompañar. Estamos hablando de algo y tu abuela la bombera. Claro. Frase random. A gustaría que maté. Como un peluche de 47 frases, pero de caca. Uy, me encanta. Me encanta. Muchas gracias, Héctor, por esa idea. La vamos a reproducir. Nos vemos. Compren entradas para el show en vivo que ojalá ya esté aquí cuando... Ah, sí, sí. Tiene que cuadrar eso con Héctor. Sí, hay que cuadrar. Sí, porque hay que pagarle también. No va a venir de gracia. Así me ha dicho, así me ha dicho. Sí, no, qué será el imbécil ese de Molina. Lucho Molina, no Molina, Lucho Molina, el alcalde. Ya, ya nos vamos, ya, ya vamos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! El alcalde de la televisión peruana, ex ingeniero de la NASA y también persona que fue votada de Japón. Sí, me contó, sí, efectivamente. Señor, Carlos Carlin. ¿Cómo estás, Kakash? Qué gusto. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Todo bien? Amigo, cómo estás. ¿Cómo estás? Mucho gusto, mucho gusto. Al respecto de la pregunta, ¿qué opinas? ¿Debería volver la China Chan? Sí, yo creo que la China Chan debería regresar ya y estamos esperando que haya cualquier persona que la que se le atraviese un tubo en la barriga para que la China lo cubra, ¿no? Claro, para que le pregunte. ¿Todavía está agonizando y está agonizando? Sí, ¿te sientes bien o no? Ella y su amiga, Vicky Peláez, que jadeaba. Sí, sí. Grandes tiempos de 90 segundos. Que nadie se acuerda en estos momentos. No, ya nadie se acuerda en China Chan. Pero sí, googleé en China Chan. Si volvió Torbeñino, yo creo que todos pueden volver. Puede regresar, claro. Puede regresar también. Castillo puede salir. ¡No! No, no. Va a regresar. Esto es nada en serio donde comentamos noticias irrelevantes por personas no relevantes excepto Carlos Carlin que es más relevante que las afrontas. Por favor, muchas gracias. Y viene gracias a Bay Brothers y gracias a Mirada Púrpura y gracias también al estudio ¿Cómo es? Kaizen. Kaizen. Y gracias a los alfajores y los pares y los petit panes. Porque acá te hornean con amor. Viene un fumón y dice ¡Oh, cómo vas a... Habló acá! Porque esto se hace en Air Fryer. El fumón te hornea. Sí, sí. El mismo fumón te hornea. Claro. Así que ya sabes, deja tu like. Viene con queso. Tenemos pasteles y pasteles. Ahí va. Todo tipo de pastas porque próximamente hay tratoría. Tratoría de dejar el vicio pero no es cierto. Oye, pero también queremos decir que esta es una mesa de looks y como normalmente en las versiones de looks de la huevaz así en tele. Pero dilo en portugués. normalmente en las cosas de looks de los canales de YouTube y cosas así. Si hablo en portugués, la gente no me cree porque mi cara es de peruano. Pero de la cintura para abajo brasileño. Ah, sí, por eso usa tanguita. Por eso está en Zunga. Por eso está en Zunga. Májate en patalón. Esa Zunga que también son bien sinvergüenza. Tú habrás visto allá en Río que hay unas patas que solo te sacan en cara sus talentos. Están en Zunga así, le marca el cañón. Y tú estás así echado en tu playa tranquilo. Y de la nada viene y te hace insombra, pues tú. Oye, man. Te haces la bolsa y te haces. ¡Jú, me estoy vendiendo! Estás vendiendo azaí. Azaí, yela china. Entonces, ya, pero sácame la bola de la frente, te compro ya. Con tus ojos morados de la bola que te ha caído así. Parece la macota de Cali. Claro, y una parte que te queda blanca, hermano. El ni cú ni güey quedó acá, pecado. Y el Veneira, vamos con la primera noticia. Pero yo solo quiero aclarar que estamos en una mesa especial de looks aquí, gracias a Mirada Púrpura que nos prestó la mesa y también que normalmente se pone interno en la versión de looks. Nosotros, como siempre estamos de eterno, hacemos un programa en polo y DVD en nuestra versión de looks. Hoy ya estamos así, es por elegante. Ok. Con el calzoncillo está limpio, es por elegante. Te contaré, Carlos, que Cagash tiene una costumbre que revelaré aquí de que él solo se pone calzoncillo nuevo para show. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Ese es nuevo, es nuevo, ¿no? Ese es un honor, ¿eh? Por favor. Ah, bueno. Dos temporadas y no se había cambiado. ¿Qué es? Boston. No, esa mierda que te venden. Birklift. Ah, la Taz Gordon. Birklift. Birklift. Es marca de Gordon. Birklift. Yo uso ese pantalón jean que no es jean, que es jogger. Ah, es jogger. Ese es birklift, pantalón de Gordon. Pero esos son buenos porque no se jetean. No, no, se jetean. Bueno. Otra cosa se jetea. Sí. Intentó llevarse el peluche sin pagar y le cambió la vida. Perrito se lleva peluche de Miniso y marca lo ayuda. Bien. Sino que en cámara de seguridad estaban viendo quién se robó un peluche después de la tienda y ven que era un perrito que se metió, se llevó el peluche y se fue. Y luego lo buscaron pues así como prófugo. ¿Al perro? Al perro. Lo fueron a buscar y lo vieron y les dio pena. Le dieron comida, ropa. ¿Dónde ha sido eso? Acá en Perú. ¿Sí? Sí, sí, acá en Lima. Miniso, esos que venden peluches, puta bien, de repente peluche, el perro está sin mamá, perro. Claro. O se parece a mi viejita bien para acá. O sin hijo. Uy, no. Claro. Su hijo inflable. Su hijo inflable, claro. Hay gente ahorita que está con falta de cariño. O su pareja, siempre hay su perrito que monta peluches. Sí, sí, sí. Claro, su clase. De verdad. Sí, de verdad. Hay perritas que montan peluches así. A esas también las ayudan económicamente. La ropa, comida también. Sí, las llevan de viaje. A Dubái, a Dubái, a Dubái. De ahí salen llorando. No, yo le daba cinco mil mensuales pero era para su maestría. Para su maestría, sí. Si no que me dio pena porque la vi robando. Entonces yo le dije, claro, le doy... Siempre dicen, yo jamás he pedido el plata para eso. No para otras cosas, para su maestría. Yo jamás he pedido el plata para eso. A mí me dijo que ya había terminado. Subo con fuerza. A mí me dijo que ya había terminado. Hay que ayudar a todos los perritos y perritas que veamos en la calle no sean vos mezquinos. Así es. Claro. En especial si quieren tener su maestría. A mí me habían ayudado para eso. Blackpink se toma una pausa oficial después de concluir su gira mundial Burnpink. No sé quién es Blackpink. Es una banda coreana de chicas. Es como los BTS pero en chicas. Y venden millones de dólares que ya pueden llegar al punto de ¿sabes qué? Voy a alcanzar dos años. Una pausa oficial después de concluir su gira. O sea, ¿yo nunca más? No. Como el Puma Carranza que se retira cada año. La misma hueva. Dicen, ya no vamos, pero de ahí bien. Ya, pero ellos pueden descansar, ¿no? Claro, puede descansar. Y regresar después si Torbellino ha regresado. Claro, Torbellino ha regresado casa con sus enfermeras acostados. Pero mejor que regrese el grupo con quién? Con su enfermería. Pablo Saldarria está con la lumbar que ahí está. Eso ya no es Torbellino. No, pero ese chalo. El chato está parado todavía. Eso no es Torbellino, ya es ciclón de arena. Eso es un molino. Paraca. Paraca. Y eso se mueve, ya. Se ponen en un croma y se suplía. Soplo de santo. Pero la rosa de Guadalupe es más fuerte. Una secadora súper fuerte. La rosa de Guadalupe detrás de cámara. Claro. Pero está llenando, yo voy a ir. Yo también voy a ir. ¿De verdad? Sí, 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 ¿por qué no? ¿Qué canción te acuerdas? Torbellino, Huracán de pasiones. Ya, otra. Y la otra, esta noche, esta noche, y repetir. Cuerpo a... ¿Esa no es? ¿Esa no es? Sí, yo me acuerdo de esta noche. No, tampoco, no estoy tan cochar. No, pues no, no, ya. No, no, perdón. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver cómo sería el regreso de Pataclán. Ya regresan sin uno. El regreso de los hombres. Como Chandler. No, 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 no. Oh, eso me dolió. No, se fue Chandler, cabrón. Horrible. Pero dicen que la mañana estaba bien. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Se atoró. ¿Se atoró? Se atoró. No, estaba en una... Estaba en su bañera. No, es su jacuzzi. Sí. Bueno, su bañera es su jacuzzi, ¿no? Claro, que su bañera es un jacuzzi. Claro. Pero... ¿Se atoró? Se atoró porque decía chokin. En chokin es que... Ah, yo busco esos. Sí, sí. Sí, sí. ¿En la vida? ¿A ti te gusta decir eso? No, lo buscan. En X video pone chokin. Hay gente que aprende inglés así, ¿no? Step Sister, Step Man, chokin. ¿Cómo es el otro? Sí, sí. Bondash. Bondash, claro. I'm coming. My dick. My dick. Cock. Claro. Cock. 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 Cocktail, pecados. Cock. Está pidiendo Coca-Cola. O cocina. Cook. Cook. Che, lloras. Claro. ¿Te imaginas? Cook. Se pone a cocinar. Puta madre, yo quería peinero. Por eso me traen de Perú, mierda. Oye, pero pobre Chander. Y lo que salió a la luz también son varias escenas de Friends. No sé si te acuerdas que él estaba en una bañera, así, diciendo esto es vida. Oh, no, no, no. Se enfrió, cãozão. Así que útalo. Felipe Pataclão nunca grabamos en bañeras. No, no, no. No, no. En ese set. Creo que sí. ¿Sí? Ah, no, en Tarapoto, se metieron al río. A la piscina. Claro. Uy, peligro, peligro. Tengan cuidado. Usted, la gente famosa, por favor, cuidado con la bañera, la piscina. No, tú también, cacas. Yo soy medianamente conocido. No, tú eres conocida. No, no, tú me puedo meter. Tú ya no te viste de flash, ya. No corras. Yo a los muchos me he metido a yacuzzi y lo único que me ha dado infección. Porque no limpian pesa, wevá. Entonces, está una infección urinaria de telos de coleta. Ah, yo conozco bien de esas. Sí, claro. Claro. Pero yo también nunca me dijo que estaba casado. Yo estuve con crema. Agüita de aranda, ¿no? Para que pase la... Agüita de aranda para que abaste la pepa. La piedra. Oye, que tú estás viendo así el programa sin ver a la tele. Tú sabes, cuando estás comiendo caldo y te ponen la tele atrás. Ajá, bien, bien, bien. Te escuchas y dices que Paolo Hurtado estaba con un camionero. Ah, sí, 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 sí. ¿Paolo Hurtado estaba con Oaxaca? Yo quería papá, maestría. Con el hermano de Cartagena. Muchacha. Yo lo quería papá, maestría. Nunca me dijo que estaba casado, muchacha. Tenía como cita con un chico de Tinder y se sorprendió cuando la llevó a un parque inflable. Mierda. Como ese que hay en el jockey que salta, se juega así. Pero que tú eres el imbécil. No, no, no. Si tú tienes una cita en Tinder la tienes que llevar al parque el olivar porque tiene una zona nueva iluminada donde se puede tener sexo bien agradablemente en una zona pituca. Y leía, pero bueno, ¿cómo habrá terminado de ser regresada? No, la flaca fue feliz, ¿ah? ¿Fue feliz? Sí, fue feliz porque sale ella diciendo yo pensando que iba a hacer otras cosas en Tinder y este fue el resultado y sale el weón saltando así dándose un volantín. el más inmécil. en qué soy bueno en saltar la voy a invitar entre plan inflable puta que me vea se va a enamorar la voy a sorprender con saltante inflable ella mandándole mensajes en Tinder hoy día quiero que me haga sudar y saltar y gritar y el la voy a llevar el sitio de los inflables todavía la pensó Playland Park está cerrado y ahora y los inflables Playland Park cerró pero está el sitio de los inflables y ella pensando para eso me depilé la chucha pero ha venido con mi calzón de presa nomás con chesú me ha traído la mía avisa ¿dónde la vas a llevar? ¿para qué saliste? ella partió a Tamay voy a pagar este leonís en 12 de cuota para estar saltando como tapada toda descalada encuesta revela que divertirse se está volviendo demasiado caro uy no mira acá ¿cuánto está la subrección? un sol 50 ¿cómo va a estar caro? ¿un sol 50? sí nuestro premium está sol 50 de verdad está bueno estamos regalando así que no está tan caro sigue yendo únete 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 ya únete está a precio de gaseosa de pobre todavía hay sol 50 gaseosa de sol 50 oye el otro día he visto unas botellas de gaseosa no es así para marcar ¿o qué se puede decir? sí pero que es así ¿para qué es? ah para un chiquito pobre yo sí pero ya pero eso no se va es que ellos vieron un mercado de enanos amantes de la gaseosa que nadie ha visto tú ves a todo el elenco de la chola chabuca con su gaseosita la chola comprando eso para su tono ahora sí me ahorro carajo todos vengan chapa chapa tu jonca pero dicen que lo que me explicaron era que era para las piñatas ah es que ahora dan agua en las piñatas también no pero para que caiga la piñata si te caes en la cabeza igual te duele pero ya es un chivolo pe de mierda estás bien que aguante el golpe con la mollera hundida gané una sobrina de Johanna hacía una sobrina que es vegana mierda sí hacía sus fiestas infantiles con frutas en la piñata qué triste entonces después era un chongo porque las niñas se resbalaban con las pepas cayó un plátano así tan negro porque le habían hecho la piñata la semana pasada veían un niño la pandarina hundida con su mosca veían a un niño ladrar ¿qué pasó? no le cayó la papaya mamá ¿por qué hay mosca de mi piñata? de sorpresa con joder con sorpresa tu celebra tu cumpleaños es la única piñata que los niños van ¿qué te llevaste la piñata? un broco de puta madre una zanahoria una zanahoria monos en Bali negocian con turistas después de robarles el teléfono y así lograr conseguir comida ¿qué hacían los monos? la gente estaba así distraída le sacaba el teléfono y luego te enseñaba tu teléfono y la gente que tenía fruta los locales le decían oye negóciale pues le hacían como que un plátano no un plátano y una mandarina o sea parecía que habían estado en un cumpleaños de un vegano ¿no? ay 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 sacabas de tu piñata ya tengo acá mira a mí me ha pasado eso ahí ay yo pensé que ibas a sacar fruta no el mono de Bali voy a enseñarte el mono de Bali sí a mí el mono tú llegas al sitio y ando y te dicen que los monos están sueltos ya ya Renzo Schuller y yo fuimos no sí estábamos ahí y de pronto el mono y de pronto aparecen distintos hasta que aparece uno como tú un mono gigante un mono chancho no grande personaje de anime ese mono se para en el sitio más grande ya y te mira entonces él te está mirando y de pronto te dicen no te muevas no te muevas no te muevas entonces de pronto si haces un movimiento el mono hace no no ah terminó el mono acá en mi cabeza pero eso no es lo peor lo peor es que en ese mismo sitio de los monos hay unos imagínate un perro Shih Tzu ya pero a ese ponle alas carajo es una cosa así sí que vuela y toma gaseosa qué cosa les dan gaseosa entonces si tú tienes el vacilón es que tú tengas la gaseosa y va a venir él y se la lleva y se la toma de cabeza porque es murciélago mierda qué pendejo pero mi problema no es eso robame la gaseosa pero si te caga eso del cielo estás tú caminando tranquilo y te caen dos troncos en la cabeza no pero eso es un pegazo no sé acá las palomas están cagando más fuerte acá la gente también caga de los puentes de arriba y no pones los patrulos los patrulos no un saludo a todos los patrulos de bajada si tú le pones gaseosa así al patrulo te lleva a tu gaseosa puta como enano de chola chabuca te lo arrastra pero los monos le están negociando a la gente acá tu patrulo también pues solo que no te pide fruta te pide su pavita tú le sacas una pava y te haces así a tu iphone dos pavas ya 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 un patrulo más grande te metes un patrulo después le digo ah pera y va a ver a la noche me va a arrancar rumores dicen que Rosa Fuente la esposa de Paolo Hurtado ella propuso la entrevista ella vendió la entrevista a Magali sino que yo hago copypaste del popular y a veces se equivocan a redactar Nos hemos dado cuenta que en el popular Hay un huevón que le falta un dedo Siempre le falta una letra Mano salva Los móviles dicen que Rosa Fue la esposa de Paolo Hurtado Para la entrevista Como que ella propuso la entrevista Paolo se ha gastado tanta plata En mantener a cabo de camionero Pero tiene razón 30 mil maracas ¿Cuánto tiempo estoy con esta pendeja? Para sacar mi línea Eso le ha pedido Magalí Ya 60 mil somos Supuestamente Presuntamente habría podría Esa entrevista yo no la vi A mi me cae de risa Porque sale Paolo Hurtado Así como niño castigado Frente a la directora Dile lo que has hecho Yo me copié en el examen Yo no quería Lo mejor de esa entrevista Es que si la ves en un menú O en un lugar concurrido Toda la gente es Que baboso Ni se conoce la gente O es baboso Entonces para qué les has dicho Hace dos semanas Que las que estabas enamorado ¿Para qué les has dicho? Claro Ella se la crió Se la recontro crió Ella se la recontro crió Claro Si está enamorado Que me dé 5 mil soles Todos los meses Claro ¿Por qué haces el amor? Claro 15 mil Eso es un préstamo Es un préstamo Hay que reconocerle algo A Paolo Hurtado Que él sí la supo hacer Que si le pone Juan Mecánico A su trampa Si le crees Llama a Juan Mecánico Contesta a Rosa ¿Aló? 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 Ah no Si es Juan Toma Toma Rosa Fuentes vivió Pero recontra engañada ¿Aló? Tú estás con mi Mario Aló señora Acá venden No, ya necesitamos Cambio de batería Ah ya Ah sí Sí le creo Me estás engañando No, estoy yendo Me está ganando Y con un carro Te está la hueva Yo estoy parando un bolacho Sí, sí Cuesta 15 mil soles La reparación Sí, sí Señora Y ya de una vez Deposite Que me ha mandado A pintar el carro Keanu Reeves Reveló que Flea De los Red Hot Chili Peppers Le enseñó a tocar bajo No A ver Imagínate que Digo ¿Sabes qué? Quiero aprender a tocar bajo ¿A quién voy a buscar? Al del conservatorio Ese alumno A Charlie Parra Charlie Parra Si toca guitarra No, creo que al bajista De Red Hot Chili Peppers A CHDP Cuando tiene plata A CHDP Ese gusto es rico Además Keanu Reeves Viaja en metro Así que Ahorra bastante Ahorra 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 Claro Cojudo Ni bien reciben plato Se compra un camionete Cojudo Se va en metro Entonces cuando le da la gana De estudiar guitarra Llama A guitarrista De Red Hot Chili Peppers Ya está Claro Quiere estudiar ingeniería Llama Que además No sé si debe estar Flea 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 Pero está bien O está como el cantante En los Red Hot Chili Peppers Que lo bombearon La vez pasada ¿Hacia el viejo? Si hueón Sino que había visto Que había entrado Creo no me acuerdo Roger Waters Que cuando dice Ah pues si yo soy Vocalista de Red Hot Chili Peppers Voy a entrar Para saludar Roger Y entonces Se acerca Y lo es Paso de fumón de mierda No no Roger Waters O cae Pa 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 Puta Y le pegaron Le pegaron Se trata de defender Y la gente Oh huevón Ese vocalista de Red Hot Chili Peppers Y toda la gente Cáete es un pastrulo de barranco Un pa 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 Que hay que decirlo Que si tu lo ves Fuera de la banda Es un pastrulo de barranco Cualquier pastrulo de barranco Podría ser vocalista De Red Hot Chili Peppers Ah si 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 Tocar en Blink Si por ahí Si si tranquilamente Le quitas las Shakiras Y ya está Si 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 Y ni lo bañas Porque ellos tampoco No 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 Pero uno de barranco Si pasa a conocer a Roger Waters Si 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 Todos los water que tenemos aquí A todos los water A todos los water A Barranco De Water Water A Rogelio Lo de Keanu Reeves Rogelio Rogelio Aguas Rogelio Aguas Roger Waters Él escribió una pared Un ladrillo más en la pared Roger Somos un programa español Claro Claro Esas traducciones de mierda De español Claro Como lo odio Wolverine se vuelve Lo best no Lo best no La película es del increíble Hulk Claro Ahora viene la Masacre 3 Que es Deadpool pegado Salir ese masacre Alucinado Fea de mierda Con ustedes Españoles de mierda Oye pero eso Solo es Oye pero lo de Keanu Reeves Es la cagada Porque mucha gente Lo graba en el metro Así con su tiktok Es no Eso no es Dígame Porque yo le quería pedir foto Pues no sabía si no era Es que si te encuentras alguien Oye Si yo me encuentro No se pegue al señor Isola En el Metropolitano Yo dudaría Yo le pedí autógrafo a Mónica Delta Y le pedí autógrafo a Riquitoso Pero no en Metropolitano No en una pizzería Ya ves A Mónica Delta en Guón Cuando era chivolo Mónica Delta Dije Todo buen Si A mi una vez Álvaro Rodríguez Me quedó mirando con cara y culo en Guón ¿De verdad? Si 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 Porque me quedó mirando así como que era Se puso rojo ¿Tú te reconoció? Si ahora que se ha vuelto de derecha Entonces Se histerizó Y él se puso rojo Paradójicamente Y me miró con cara y culo Y dice mujer Ven pa' acá No me vas a morder Está mal A mi solo me odió Robotín Y Homero Cristal Pero como lo reconociste Robotín Es que teníamos un show juntos Porque de la nada Yo acepto shows de mierda Ya Voy a ser sincero Ok Todos hemos aceptado Ya Él sigue aceptando Ya le va bien Me contrataron en un bar de San Martín de Porres Y me dijeron Queremos comenzar la movida de stand up aquí Yo dije Todos merecen cultura Todos merecen arte Fui Y la cuestión es que de la nada Mi show se volvió Invitado especial de Guilla Negra Es Robotín Yo ¿Cuándo lo invité? ¿Por qué mierda me lo ponen en el show? Y no fue Pues porque se enteró Que hacíamos muchos chistes de Robotín Y dijo No voy No voy Y me miró con odio Y con sus lentes rojos Ojos rojos Es que no hay forma Que te dé miedo Alguien que está Mirándote Pintado de robot Con pintura abro Claro Y te dice Y te dice ¿Cómo te va a dar miedo? Robotín tiene un manejo del pito en la boca Que no te lo vamos a negar Es un pito claro Claro Ahora ¿Cómo se saca eso? Ah no Ya lo tiene puesto Todo el día Todo el día Y el plateado ¿Cómo te sacas el plateado? Ah no puedes Porque es pintura abro Tiene que vender uno de esos señores que te rajera rejas Ahí se baña Claro Pero imagínate invitar a Robotín a tu casa ¿Qué cagada? ¿Vas a tu water? Claro ¿Tu water ahí? Tu water con pintura Con pintura Una mancha Oye pero ¿Por qué se pinta el culo si usa pantalón? Robotín cuida con mi pa Concha eso Es que tuvo un show de stripper también de Robotín Nunca lo he visto ¿Qué grasa se hace? Los huevos Los huevos Como si Como adorno de Ripley Una despedida de soltera o Navidad Traizó bolas pintadas Se hacen comerciales con esas bolas La gente dice Esa hueve Adorno de película de Hallmark Hombre en Florida Asaltó Farmacia Amenazando con disparar Contra cualquiera Si le impedían llevarse Todos los frascos de Viagra Llévatelos pues No pero Dame, dame, dame No se me pare hermano No pero no Den Corum no quieres No Dame Viagra ¿Shampoo? No Viagra hermano Viagra Viagra Pero la vidina tenemos No si Otra cosa Magnesol Magnesol No hermano Viagra Viagra Es que no nos queda Magnesol Escucha eso Tengo que irme a la equipa Con nano Carajo No, 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 no Curitas Cajas de curitas No No Viagra Viagra hermano Blanco y negro Y a donde salía Ese Se convirtió en ladrón de farmacias ¿Sí? Sí ¡Manos arriba! Claro, la gente del mostrador Me dieron las pistolitas ¿Por qué hay dos cañones Y aquí en mi mostrador? Sí, seguían atendiendo ¡Manos arriba! Gary Coleman Pobrecito Lo que me asombró de Gary Coleman Es que tan Que ladrón tan específico ¿No? Ladrón de farmacias O sea, entra Ah no, perdón Era minimarketing Acá no es mi rubro No, 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 no 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 No, no Acá en Perú El monedero del ahorro Arriba Bueno, denme su D&I Para cualquier otro punto Vamos a contestar ¿Aló? ¿Aló? Ah, no he contestado Sí, gracias ¿Aló? 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 Son mis seguros oncológicos ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Me comunico con el fútbol? Sí Buenas, soy yo ¿Cómo estás? ¿Les saludos? Sugeiri Peñalosa Soy ejecutivo del Banco Bambi Les llamaba para brindar Un crédito financiero Que tiene otra ya preaprobado Ah, me interesa Me permite poder Uy, eso es justamente Lo que estaba esperando ¿Aló? No, yo creo que lo que pasó Es que la señorita dijo Como siempre le dicen que no Cuando le dije Sí me interesa Ella Nunca había llegado tan lejos No es un simulacro, no No es un simulacro, no Y todos sus compañeros Te había aceptado, idiota Te había aceptado Pero no sé Nunca había pasado, marico El gerente de Bambi Uf, no teníamos la plata No hay presupuesto ¿Qué préstamo? Vamos a ver ¿Cómo un Bambi? Más plata tiene la taja de bocayo ¿Pero desde dónde está? Desde Colombia Porque esta gente llama Desde Colombia Sí, sí, sí Llama a extorsionar también Desde Palmira Pero si te había dicho Te dijo que sí Le interesaba ¿Por qué cortaste? Don Armando Cambió de rubro No, ahora vende tarjetas Pero, hombre ¿Por qué cortaste? Detienen a una mujer En el aeropuerto Por traer heces de jirafa En su equipaje Para hacer un collar ¿Qué? Aguanta ¿La caca de la jirafa es dura? ¿Alguien agarra caca de jirafa acá? No Va a empezar ¿Caca de jirafa? No La caca de conejo es dura Pero no para hacer collares A lo mejor es larga No Como la jirafa Puede ser redondita Acá tenemos un poquito De caca de jirafa No, esto es de caca de jirafa No, esto es de Big Brothers Y esto es de Harry Christie Oye, pero No sabía que llevar caca de jirafa Es delito O llevar caca en la maleta Caca depende A lo mejor apestaba Sí Fácil Sí Su maleta ahí llena de mocas Como la piñata de la sobrina ¿Tú sabes lo que pasó el otro día? Ya bueno Estaba paseando a Uma y a Martina Ya no No, mis perros Su perrito Bien lindo Un saludo ¿Vos conoces? Sí, claro No me ladraron No me ladraron Entonces Me encontré Martina es una caca gigantesca O humano Como la de la jirafa Claro La guardé en su bolsa Y justo Carlin All Y guardé las bolsas con caca En los bolsillos En los bolsillos En los bolsillos Me costó el pan Que a la misma hora Pesanles a comprar pan Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, me quedé conversando Y ahí me olvidé De la cara Me fui a mi casa Y me tiré en mi cama A ver televisión Y me cambiaba De ahí para acá Y yo decía ¿Por qué huele a caca? ¿Por qué huele a caca? Y buscaba en el zapato Buscaba por todos lados Todos lados huele a caca Diciendo a esta casa Toda mi casa huele a caca ¿O yo estoy volviendo a caca? Yo no me cago ¿No? Dos horas Dos horas y media En darme cuenta Que la caca estaba ahí Pero ya estaba aplastada Perfecta Estaba lista Para pegarla en la maleta Y llevar Perfecta Había quedado como una estampa Bien Sí ¿No? Así como patacón Sí, como patacón Claro Qué rico Como patacón Yo le he pasado Yo tengo una amiga Que usa siempre uñas largas Y en una de esas limpiadas Se le metió un poquito a la uña Un poquito Y ella no se dio cuenta Pues Y estaba así manejando Estaba así tranquila Viviendo su vida Con cuña Con caca Uy no Y decía Estaba en su chamba Estaba en su chamba Estos asquerosos Estos asquerosos De nombre del padre Hasta bautizando niños ¿Cómo están chicos? Ay qué linda tu hijita Estaba viviendo su vida así Hasta que alguien le dice Este Tu uña Y ese detallito En tu uña Tu uña chiquita Está bonito Era su Su pedazo de caca Su pedazo de caca Desde ahí en la oficina Le dicen La uña con caca No se esforzaron No se esforzaron De uña con caca De frente De frente De frente De frente Hubiera sido bonito Que le haya quedado Una pepita de pepinillo Claro Un detalle más bonito Una canchita serrana Hermoso Un apio Un simpático apio Claro Y como está de moda Las uñas así de bichota Uy qué detalle Qué detalle Sí qué detalle Caramba Claro Promoviendo la producción nacional El agro El agro El agro La popular uña reciclada Esto es ecoamigable Yo conocí a varios Que tienen acá Pero no apio Sino más como chuño Así No me hagas acordar La otra vez Me fui a una carretilla A comer Porque uno tiene que acordarse De dónde viene Pero me desanimé Y dije Mejor sigo con mi vida actual Porque había Unas uñas largas Pero negras Así Haciendo su ceviche Así Ah monstruo Así Y me conversaba Y sí Sí me decía Sí maestro Esto yo veía su uña negra Claro Y tú decías Qué fresco Tiene arenita esta hueva Se ve echa pecador Y yo estaba No, no Hubiera preferido Al mayodomo De Scary Movie De verdad Ah el de la manita El que rellena el pavo Ese sería más chévere Para comer Más bien Yo lo veía Yo lo veía al tío Y le decía No, por favor No, no Y él Ah sí Seguía hablando Y yo le cagué la comida A los otros Ah, ¿por qué le dijiste? Porque No, le dije a uno nomás Que estaba comiendo su ceviche Así Estaba comiendo tranquilo Y le dije Mira sus uñas Y me fui Y él se fue Cagón de mierda Nunca se ha metido un bingo A gritar bingo Así es como que el micrófono está libre No, no, no Claro Yo me metí una vez Caminando por Ica Por Ica Oye Es un bingo abierto ¿Ves? ¡Bingo! Ah, la gente tiró los cartones Mentira Ah, la mierda Habrán perseguido Con cuete La viejita Chato ¿Qué números tenía? Tengo el ciber Buscando su cartón Un loco también buscando su cartón Ahora con cual termo Resuelve pa' mi menú Empleado detiene a ladrón En una tienda Tras noquearlo Lanzándole una botella De Coca-Cola En la cabeza Es sentir Con una Coca-Cola Es sentir de verdad Y dale Choraciela sentía Sí, es Coca-Cola Todo desangro Sin azúcar Suerte que no era Vicola Porque esa es más barata Viene más No, ahí lo desnucado Acá Ah, eso es Vicola En su silla Yo quería robar Y me lanzaron una Vicola Ahora, ¿cómo habrá quedado Esa botella después? No, claro, traumada Uy, no Nadie ha podido hacer Surrón con esa huevada Imagínate Llegar a la casa Ese señor Que se haya muerto Por la Coca-Cola Y la gente Oye, ¿de qué murió tu viejo? Escucha a su madre Él era choro Choro ya O sea Y yo quería que Que le metan un balazo Pero le cayó una Coca-Cola Y eso era comunista Sí, mi mamá Justo, mira cómo le dio Maldito mercantilismo Y el otro comentaba Por eso yo compro KR Sí, porque la botella Es la especie O es más blandita Eso no te mata A mi viejo le cayó Está vivo O sea, está medio tarado Pero Está vivo Con la botella Con la botella En el 2020 Pestejaban despedida De soltero En un yate Y se hunde Por exceso De prostitutas Dios mío Por favor Se dice Si su servidora Si tenga cuidado Ellas no flotan En casa Mucha gente Cree que las prostitutas flotan Pero no La puta no flota No La puta no flota Hay algunas Hay algunas Que vienen con flotadores La puta no flota En la puta factura Hay una persona Que saca de eso Oye, pero te imaginas Como Ese yate Como un ascensor Con su letrero Capacidad 20 prostitutas Y 20 seres humanos Uy, también son seres humanos Oye Yo no he dicho Me han pasado la pauta Pablo Skakor Se me han pasado la pauta Yo estoy leyendo Se hundió el yate Pero ya deben haber salido No flotando Pero lo que me preocupa Acá son las tortugas ¿Por qué? Ah, por todo el plástico Todo el plástico Que debe haber caído En ese mar Una silicona Una silicona talla de Puta, te mata 100, 200 tortugas Por lo menos Los pescados Oye, Isabela Una vez se fue a bañar Te lo juro Acabó con todo Un ecosistema Cuidado Con el plástico No, Isabela No se podía bañar Con agua caliente No Un plástico Como botella de 3 litros Que le echa sopa caliente Se aguanta Un chazo La botella así bailando Como ese piraña Que quiere llevar sopa En botella Ah, sí, qué rico Tienes que enfriarla Primero se enfria la sopa Y después la metes En la botella Ay, ay Después la meten Con todo y botella En los microondas Para calentar Ah, para calentarla No, se calienta con el sol Para eso se lleva a la playa La gente no sabe ¿De dónde la orilla? Claro No, agarra sol caliente ¿Ya? Tu aguadito ya estaba frío Lo la meto en tu botella Pa, lo pones en la arena caliente Así el sol Dale, dale, dale Y le da Un toquecito así Avinagrado Ah, como un agujero Ah, qué rico Que también Otra recomendación Para todos los pirañas Que llevan su sandía Acuérdense Donde la entierran Porque entierran su sandía Así para enfriarla Y luego ves al huevón Buscando en la haría Puta madre Yo quiero mandarle un saludo A la persona Que hace 10 años Más o menos 11 años Yo grabando una promoción De La noche es mía En Aguadulce Ya Me llamaron Ay, ven, ven Una chela Una chela Claro, claro Una chela Ya, toma Carlin Una chela Ya, bien Tomé un vaso Y adentro le había metido No sé si era un pellejo O era Pero era una cosa No sé qué era Sí, me lo pasé No sé qué era No sé qué cosa era Una pata de algo Una curita No, no, no Porque era gelatinoso De repente a su mamá Le había remojado las patas Del mar Y ahí el caigo Le había cortado Le había cortado Claro Un parmesano Un saludo para mi amigo Ahí de la Que me dio de comer pellejo Dentro de la De la chela No, el Juanete Juanete Un Juanete remojado Un Juanete remojado Claro, Juanete Maño María Qué rico Uy, no Un padrastro Sí Uy ¿Quién no se ha comido un padrastro? Su quesillo Uy Su quesillo Uy, su quesillo Acá, Lucas Se fue el pizanier Sácame Se puta que vive Tres días Qué rico Pones un frejol ahí Crece Sí Claro Es el experimento Agarren a su papá Después de pichanga Y van a poner un frejolito A ver hasta dónde crece A mi papá le creció herpes No, eso es otra cosa Tres rodajes de naranja Y haces un macerao Masato Si le pone yuca Lo mascó con sus huevos Y hablando de que siguen los huevos Ampay Gualdir Sanz Pasan la noche en edificios Con otra mujer Que no es su esposa No, pero eso no es noticia Que hoy No porque Gualdir Sé que la huelta siempre Pero Eso no es noticia Es nostalgia 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 Yo cuando vi ese Ampay Dije Ah, mi infancia ¿Cuándo ha sido eso? Hace una semana Mi infancia Ay, el chavo del ocho Chavo del ocho Gualdir con una bataclana Chiquitos flores colgados En calzoncillos Y un techo Oh Grande momento Ya ves entre nosotros Chiquitos 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 No, chiquitos No El que estaba descolgado Era Este Kukin Kukin Ah, Kukin Se cayó No Es que estaba muy duro No rebotó Es que por eso Tienes que mantenerte De baño marido Pero mal Perdónenme Yo asumo la culpa Jugador de béisbol Jugador de béisbol Impresionó por su gran parecido A Nicolas Cage Mierda Bien De todos los papamos Que te puedes A Nicolás Cage Nicolas Cage Sabrá que aquí en el Perú Si le reconoce a Nicolas Cage Por el Claro Oye, me voy a Me voy a tener un Nicolas Sí ¿Sabrá? Nicolas Perú me ama Perú me conoce Yo debería hacer Microteatro Sí Él ve Twitter Alguien colocando Ala, qué buen Nicolas Nicolas Cage Dice Puta madre Otra vez Vieron mi película Qué honor Qué honor En busca del tesoro Sí Eso está como Para que Yelly Le pregunte Como cuando le preguntó A Brad Pitt Sí, claro Oye, ¿qué? Mandarle a Yelly de nuevo Para que le pregunte Para Nicolás Oye, Nicolás ¿Tú sabías Que en Perú Meterse un Nicolas Cage? Ese le dio a Glenda Meterse un cagadón Claro Como tus últimas películas Como tus últimas películas Pero esta vez Sabe, ¿no? Buscó en Google Ahí Nicolas Cage En Google Sale cinco fotos De películas Y una caca No entiendo Esto Y una foto de Keiko ¿Meterse un Keiko Es lo mismo Que un Nicolas Cage? ¿Meterse un Keiko? Ella también actúa Ella también actúa Actúa mal Dijo que no iba a participar En las próximas elecciones No actúa mal Ella actúa mal Claro, ha hecho tres películas Ninguna Todas han fracasado Como Tarantino Cada cuatro años Sí Y no conecta Ni una No conecta No llena salas No llena No llena salas Aparte su hermano Hace esas películas De Buddy Porque sale solo En fotos con perritos Sí Keiko Superestrella Puñete Es más Más artista Es el Nicolas Cage Martín Vizcarra Lanza peluches De lagartos Para financiar Su nuevo partido Político Qué pesado Ya concha de tu madre Te vacunaste Hasta como ocho veces Mutante de mierda Ya lárgate Dile más Dile más Ya me tienes Los huevos Y ahora todo el mundo Me ama Baboso Hasta que en la Vijo chucha de tu madre Eso es lo único que voy a decir Eso es lo único que voy a decir Yo sé que la gente No tiene memoria Pero no tiene memoria El peruano Pero sí Se vacunó No había vacuna Yo me voy a vacunar Porque yo Te quiero Es por eso Me separo Qué chucha eres Poder hurtado Imbécil de mierda Yo te quiero Me separo Zorra de chucheta Oye, ¿sabes qué puedes hacer con tu peluche? Dáselo un puto perro en la calle En serio Y de ahí Le vas a comer Como lo de mí Ni hizo La mía Dile más Por favor No, no Insúrtalo más ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tienes que hacer? Mati Vicarra Agarra, agarra Mira Ándate De safari A África Cómprate Dos kilos de caca de jirafa Métale en la ñata Y quédate imbécil Que te es harto No, dile lisura Ayá, sorrecho No, no No, no No, no Su rechucha Su madre Oye Metide con los huevos hielos No, pero metide con los huevos hielos Pero no jodas Pelajucha De su madre Se vacunó cuando no se tenía que vacunar Pacucha Hasta todos sus ministros Y ahora salen lavándose los dientes ¿Has visto? Hola En pijama Casa ¿Qué chucha estás tomando? Que lo nace Pá, imbécil ¿Por qué hablas así? ¿Por qué vienes en bicicleta Buscando una pava? Hola ¿Qué tal? Soy Martín Vicarra Fuera, rechucha ¿Por qué miente? ¿Qué chucho con la...? Con la... Ah, con la... ¿Cómo se llama? ¿La FIFU? ¿FIFU? Ah, no se llama el presunto ¿Dónde me va a meter un juicio? Ah, ¿sí? Sí, sí No, qué presunto ¿Cómo vas a meter? ¿Qué presunto? Dile, dile Otito Silva lo dijo primero Concha de tu madre Sí, dile ¿Me estoy metiendo a vacuna? Todavía Todavía, todavía Todavía Claro Son conchas de tu madre Chao, huevada, carajo Y si van a votar por él Acuérdense No, no, carajo No, no, carajo Se vacunó primero Y si se vacunó primero También se vacunaría a tu madre Cuando vayas a votar por Vicarra Creo que antes Abras el TikTok de Richard Swing Ah, claro ¡Otro! No, no, no ¡Veja esta! ¡Veja esta mierda! Todavía se le suena a mí Me cagó ¡Sanme! Peruano canta A grido corazón De armonía a diestra Tras ser intervenido La harina se te fue Para otro lado Tras ser intervenido Y sorprenderle Con su talento A todo No, pensé que Es que, ¿qué pasa? Pensé que lo habían asaltado No, a mi causa lo detienen Ya, está ahí Marrocado Así, todo así Y comienza a cantar Herido corazón Y comenzó a cantar Y emocionó Y un tombo como que Como que lo quiso callar Y el otro Escucha Y cantó hermoso pues Que la gente Lo que está choro es mierda Y comenzó a cantar así Y de pronto el choro dijo Tráiganme una gorda Para calatearla Era Tony Rosau Hermano No se había dado cuenta Claro, vamos a calatear Y mientras cantaba Le iban sacando las esposas Claro, le iban sacando Una computadora Se fue Y todo Había robado ¿No? ¿Verdad? Le volvieron lo que había robado Y ese celular Qué bonito Canta joven O sea Nosotros así Tenemos nuestro talento No hay para la gente Por la hueva Pero usted Hoy cuánto talento tiene Más bien A esa chiquita Que lo trae en un selfie Claro Un selfie ¿Me puede tomar por favor Como usted? Llévese mi teléfono Pero me la pasa La sube Me etiqueta Me la sube Me la pasa El tomo diciendo a la chica Dale tu celular Dale tu celular No, pero me No, dale ¿No lo escuchaste? Dale, dale No, pero yo estar abajo con él No, no Dale, dale Dale, dale Es que tengo que ir a un bote Ahorita vamos a ir Todas mis amigas Y yo a hundirnos Chiste de prostitutas Perro lleva tres meses En exteriores del hospital Almenara Esperando a su dueño Internado Esperando cita Como toda la gente No Perro sabe Almenara Me amputaron la pierna Tira paciente Huevón Soy perro Y me confundieron Huevón y veterinaria Y me amputaron Yo vine por agua Y me dieron paracetamol Concha a su madre Yo vine por mi dueño Me he terminado Entubado tres días Hermano Yo vine a ver a mi dueño Y me cambiaron el sexo La firma de cabones Perrito Perrito Con nombre Chucky Tiffany Frankenstein Y la monja Según Remier Habla Oh me gusta la monja Me de la taba Tú la conoces más Dile que me gusta La monja La monja Pérez Claro La monja Pero como me gusta Como me gusta No sé Pero da un terror Su cuerpo Te lo juro Me deja frío Cuando la veo El pata Presumiendo su causa Tú no sabes Pero yo me caché Una monja Pero nada que hacer Con la monja Qué rica la monja Estoy saliendo Con Frankenstein Papá Chucha Te pasa Carajo Primero es un motro Otro motro ¿Quién sigue? Pietro Civile ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos hablando De motro Era una referencia Mostro de lactación Claro Mostro de lactación Mostro de la computación También Un saludo a toda la gente De Hidrato Oye Acá hay un gaga En el Perú Hay un pata Que se llama Odio a mi papito Su mamá se lo puso Saludos a los hijos De Paul Hurtado No Oye Ese chiste Si no me gustó ¿Por qué Por qué me van a demandar A mí? Ella lo adoptó Se enamoraron Y años después Se casaron ¿Qué? Una profesora de música En Rusia Conoció a su alumno En el orfanato Oye Oye No, está enferma Esa vieja Sí Ni el orfanato Ya Le dijo Ven para acá Ven Tengo mi calcita Acá en San Bartolo Te va a gustar Ya lo llevo No Ya lo entendí Ya lo entendí Es el chiste Pero entendí Solo para conocedores Solo para conocedores Narándole a las 5 de la mañana Por qué no soy feo Gritando en regatas Ayuda Voy 15 kilómetros Jason Sálvame Sálvenme Sáquenme Venga Venga por Figari No Figari ¿Qué estás haciendo? Boruto Azal Boruto Azal Sigan saltando No más Preparando mi silicio Sabías que Jaime Ferraro Otro comediante Estuvo a cipe De entrar al sodalicio Y la cosa es que Curita que está Captando los chibolos Ese día en su colegio No me acuerdo que el colegio estaba Pero un colegio pituco El cura dijo Tú no Porque él era gordito No Jaime Ferraro era gordito Pero era pelirrojo Pero gordito Y dijo Tú no No A mí me gustan las playas A mí me han dicho Que si voy No jalo de año Pero ¿Cómo voy a jalar tripo? Él así quejándose Y el otro Mejor que no fuiste Qué bueno Jaime Que no fuiste Qué bueno Pero no te puedo contar Porque son cosas de Dios En sus sillitas Si no años después Te denuncian Albañil Toma venganza Contra dueño de casa Al que le construyó Una escalera Y le pagó Destruyó No le pagó Ah Y no le pagó Ah No le pagó Y el pato dijo Te cagaste con la escalera Y el pato arriba Ay bro Espérate que baje Espérate que baje Pues para pagarte Chucha tu madre Te tengas sabido Vivir para siempre Con tus perros de mierda No quiero algo serio ¿Cómo quieres que te pagues? Estoy acá No sé Apéame Con chanculares Pero el router está abajo Ay la mierda El router no Va rompiendo por el año Por el año Claro 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 El último Arriba Espérate No Basta Basta Edwin basta Si te voy a pagar Edwin basta No No Richard basta No Dios mero Carajo Que te diga que me pagara Para mi maestría 15 mil soles Cobraba yo Por la escalera Oye Mujer que agredió Andrés Vice No se arrepiente Y se justifica Que esta es mi propiedad Dice la señora Que ve jamás pesada Esa señora Y salió a decir Uy Andrés Vice Ya no sale ni mierda Ha venido acá A revivir su carrera ¿Ha dicho? Eso ha dicho Claro Porque él dijo Revivo mi carrera ¿Cómo? Todo lo había pensado Seguramente Claro O sea Hago full mondry Con Fischer O Llego a mi perro Que cae En la acera Que está de frente De la casa De la señora Claro De la señora Lo que mierda Claro Ahí revive mi carrera No jodas Esa señora Dice que Andrés Vice Fue con su perro Probando casa por casa Cagó frente a una Recogió Y le dijeron Ah no Tranquilo Está bien No esta no es loca No A su perro le decía Tú cagas Nomás hermano Hay que revivir la carrera La croqueta La croqueta Yo voy a llevar a Uma y a Martina Con mi polo de babate Te ve ahí En la puerta Que meen en su puerta La tía va a decir No este quiere revivir El cuarto de Juan No 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 Este quiere revivir El cuarto de Juan No 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 Acá no le va a salir One time night Este quiere revivir One time night No esta loco Voy a alquilar un perro Voy a ir con un polio Que dice 23 de noviembre En Barranco Show de stand up Ahí está Voy a llevarle al perro Pero desplazado de perro Yo cagando Tú te cagas Y la ganadora Así se llenan de datos Además ella dijo Con tu perrito ese de porquería Le dijo Porque el perro de Andrés Es chiquito Pero así te veía Lo que ahora dice Uy este San Bernardo Está bueno Está bueno Que soltó a su Beethoven Carajo Beethoven quiere revivir Su carrera Gracias gente Gracias por ver Nada de en serio Gracias Carlin Un aplauso para Carlin Por favor Gracias 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 Se llevó la cena De todo el equipo Ya sabes Suscríbete Mierda Y hazte miembro ¿No? ¿Qué cosa? Suscríbete Mierda Y hazte miembro Como diría Mi querido Kakash Que lluevan los miembros Kuchito LADININCRI Abre nuevamente El caso del monstruo De los espejos En el año 2000 Cuando Eh El reggaetón Estaba en boca Con canciones como A mí me gusta la gasolina Y toma Gata celosa En las inmediaciones De la marina La marina De Samuel La paga como la marina Se ha visto A un monstruo El loco De los espejos El loco No El monstruo De los espejos Se los llevaba Y han reabierto el caso Si tiene pista Por favor Párchela Porque también Los carros Hasta que sufren Pico los huecos Hermano Declararon Para esban Para eso tenemos Al zoologo marino El señor Juan Macías Es que son chorizos Los chorizos Están donde en el mar Entonces como eres Zoológico marino Puedes explicarnos El fenómeno Todo empezó Primero cuando Comenzaron a robarse Los cascarones De los camarones Los camarones Se quedaron sin casa Entonces ya Hubo como una Creciente ola De criminalidad Porque es una ola marina Claro Una ola Una ola marina Una corriente De criminal Llegó del sur Y Le robaron los martillos A los tiburones Imagínate Pero para eso También tenemos Al chacalón De De San Borja El señor Guillermo Neira Guillermo Neira ¿Cómo nos explicarías El fenómeno De este El monstruo De los espejos Es interesante Cómo hablan De los choritos Porque también Ahora está Creciendo la persecución A los mariscos Por parte De serenazgo En lince Es verdad Esa es homofobia Al que le gusta Su caca Que se la Sacas otra Barras marinas Barra marina Barra marina No barra marina Pero no como La barra marina Que encuentras En héroes Héroes La mejor barra marina Héroes Restaurante Barranco Si quieres Ver al cacalón En diferentes facetas Porque el cacalón Ya tiene Delirio Y millonario Ese que ya triunfó En la vida Logró todo Y ahora le gusta Ser mesero Claro Ese delirio Millonario Es igual que Richavo Nadie sabe Pero Richavo Tiene gusto Por cortar pelo A la gente De verdad Le está cortando el pelo Y le subaba su voltito Así La apoyaba El Richavito Yo apoyo a Richavo En toda su movida Pero ya hermano No cortes pelo En pantaloneta Primero Es el voley Segundo Quiero ver eso No, no, no En pantaloneta Ya cuando se amarró Se amarró Y yo dije Tengo mis límites Cuando me dijo Dime paloma Y yo dije Ya creo que esto Ya es mucho Pero se explica Tanto piraña Siendo esclavo De hablar Nuevo Españoles viajan a Cusco Prueban chicharrón peruano Y tienen singular reacción Sales feliz Ajá Ah Pero ese no ha sido Un chicharrón por la boca Oye pero Yo iba a Cusco Varias veces Este Me imagino que ser español Ir a Cusco Debe ser toda una vaina Porque Aún hay un chauvinismo Aún hay sus roces Ah si 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 Un cusqueño A ver si te voy a sacar La concha de tu madre Te llevaste el loro No te acerques al loro Carajo Suelta Suelta Estaba en un tour En un turno El guía estaba ahí Tranquilo Acá tenemos una ciudad De Cusco Acá pueden ver Que Cusco Tiene una forma De puma La cola empieza acá Acá empieza la cabeza Acá podemos ver El coricancha Era un templo inca Sobre que los españoles Construyeron una iglesia Encima No es solo un día A mi también me ha tocado El coricancha Estaba yendo de oro Todo lo que te imaginas Lo hicieron de oro Estaba comiendo su chicharrón Y viendo un chanchito Con un cuarto de oro Para rescatar a su hijo El chanchito El chanchito El chanchigualpa El chanchigualpa Lo levantan en el Indy Radio El chanchigualpa Y el español Vamos a morder el culo Ese chancho Palabras que también han dicho Otros influencias Cuando venga La feira a Placencia Esquibri Toilet ¿Qué es? ¿Y qué es? ¿Y por qué los niños Se disfrazaron De electrodomésticos En Halloween? Cacetele Cacetele Que justamente Eran chapas De colegio Claro, claro Buena, cabecetele Buena, cabecetele Buena, cabecetele Cacetelevisor El de rústica El de rústica ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿De canseco? De canseco Ese tiene cabecetele Cabecetele Colón negro Colón negro Más negros Que podría ser Una propaganda Alianza Lima O de una porno También Colón negro Más negros Una chica Con el cuello torcido Porque un pingazo Le cayó de casualidad El Panchita Un pichulapo Que parece Una patada Ronaldinho Pichulapo Parece Macán de tombo De la poesía De la casita ¿Qué le pasó a mí? No, un pichulapo Su cachiporrazo Su cachiporrazo Deja de protestar Carajo Un chapiporrazo Te rojo de mierda La mierda Tu pichulapo O esa cachiporra O esa cachiporra Tiene baba Tiene gel Ay, pero Yo les he contado Cuando ¿Te ha caído Una cachiporra? ¿Te ha caído? Juegón, duele Como la puta madre ¿Te ha caído alguna vez? Este imbécil Me dio Es que te agarra Cachiporrazo Tarado mierda El del video Que estaba El video del Ternan Yo estaba tranquilo Parado ahí Me agarró Cachiporrazo De un tetarado Pero no, hermano Sin embargo Necesidad Hermanos Son cosas que pasan Es que la cachiporra Si la tienes Tienes que usarla Sí, sí, sí No puede ser Cachiporra nomás Claro, peguón ¿Tú qué crees? ¿Que Kanye West No usa su cachiporra? ¿Por qué crees Que la Kardashian Tontarás? Kim Kardashian Recibió más cachiporrazo Que protestante De tú De puno Cualquiera ¿Por qué crees Que Chile Chérez Está así? Por angobaldo Pero cachiporra Puta, Mario Que la noticia Está por ahí Pero adelanto Dice que Chile Chérez Ahora Contó que tuvo También su invitación Romántica Del esposo de Magali De que le invitó A salir Con razón La tía se achoró La vez pasada Porque Chile dijo Puta, yo le he chupado De hasta la bola Y el culo Alan García Y sí, este Magali Oye, sí, Alan García No cacha No, pero a lo que voy es Yo creo que también ya También Chile Chérez Ya se rayó también ¿Tú crees? Porque anda diciendo Que salió con todo el mundo Claro, claro De esa Obama Yo salí con él También me invitó a salir Ah, de modo Monique Albert Einstein Albert Einstein Me cachó, me cachó ¿De su grito? Hay que decir una huevada Monique Pardo Tenía esta huevada Que se había cachado En la selva A Mick Jagger No, no será Monique Pardo Monique Pardo Ella tenía ese floro Y salió la foto, weón Y si era Mick Jagger Abrazó a Monique Confesó, confesó Que era falso Ah, confesó que era falso ¿Y la foto? ¿Era cualquier gringo? No, no, la foto, sí O sea, lo vio todo Pero no, no Ah, puta madre Monique Te me caes Pecado, señor Y construyó su carrera En base a eso, ¿no? Sí, yo pensé que Ah, su madre Ah, me cachó La de Dina Con el gringo bailen Me cachó ¿Teles? ¿Me acosó? ¡Ay, la mierda, weón! ¿Qué pasó, weón? Yo estaba borracho ese día Pero según ella trajo un TLC y un ETS Ya Hasta que pendeja Aida Martínez perdió 100.000 soles al cerrar el restaurante Y sufrió cuadro de estrés previo a no ver Pero, ¿cuál es el problema? ¿Quién es Aida Martínez? No sé No sé farándoles Ah, ok ¿Y por qué era la guayna? Estaba perdiendo la vista, supuestamente Hicieron campañas para ayudarla A ver Para su recuperación Por no sé qué Colapso nervioso Algo así Ah, ella es Aida Martínez Entonces, en vez de perder un restaurante Hubiera perdido un pack Creo que eso hubiera sido más Pero la cuestión es que Comenzó a hacer campañas Y la gente le donó Un chupo de plata Un montón de plata Y luego, milagrosamente Recuperó la vista En un lapso temporal Muy corto Ajá La gente comenzó a decir Qué raro Ahora que le dimos un culo de plata Se recuperó milagrosamente Oye, mamá Pero a mí también me pasa Cuando estoy misio También Piorra la vista No veo a la gente Que le quedó plata Yo pierdo la memoria No me acuerdo A quién chuche Tengo que pagarle Pero es una condición Pasa, pasa, pasa Es una condición Yo me vengo olvidando De unos dos bancos Hace seis meses No lo veo Claro Te juro que pasa O sea Es una condición Psicológica Por favor, compréndanos Bueno, me contó un amigo Estábamos en Cusco Ahí Mi casa Machak Me contó también Que una vecina También estaba mal Hizo su actividad Profundo Porque estaba mal De salud Toda la cuadra La apoyaba La gente ahí La apoyada Su apoyada Su apoyada Sí, la apoyada ahí Y dice que después La nada Tenía tres pisos nuevos Tenía tres pisos De construidos Hay casos Hay casos Hay casos Hay casos más pendejos Que se han dado En Estados Unidos Y también acá De que piden plata Porque mi hijito está mal Mi hijito está mal Y de pronto el papá Se aparece un camioneto No, es que me compró El camioneto Para llevarlo al hospital No te acuerdas De ahí el chivolo muere Y dice Pa cajón No te acuerdas Había un caso De una chivola Que la mamá La enfermaba Para pedir ayuda Y noticieros Y luego la chivola Conoce un tipo Por internet Se hueve No Y algo así Y ella descubre Que su mamá La estaba medicando Porque el pata Le decía Que eso era raro Y ella Hace un plan Con el pata Para matar a la mamá Claro, claro Pero es que le daba huevas Para que esté mal Oye, pero Sinceramente Téngale respeto A las polladas A las escuchadas Porque son actividades Repeto a la pollada Pro salud O que sea una pollada sincera Sí, claro Pollada pro construcción De mi jaque Oye, pero como así ¿Cómo reconocer Una pollada sincera? Exactamente ¿Cómo reconocer Una pollada sincera? La tarjeta No hay Porque está de verdad A miso No tiene ni manera La tarjeta De verdad, mi huevo No hay miso No es tarjeta Te dice Por favor, ven Ya sé chucho Cómprate una chela Ven nomás, por favor O sea, no es tarjeta pedida De tarjeta pagada No hay tarjeta Ven, por favor Ven, ven Cuando el hijo parece Un niño de Make-A-Wish Cuando ves Spiderman En su puerta Cuando de la nada Está Iron Man, Thor Y John Cena En la pollada Cuando ves que Messi Viene acá O hay gente Hay que apoyar Cuando viene un ludopío De Messi Ya Eso de barde Claro Esta noticia me duele No Iván Cruz falleció Su papá de Max Hermano No Siempre me acuerdo Te juro que lo primero Que pensé Cuando vi la foto Iván Cruz Que publicó El Ministerio de Cultura Y despidiéndose de él Esta figura Importante Del bolero latinoamericano Lo primero que pensé Fue caca Diciéndole a Max Cachorro Iván Cruz Jarocho me escribió Para decirme Se murió el papá de Max Yo le digo ¿Qué puta? Y me manda la hueva De puta Todos lo pensamos El lunes 6 de noviembre De este año Nos abandonó A las 6 de la mañana El gran Iván Cruz Eminencia El bolero latinoamericano Perdió la vida A los 77 años Después de una dura batalla Por su salud Sí O sea Alcoholismo ¿No? Pero Yo creo que Se retiró Claro Él es el único Que se retiró Se volvió cristiano Y regresó Porque como que Dios No le convencía Lo que pasa es que Ese vino en misa Está pateado Pero hermano Dejo no Está huevo Lo que pasa a mí La copa rota Ya la pidió Cura Sirva a mí La copa rota Que no que se hagan No Cura está Es para todos Iván Suelta mierda La señora Ya se están enojando Cada vez que vienen Se acaba el vino Lo invitó Iván Puedes cantar Una casoncita Puta Iván Comienza a cantar Ya el curio O sea que También lo pata Con su ro Hay que pateate Viro Carajo El señor Iván Cruz Está tocando acá La abuelita Que estaba con sus rosarios Fue un coche de su madre La abuelita La tiró La bola De los rosarios La bola El cura Por otro lado Pero coche de su madre A mí me encanta Su canción Si soy un borracho Ese bonita Si soy un Es que no Iván Cruz O sea Yo creo que A cualquier persona Que esté más La persona más feliz del mundo Se escuchaba un bolero De Iván Cruz Se ponía a chupar De todas maneras Déjenme vivir Mi vida Pum, pum, pum Yo no soy malo Niños llorando Por mujeres Que nunca tuvieron Cinco años Escuchando a Iván Cruz Hijo, ¿qué te pasa? Con tu punto G El abuelita El abuelita Con su leche Su leche fermentada No, pero Lo de Iván Cruz Que decía de Kakash También me pareció divertido Porque él Entró en la iglesia Para arrepentirse Le prestó la iglesia Una casa Le dio a la iglesia Para que se reúnan ahí Luego volvió al alcohol Y vendió la casa En la iglesia Para comprar más alcohol Hermano, pero Esa es clásica Es que en el hecho Es que en el hecho Se conoce Ahí a la gente Me acuerdo que una vez Estábamos en un taxi Con Richao Yendo a Estaba yendo a una fiesta Creo Y el taxista se emocionó Pero el taxi nos contaba Y nos dijo Oh hermano Yo cuando me muera Yo quiero Me dio puta Y doscientos gramos Carajo Bien No, no, no Nos habló Todo el camino Esa esposa Pero conforme Fue avanzando Al final Con Richao No, o sea que A la mierda Mi familia Mi veinticinco año de matrimonio Dos putas Y doscientos gramos De coca Me gusta que lo tengan medido No tres No trescientos gramos No, dos putas Y doscientos gramos Chao Me voy con papá lindo Ahí que me reciba En el cielo Ya volví papá Con un herpes Pero ya no lo va a sufrir Con herpes Y acá todo blanco Te me ponen En el lugar de San Pedro Ahí recién Hermano, bueno Te fuiste en tu ley Claro Pero tienes que ir al infierno No te puedo dejar atrás No te puedo dejar atrás Pero de repente Ha sido bien respetuoso Toda su vida Y solo la acabó Y doscientos San Pedro en la puerta Ya que chucha pasa Pero hermano Y así dejé pasar a Hitler Ya pasa Ya pasa Pero limpiate La coca de la barba Que no te vea Que no te vea Jesús Porque si yo también Está dengue Claro porque Claro porque si te arrepintes Al final puedes entrar No sé Claro, claro Es el El apay me salvo El cristianismo Pero tú crees Un ratito Señora prostituta Ay me arrepiento Pero tú crees Que ese tipo Con dos culos en la cara Y la coca Y la coca Se está arrepintiendo No Cuando ya siente Que el Bobby El Bobby Valentín Tiene que acabar la canción Cuando ya siente el fade out El fade out Te pido perdón Yo soy de Cristo Ya está Y se apay me salvo Se apay me salvo Se apay me salvo Se apay me salvo No Y la puta Bien jugado Y se mete su pedo Y la puta Y ya está Para que se ve contento Llega el cielo Porque mi boca sabe a caca Hay que contar Este programa hay que contar Cuántos personajes de caca Han chupado puto Antes de terminar Su ciclo de vida Bueno Podemos hacer Un reloj contador De personajes Que chupan puto Oye Mira Que chupan puto Hay varios Hay varios Hay varios Oye perdón Yo jatí de chamba Yo jatí de chamba Yo cuando estaba en Radio Caribeña Una vez me llamaron la atención Porque yo decía Nos gusta tu contenido Pero ¿Por qué Todos los personajes Tienen que chupan puto Antes de salir el chiste Antes de terminar tu narrativa El chiste ¿Sabes cómo iniciar Mi programa Porque mi programa Empezaba como las seis En la mañana Bueno día Bueno día Bueno día Bueno día Taxita Legañoso Lávate las alas Y deja chupar puto Porque es hora Del super show De En tu imaginario Tus oyentes Mi amor Disculpa Ya empecé que Me escribían Al Arrancó Me escribían Al whatsapp De la radio Buena chupapón Y se la va a cárcel Es nombrada miembro De los premios Emmy Galardones En las mejores producciones TV del mundo Ya la incluyeron en la lista A la querida Ceñito Bien Ah bien Cuando tienes plata Todo puede pasar Como ella dijo Dame una palta Y te hago millón Viste esa hueva Puta madre Viendo la Dos palta Dos palta Y te vuelvo Dos palta de cinco galletas Y te vuelvo a reinar El canal 4 Claro Porque mira Con dos palta Ella se refiere Dame dos escándalos Ah Era simbólico Era simbólico Con razón Claro Dame a Melissa Paredes Un bailarín Y el gato Cuba Y yo te vuelvo a millonar Esa es una palta Esa es una palta La otra es Un video de Vladimir Montesino Pala Te hago la de Carmona Te sacó la huella con Tula Esa es otra palta Otra palta Ya tengo tres paltas Pero todas las paltas Que manejó Gisela Porque basta que tengas Un escándalo Ya estás reclutado Ya estás Tú no sabes Pero ya estás ahí Estás ahí estás Estoy esperando En qué momento va a bailar Richavo Ya Claro Todo estaba perdón Ver a Richavo Esperando resultados Y Carlos Cacho Ay bueno Yo habré atropellado Gente Pero tú La cagas Y Richavo se va corriendo Como su Su zarpazo Su zarpazo Richavo cayéndole encima Carlos Cacho No de huesa Pago por ver eso O de Richavo No y ahí Ahí sí tendríamos que atropellarla Richavo después de eso Ya se va a atropellar Por su bien Por su bien Con su legging Con su legging No con su pantaloneta Con la de corta pelo La función La función Su huevada así color carne Hoy pago por ver esa mierda Y hoy trajo refuerzos Si sale Jorge Está en Capilla El que está en Capilla Iván Cruz Gusta su madre No eh Está en Melatorio Está en el Cafá Tirza Lozano Armó tremenda fiesta Con su Con su Uncanje Iba a decir Ano Pero menos mal Dije canje Por su cumpleaños 41 En su casa de playa Gracias por tanto amor Carajo Pero no sé por qué Sorprende eso Si yo tengo Varias amigas también Que celebran sus cumpleaños Se van de viaje Por canjes Ah sí claro Son canjes comerciales Se van a Dubai Y se las canjean ¿No? Sí 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 Norca es la única Que viaja Con su planta Porque A Norca sí le creo Ah No 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 Sola con mi esfuerzo Y yo Bien hecho Sí Yo nunca he dudado Del trabajo Nunca he dudado De Norca Norca hermana Nunca he dudado De ti Todos los soles Que tú te hagan Todo así con sudor Que obviamente No llegas a Dubai Trabajando Enfitriones Y imprentas Belén ¿No? Claro Mira ahí está Ahí está su cumpleaños La Jato de los Espe... Qué mierda Que hay otra noticia De la Jato de los Especiales Segunda temporada Segunda temporada Va a estrenarse La segunda temporada De la Jato de los Especiales Con la Pantera de Callao Macanaki ¿Cómo se llama? Freezer Robotín Robotín Chupetín Pero un gran aplauso A mi casa El Loco Pilarita Siempre un productor Oye Loco Pilarita Tiene la visión De hacer Cada jueva Oye Debo Puedo contar Una ligera Ligera palta Que me pasó ¿Con quién? ¿Con el Loco Pilarita? No Estaba en Siete Sopas Yo tranquilo Y estaba tranquilo En Siete Sopas Con unos amigos Así Que son más maduros Gente profesional Esos amigos De comediante Que crecieron con él O en alguna forma Se conocen Pero tiene una vida Profesional Contador Ah Tus amigos que te dicen Guillermo Tienes un cartón ¿Qué chuchas estás haciendo? Esos amigos Y llegan Otros amigos Pues a salvarme Era Chupetín Con los de la Jata De los especiales Que iban a comer ahí Chupetín me dice Guille Hola Chupetín ¿Cómo estás? Y volteo a verme A mis amigos Y ven a todos los especiales Pasando Y voltean a verme Como ¿Qué estás haciendo Con tu vida? ¿Por qué estás Y el mejor que salud? Pero La cara de mis amigos De qué estás haciendo Con tu vida Cuando Cuando me vieron Abrazar a Chupetín Trujillo Y a todas las especiales Con su mano de anón Y lo mejor de todo Es que todos estaban Caracterizados Porque así andan En la calle Chupetín Pintado en Chupetín Y el que sale En freezer Caminando en freezer En siete sopas Como si fuera un día Cualquiera de su vida Si no No lo reconoce Pero Es como que me vieron Estaban a Chupetín Que estás de mano O sea Prácticamente tú estás En un restaurante Y te saluda una hora loca La hora loca La hora loca más bizarra Que viste en tu vida Es como que Separaron los muñecos De rústica Y vinieron a abrazarme Echaba el ocho de forma El cabezón Eso ya no es la hora loca Una vida loca Una vida loca Así que mantén tu vida loca Como Guillermo Enira Porque esto viene Gracias a Big Brothers Big Brothers Siempre acuérdense Big Brothers Tiene dos locales San Borja y Chorrillos Siempre dándonos lo mejor En todo lo que es Empanada Catering Y todo lo demás Así que Horneate con amor Con Big Brothers Sesudos, tietas Chorrillos, amorja Y síguelos Y compártelos Y siempre dile que vas De nuestra parte Y a su whatsapp Escríbele al 912 94 40 96 Y le dices Oye Guillermo Me dijo que te piden Empanada Y ya está Y recuerda que sus redes Son Big Brothers Punto P Tanto en Instagram Y otras redes Así que pides tu comidita Ahí porque te lleva La felicidad a tu mes Claro Tú oye ¿Estás con hambre más bien? Y ya que estamos No te quiere comer esta De Big Brothers Porque Big Brothers Sunat lanza convocatoria De trabajo Con sueldos De hasta 10.500 soles Con solo tener secundaria Bien Un saludo a toda la gente Que no ha terminado el colegio Casi todo mi barrio Ojalá esos sean los que Calculen mis impuestos ¿No? Bueno Has ganado 50.000 soles este año Te toca pagar 3 soles Yo creo que la deuda De billones de Movistar Estaba mal calculada Son 10 soles No Yo creo que Oye ¿Por qué ha venido de árbitro? ¿No hay gente de árbitro? Puta madre Vas a pasar tus árbitros Roja Por el impuesto pedrial Predial O que es de piedras Piedrial Piedral Son 10 piedras Un desmonte Me tiene que traer joven Y ya está Con eso saldamos Todo lo de Este Graño y Montero Claro Trágame un desmonte Acá a la puerta Es pedrial No piedral No, no Que está esa piedra gorda Por evadón Por evadón Evasor 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 no será No, no Evasor es otro Un nuevo delito Que he inventado yo Pasan por la zunaya En la puerta Gallina Fruta Que chucha Los chicos de secundaria Están cobrando Ahora cambien Impuesto por trueque Y también queremos agradecer A una nueva marca Que está invirtiendo En este programa Cada vez Cada vez Vamos creciendo más Estamos creciendo Como decía José Man Papá voy a ser alto Como decía El pequeño José Seguimos creciendo Pero A la diferencia De que se estancó Nosotros No Seguimos creciendo Bienvenidos a nuestros amigos De Transfersme El negocio Que ellos trabajan Normalmente son remesas Puedes mandar dinero A Perú Desde Perú A Brasil A Estados Unidos A Ecuador Canadá y Europa A través de la aplicación Y de la página Son como una plataforma Para que tú hagas una transferencia Como así Hicieras a tu banco local Pero al extranjero Y recibir el dinero En el mismo día Y tú te estarás preguntando Con tu voz de baboso ¿Y cuál se valora bregado? Pues el dinero llega El mismo día Al destino Una de las comisiones Más bajas del mercado 1.5% El dinero llega directamente A su cuenta bancaria Olvídate de colas Olvídate de tu primo ese El cabecero Que dice yo lo voy a poner En la remesa 3333 No, 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 no Con esta vainilla Llega el toque Aparte tienen un whatsapp De soporte Las 24 horas Así que puedes resolver Todas tus dudas Únete a Transferme Y gracias hermanos Por invertir en nosotros Aparte Queremos decir algo chévere ¿Qué gusta? Que ellos nos van a hacer Un QR Para que la gente Del extranjero Pueda donarnos dinero Como si fuera Yape Y todo lo que donen Va a irse para Un almuerzo con Hotman Uy que lindo Que lindo ¿Dónde de Transferme? Así que Almin Es un trans Que se llama Fermín Español, español Ah, tú dices Escribe mal Escribe mal Oye, ellos querían Mandar dinero Y porque hay Un señor Fermín Vestido de señora No, no sé Pero un tal Fermín Me mandó una foto De su pichulo Que me quedó loco Transferme Transfer.me Y ahí lo encuentras Así que ya saben Únete Y acá vamos a dejar El QR Para que la gente Del extranjero Nos pueda donar plata Pruébalo 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 Y cuando te guste No vuelves a llamar Y acá te damos Un gramito más De Transferme Venezolano Disfrazado Don Omar Vacila Reportero América Salí con tu mujer Que realmente Era el gordo Taku Que se ha hecho Su nuevo tatuaje De Mara Salvatrucha En la cara Y bueno Ahorita está haciendo De la suya Está haciendo Como que Pero es una buena Forma de Creo De contarle A tu amigo Que le estás cagando Con su flaca Así lo Y hace un carabó Que le dice Hay que cantar Ella y yo Ella y yo Ella y yo Se ríe Y todo Salí con tu mujer Y la flaca roja Y la pata ¿Qué? Salí con tu mujer ¿Qué? ¿Qué? O sea No, en serio ¿Qué? ¿Me estás? O sea ¿En serio ¿Me estás cagando? Me estás cagando O sea Yo tengo tres hijos Con ella ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Yo o Robotín? O sea Lo que pasa es que tú Sí, la verdad que Estás haciendo aventura Pero el que tuvo la aventura Fui yo Claro, claro O sea Como te gusta la aventura Te cae ¿A quién te gusta la aventura? Pero anda al médico Porque me han detectado papiloma Pero te has enamorado No, no es amor La que tú sientes Oye, Juan Tengo que confesar algo Tengo que confesar algo ¿A quién le cantaste esa canción? No, lo que pasa es que yo Cuando era chivo Tenía mi Disman Mi primer Disman Y tenía solamente dos cassettes ¿Ya? ¿Dos CDs? No, tenía tres CDs Claro Tenía tres CDs Nada más Tenía tres CDs Eminem Martial Matters Obviamente Claro, claro Lo sabes Martial Matters Uf, increíble Discaso RBD RBD Sálvame Debo decir que soy más RBD Pero Eso fue lo Fue lo que llegaron Yo solamente llegaron Y fue lo que escuché Y Mi CD de Romeo Santos No Romeo Santos era un grano Y tenía mi obsesión Ah, chucha Me escuché mi obsesión Una Me obsesioné La verdad ¿Como obsesión? Me obsesioné Porque me vacilaba La historia Es de que Romeo Santos Le canta Al hermano ¿No? Sí, claro Le pide al hermano Dame Dame el vagina Claro La vagina con tu ex Claro ¿Quién diría que después De los años descubriríamos Que le cantaba un pene ¿No? Pero escuché mi Romeo Santos Durísimo Durísimo Por rato le metía así Sus Marshall Manes Con todo un maleante Y después me metía A mi Lloraba Amor de madre Es un amor infinito Y de la nada Entraba su Sálvame Me metía su Ya lo veo Joducito chiquito Antes de robar espejos Porque el monstruo De los espejos Hay que decirlo Que era Jomo Ancilla Era Jomo Ancilla Jomo Ancilla Pero Jomo Tamaravich Ese fue Pero La huevada es que Solo es noche Luna llena Jomo se transformaba En chorizo Se llevaba de espejo Y amaneció en su bañera Y en el espejo Su mamá le sacó La poncha De su madre Bien sacada De esa mierda Fanny me ha contado Fanny me ha contado Mi viejita Como se asustó Carajo Si carajo Nunca más Nunca más Como dice Andrea Yosa Nunca más Con su cómico ambulante Sacándole la mierda Atrás de su esposa Nunca más Salen nuevos chats calientitos Nunca rico La hermana de Rosa Fuentes Compartió unas imágenes De conversaciones Comprometedoras Son de Yosmeri Toledo Buscando a ver a Buscando ver a Paolo Hurtado Después de todo el roche De Paolo Hurtado Con Yosmeri Toledo Rosa Fuentes es su ñora Su ñora Su ñora de Rosa O sea Paolo Hurtado Chibolín Chibolín Es un jugador de fútbol Ya me explicaron Que no es Chibolín Pero se llama igual Paolo Hurtado Tenía a Yosmeri Pero no era Él decía que era su amante Pero mentira 5 mil mensuales Lo cobraba Yosmeri Como recibo De teléfono ¿Quieres un trio? 5 mil mensuales Su trio Claro Le daba Le daba cable a internet Y Cable a internet Y traga luz Cable a internet Y 200 gramitos Entonces Su esposa Rosa Fuentes Sabe todo esto Y Puta Paolo Hurtado Es un cobarde Porque si tú tienes así Tu putita Tú le dices a tus hijos Ya no juegan A la señorita Está trabajando Así como yo le pago A la señora Hermelinda Para que limpia acá Esa señora Me le va a pagar Pero la pinga Así que Su respeto Resultamente Otro drip Otro drip Pero este estaba Más fuerte Levanta la palanca Doble palanca Doble palanca Ese Como mototaxi Tiene ore Pero yo creo que Hay un respeto Porque la señorita Hace su trabajo Presuntamente Y él ha pagado Su trabajo Pero saque Hay una tendencia Hablando del caso De Josmery Y hablando un poco El fenómeno Este Del niño De la policía Influencer Ah si 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 Ah ahora salió otra Ah salió otra Entonces Pero no hay un protocolo O sea la policía Puede hacer eso Creo que si creo O sea dice Si soy puta Pero policía también Presuntamente Ya me están cansando Los drip Samara lo batón Es denunciada Por empresario Que asegura Que no le pago Por la fiesta infantil De su Te acuerdas Que hablamos Hace tiempo De Samara lo batón Por la fiesta infantil De 45 mil soles Se computó Brian Steven Y hizo un tonazo Su hijita está Y levantaba el cuello Y hizo el tono Y su hijita jugando Con la caja de cartón Claro Claro Si fuera gato Exactamente 45 mil soles Y así que Cuando uno puede Se da esos lujos Y ahora salió El pata a decir Todavía no me paga Ya van dos cumpleaños Que pasa Y no me paga No me paga Enseñero Esta pendeja No me paga 45 mil Puta madre Bueno Les cuento que mi hermana Estaba empezando un negocio También de fiestas infantiles No ¿Cuál de todas? María Eliana Eliana Ay Ojalá no se tope Con Samara lo batón No sé No, no, no Que le celebre su cumpleaños A Carepapa Ahí está Ahí está Cumpleaños de perros Da mucha plata O viste ese tiktok Del hueón que contrató A Brenda Carvalho Para sus hijitos Y sus hijitos Estaban por otro lado Solo viéndole el culo A Brenda Carvalho Su señora Fue concha a tomar Y nunca lo bebe Uy, más o menos Levanta la mano Más o menos Hoy te voy a levantar la mano Reclame y te levanta el pie Hace muay thai Como la otra vez Fui Que pedejo Fui el circo De Karina y Timoteo Uy, qué rico Se le vio la tapa A Timoteo Estaba ahí Todo bailando Y había un montón De familias Nosotros ahí Que nos habían invitado Y había un tipo Un tío Solito Sin nadie Sentado así En el asiento Más cerca De Karina Así Que claramente no estaba Recordando su infancia Porque el lapso temporal No cuadraba Con el de Claro, claro De su infancia Estaba muy bien Recordando la adolescencia Karina Pero Ya que estamos en denuncia Yo creo que hay que denunciar De que Guillermo Neira Se pone fierro Es como una ñabatea Son las bateas Que tú vas a completarlas Cinco veces Y con cinco Soles te dan una batea De completarlas La norcatea La norcatea Para que lave tu calzón Y tu vibrador Para hervirlo Agua caliente Tu calzón Y aguanta el plástico Plástico rey Las norcateas Canjeables en completa La vayan a completa Y le pregunte ¿Y mi norcatea Dónde está? Vayan a la última foto De norcagafar En su Instagram Y póngale ¿Y mi norcatea Dónde está? Y se lo va a canjear Por la zona que se va a canjear Estudio revela Que mujer roba automóviles Para asistir a una entrevista De trabajo Para un puesto de striper O sea chapó el puesto Y también la chapó la tombería Dos chapadas en un día Hermano Pero ¿Qué tanta preocupación Hay con la entrevista De trabajo para striper ¿No? Ah no Necesito un carro Para llegar Es que me crea más elegante Claro Quiero causar una buena impresión Claro Quiero llegar en caña Para que vean Oye no es cualquier striper Tiene un carro No tiene culo Pero tiene carro Creo que es contratable Yo he tenido varios amigos Que han salido con flaca Que no tienen culo Pero tienen carro Es un requisito Es un requisito Claro No tendrá culo Pero mira su caña Uf Es que está cañón Claro Amigo antes de ponerte Aceite de avión Mejor conseguir un financiamiento Para un leasing Para un carro Tu pandero En vez de ponerte Aceite de avión O ir donde la doctora Que nos puede denunciar De frente Tú anda Cómprate tu carro Anda pandero O aunque sea tu No sé Tu torito Bayac Claro Le pregunto a tu pata Oye que tal La parte trasera No tiene una guantera Me interesa 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 Están todas mis cosas Ahí Me interesa Estoy viviendo ahí En su motor Y el pata no entiendo Alas que tan grande Es ese culo Así que ya sabes Amiga Mostra Cómprate un carro Y amigo mostro También sirve También sirve Hombre Hombre con carro Así sea el más feo del mundo Y la pete el hocico a caca Puta Levanta Cuanto más grande el carro Más feo es el hombre Así cuando lo usa para levantar Ah no Cuando ya lo ves En una Hammer Dice Ala que monstruo Cuando no baja La luna polarizada Para hablar con ella Solo se acerca A mi amiga Que tal Le habla Tiene su intercomunicador Hola McDonald's Una orden de culo Y tres de papas Como Como cajera de Western Union Cuidate ¿Se da tal lares? Buenas tardes ¿Quieres un polvo? Hola mía ¿Qué tal? Acá te he visto Te salió como de tren eléctrico Contra el Tavo Gagos En el tren eléctrico No se entiende Una mierda Estamos llevando a niveles Creo que los que pusieron Creo que los parlantes Del tren Son los de Nextel Porque suena Cabritos Todo el mundo Cabritos Pero a todos los pilotos De tren Del tren eléctrico Por favor Cuando vayan a hablar Sáquense la pinga en la boca Porque no se entiende La verdad Están chupándole el cohete Ahí al alcalde Rafael te dije que me avisaras Rafael estoy hablando Rafael estoy hablando Ya llegamos a cabritos Escolares de Trujillo Otro de mi de Trujillo Gran Un estacionadores Comediantes Y ahora escolares Que crean zapatos Antisecuestros Hasta las olas de raptos La crisis siempre generando La necesidad generando Nuevos emprendimientos Claro Hasta los secuestros La ola de raptos Que ha habido ahí En Trujillo Hasta que sí La otra vez Se encuentran un huevón Lo devolvieron sin dedo Y el huevón dijo No todo bien No Ahora han creado zapatos Antisecuestros Iba a ser así Pero yo no tenía el dedo También solo se quedó Con el pulgar Y llevarán este proyecto A Brasil Hermano Estos zapatos antisecuestros ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la tecnología atrás? Tienen un GPS Que puedes localizarlo Y se puede enlazar A un celular Y aparte de eso También tienen como una forma De alertar a las autoridades Pero son feos Si son feos Ahí están abajo Ahí están abajo Los zapatillos Ahí Son una Una estupacerro ¿No? Una matachancho ahí Para La de la chola chabuca Dicen La de la chola chabuca Le ha puesto Un poco incómodo Parece el modelo Pero ahí tiene su GPS Pues la firme No hubo ni idea Falta necesitar ese zapato Y falta que los escolares Hayan tenido que hacer Esta vaina Oh pero que chévere Que pongan su En el aeropuerto Jorge Chávez Ahí tiene su zapato Zapatos antisecuestros Claro ¿Cómo? Marca Perú No, no Ah no Y esa es otra hueva Que está haciendo el alcalde De ahí a Trujillo Que ha pagado como 22 mil soles Porque hagan una Zetata de arena ¿Arenahashi? ¿Arenahashi es de Trujillo? No Pero después La arena ¿Arenahashi? Y entonces al alcalde Agarraba plata El Estado Es el mismo que Moche hizo Los huacos pichulones Claro Entonces Pero por lo menos Huacos pichulones Algo No, no, no Ahora ya hizo A Pedro Solevertis El Fibre Vidrio Y ha hecho A Christian Meyer Está haciendo A Raúl Pomarco Junior Todos los vecinos Están pero A nosotros No nos gusta Cállese mierda Quien es alcalde Ahora me van a hacer Uno de la chola Chabuca Todos los chiquimplones Ya, ya que moca O sea, ya que moca Al menos usan menos recursos En esa Todos los chiquimplones O 22 mil por la estatua O sea Ya Y siempre contrata Al mismo artista Habría que averiguar Quien es el artista ¿No? Eso sí, ya no sé Y dice que ahora es traición Si quieres ir a humillar A tus hijos Vas, escribes el post Frente a la Estatua de Pedro Suárez Verde Claro Le tiran moneditas A la estatua Espero que mi papá Ahora sí le diga A mi hermano ¿Cómo lo hicieron? Oye, caos O sea, puta Feliz 18 Pero Se veía tu mamita La agarré en 4 Yo pensé que te ibas a nacer Porque me vine en su cara Y en su culo Pero Uy, mira tú Cómo es la vida Y encuentras su rumbo Como decían en Jurassic Park Feliz cumpleaños Imbécil Ah, perdón, hijito Pero ¿Tiene sentido una estatua De Pedro Suárez Verde En Tujillo? ¿No es la tierra de Acuña? Los dos Claro, claro Hablan en el mismo idioma Weón Hermano Creo que ningún chiste Va a superar Esa mierda Que acaba de hacer Hermano Creo que con ese Podemos cerrar Porque Cerramos allá Hermano Perdón Te tengo que aplaudir Hermano Hermano Hablan en el mismo idioma Con eso Esa joya la tenemos que imprimir Necesitamos un cuadro En la estatua En la estatua Hay que ponerle ahí Una estatua Podemos ir y decir No, no es la estatua De Pedro Suárez Verde De Juan Manchina Así que suscríbete Únete a Premium Y nos vemos pronto Y ya sabéis Gay Brothers Y también a nuestros amigos De Transfers Me Transfermin Transfermin Hay un señor Que era carnicero Por mi barrio Que mi mamá todavía Se llama Fermín Pero bueno No sabía que se iba a ver Todo trans Así que Trafermin Resolveremos la duda Los dinosaurios Debieron resucitar Como en Jurassic Park Para eso el patrileontólogo Cinéfilo Job Mancilla Nos responderá La pregunta Job Los O sea Yo sé que el viejito De Jurassic Park No quiso escatimar En gastos Como yo con el café ¿No? Y este ¿Tú crees que lo debió resucitar o? Yo creo que Que debió resucitarlos Pero claro No tuvo un plan de contingencia A la altura ¿No? De lo que esperaba Porque como se puede ver Es un problema de seguridad Efectivamente Y para eso también Tenemos al jefe De seguridad Nacional De las nutrias Y otros mamíferos Reptantes Sexos o tecnólogo Sexos o tecnólogo Mierda El señor Guillermo Hineira A mí más me preocupó Que lo de Jurassic Park Que se junten Tres figuras jurásicas Jurásicas A ser un grupo musical Como fue La Tigresa del Oriente Múnich Pardo Y Susi Díaz Lo que se conoció Como las Pandoras La época Pandora Peruana Pandorítica Pandorítica La era Pandorítica Pandorítica Justamente Son Pandorítica Que se resuelven Solo aquí En Nadie Enserio Un lugar donde Leemos Noticias irrelevantes Para gente Irrelevante Por gente irrelevante Prácticamente somos Willax Yo soy Philip Atter Mira ¡Caviar! 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 Es un Pokémon ¡Caviar! 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 Es como una versión De Kravitz Pero Claro Un poco facho Le ponen la piedra facha Al Kravitz Evolución en Hitler ¡Caviar! ¡Caviar! ¡Caviar Cox! ¡Caviar Cox! ¡Caviar Cox! ¡Caviar Cox! Esto es nada En serio Dejen su comentario Y su like Suscríbanse Porque ya saben Todo viene gracias A Fermín Trans Y esa era Bueno La marca era Transfermi Ah perdón Aprovechamos el momento Y hace más chévere Transfermi Hace remesas Envíos de dinero A diferentes partes del mundo Desde Perú Argentina Brasil Estados Unidos Y si me ayudan Con la pauta Y Europa Sería chévere Sería chévere Sería chévere Sería chévere Pero no te preocupes Porque ¿Cómo es? Fermín Transfermi Ahí está Perú A Brasil A Estados Unidos A Ecuador A Canadá Vaya Europa Porque con Transfer.me Te vas a evitar A tu primo Cabecero Que te dice Dame la remesa Para tu mamita Yo le voy a entregar Completito El dinero Llega el mismo día Que se envió Y aparte Tienen la cuota Más barata De mercado Que es de 1.5% Así que aprovecha Tienen servicio De atención Este En Whatsapp En Whatsapp Las 24 horas Ahí para ayudarte Aparte también Llega a su cuenta Así bancaria Para que no tengas Que hacer tu cola Ahí con 42 chamos Ahí Olvídate de las colas Olvídate de las remes Y olvídate de tu primer Cabecero Todo con Trans. Transfer.me Transfer.me Para que se acuerden Un trans Llamado Fermín Transfer.me Transfer.me El señor Fermín Este es la bodega Imagínalo Trans Es Transfer.me Se cambió de sexo Como el papá de la Kardashian Claro Transfer.me Y Caitlyn Jenner Claro Siempre acuérdate Jock Claro No tiene su QR Luego van a estar viendo Keep on the Kardashians Ahí viendo Ah verdad Tengo que mandar plata Por Transfer.me Transfer.me El peor comercial Nunca antes Google Pay Llegará a Perú Pero pa' qué Si ya tenemos A Transfer.me Ahora podrás registrar Tus tarjetas Para pagar Desde tu teléfono Android Así como hay El Apple Pay Que vas Que registra Tu tarjeta Y te puedes pasar También vas a poder Hacerlo ahora Con Android Es una gran vaina Es una gran vaina hermanos A mí se me perdió Mis tarjetas Y no tenía como pagar Qué fácil hubiera sido Poder tener Todas mis cosas En mi celular A mí lo que me pasa Es que yo voy Tú sabes que yo vendo Pollos En algunos mercados De cuando en cuando Y tengo mi billete Marcado de sangre Y quiero cambiarlo Y me dicen No sencillo No ya Pida Y mi 20 soles Con sangre de pollo Me lo voy Pero eso que Yo te he visto Pasata billetes Y se encuentra con uñas Sí Pero me preocupa mucho Con lágrimas Con lágrimas Con lágrimas de niños Si hay esos billetes La Santa Rosita está Solo se azota Por ser mi billete No No quiero ser su billete Este es un bechir Huele a pollo Y billete Huele a pescado Porque mi amigo Trabajaba en cajero De banco Frente a un mercado Había un BCP Frente a un mercado Y él trabajaba ahí Y olía a pollo Olía a pescado A pinga también Olerá A pinga Olerá A chele Los billetes en lince El de que está en el BCP En lince Como puta madre Ya me venía a depositar Al frente de un trocadero ahí Claro Llega la misma La misma prostituta Quiero depositar toda esta plata Ay amiga Pero por qué le echaste yogur Ah sí es yogur Sí 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 Despegando como catálogo Sin sus billetes Claro Como tu catálogo Como una secadora De aire caliente Como el catálogo de Natura Disculpe que como muchas águilas Como cuando pegabas mal Tu lámina En tu cuaderno En tu cuaderno Claro A tu profesor Puedes usar un jugo stick No más Claro Este jugo viene Yo me acuerdo que pegaba A propósito pegaba mis hojas Para que no me revisen Ajá Bien Buena idea Grande Grande Uno de los grandes Yo era de los flojos Que hacía un mega bolsillón Y le metía 40 separatas ahí Ah sí Luego mi cuaderno estaba así Parecía un Lexus Parecía un libro un pop-up Claro Química Geografía Mis dibujos de penes ¿Quién no dibujó penes en su cuaderno? Por favor Grandes momentos Que tu causa se distraía dos segundos Una pichulaza Sí Yo lo he hecho con Es básico en el colegio Dibujarle una pichula en el cuaderno De tu causa Yo me acuerdo que lo hacía con Hubo un tiempo que todos los comediantes Tenían su libretita Hace tiempo Antes del celular O sea que el celular se podía anotar Y yo a todos le dibujaba su pichula De mí para ti Y esa que es bonita Porque en la de colegio También de la agenda En mi cole le metían Bello público Su peluhuevo Yo metía Y tú para salvar a tu mamita Para que no tenga El peluhuevo de 10 galifardos Que no conoce Tenías que abrir ¡Aaah! ¡Cote puta! En tu almohada ¡Aaah! Para soñar con mis amigos No, pero sí, sí Sinceramente yo tenía una técnica Que era muy bonita Le digo, oh, ¿me puedes comprar unos chichitos? Y me decía, claro Y yo le daba pendejo nomás Que me cortaba con mi tijera punta de ropa ¡Aaah! No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No han hecho esa huevada? ¡Qué buena esa huevada! Tú manda Ojalá lo voy a hacer O sea, ya una persona de 34 años Lo voy a empezar a hacer Así que si algún día Le mando a comprar chichitos Tu taxi, tu taxi Maestro, córrese ¿Cómo? Quesito parmesano Quesito parmesano Y al maestro le gusta ¡Aaah! Te llevo a otro lado Pero no han hecho esa huevada Pero parece que me vas a acordar El chiste que me contó una vez Fernando Armas De que una señora Se va de luna de miel a Italia Iba a pasar por el Vaticano Y su mamá quería que venga Y le dice Hija, este Pucha, si vas al Vaticano Trame un recuerdo Ay, mamá, no te preocupes Bueno, la señora se va a Italia Todo se olvida Se pasea de lo lindo Y cuando está rezando a Perú ¿Se acuerda? Puta, mi mamá No le traje nada al Vaticano ¿Qué hago? Que agarra y se corta Bebé o puño Y lo pone así en un cofre Mamá, acá te traje algo Vaticano A ver ¿Qué es esto? Son este La barba de San Pedro ¡Mierda! La barba de San Pedro ¿Qué escuché? Ay, San Pedro era pescador Un glande de la comedia Un glande Un glande Gran chiste El señor Fernando Arba Gran jefe No, Fernando Arba Tiene buenos chistes Igual que el gordo casareto Y en especial este ¿Cómo se llama este? Rojas Manolo Manolo Ese es concheso Mierda es un cabello de risa Yo lo he visto en vivo Me respeto con eso El Tobi De su antaño Te lo juro Tiene buenos chistes Y ha sido Regidor De Guadal Manolo Rojo ha sido Regidor de Guadal ¿Por qué me sacas ese dato random? Déjame Que la verdad Si ha sido Pregúntale Oh, ¿tú no has sido? Con su java de naranja Guadal Contando chistes ¿Y el presupuesto? Este era un mariconcito Que preguntaba Para el presupuesto Así le cae la boca A la prensa El mariconcito dice ¿Qué? ¡Ah! ¡Es un mariconcito! Ya, señor Pero queremos saber Las cuentas del periodo anterior Pero queremos saber El desbalance Que hay en el presupuesto Solo un mariconcito Pregunto por los desbalances Desbalanceado tatú Desbalanceado tatuano Facebook añade un nuevo botón Que se llama enviar ¿En qué se diferencia De la opción compartir? Nadie chucha sabe Nadie le interesa Es enviar puede enviar Al WhatsApp A otros lugares La publicación Ahora me salió Ahora por ejemplo No sé A veces veo cosas interesantes En Facebook Y le tomo un screenshot Para mandármela Y me sale ya la opción De Mandar directamente Compartir ¿Por WhatsApp? Ese es el enviar Ese es el enviar Ahora Un voto medio conjudo Porque alguien usa Facebook todavía ¿Yo oye? Yo uso Facebook ¿Para buscar a tu sexo? No No, no Si tu ex tiene 58 años Sí Pero buscar a mi abuelita Que ella sí lo está Porque no me han contado ¿Sabes para qué uso? Abuelita está perdida Está caminando La Javier Prado sola Uy, no Se me borró La dirección El QR No se puede Señito Con la hueva Así Pero con Fermín Trans Después porque no tenemos marcas Pero la gente se va a acordar Se va a acordar De Fermín Trans Pero entre todo Mira lo de ¿Qué noticias estábamos? Muy bien, muy bien El de Facebook El de Facebook Perdón que almorzamos Tengo sueño Lo de Facebook Me acabo de comer un abuelito Le comí los dedos a un mozo ¿Qué? Estaba viendo Estaba viendo Si estaba viendo Estaba viendo mi gran chaparral Déjalo ahí Déjalo ahí Abuelito Manuel siempre da buenas noticias Qué buen programa De Mónica Chang Qué buen programa Está viejazo ya Hablaba de Facebook Porque yo uso Marketplace Ah, verdad A veces te zafan A veces sí A veces te zafan A veces sí A veces sí Siempre te zafan A veces cagan A veces también Te la meten Imbécil A veces te agarra de tarao Te agarra de tarao Claro A veces te agarra de huevonazo Pero encuentras cosas Que no encuentras así Encuentras cosas Por ejemplo Esos tubos para ducha Para que pongas tu cortina Básico Lo encuentras ahí a 20 lucas Claro Tu ganchito para la cortina de baño 5 ozo ahí Tu jueves mesa Tu jueves mesa Tu muebles melamina también Tu cama vieja Que viene con ácaro ya Básico Su colchón 7 de 10 Claro Pero quiero que se te perdió A los 5 Ahí también está Él mismo se ha ido a la cabina Y ha dicho Maestro Mira ahora Me perdí Él solito hizo Un achimiche de mi perro Creó Sanus Y lo metió en Marketplace Solito Pero En serio Como esos grupos Te lo vendo Trujillo Te lo vendo Lima Te lo vendo Lima Compras y ventas Lima Compra-venta Dildo 8.5 de 10 Y tú dices Amiga no Eso no lo compro Eso no lo compro Ni cara Dildo chancado Pero funciona ¿Por qué está la cabeza mordida? Tiene lentes tu concha Está un poco despintado Por el uso Vibra solo para la derecha Dice Que la concha La tengo chueca Como luz Luz de flores Concha con chample Concha coquera La de aquí baja La conchi baja La conchi baja La conchi baja Pie derecho hermano Pie derecho La conchi baja La conchi baja Esa conchita baja Baja la puta El día que Josmerimar Se cambia de esquina Y aún se pierde Yo vivía de Josmerimar A la derecha Ahí siempre estaba Mi papá Esperándome No te estaba esperando No te estaba esperando Gisela Rivera La canadiense Que vino a Perú Y se quedó Sin ovario Se en busca De un marido biológico Descubrió Lo impensado Su mamá Era Melcocha Resumiendo Y aclarando Lo que dijo El canadiense Es mi padre Su mamá Era Melcocha Y Melcocha Ay tenía concha Soy Transmelcocha Hagan sus remesas Por Transmelcocha Ahora mismo Joguete QR Melconchita La Melconchita Antes era Melconchita Y se operó Y ahora es Melconchita Oye pero Es una tipa Que vino de Canadá Porque era adoptada Tipo hijo de Adoptada Ah no era chiste Era adoptada de verdad Si era adoptada de verdad Y vino del extranjero A conocer su verdad Canadá vino a conocer Su madre biológico Peruana Y descubrió lo impensado ¿Qué fue lo impensado Que descubrió? Creo que no lo leí bien Sinceramente No me interesó No me interesó La emoción de ella Pero creo que su mamá Es Melcocha Pero creo que Era algo como que Su mamá no es que La había dado en adopción Uy la robaron Trata de blancas Bueno no era Trata de marrones Trata de marrones Trata nomás Trata de grillo Trató de ser blanca Trató 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 de ser blanca Porque su mamá me dijo Trata de ser blanca Y la mandó a ganar Esa hay un montón Ahorita de influencia Ahí Trata de ser blanca Esa que se echa Dos kilos de polvo En la cara Y su cuello marrón Amiga Parece un Power Ranger El cuello no cuadra Con la pintura Amiga Parece un helado Tricolor De Don Ofri Parece un princesa Uno cuadra Uno es más marrón Que el otro Claro Y cuando se bajan El pantalón La concha es morada Rebagliati Revela Donde será La final De Libertadora 2024 Se va a jugar En el Estadio Monumental Y no acá Nuestro elefante blanco Firmen Vamos a jugar La Libertadora El próximo año En el Monumental La final Si Wow Que paja La Libertadora ¿Va a venir Messi? No, no creo Messi se va a quedar Todavía en el Inter Miami Pero viene Tal vez pueda venir Marcelo Mota Marcelo Mota ¿Quién podría jugar? Uf No va a estar bueno Que bueno Ronaldo Se va a Estados Unidos Pero hay buenos equipos Pueden venir Boca, River Gremium Fluminense O va a jugar Piratas Piratas FC Pero dime ¿Qué equipo es más grande Que un equipo que Tuvo un duelo De religios Con Disney Sí, sí, claro Que los obligaron A sacarse La cara de Johnny Depp La cara de Johnny Depp La cara de Johnny Depp En juicio Qué buena Oye, ¿cuánto costará Ser un equipo de fútbol? Sin huevas Yo creo que Tres héroes Chuchara Sí, Carolina Sí, Carolina Oye, pero hay que hacer uno Pivo acá Hay que ser nuestro equipo de fútbol Y yo prefiero mis porristas A los boys Que luego una de mis porritas Comienza a decir Me caché un expresidente Yo quiero que mis porritas Hacían todos traquitas ¿Por qué no? Así todo con su hélice Como Doraemon Empirocóptero De la nave Tenían una porrita Y decía Inspector Gadget Gadget Claro Volando de la interfierta Ministerio del Interior Anuncia creación De tres grupos especiales Para enfrentar La delincuencia Mira Hermano La casa de los especiales Ya consiguió un trabajo Vamos a enfrentar La delincuencia Pildorita Pero metiendo Elementos Los Avengers Pero suena Tutú No ¿Cómo será de especiales? ¿Viene con huevo o queso? Así de especiales Te preguntan ¿Con huevo o queso? Te gusta Mi querido Roy Para combatir La delincuencia En unidades especiales Hermano Para combatir la delincuencia No La delincuencia está brava Porque ahorita ya La gente misma Se mete balazo solo La gente va Y dice No estoy a peligro Un balazo en bacheta Estoy a peligro Pero es que verdad La gente está Pero asustada Hace tiempo que no veíamos O sea Creo que no hemos vivido Nunca una ola así Tan pendeja Pero porque Ahorita sí A mí me ha pasado Grabar una historia En la calle Escuchar un Que es la moto De un rap Y guardo mi celular Varias historias tengo Que empiezan Hola amigos Como Porque antes Aunque sea la gente Del barrio Fé No Pero Tu historia Y la termina Termina el otro La termina Marico Sigan la cuenta Gracias Claro También hay que tener en cuenta Donde estás La otra vez Yo estaba en Cajamarca Y estaba caminando Con el celular Escucho una bulla Y la guardo Y los chicos me dicen No guardo Este celular Acá no roban Y yo pregunto ¿Cómo así? No hay delincuentes Si hay Pero Ellos tienen miedo ¿De qué? Porque allá Los choros piden Que llamen a la policía Sí claro Porque si te agarran Los ronderos Tu juicio popular Te sacan tu mierda Parece calato amarrado A un poste Mientras te chicotean Y el choro gritando ¡Policía! ¡Policía! Y todo el barrio Fuente Ovejuna Fuente Ovejuna Y tu abuela Con un tronco prendido Yo no fui Y lo tiraste así Con todo En brazos En brazos riendo Para que tengas una idea De qué sufren esos choros Eran En época de pandemia Esa misma gente Que golpea a los choros Le saca su mierda Era la que quemaba murciélagos Sí, sí, sí Por la pandemia ¿Te acuerdas que Hubo un tiempo Que se metían así A las cuevas A matar a los murciélagos No, eso es culpa de los murciélagos ¿Por qué se dejan hacer caldo? Porque entonces Empezó como Fue un caldo de murciélagos Ya después Se supo de que Fue un laboratorio Que se... Qué fuerte, men Sí, sí Entonces Esa gente Esa gente chorada Que yo no estoy en desacuerdo De que calatee Calatee sea el choro Y lo pasé No, no, no ¿Palo? ¿Quién aprende más? Que lo detienen Y luego lo sueltan al toque O que va Tiene su ficha policial Y eso O hay que calateas Y calato camina A la plaza de armas Mientras lo chicotean Y le gritan Buena, gordo chipi Buena Y le sacan su mierda Pero hay que decirle Que en Cajamarca también Cuando hubo la epidemia Del cólera Le sacaron en la mierda Al río Toda la gente En Cajamarca Hacía al río ¡Puncha tu madre! ¡Desahueva! Nada que hervir agua, hermano Era como Palazos al río Para que se desahueve Cuando hay fenómeno Del niño en Cajamarca Puta que le meten palos Al cielo ¡Puncha tu abuela! Ojalá no de gripe aviar Porque pobre pollo No, güey Cuando empezaron Cuando empezaron El pollo de piochique Me echándose Con todos los Cajamarquinos ¡Cuncha tu madre! Que yo no fui Todos los Cajamarquinos Contra un hueón Que ha salido de hacer su quimio ¡Maldito cáncer! Contra el microondas, ¿no? Contra el microondas Contra una persona Que sale de hacerse quimio Ahí, adentro del cáncer Vamos a sacarle la mierda A este hueón Para que el cáncer aprenda Estamos haciendo el drift El drift de la comida Perrita gana concursos ¡Uy, qué rico! Y Pablo Hurtaro Le paga 5 mil soles mensuales Perrita gana concursos Con The Pass Y sus hijas de Pablo Hurtaro Se amargan Inténtale una vez más Inténtale una vez más Presundamente Bueno, se le pagaba Le dé una vez más Le dé una vez más Perrita gana concursos Pero era para su maestría Una más Perrita gana concursos Con disfraz inspirado De Luciana Fuster Y ella reacciona Es sorprendente Dijo a su mujer De Pablo Hurtaro Es que Ah, bueno Es que Luciana ganó Miss Grant, ¿no? Sí ¿Mis qué? Miss Grant Miss Grant Porque Grant Es la suma de dinero Que le van a dar Por ahí ganarse concurso Tiene que vivir un rato En la India Y comer un poco de caca Porque en la India Hasta el agua tiene caca, hermano Por la hueva No, no, no No hay sitio Solo en el lago caca Los cacamarquinos Cuando van a la India Le sacan la mierda al agua Cucha tu madre Saca tu caca Saca tu caca Ya va a llegar Ya va a llegar 30 minutos 30 minutos Un ratito Espera Hasta que ahí llego No tiene sentido Ahí está llegando Está llegando Está llegando Ya llegó Ahí está Ya llegó Ya llegó Ya llegó Es como la heroína Se muere un ratito Pero ahí Mira, mira, mira Mira, mira Como disfruta Mira, mira Como disfruta Luego te pega De la nada Claro Es como un happy brownie Es como esta abuelita Cuando viste Te pega de la nada Por morte Por morte Ay, ay De verdad que Pero igual un saludo Para la perrita Luciana Fuster Ah, leí todo mal Con chasumare Perdón Perdón a la perrita Ana Gervasi Renuncia a Trapapelón De Dina Boluarte En Estados Unidos Cuando le cobotió la mano A Guillermo Rossini El mandatario Estadounidense Guillermo Rossini Acusó a la mandataria De robarle un reloj Porque lo agarró En un pasillo Le dijo Chucha tu madre Suelta Le dijo Ay, foto, foto Yo tengo una teoría Que ni siquiera Era Biden Era un invitador Para fiestas Era un gringuito De mierda Que estaba dando vuelta Era Guillermo Rossini Era Guillermo Rossini Era Guillermo Rossini ¿Por qué? Después que le saludó Dina Sonó Los chistosos Era el hermano De Osvaldo Catone Que estaba buscando Cómo recuperar el mar sano Y Dina Lo agarró de la mar Suélteme Mi viejo de mierda Estaba el tío Rossini Así con Dina Y vino Vidaurre Hoy, vámonos Tenemos que chambear Hay que grabar 24 horas ¿Te acuerdas cuánto? 24 minutos 24 minutos Un saludo Para el papá de Carucho Hernán Vidaurre Presencia comercial Si lo reparten Si lo reparten entre todos los chinos Son 5 dólares cada uno Y para cada trabajador Le llega un centavo Porque correan Correan los chinos Claro Cuidado con los chinos Porque los chinos siempre Con los chinos estamos llegando bien Está creciendo las relaciones La economía está creciendo con los chinos Y cómo no Si mira la Blackpink Chinita pero Qué relaciones no hay que ver con ella Tendrán el culito plano Pero oye Qué bonita son De dos maneras No, claro Debo felicitarte porque ofendiste de dos maneras Uno es que confundiste chinos con coreanos Eso es la misma hueva Chino coreano Y dos que le metiste en su comentario Mega Mega agachador Hermano Sin ningún motivo Carita plana Potito plano Pfff Paga pegada Pero este Toby Toby lo traes Dijo una vaina que me pareció muy interesante En su show Del Toby 2020 Ajá Que hablaba justo de eso De los asiáticos Decía que nosotros queremos separar Chino y coreano y japonés Hoy tú crees que ellos Separan a nosotros No Creo que ellos saben diferenciar Ecuatoriano Mexicano Peruano Si a veces ni nosotros sabemos Guatemalteco Salvadoreño No, cosa Pero para esa canción Para Para ellos somos México Así es México We talk Mexican Mexican English Claro Todos somos mexicanos Sí Todos son chinos A mí me Todos son chinos Hay chinos al lado Y en Chihuacay Y en Chino dulce Tipacay Tipacay ¿Tú crees que cuando para decir Eres tan dulce Le dicen Eres muy Chihuacay? Claro Ese es mi chito Yo he visto Yo he visto en los dramas Que le dicen Puta Tienes muy Chihuacay Y un pío Puta Pero yo Yo soy Tipacay No puedo estar contigo Felicito a Kakash Por su referencia De Voice over Flower Chao 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 Con marijos Que se vaya con Con gabritas Porque un pío Se porta bien mal Con la chiquita ¿Cómo se llama la chiquita De un pío? No me acuerdo Ya ve Este es el otaku No sabe No tiene que ver otaku Es un aeropuerto De cosas Pe huevón Déjame Es un aeropuerto De cosas Mientras esté jalado Hasta Petro Civil Entra Para él Están los chinos Los japoneses Los coreanos Y los selváticos Todos están juntos En el mismo universo Se han reunido Y un pío Le dice ¿Tienes ají de cocona? La chiquita La chiquita ¿Por qué? Casa Chao con marijos Yo soy Tipacay Porque soy salada Y tú eres muy Chejaokay Porque eres muy dulce Es al revés Al revés Es que no me lo has notado En la mano ¿Cómo te vas a notar En la mano? Tipacay Salado Chejaokay Dulce Yo sí Porque soy tarado Pero no da diferencia Una cosa de la otra Oye pero Te lo pongo así Si pongo un filipino Un vietnamita Y un charapo Tú no sabes cuál es Sí, sí, sí El filipino es el que Sortea cosas Fili Chujoy El que sortea cosas El filipino El filipino Chujoy Filipino Chujoy Pecaosa Atacarro Un saludo a Un saludo a Filipino Chujoy Más bien que nos Sortea algo Pecaosa El filipino Chujoy Gran personaje La libertad Docente recibe amenazas Para probar a todos Sus estudiantes En Chepén Ah, eso sí fue verdura Sino que este En Chepén Los chivolos Puta que el narcotráfico La trata de Blanca Puta que está A flor de piel Entonces es como la moda ¿Te acuerdas que antes Era la moda como Somos misterios Y yo soy burrito Y ahora está de moda Ser apretón Y ahora están apretando Los profes No rechuche tu madre No me apruebas Puta que todo Te vas a querer Te vas a reventar A rocones Tu mierda Y los profesores Han salido a denunciar Yo extraño Uno de mis colegios De Trujillo Que no podías apretar A los profes Porque los profes Eran malogrados Pues eran en barrio Era un colegio Era piranga Mi profe era malogrado No me podía sentar Tres días Allí es malogrado Volvimos a la pedofilia Volvimos sin necesidad Uy déjame Pero que necesidad Para que tanto problema Como decían Para que necesidad Para que tanto problema Para la cuestión Es que eran pirañas Tenía un profe Que era profe de computación Y a la vez Tenía su internet Y la cuestión Es que cuando Estaba en computación Decía ya ya Acabamos el word Hagamos la vaina Que pide el cole Acabamos lo de word De eso De esa tontería Y de ahí jugamos Y acabamos el word Todos así acelerados Porque después el profe Decía esta mitad Es counter Esta mitad Es terrorist ¿Qué? ¡Hala! ¡Qué buen profe! Yo creo la sala Ya esta vez Yo soy counter Y todos los terrenos No va después Porque el profe Era viciosazo Tiraba, tiraba, tiraba Full headshot Con pistolita Y nunca le metió Todos ustedes contra mí ¿Qué? Todos ustedes contra mí Nunca le metió Le metió Pero fueron muchos Porque éramos veintitantos Y ahí era muy difícil Y se habían desayunado bien No era caliguar Profe, yo estoy perdiendo la vista No puedo jugar con te No puedo juntar Pero puedo cantar Unas canciones Pero luego El Stevie Wonder El Stevie Wonder De Chefeng De Chefeng Surco Conductor pierde El control Me constagó La caca Oye, hay que hacerle Un programa especial a Cristian Porque le quedan dos días de vida A la mierda Oye, si la Cristian Si tiene ahí Perdona, asegurada Porque Sus sueldos Se los vamos a A sus deudos Oye, la gente Está pidiendo que Tiremos basura Al baño Porque Porque huela mejor Dice Señoras y señores Nuestro montajista Acabamos de entrar al baño Jóman C y yo Y encontramos a nuestro montajista Cagando de una manera Neandertal Porque no hay otra forma De decirlo Ya sé dónde se cagó Caliguarma Queremos pedirle Todas sus colaboraciones A los códigos QR Que ven en pantalla Porque Parece que tiene cáncer Cáncer a la caca Dice que Cristian Se cagó en el río Ganges Y el río Ganges Se escupió No Él se cagó Él fue el que se cagó En el río muerto Y el río murió De verdad Dice que una mosca Se posó su caca Y le dio colera Mutó Se volvió en Godzilla La huevona Luego nada Cristian Un abrazo Y la primera que te comas Un loco Quita de su ropa Como le diría Pablo Hurtado A Dios Meri ¿Qué tal culo hermano? ¿Qué tal culo? Surco Conductor Pierde el control Y empieza a cantar Canciones de Torbellino Acá Y colisiona Con su camioneta Contra una caseta De vigilancia Mal momento para ser Serenago de Surco Está ahí tranquilo Viendo sus tomas Está viendo su ticto Culo ese Y Plum Y ya la que Mierda Algún bólido Carajo Ya no puedo ver culo Ni en el trabajo Así que si eres Serenago de Surco Por favor ten cuidado Porque en cualquier momento Te puede caer un bolocho En la cabeza Un bolocho ahí De colección todavía Uy pero es bueno Este es un Mustang Lo que me ha caído Llegan al hospital Todos los serenos ¿Qué a ti que te cayó? Para mí es un Macerati Hermano Un Macerati Ah otra hueva Otra hueva Yo no palteaba Aún tengo la marca Yo no palteaba Espero que no me pregunten a mí A mí me cayó una combi Me cayó un MG Y ese huevano Ya ni a Mazda Sangamos primavera Tiene su piolín Meándole en el cachete Que no me vean Voy a decir que me atropellaron En Surquillo Me acuerdo Para que no pregunten Y el huevón Un huevón ahí Accidentado Puta Le dije caseta baja Pero no era así Los hinchas de Mazamari Incautaron 106 kilos De droga líquida Y destruyeron Un laboratorio Así que las chicas Superporosas No van a volver a padecer Ya lo destruyeron Hermano 106 kilos De droga líquida Mierda Bien Pero está Es que normalmente La cocaína Tiene un proceso Para que parezca chicha Y la combinan Con varios así Colorantes Y entonces Anda este es chicha Este es coca cola Este es chicha Este es este Y si si En alerta de aeropuerto No ha visto que pasa Una chicha gloria Y le meten el hisopo Y sale su cocaína Su cocaína Su cocaína Maña Pero es un proceso Que aunque ustedes No lo crean Lo inventó Pablo Escobar Ese joven de Pablo Escobar En su tiempo Secuestró a varios químicos Este colombianos Y los hizo que la coca Le hicieran plástico Que la coca Le hicieran líquido Que la coca Le hicieran este Bueno no llego Al punto de hacerlo Como un mito O sea como se llama Gaseoso Pero si Habían tuppers Que están hechos Solo de cocaína Es lo caso Esa historia es buena Porque este Pablo Escobar Hizo mierda De la química Claro que es pendejo Tengo mi causa Las piratappers Oh huevón Pero alucina Que eran los casos Porque este El proceso De hacerlo con plástico Metían Y la cocaína No se funde Con el plástico Sino que Forma parte del plástico Y ahí tu derrites El plástico Y la cocaína Queda arriba Y el plástico abajo Y entonces En ese tiempo De los ochenta Estaba toda el boga Del este Tupperware Pero oye Pero no lo digas Angie que baja Derritiendo su batea A ver si hay Su ñabatea Baza Ah esta me la trajo Mi tía Colombia Una vela En cualquier momento Esta huevada Va a caer No cita cae No pero Es un proceso químico Que de verdad Si se inventaron Por Pablo Escobar Que estaba secuestrando Químicos Pero también Hay una vaina Lo que hace Que ahora En los productos Agroindustriales El agua De la conserva El líquido Le llena de cocaína Ah si Quitan Lo que viene En la conserva Ponte duraz No todo eso Y en la almiba Como no se que proceso Hacen Y sacan la cocaína Si claro Es como un hervor Y una mierda Así Y la coca Se sienta Y el agua sale Y te quedas Con dos Tres Cuatro kilos Pero bueno O sea Dentro de todo Luego tu abuelita Y navidad No debería decir Bueno no Pero luego tu abuelita Y navidad Comían sudorazno Locaso Claro Alguien puede sentar A la abuela De nuevo No abuelita Abuela Cálmate Abuela Abuela ¿Qué? ¿Qué estás haciendo Con los regalos Abuela Abuela Pero su abuela Lo caza Con su durad Pero hay varios procesos Ahora le pueden meter Cocaína a todo Si 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 Es verdad Pero es lo caso Como le meten droga A todo Y como La gente Ponte Yo no podría llevar Droga en el culo ¿Tú crees? Es lo que ¿Tú has visto su foto Guillermo? Yo creo que siento Ahí entran estos cientos de kilos Si Hermano O sea Tú eres brasileño No sé que me preocupa más Yo eres brasileño No sé que me preocupa más Las actitudes de cacas O que me hayas visto el culo Y hayas calculado Cuántas drogas Te pueden meter Como buen emprendedor que soy Yo te digo Culo que veo Culo que veo Acá ya entran Pero sus Sus tres ladrillos Sus tres ladrillos Estos en un solo condón Uno dirá Macán en la paesina de Jacinta Uno dirá Ese es un culo Yo diré Es un container Claro Donde ustedes ven piedras Yo veo culo Para meter coca Donde tú ves Algo para sentarte Yo le veo Un proceso logístico Donde mucha gente Veía una cola Esperando un chifo de mierda Yo veo un restaurante Ya mete tu chero Claro Héroes El mejor restaurante del mundo Y que te chupe la pinta Y que te diga que no No ese restaurante Está feo Chupa 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 Pero es mi papá Trujillo Tumbaron rejas Del parque indoamericano Que protegían La muralla colonial No ¿Qué pasa? En Trujillo Hay una muralla Que cerca Aparte de Trujillo Que era la ciudad De la época de Colonia De la colonia Se había amurallado Para protegerla De robos y demás Pero luego se expandió La ciudad Pero parte de la muralla Sigue viva Como patrimonio histórico Ajá Y huevones fueron Se bajaron la reja Que protegía Para cagar la pared Con la hueva No, los Trujillanos De mierda Yoshio Ruiz Que te pasa Imbécil Yoshio no fue Yoshio Yoshio se fue Yoshio es el Trujillano Más indefenso del mundo Lo único que hace Es fumar hierba Y ver Hannah Montana Una y otra vez Es lo que hace Yoshio Es de esa clase De fumón Es de que fuma hierba Y comienza a cantar Canciones de Lizzie Maguire Es de ese fumón Comiendo arroz con pato En la madrugada Ese es ese fumón Ese Trujillano Que eso lo aventó Preferiría saber Que Yoshio se bajó No sé La muralla Pero ahora sé Que Hannah Montana Todo drogazo Comiendo arroz con pato Que digo Es de leche No leche Es ese Es de algo Que mezcla comida Por la hueva Que tenga Un arroz Verde Una presa milanesa Y yogur Creo que todo va junto Ese es su bacón Es ese tipo de Sí me ha pasado Rico fumón Esa cagada Que son arcoiris Tus siete colores Tus siete colores Exactamente Oye ¿Sabes dónde están Los mejores bocaditos? No en Trujillo Sino en Big Brother Borcaditos artesanales Empanadas de receta única Tortas personalizadas Alfajores de otro planeta Porque también le meten Todo el cariño del mundo Con componentes adictivos Recetas familiares Y cochinadas Hermosas Big Brother Siempre lleva felicidad A tu mesa Todos tienes Tenemos en Chorrillos Y San Borja Si quieres ir Nos vas a encontrar Guillermo Neira Y a mí Vendiendo todo el tipo De empanadas Síguenos en las redes sociales De Big Brother Punto P Y si no No te convence Llámanos al WhatsApp 9129 44096 Y de Oye Tengo un almuerzo Tengo un desayuno Por favor Guillermo Y de Caca Me han dicho Que me van a regalar empanadas Y ellos te van a decir No esa hueva no es así Pero igual ya te comunicaste Con Big Brother También quiero decir Abiertamente aquí Que Caca Y ofreció Que vamos a estar 24-7 Atendiendo las tiendas De Big Brother Por la santa hueva Tú cállate Tú cállate No sé que si entiendes El concepto de trabajo Con la marca Pero Pero él cree que también Debemos ser meseros Quiere Personal de atención Y delivery Delivery Y todo En pregencias también Cuando llega todo tío Me faltó un empanada Me faltó un empanada Nosotros la tenemos 50 kilos de azúcar impalpable Hermano Ya Tres gramos a la avena De guiso De carne Lo salvamos Y ar De las empanadas Último minuto Jotman Silla Tiene que irse Porque viene un señor A revisarle el tubo El guate Del butacaca Señores y señores Jotman Silla Se cagó tu baño O solo te va a revisar el culo Murió uno de sus gatos Y lo metió por el guate Y se tapó Así que ya saben amiguitos Que no vengan en casa No metan a sus guatos A sus gatos al water Pero ¿Qué pasó con tu baño? No, no Está antiguito Entonces tengo que cambiarle la bomba Porque está saliendo agua Está saliendo más agua De la que debería Y me ha venido una cuantita de agua Más de 30 soles Más, más Mucho más Ese water Que sigue chorrando agua Después de un rato Sí, eso Con el siente que me ha llegado Una notificación Esa parte que dice Está utilizando su domicilio Como este Como local Como negocio industrial ¿Qué? ¿De verdad? No, solo que Cristian Vino a cagar un día Y como hace desechos industriales Un saludo para Está contaminando el río Ganges Un saludo para Cristian Que mató al mal muerto Con su culo Nuestro montajista Y persona que no pasa La pauta Que obviamente Se quedó sin noticias Tiene un culo peligroso Así que Si eres su pareja Ten cuidado No le metas nunca El dedo al ano Porque muerde Hay que decirlo aquí La caca de Cristian Es considerada Arma biológica Sí, sí, sí Gas mostaza Está ahí nomás Gas mostaza Y comer motocero Antrax Culo de Cristian Acá está Así que mucho cuidado Si conoces algún Cristian Que tiene un culo peligroso Y si lo conoces Déjalo acá abajo En los comentarios Oye, con un Cristian Culo peligroso También conocido como avispa Porque el culo es peligroso Hermano Ese culo es potente Esto ya fue de nada En serio Eso ya fue No, no ¿Tú quieres que lo diga o no? O tú quieres No, mejor con el gajón Esto fue de nada En serio La concha de tu madre Aunque deberíamos tener clima ¿No? O ya no ¿Clímaco? ¿Clímaco? ¿Tenemos clímaco? Compra estas herramientas Este es leche cherry Ferreterías Don José O verdad No hicimos clima En ninguna de las dos Que manda clima Peorita Manda clima Manda clima ¿Quién toca clima? Rick La Torre Rick La Torre Muy bien Esto fue de nada En serio Muchísimas gracias por estar aquí Lo dejamos con el clima Gracias a fans La Torre Bueno El clima Es un clima como para encontrar Tramposos Como para encontrar Parejas infieles Como para encontrar Influencers Que también lloran Así que Este clima Me da miedo Muchas gracias a Rick Y muchas gracias a fans Y muchas gracias a su mamá Porque a pesar de estar en silla de ruedas Hizo dos gemelos hermosos Debo decir que yo creo que en algún día Rick La Torre y fans Se encontrarán con dos fotos Rajadas Así rotas Tipo juego de gemelas Sería hermoso Sería hermoso Eres parecida a mí No, no la creo Y se juntan las fotos Somos hermanos Somos la misma actriz Son Lindsay Lohan Son Lindsay Lohan ahora A fans y Rick La Torre Un horocruz Un horocruz de Lindsay Lohan Así que ya saben Sigan a fans Sigan a Rick La Torre Y sobre todo Sigan a John Mancilla Que próximamente está presentando Su unipersonal Cómo me gusta el poto Gran nombre unipersonal En Piura lo voy a presentar En Piura Ya sabes El poto chichejora Cómo me gusta el poto Con John Mancilla Un gran unipersonal Que nació gracias a mí Tienes que hacerlo ahora Cómo me gusta el poto ¿No les han pasado Que han visto un poto Y han dicho Uy qué rico Cómo me gusta el poto Yo me gustaría chupar ahí A ese poto le daría Cinco mil solos mensuales Y esto fue Nada en Serios Síganos Suscribanse Miembro Juan Mancilla Gracias por estar En dos programas seguidos En dos días seguidos Sí, sí, sí Esto no se grabó en un día Ya van allá Vamos porque Fermín está en la puerta Y quiero dar porque Fermín trans Ha 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 ha